Guerreros de ultramar. Warhammer 40k. De Graham M. C. Neill. Fase 1. Detección. Prólogo. Unas nubes bajas cruzaban el cielo azul de Tarsis ultra arrastradas por la brisa que mecía los gruesos tallos de maíz que se extendían en todas las direcciones tan lejos como llegaba la vista. El aire era tibio, cargado con el fuerte aroma de los campos listos para ser cosechados. Un vehículo grande, de costados altos, atravesaba de forma pesada el suelo de tierra. Las hojas, afiladas y relucientes, segaban a ambos lados, y el grano era lanzado a un enorme contenedor que había en la parte trasera. El sol todavía no había llegado al cénit, pero el contenedor ya estaba casi lleno. La cosechadora había partido del colectivo granjero de Prandium antes de que aparecieran las primeras luces del amanecer. El humo que salía de los tubos de escape del vehículo pasaba a través de unos filtros antes de esparcirse por el aire en forma de una nube libre de contaminación, por encima de la cabina montada en la sección frontal. La cosechadora se inclinó hacia un lado antes de que uno de los dos ocupantes de la cabina le quitara la palanca de mando al otro. —Courine, te juro que conduces esto como si estuvieras ciego —le soltó Joachim. —Pues la verdad es que no voy a mejorar si no haces más que quitarme los mandos —le contestó Courine, alzando los brazos en gesto de disgusto. Luego, se pasó una mano por el cabello despeinado y se quedó mirando con rabia a su compañero. Joachim notó la mirada de Courine. —Casi nos has metido en la zanja de riego. —Puede ser —admitió Courine—, pero no lo he hecho. —¿Por qué te quité la palanca? Courine se encogió de hombros, reacio admitirlo, y dejó que Joachim condujera la cosechadora con cierta tranquilidad. Se quitó los guantes finos y flexionó los dedos en un intento de aliviar el entumecimiento que sentía en las articulaciones. —Manejar los controles de la cosechadora, que no cesaban de retemblar, y guiarla por los enormes campos era un trabajo agotador. —Estos guantes no sirven de nada —se quejó. —No ayudan en absoluto. Joachim sonrió antes de contestar. —Así que todavía no los has acolchado, ¿verdad? —No. —Tenía la esperanza de que tu elleiza lo hiciera. —No tardará mucho. —Ya te cuida como si fuera tu esposa. —Sí, respondió Courine con una pequeña risa. —Es una muchacha estupenda. —Me cuida muy bien. —Demasiado, comentó Joachim. —Va siendo hora de que te busques tu propia mujer. —¿Qué hay de Bronagh, la doctora de Espandor? —He oído que fue muy dulce contigo. —¿Bronagh? —Ah, sí. —Es una chica de gustos raros, respondió Courine entre risas. Joachim alzó una ceja. Estaba a punto de comentar algo al respecto cuando el mundo estalló a su alrededor. Un impacto estruendoso golpeó el costado de la cosechadora y ambos salieron despedidos de los asientos de la cabina cuando el gigantesco vehículo saltó hacia un lado. Joachim sintió que la sangre le corría por la frente y alargó los brazos para empuñar los mandos cuando la cosechadora comenzó a girar. Tiró de la palanca principal, pero fue demasiado tarde. La oruga izquierda se metió en la zanja de riego y el vehículo volcó de lado. —¡Agárrate! —gritó Joachim mientras el costado de la cosechadora se estrellaba y se retorcía el metal. Sobre ellos cayó una lluvia de cristales rotos, y Joachim sintió un corte en la sien. La cosechadora se estampó contra el campo, y unas enormes columnas de maíz y de polvo salieron hacia el cielo cuando el vehículo cayó por completo sobre la tierra seca. Las inmensas orugas siguieron girando en el aire mientras el motor continuaba en marcha. Pasó casi un minuto antes de que se abriera una de las puertas laterales y... apareciera un par de piernas acabadas en botas. Joachim bajó con cuidado de la cabina y cayó, provocando una fuerte salpicadura, en el agua de la zanja de riego, que le llegaba hasta la rodilla. No logró aterrizar bien y lanzó una maldición antes de agarrarse la cabeza herida. Kourin lo siguió, estaba aturdido y mantenía un brazo pegado al pecho. Los dos observaron sin decir palabra alguna los daños que había sufrido la cosechadora. El vehículo era una masa de metal retorcido y partido. De la sección central de la cosechadora, donde parecía haber impactado algo tremendamente potente, no quedaban más que trozos humeantes y residuos apestosos de maíz quemado. Por Guilliman, ¿qué ha pasado? Se preguntó Kourin sin apenas aliento. ¿Es que nos han disparado? No lo creo, le contestó Joachim al mismo tiempo que le señalaba una columna de humo blanco a unos cientos de metros en el interior del campo. Pero haya sido lo que haya sido, es seguro que tiene algo que ver con eso. Kourin miró en la dirección que le indicaba Joachim. ¿Qué demonios es? No lo sé, pero hay llamas, y tenemos que apagarlas antes de que provoquen un incendio que se lleve toda la cosecha. Kourin asintió y volvió a subir con esfuerzo a la cabina de la cosechadora, donde descolgó un par de extintores que había en la parte posterior, luego, los dejó caer en brazos de Joachim. Después salieron de la zanja trepando por las inclinadas paredes de rococemento. Joachim tuvo que tirar de Kourin para ayudarle a subir el último tramo. Cruzaron con rapidez el campo, ya que su paso se veía facilitado por la larga cicatriz oscura excavada en la tierra que llevaba hacia la columna de humo. Por Macraje, jamás había visto nada parecido, jadeó Kourin. ¿Es un meteorito? Joachim asintió, aunque después se arrepintió debido a las punzadas de dolor que el gesto le provocó. Eso, creo. Llegaron al borde del cráter y se detuvieron asombrados al ver lo que había en el interior. Si se trataba de un meteorito, no se parecía a nada de lo que cualquiera de ellos podría haberse imaginado. Tenía aproximadamente forma esférica y estaba compuesto por una materia de color marrón leproso. Parecía una joya gigantesca, reluciente por el calor residual. Su superficie tenía un aspecto suave y vítreo, lo más probable debido a su paso por la atmósfera. Al verlo con mayor claridad, ambos se dieron cuenta de que lo que surgía del objeto no era un humo apestoso, sino chorros de vapor que salían a presión en forma de géiser de las grietas que había en la superficie, como escapes de una tubería de compresión. Incluso desde el borde del cráter se podía sentir el intenso calor que emitía el objeto. Bueno, no está en llamas, pero despide un calor de narices, dijo Joachim. Tenemos que enfriarlo. Todavía es posible que incendie la cosecha. Kourin meneó la cabeza e hizo el signo de la quila sobre el corazón. Ni hablar. No pienso bajar ahí. ¿Qué? ¿Por qué no? No me gusta la pinta que tiene eso, Joachim. Es algo malo. Lo noto. No seas idiota, Kourin. No es más que una piedra grande, así que venga. Kourin volvió a negar con fuerza con la cabeza y le echó a Joachim el extintor que llevaba él. Toma. Si quieres bajar, baja, pero yo me vuelvo a la cosechadora. Voy a... Ponerme en contacto con Prandium para que alguien venga a recogernos. Joachim comprendió que no tendría sentido discutir con él, así que asintió. Voy a echar un vistazo más de cerca. Enseguida salgo. Se colocó un extintor en cada hombro y bajó con cuidado. Kourin lo estuvo observando hasta que llegó al fondo antes de volver por donde había llegado. Se tocó el brazo y torció la cara con un gesto de sufrimiento cuando sintió un tremendo pinchazo de dolor por encima del codo. Lo tendría roto. Miró por encima del hombro al oír un fuerte siseo, como el del agua al ser arrojada sobre una sartén caliente, pero continuó caminando. El siseo continuó hasta que se oyó un tremendo crujido. Luego, comenzaron los gritos. Kourin dio un salto y se dio la vuelta en el aire cuando oyó los aullidos de agonía de Joachim. Los gritos de su amigo se interrumpieron de forma abrupta y un chillido penetrante cortó el aire, algo por completo alienígena y terrorífico. Kourin volvió de nuevo y echó a correr hacia la cosechadora. El miedo les dio energías renovadas a las piernas. En la cabina había un rifle automático y deseó con desesperación haberlo llevado encima. Avanzó trastabillando por el surco abierto en la tierra hasta que tropezó con una raíz medio enterrada y cayó de rodillas. A su espalda oyó el sonido de unos pasos pesados. Algo grande e inhumanamente veloz atravesaba a toda velocidad el campo de maíz. Oyó los tallos partirse a medida que se acercaba más y más. Kourin no tenía ninguna duda de que lo estaba buscando. Gimió de miedo y se puso en pie tambaleándose antes de echar a correr de nuevo. Se arriesgó a mirar por encima del hombro y distinguió una silueta borrosa y fantasmal entre los tallos. Las pisadas de algo grande parecían llegarle de todos lados. —¿Qué eres? Gritó Kourin mientras seguía corriendo. Avanzó a ciegas y salió en tromba de la plantación para caer gritando en la zanja de riego. Impactó con fuerza y se aplastó el codo contra la superficie de rococemento para luego tragar una gran cantidad de agua al aullar de dolor. Salió del líquido estancado arrastrándose de espaldas, escupiendo agua y sacudiendo la cabeza para despejarse. Alzó la mirada cuando una silueta oscura le tapó la luz del sol. Kourin parpadeó y vio con claridad a su perseguidor. Tomó aliento para gritar. Pero la criatura se le echó encima con una lluvia de golpes cortantes que lo desgarraron por completo antes de que tuviera tiempo de hacerlo. Un charco de sangre se extendió bajo su cuerpo desmembrado. El asesino de Kourin se detuvo tan solo un segundo, como si estuviera olfateando el aire. Subió con facilidad por la pared inclinada de la zanja y se puso en marcha en dirección a Prandium. FASE 2 APROXIMACIÓN CAPÍTULO 1 La Basílica Mortis era el hogar de los mortificadores. La morada ancestral de los marines espaciales del capítulo de los mortificadores giraba en rotación sobre sí misma y con lentitud bajo la débil luz de Posuli de su estrella lejana. La superficie del lugar era montañosa y escarpada. Durante casi diez mil años, desde que el tarot del emperador había guiado al fundador del capítulo, Sasebo Otisuke, los mortificadores habían montado guardia en el mundo nocturno de Posul, y desde entonces, aquellos santos caballeros del imperio habían entrenado a los miembros de su orden de guerreros en el interior de las murallas del monasterio Fortaleza que permanecía en órbita. Por su aspecto, parecía una enorme cadena montañosa que alguien hubiese arrojado al vacío del espacio. Los mejores tecno-sacerdotes y adeptos del imperio se habían reunido para crear aquella fortaleza orbital. La Basílica Mortis era un prodigio de ingeniería y de técnicas arcanas que habían sido olvidadas mucho tiempo atrás. Los mortificadores habían enviado guerreros a lo largo de los milenios desde la Basílica Mortis para que lucharan junto a los ejércitos del imperio al servicio del dios emperador de la humanidad. Compañías, escuadras, cruzadas y, en tres ocasiones, todo el capítulo habían marchado a la guerra. La última vez había sido para combatir contra los orcos en los desiertos bombardeados de Armagedón. Los honores y condecoraciones que el capítulo había ganado rivalizaban incluso con los de otros capítulos tan legendarios como los lobos espaciales, los puños imperiales o los ángeles sangrientos. Cuando estaba ocupado por completo, el monasterio alojaba mil hermanos de batalla del capítulo y sus oficiales, además del personal de apoyo, compuesto por servidores, escribas, tecnómatas y funcionarios, lo que suponía un total de 7.500 almas. De la parte frontal de la montaña de Ademantiem surgían enormes muelles que atravesaban la negrura del espacio, puntos de amarre plateado sobresalían del espigón central. Dos cruceros de ataque de los marines espaciales, erizados de armas. Estaban anclados en los muelles, mientras las fragatas de la clase Gladys y los destructores del tipo Hunter, todos de menor tamaño, llegaban y partían en patrullas rutinarias por los dominios de los mortificadores. Varias pinazas de combate, unas naves de guerra con una potencia de fuego devastadora, permanecían ancladas en el interior de los hangares blindados de las profundidades del monasterio. Las terribles armas de destrucción planetaria permanecían en silencio dentro de sus cascos. Inmóviles. Sobre una de las balizas, que resplandecía en mitad de la oscuridad colocada en el extremo del espigón más alejado de los muelles, se reflejaba la luz procedente del casco de un crucero de ataque que se acercaba al monasterio. El crucero se deslizó con elegancia hacia la fortaleza oscura, escoltado por seis veloces naves de combate de los mortificadores. El capitán y el maestre de atraques del monasterio ya habían intercambiado códigos antiguos y rebuscados saludos en gótico alto, pero, de todas maneras, los mortificadores no estaban dispuestos a correr ninguna clase de riesgo respecto a la seguridad. El Vivictus avanzó con lentitud, propulsado tan solo por los impulsores de maniobra que controlaban su acercamiento a los muelles. El Vivictus, un crucero de ataque de los Oltremerins, era el orgullo del comandante de la flota del Capítulo. Normalmente viajaba acompañado por todo un complemento de naves de escolta, pero los componentes del Escuadrón Arx Praetora permanecían anclados cerca del punto de salto que daba al sistema planetario. A aquellas naves se les había prohibido acercarse al antiguo sepulcro de los mortificadores. La estructura de la nave era alargada y estaba marcada por miles de años de combates contra los enemigos de la humanidad. Una torre parecida a una catedral, rodeada por contrafuertes ornamentados, se alzaba sobre la parte posterior de la estructura y, por respeto a los mortificadores, los cañones de las armas y las rampas de lanzamiento se encontraban tapados por los escudos protectores de explosión. El costado de Babor de la proa relucía en los puntos donde los operarios de los astilleros de Calte habían reparado los terribles daños que había sufrido bajo las armas de una nave Eldar, y la insignia de los Oltremerins brillaba con orgullo renovado en el blindaje frontal. El Vivictus giró la proa con lentitud cuando ya estuvo cerca de la Basílica Mortis, hasta que todo su costado de Estribor quedó frente al montañoso monasterio Fortaleza. Se quedó flotando en silencio en el espacio mientras un enjambre de pequeñas naves pilotos salía de la Basílica Mortis y los aparatos tomaban posiciones con rapidez al otro costado del crucero. Otras naves, que llevaban consigo enormes cables de amarre, cada uno más grueso que un torpedo orbital, surgieron al encuentro del Vivictus y aseguraron los cables a los puntos de anclaje, al mismo tiempo que las naves piloto se aproximaban con lentitud al costado de babor de la astronave de los Oltremerins. Las naves piloto eran poco más que unos potentes motores a los que se había acoplado un diminuto compartimento con un servidor y que se utilizaban para colocar en posición de atraque a las naves de mayor tamaño. Una docena de ellas empujaron con suavidad al Vivictus, con movimientos parecidos a los de diminutos peces parásitos que se alimentaran de una gigantesca criatura marina. Se impulsaban con breves chorros de los motores propulsores. Por fin, el esfuerzo combinado de todos venció la inercia de la nave de mayor tamaño y el Vivictus se acercó con lentitud a la Basílica Mortis. Los gruesos cables tiraron de la nave y la guiaron hacia las abrazaderas de amarre parecidas a garras que la mantendrían anclada de forma segura al monasterio Fortaleza. En el interior del crucero, lo único que se oía en el silencio que envolvía los pasillos era el sonido lejano de las naves piloto y el resonar de unas botas de armadura. Las largas paredes de color blanco marmorio estaban bien iluminadas por numerosas electrovelas y parecían atrapar los sonidos antes de que tuvieran ocasión de rebotar como un eco. Las paredes, rematadas por arcos de curvatura suave, estaban pulidas y tenían una decoración muy sobria. A lo largo del recorrido se veían pequeños nichos iluminados por una débil luz, allí se guardaban en recipientes sellados con campos de éstasis algunas de las reliquias más sagradas del capítulo, el hueso del muslo del anciano Galatán, un cráneo alienígena obtenido en los campos de batalla de Ichar IV, el fragmento de una vidriera de un santuario destruido mucho tiempo atrás o una estatua. De alabastro del propio emperador. Cuatro marines espaciales marchaban hacia los hangares de Estribor, desde donde podrían pasar a la Basílica Mortis. A la cabeza de la delegación iba un gigante calvo, con la piel oscura y correosa como el cuero curtido. El lado izquierdo de la cara estaba cubierto por un entramado de cicatrices. El rostro mostraba un gesto de disgusto y alzaba la mirada al techo del pasillo cada vez que se oía un gemido del metal procedente del casco de la nave, pues se imaginaba los daños que estaban provocando las naves piloto en su preciado navío. El gran almirante Las Loutiberius llevaba la capa ceremonial que indicaba su puesto y rango. La estola de piel de zorro que le rodeaba los hombros le rozaba el cuello y la cadena de plata que la mantenía unida a la armadura de color azul le arañaba la garganta. Llevaba una corona de laureles en la cabeza y las muchas condecoraciones que había ganado relucían sobre el pectoral de la armadura. La insignia resplandeciente de héroe de Macracge relucía como un sol en miniatura. «¡Malditas naves piloto!» murmuró Tiberius. «Acaba de salir de los astilleros de Cald y ya están doblándole el emperador sabe cuántos arcos y paneles. Estoy seguro de que no es tan malo como piensa, gran almirante. Además, sufrirá daños mucho peores antes de que acabemos la misión», comentó el guerrero que marchaba detrás de Tiberius. Era el capitán de la cuarta compañía, Uriel Ventris. La capa de color verde esmeralda propia de su unidad flotaba en el aire a su espalda. Tiberius dejó escapar un gruñido. «En cuanto regresemos a Tarsis Ultra, pienso ponerla en el dique de Chordelis para asegurarme de que se encuentra en la mejor de las condiciones». Uno de los títulos de Uriel como capitán de la cuarta compañía era el de maestre de la flota, pero en reconocimiento de la mayor experiencia de Tiberius en los asuntos de combate espacial, había cedido el cargo al gran almirante, quien lo había aceptado con entusiasmo. No existía ninguna clase de deshonor en aquello, ya que los guerreros de los Oltremerins cumplían las enseñanzas del libro sagrado de su primarca, el Codex Startis, donde se resaltaba la importancia de que cada puesto fuese ocupado por el individuo más apropiado para el cargo, sin importar el rango. Tiberius y el Vivictus habían combatido juntos desde hacía casi 300 años, así que Uriel sabía que el venerable gran almirante sería mejor maestre de la flota que él mismo. Los maestros armeros de la nave se habían esforzado por reparar los daños sufridos por la armadura de Uriel a lo largo del mes que había transcurrido desde la destrucción del pecio espacial bautizado como Muerte de la Virtud. Habían reemplazado la hombrera y habían rellenado y pintado los grandes surcos abiertos por las garras alienígenas. Sin embargo, sin las forjas de Macracge era imposible reparar. Por completo los daños. En la capa verde llevaba prendido un broche pequeño con una rosa blanca engarzada. La joya lo identificaba como un héroe de Pavounis, y bajo ella se veía una serie de estrellas de bronce fijadas a la placa pectoral de la armadura. Su rostro era anguloso, con unos rasgos clásicos pero serios y tensos. Los ojos de color gris tormenta eran pequeños y de párpados pesados. Los dos implantes dorados que llevaba al lado de la sien izquierda y que indicaban los largos años de servicio relucían bajo el cabello oscuro cortado al rape. Los sargentos mayores de Uriel marchaban detrás de él, Pasanius, a la izquierda, y Learchus, a la derecha. Pasanius era de un tamaño mucho mayor que los demás. La armadura que llevaba apenas era capaz de contener su mole, a pesar de que buena parte de las piezas procedían de una armadura de exterminador que había quedado dañada de un modo irreparable. Tanto él como Learchus también tenían las capas verdes de la cuarta compañía, y al igual que su capitán, lucían broches con la rosa blanca de Pavounis. Pasanius tenía los cabellos rubios pegados al cráneo. Aunque mostraba un rostro serio, también era capaz de alegrar con su sentido del humor. La parte inferior del brazo derecho, a partir del codo, relucía con un brillo plateado. Los tecno sacerdotes de Pavounis se lo habían sustituido después del enfrentamiento en las profundidades de ese planeta con el inmemorial dios estelar conocido como el portador de la noche. Su gigantesca guadaña había atravesado la armadura y los huesos, y a pesar de todos los esfuerzos del apotecario Selenus, había sido imposible salvar el tejido vivo que había quedado afectado por su gélido contacto. Learchus era un auténtico oltremerín. Su ascendencia era impecable y de la mejor familia, y cada paso que daba evidenciaba que había nacido para ser guerrero. Entre él y Uriel había surgido una tremenda rivalidad durante el entrenamiento, pero a lo largo de los años compartidos de servicio al capítulo y al emperador habían superado cualquier clase de rencor. El gran almirante Tiberius tiró un poco de la capa hacia el cuello y se recolocó la corona de laurel cuando doblaron la última esquina y se encaminaron hacia el hangar. Un estruendo metálico le indicó que las abrazaderas de amarre de la basílica Mortis los habían enganchado. Meneó la cabeza antes de hablar. Estoy deseando que todo esto acabe. Uriel no sentía lo mismo que Tiberius. Estaba ansioso por conocer a aquellos hermanos de sangre. Además, la amenaza a la que estaba a punto de enfrentarse en Tarsis Ultra le hacía alegrarse mucho más de que el Vivictus hubiese arribado a aquel lugar. Los Mortificadores, un capítulo de marines espaciales segregados hacía ya casi diez mil años, en la segunda fundación, descendían de la misma línea genética de héroes que el propio Uriel. Las narraciones más antiguas contaban como Robote Guilliman, el primarca de los Oltremerins, había conseguido mantener unidos los dominios del emperador después de que casi quedaran destruidos por la traición del señor de la guerra Horus, y como su principal obra, el Codex Startis, había supuesto los cimientos del recién nacido imperio. Uno de los puntos principales de aquellas bases era la orden de que. Las legiones de marines espaciales, con miles de guerreros, debían dividirse para formar unidades de combate de menor tamaño, conocidas hasta aquel día como capítulos, para que de ese modo ningún individuo dispusiera bajo su único mando del terrible poder de toda una legión de marines espaciales. Cada una de las legiones originales había conservado sus esquemas de uniforme y sus nombres, y los capítulos recién creados habían tomado un nuevo nombre y habían emprendido la lucha contra. Los enemigos del emperador por toda la galaxia. Uno de los capitanes de los Oltremerins, Sasebo Otisuke, había recibido él. Mando de los recién creados mortificadores y los había guiado hasta el mundo llamado Posul, donde había establecido su monasterio fortaleza y donde había recibido numerosas menciones y condecoraciones antes de morir. A pesar de que ambos capítulos descendían de la misma línea de sangre de Guilliman, los Oltremerins y los mortificadores no habían tenido contacto entre sí desde hacía miles de años, por lo que Uriel estaba deseoso de conocer a aquellos guerreros y ver lo que había sido de ellos, saber qué batallas habían librado y escuchar sus hazañas. Una guardia de honor de Oltremerin se alineaba a lo largo del pasillo con Columnata que llevaba a las compuertas de embarque de Estribor, y los cuatro guerreros pasaron entre ellos. Al otro extremo de la guardia de honor, se encontraba una gruesa puerta dorada con una manivela circular de cierre y el símbolo grabado de una águila imperial en el frontón. Una luz engastada en una montura de bronce brillaba con resplandor verde para indicar que el paso era seguro. Cuando los Oltremerins se acercaron, un servidor cibernético montado en orugas rodó hacia la puerta para accionar la manivela. Giró con suavidad y unos leves chorros de vapor. Surgieron de los bordes sellados al vacío. La compuerta se echó a un lado con un siseo de descompresión y deslizándose con facilidad, y dejó al descubierto un largo y oscuro túnel de hierro negro que llevaba hasta un portal rodeado de cráneos también negros, que goteaban. De las mandíbulas de las calaveras colgaban colmillos de hielo y en el suelo de piedra del tubo umbilical comenzaban a formarse charcos por la humedad. Tiberius intercambió una mirada de preocupación con Uriel, quien se puso al lado del gran almirante. «No parece muy acogedor, ¿verdad?» comentó Tiberius. «No mucho», contestó Uriel asintiendo. «Bueno, acabemos de una vez. Cuanto antes estemos de regreso hacia Tarsisultra, mejor». Uriel asintió de nuevo y encabezó la marcha por el túnel de entrada. Llegó a la puerta que había en el extremo, que estaba fabricada con el mismo hierro negro que el resto del túnel. La compuerta de aislamiento se cerró con un estampido sonoro a sus espaldas. Una lluvia de hielo derretido cayó sobre las sombreras de Uriel y varios regueros de agua se deslizaron por la placa pectoral y empaparon la parte superior de la capa. Alzó un puño y llamó dos veces con fuerza a la puerta. El eco resonó por las paredes del túnel. No hubo respuesta. Alzó el puño de nuevo para llamar otra vez, pero la puerta se abrió hacia adentro con un inquietante chirrido metálico. Una ráfaga de aire seco y muerto, como el último aliento de un cadáver, surgió del interior de la Basílica Mortis. Uriel captó el olor a huesos y a sepulcros. El interior estaba a oscuras, y la única luz que se distinguía era la de unas cuantas velas titilantes. Hacía tanto frío como en el túnel. Uriel cruzó el portal rodeado de calaveras y entró en el hogar de los... mortificadores. Tiberius, Learchus y Pasanius lo siguieron sin dejar de mirar con inquietud a su alrededor. Se encontraba en el interior de una larga estancia, estatuas sentadas la recorrían longitudinalmente y el techo permanecía envuelto en la oscuridad. Unos estandartes mohosos y con los colores casi borrados colgaban de las paredes. El agua se iba encharcando a sus espaldas a medida que caía en el suelo del túnel de entrada. Una puerta situada en el otro extremo y bajo una arcada en forma de hoja, de la que salía una luz suave, era la única salida visible de aquel lugar. ¿Dónde están los mortificadores? Preguntó Pasanius con un siseo. No lo sé, contestó Uriel, aferrando la empuñadura de la espada con una mano y sin dejar de mirar las estatuas que tenían a los lados. Se aproximó a la que estaba más cercana y pegó un poco más la cara. Apartó las telarañas y limpió el polvo que cubría el rostro de la estatua. Por Guilliman. Exclamó a la vez que retrocedía con gesto asqueado cuando se dio cuenta de que no eran estatuas, sino cadáveres humanos conservados. El hermano de batalla Olfric. Ojalá su nombre y su fuerza sean recordados. Dijo una voz profunda a la espalda de Uriel. Cayó en combate contra los Rud en la batalla de Ortecha IX. Eso fue hace setecientos treinta años, pero fue vengado, y sus hermanos de batalla devoraron los corazones de su matador. De ese modo, su alma pudo marchar a la mesa de banquete del guerrero definitivo. Uriel se giró y vio una figura cubierta por una túnica y con la cabeza tapada por una capucha que se encontraba en la entrada. Llevaba las manos metidas en el interior de las mangas de la túnica. Era evidente por su tamaño que se trataba de un camarada, un marine espacial. Un par de serbocráneos chapados en bronce levitaban por encima del individuo. Entre ambos colgaba un fino hilo de cobre y unos calibradores metálicos que se agitaron cuando los serbocráneos entraron dotando en la estancia. Uno de ellos llevaba un largo pergamino sobre el que rascaba una pluma que escribía algo. El otro voló con lentitud hacia los soltremerins. El artefacto cilíndrico que llevaba encajado debajo de los dientes de la mandíbula siempre sonriente emitía una luz rojiza. Se quedó flotando delante de Uriel y la luz roja cruzó su cabeza primero de arriba abajo y después de un lado a otro. El capitán tuvo que reprimir el impulso supersticioso de derribarlo de un golpe. El cráneo pasó luego a hacer lo mismo delante de Pasanius y de Learchus. Iluminó las cabezas de ambos con la misma luz roja. Cuando se colocó ante Tiberius, el gran almirante alzó enfurecido una mano y lo ahuyentó. —¡Maldito cacharro! —exclamó. —¿Para qué es todo esto? El cráneo retrocedió con un leve chillido y se quedó flotando en el aire justo fuera de su alcance. El compañero lo siguió, arrastrado por el cable de cobre que los unía. —No se inquiete, gran almirante —dijo la figura apostada en el umbral de la puerta. Estos artefactos tan sólo están midiendo y anotando una imagen tridimensional de sus cráneos. Al ver el gesto de confusión del rostro de Tiberius, el marine espacial se lo aclaró todo. De ese modo, cuando muera, se le podrá colocar en el lugar más adecuado para sus dimensiones. Tiberius se quedó mirando con la boca abierta la figura, que se bajó la capucha y dio unos pasos para colocarse bajo la luz. Tenía la piel del color del ébano y llevaba el cabello largo recogido en trenzas decoradas con cuentas de cristal. En la frente relucían cuatro implantes metálicos dorados. Sus rasgos y sus ojos oscuros mostraron un gesto sombrío cuando se dirigió a los sorprendidos Oltremerins. Soy el hermano capellán Astador de los mortificadores. Les doy la bienvenida, hermanos. Aquello no era lo que Uriel se había esperado de los mortificadores. Después de presentarse, Astador había dado media vuelta y había salido de aquella cámara mortuoria sin decir ni una sola palabra más, lo que había obligado a los asombrados Oltremerins a seguirlo. Los dos serbocráneos avanzaron flotando en el aire al lado de su dueño, justo por encima de la cabeza. Uriel se preguntó qué otros artefactos tecnológicos utilizarían los mortificadores. Los Oltremerins prohibían el uso de los serbocráneos, ya que preferían que los restos mortales de los servidores imperiales fallecidos fueran enterrados con el cuerpo completo, para que pudieran sentarse enteros a la derecha del emperador. Las demás estancias de los mortificadores eran tan sombrías y silenciosas como una tumba. En cada portal y en cada cámara que atravesaron había más cráneos, y sólo entonces Uriel se dio cuenta, al fijarse con mayor atención, de que ninguna había sido tallada o creada por manos humanas. Todas eran auténticas, blanqueadas y cubiertas de polvo por el paso del tiempo. Aunque no vieron a ningún habitante del monasterio fortaleza a lo largo del prolongado trayecto, el silencio se vio interrumpido de vez en cuando por himnos y por sombríos cánticos devocionales. La sensación de extrañeza de Uriel aumentó cuanto más penetraron en aquel sepulcro melancólico. ¿Cómo era posible que unos guerreros que llevaban la misma sangre que él vivieran en un lugar tan morboso? ¿Cómo era posible que aquellos hijos de Guilliman se hubiesen apartado tanto de las enseñanzas del primarca? Aceleró el paso hasta colocarse al lado de Astador. Hermano Astador, le dijo Uriel, no pretendo ofender, pero ¿ha sufrido el capítulo grandes pérdidas en tiempos recientes? Astador negó con la cabeza y con gesto sorprendido. No. Hemos regresado de Armagedón cubiertos de gloria y con los huesos de nuestros caídos. ¿Por qué lo pregunta? Uriel procuró buscar las palabras apropiadas. Necesitaban la ayuda de los mortificadores y provocar una mala impresión podría acabar con las esperanzas de encontrar apoyo en ellos. Las estancias del monasterio sugieren que todo el capítulo está de luto. ¿No es así en Macracje? No, la fortaleza de Hera es un lugar de celebraciones y de alegría por. Encontrarnos al servicio del emperador. Allí resuenan los relatos de valentía y de honor. Astador se quedó callado unos momentos antes de contestar. ¿Es usted nativo de Macracje? No, nací en Cald, aunque me entrené en el campamento a Gisellus de Macracje desde que tenía seis años. ¿Y diría que su vida ha sido consecuencia de su mundo natal? Uriel pensó por un momento en la pregunta de Astador. Sí, así es. Trabajé en una granja subterránea desde el mismo día en que aprendí a caminar. En Cald nos crían con dureza. O trabajabas bien y te partías la espalda, o te daban con la vara allí mismo. ¿Disfrutó de su vida allí? Supongo que sí, aunque apenas lo recuerdo ya. Era un trabajo duro, pero mi familia me quería y se preocupaba por mí. Recuerdo la sensación de felicidad. Pero abandonó todo aquello para convertirse en un ultremerín. Sí, en ultramar todo el mundo se entrena para ser soldado. Descubrí que tenía un talento natural para la guerra, y juré que sería el mejor guerrero que jamás hubiese visto Macracje. Astador asintió. Capitán Ventris, usted es quien es y cómo es debido al lugar de donde procede, así que no me juzgue con sus propios baremos. El hogar que se encuentra bajo nosotros fue mi hogar. Hasta que fui escogido para ser uno de los guerreros del emperador, no conocí ni la alegría ni la luz del sol. Ninguna de estas dos cosas existen en Posul, sólo una vida brutal de oscuridad y de derramamiento de sangre. Conseguí trescientos cráneos en batalla antes de que me eligieran para ser un marine espacial, y desde ese día me he dedicado a matar a los enemigos del emperador. Desde entonces, he visto la luz del sol, pero no he conocido la alegría. Un marine espacial no necesita la alegría ni tampoco la gloria, saltó de. Repente Learchus. El servicio al emperador será todo su sustento, y su alma se sentirá satisfecha. Astador se detuvo y giró para mirar al veterano sargento. Ha citado el códex Estartis, sargento. Nosotros ya hemos superado la necesidad de seguir semejante dogma y hemos forjado nuestro propio camino gracias a la sabiduría de nuestros capellanes. No es nuestro modo de vida seguir sometidos a unas palabras escritas hace milenios. Los Oltremerín se detuvieron en seco, horrorizados por la blasfemia que. Astador había expresado con tanta tranquilidad. Que se hablara de las sagradas escrituras de Robote Guilliman con tanta despreocupación era algo que jamás se hubieran esperado de un camarada marine espacial. Tiberius fue el primero en recuperar el habla. Discúlpenos, hermano capellán, pero nos sorprende oír a alguien cuyos. Ancestros se remontan al propio primarca bendito hablar de ese modo del códex Estartis. Astador se inclinó en una reverencia de respeto hacia Tiberius. Le pido disculpas si mis palabras los han ofendido, gran general. Veneramos al primarca, al igual que ustedes. Es el padre de nuestro capítulo, y todos los juramentos de lealtad que pronunciamos los dirigimos a él y al emperador. Pero, ¿se burlan de su mayor obra? Le espetó Learchus con los puños. Apretados. No, hermano, muy al contrario, contestó Astador a la vez que se colocaba frente a Learchus. Consideramos sus palabras la base de nuestro modo de vida, pero no sería sabio seguir sus enseñanzas sin tener en cuenta todo lo que hemos aprendido y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eso no sería más que una simple repetición. La repetición lleva al estancamiento, y el estancamiento nos condena. Uriel le puso una mano en el hombro a Astador antes de hablar. Hermano Astador, ¿no sería mejor que continuásemos? Hemos venido a hablar con el maestre del capítulo y no tenemos tiempo para iniciar un debate teológico. El planeta Tarsis Ultra se encuentra amenazado por el enemigo más mortífero y deseamos pedirle ayuda a vuestro maestre en la batalla que se avecina. Astador asintió sin darse la vuelta y luego giró sobre los talones para adentrarse en la oscuridad una vez más. Uriel dejó escapar la respiración que había estado conteniendo y relajó la mandíbula. Maldita sea, Learchus. Susurró. Hemos venido a pedir ayuda, no a pelearnos con ellos. Pero, ya ha oído lo que ha dicho del códex. Protestó Learchus. Uriel tiene razón, Learchus, le soltó Tiberius. Todos somos guerreros del emperador, y eso es lo más importante. Ya sabes que existen otros capítulos que no siguen las enseñanzas del primarca de un modo tan estricto como nosotros. Los hijos de Rus tienen su propio modo de vida y los consideramos nuestros aliados, ¿no es así? Learchus asintió, aunque Uriel se dio cuenta de que no estaba convencido. Uriel siguió con la mirada a Astador mientras avanzaba por la oscuridad del monasterio Fortaleza. Los cráneos de los mortificadores muertos lo observaban desde las paredes. Uriel suspiró. Sin duda, el tiempo y la lejanía podían cambiar mucho un capítulo, sin importar cuáles fueran sus antepasados. Astador se giró una vez más y les indicó que siguieran. Lord Magyore los espera. Uriel pensó que la galería de hueso tenía un nombre muy apropiado mientras aguardaba a Lord Magyore, maestre del capítulo de los mortificadores. Un claustro de hueso tallado rodeaba el suelo de losas de piedra pavimentado con centenares de lápidas. En el interior de las columnas del claustro habían abierto nichos en los que habían sido colocados esqueletos de guerreros que empuñaban espadas. Todo el techo de la cúpula estaba formado por cráneos entrelazados. Las cuencas vacías de los ojos miraban con fijeza a los que se encontraban en sus dominios. Los cuatro oltremerín se quedaron en el centro de la amplia estancia delimitada por el claustro. Uriel y Tiberius estaban delante y Pasanius y Learchus, en posición de firmes, a sus espaldas. Unas estatuas mortuorias de ángeles flanqueaban un ancho trono formado a partir de los huesos de marines espaciales muertos mucho tiempo atrás. Uriel distinguió fémures, espinas dorsales y otros tipos de huesos, aparte de las sonrientes calaveras que los miraban desde los extremos de los reposabrazos y la parte superior del respaldo del trono. Al lado del trono había una mesa de patas de hueso con un cuenco esmaltado en tonos oscuros en el tablero. Dondequiera que Uriel mirara, la muerte era reverenciada y exaltada por encima de todo lo demás. Astador se quedó al lado del trono y se había bajado de nuevo la capucha de la túnica negra para taparse el rostro. Resonó un profundo gón y unas puertas ocultas detrás del trono se abrieron en silencio. Las primeras figuras de una procesión entraron en la galería de hueso. Decenas de individuos con túnicas y capuchas bajadas pasaron casi arrastrando los pies. Algunos iban balanceando en el aire incensarios mientras otros entonaban un cántico sombrío, pero todos llevaban las cabezas agachadas. Se colocaron ordenadamente por toda la estancia, hasta que cada uno de los esqueletos de los nichos tuvo un acompañante vivo al lado. Dos exterminadores de armadura negra decorada con rebordes de hueso entraron en la cámara. Ambos empuñaban una guadaña de hoja larga y ancha. Los cascos estaban diseñados de forma que parecieran calaveras aullantes, y Uriel se imaginó el terror que aquellos guerreros debían de provocar en sus enemigos. Los exterminadores se colocaron a los lados del trono, al mismo tiempo que un esqueleto alado, del tamaño aproximado de un niño, entraba. Aleteando. Las alas tenían un aspecto frágil, con unas membranas compuestas por restos de tela enganchados a los largos huesos. Se posó sobre el respaldo del trono y se quedó allí, mirando en silencio a los pasmados oltremerins. Los cables de bronce relucían en las junturas de los huesos, y Uriel distinguió el pequeño aparato suspensor que llevaba colocado en la espina dorsal, entre las alas. Uriel torció la boca con un gesto de asco al ver con claridad aquel acompañante al lado en el preciso instante en que un individuo de estatura elevada y protegido por una armadura de hueso entraba en la estancia. Se movía con lentitud, sin prisa. Cada paso que daba era solemne. La placa pectoral estaba compuesta por costillas largas y dobladas en la forma adecuada. El águila imperial que aparecía en el centro era tan esquelética como la criatura posada sobre el trono y que lo observaba todo desde allí. Cada pieza de la armadura del guerrero, desde las grebas hasta los abambrazos, pasando por la coraza y la gorguera, estaba hecha de hueso. Empuñaba una guadaña. Gigantesca, con la afilada hoja plateada y el mango de un negro ébano reluciente. Lord Maggiore, ya que sin duda debía ser él, se quedó de pie delante del trono y les hizo una reverencia a los oltremerins. Su largo cabello plateado estaba recogido en numerosas trenzas adornadas con cuentas de cristal que le llegaban hasta la nuca. La piel del rostro, negra como el carbón, parecía un paisaje lunar agujereado y cubierto de multitud de arrugas. La larga barba blanca dividida en dos alcanzaba la cintura y acababa en punta gracias a los ungüentos que le habían aplicado. Los ojos no eran más que unos agujeros negros. Aunque era imposible adivinar con seguridad la edad del maestre del capítulo, Uriel estaba seguro de que debía de tener al menos unos setecientos años. Lord Maggiore se sentó en el trono antes de empezar a hablar. «Les doy la bienvenida, hermanos de sangre». Uriel se quedó sorprendido por la fuerza y la autoridad que resonaba en la voz del viejo guerrero, pero ocultó su sorpresa y dio un paso adelante para hacer una reverencia. «Lord Maggiore, os agradecemos la bienvenida y os traemos saludos de vuestros hermanos de ultramar». Lord Calgar en persona me indicó que os transmitiera sus cumplidos. Lord Maggiore asintió con lentitud como muestra de aceptación del saludo de Uriel. «Viene con noticias sombrías, capitán Ventris. Nuestros capellanes han observado grandes portentos y le han visto. ¿Me han visto? Le han visto empapado en sangre. Le han visto victorioso. Le han visto muerto». Le contestó Lord Maggiore. «No lo entiendo, mi señor». Hace tiempo que sabemos de su llegada, Uriel Ventris, aunque desconocíamos el motivo. «Dígame, ¿por qué han venido a mi monasterio, hermano de sangre?». Agradecido por volver a un asunto que podía comprender, Uriel inclinó de nuevo la cabeza ante Lord Maggiore. «Hemos venido con la esperanza de que honraréis la deuda del guerrero y os uniréis a nosotros en la batalla contra un enemigo terrible». ¿Alude al juramento que Guilliman pronunció en Tarsis Sultra durante la Gran Cruzada? «Así es, Lord Maggiore. ¿Ese juramento todavía ata a su capítulo?». «Sí, mi señor. Como ha ocurrido desde que nuestro bendito primarca hizo su juramento de hermandad con el soldado que le salvó la vida, estamos juramentados a defender a la gente de Tarsis Sultra si su planeta se ve amenazado en alguna ocasión». «¿Y está amenazado?» Le preguntó Lord Maggiore con un tono de voz formal. «¿Lo está?». «¿Estás seguro?». «Sí, mi señor. Uno de los tentáculos del gran devorador avanza hacia el planeta y lo atacará dentro de poco. Mis guerreros y yo hemos abordado y destruido hace poco un pecio espacial bautizado con el nombre de muerte de la virtud que se dirigía hacia Tarsis Sultra. Esa nave maldita estaba repleta de genestialers y los combatimos con valor. Al regresar a nuestra nave, los astrópatas detectaron una disfunción psíquica conocida como sombra en la disformidad que avanzaba hacia nosotros. «Mi señor, los tiránidos están en camino. De eso, estoy seguro por completo. Y qué desea de nosotros. Mi capítulo está obligado por honor a defender ese sistema planetario y yo invoco la sangre que compartimos para que vengáis en nuestra ayuda. Los tiránidos son unos enemigos monstruosos y nos veremos muy apurados para derrotarlos. Con vuestros valientes guerreros a nuestro lado, tendremos muchas más posibilidades de vencer». Lord Maggiore sonrió, lo que dejó al descubierto unos dientes blancos y… relucientes. «No intente apelar a la vanidad de mis guerreros, Capitán Ventris. Conozco muy bien la deuda y la unión que existe entre nosotros. Así pues, ¿vuestros guerreros lucharán a nuestro lado?» «Eso está por ver», comentó Lord Maggiore antes de hacerle un gesto a Astador. Astador se acercó a su señor y se quedó a la espera de órdenes. «Hermano capellán Astador, ¿podríais realizar una búsqueda visionaria?» «Sí, mi señor». «¿Cómo ordenéis?» contestó Astador. El capellán se abrió la túnica y la dejó caer al suelo formado por lápidas de piedra. Su armadura era del color de la sangre derramada, oscura y amenazadora, con los rebordes dorados. Cada hombrera estaba adornada con calaveras de obsidiana. A un lado, llevaba el crocius arcanem de alas doradas, el arma y símbolo de autoridad de todos los capellanes. Se inclinó y le quitó uno de los guanteletes al Lord Maggiore. Luego, le colocó la mano al lado del cuenco que había en la mesa. A continuación, empuñó el crocius arcanem, le hizo un corte en la palma de la mano y dejó que la sangre cayera en el cuenco. Lord Maggiore abrió y cerró el puño varias veces para impedir que la sangre de la herida se coagulara hasta que el cuenco estuviera lleno. Astador tomó en sus manos el cuenco y se lo ofreció a Lord Maggiore, quien lo aceptó con una respetuosa inclinación de cabeza. El maestre del capítulo tomó un sorbo de su propia sangre y le devolvió el cuenco al capellán. Astador alzó el cuenco y se echó la sangre sobre la cara, a modo de una lluvia roja. Mientras bebía varios tragos de la sangre de su señor, Uriel torció el gesto de disgusto. ¿Qué clase de ritual bárbaro estaban llevando a cabo? ¿Por qué era necesario utilizar la sangre de un marine espacial? ¿Era posible que los mortificadores hubieran caído tan bajo que practicaban ceremonias y rituales habitualmente más relacionados con los poderes siniestros? Miró de reojo a Tiberius. El rostro del gran almirante no mostraba expresión alguna, pero Uriel se fijó en que estaba apretando con fuerza la mandíbula, así que siguió su ejemplo. Astador dejó escapar un gemido y alargó una mano para buscar a Sidero y mantenerse en pie. La criatura huesuda posada sobre el trono de Lord Maggiore alzó el vuelo. Aleteó de forma ruidosa hacia el tambaleante capellán y atrapó el cuenco un momento después de que sus dedos lo dejaran caer. Uriel no pudo contenerse más. ¿Qué está haciendo? Esto parece brujería impía. Silencio. Le ordenó Lord Maggiore con un rugido. Busca el consejo de nuestros reverenciados antepasados. Su sabiduría procede de más allá del velo de la muerte y no está influida por las preocupaciones de los vivos. Busca su orientación sobre si debemos unirnos a esta lucha. Uriel estaba a punto de contestarle cuando una mano lo agarró con tremenda fuerza del brazo. El gran almirante Tiberius negó lentamente con la cabeza. El devorador viene de más allá de la galaxia, e incluso al llamarlo así, la humanidad demuestra su ignorancia, gimió hasta dor. La inmortal mente enjambre controla todos sus pensamientos. Tantos seres. Un billón de billones de monstruos forman la mente común, y nadie puede comprender de verdad su tamaño. Viene hacia aquí y quiere alimentarse. No se puede negociar con eso, no se puede razonar con eso, tan solo se puede combatir. Debemos combatir. Hasta dor cayó de rodillas y vomitó un chorro de sangre reluciente, pero la criatura alada estaba preparada y recogió el fluido vital en el cuenco. Luego, aleteó para acercárselo a Maggior y le entregó el recipiente lleno de sangre antes de volver a posarse sobre el respaldo del trono. Lord Maggior fijó la mirada en los ojos de Uriel y sonrió antes de beber un trago de su propia sangre vomitada. Uriel oyó como Learchus daba unas cuantas arcadas, pero se obligó a ocultar el asco que le producía aquello. El maestre del capítulo de los mortificadores se limpió un goterón de sangre de la barba antes de hablar. Los augurios no son propicios, Uriel Ventris de los altremerins. Uriel sintió que el corazón se le encogía de desánimo, pero Lord Maggior no había acabado todavía. Se puso en pie y cruzó el espacio que lo separaba de Uriel. El maestre del capítulo le ofreció el cuenco. El altremerín vio la sangre manchada de saliva que había en el interior. ¿Sellará el pacto de nuestra hermandad, Capitán Ventris? Uriel se quedó mirando la sangre. Tenía un color escarlata brillante. Sintió que le subía la bilis, pero aún así tomó en las manos el cuenco que le ofrecía Lord Maggior. Uriel vio un destello de diversión en la mirada del maestre y se enfureció. Inclinó el cuenco y sintió como la sangre le llenaba la boca antes de tragar. Mientras el líquido se deslizaba por la garganta, Uriel percibió como una parte de la fuerza y de la vitalidad de Lord Maggior lo llenaban. La sangre llevaba consigo el peso de los años en su sabor metálico y caliente. Uriel sufrió una arcada cuando una poderosa visión de matanzas, cargada de una eternidad de muerte, le colmó de repente todos los sentidos. Vio un par de ojos amarillos y alienígenas, y sintió de nuevo en la mente el contacto del portador de la noche. Lord Maggior tomó el cuenco de los dedos sin fuerzas de Uriel y se giró para mirar a Astador, quien asintió. Honraremos la deuda del guerrero, Capitán Ventris. Enviaré una compañía de mis guerreros con el capellán Astador al mando. Combatirán uno al lado del otro, como iguales. La sangre ha hablado y nuestro lazo de hermandad ha sido renovado. Uriel apenas lo oyó, pero asintió de todas maneras, una sensación enfermiza que salía de lo más profundo de su ser. Sin embargo, no sabía si se debía a la sangre o al recuerdo del portador de la noche. Capítulo 2 La enorme ciudad de Erebus relucía como una joya brillante en las laderas de las montañas Kalin. La habían construido en una gigantesca hendidura de la roca, donde parecía que un gigante hubiese dado una palada y hubiera excavado un agujero ovalado en la ladera sureste de la montaña más alta. Fundada en un valle rocoso de lados de gran pendiente, de unos nueve kilómetros de ancho en la entrada, la ciudad se extendía casi cuarenta kilómetros hacia el interior de las montañas. Estaba dividida. Por la mitad por el río Neves, y era el hogar de aproximadamente unos diez millones de personas. Erebus era un hormiguero abarrotado y la ciudad más poblada de Tarsis Ultra. Las unidades de habitáculos, las factorías, las cúpulas hidropónicas, las avenidas del Placer y otras estructuras semejantes competían por el espacio que ofrecían las empinadas laderas del valle. Unas gigantescas estructuras de cristal y de acero se alzaban como flores metálicas que surgieran de los costados de la montaña, y casi cada metro cuadrado del lugar tenía una construcción de alguna clase. Desde el suelo del valle hasta la elevada majestuosidad de los habitáculos de lujo y especias exóticas de los bares de carne, cada fragmento de piedra estaba decorado con vigas, fustes, puntales y columnas estrechas, que soportaban una mezcla ecléctica de estilos que chocaban por completo con la sencillez y elegancia de las construcciones de mármol de los edificios más antiguos, construidos por los Oltremerins diez mil años antes. Cuando erigieron ciudad Erebus, que era como se la conocía por entonces, era un modelo de urbe perfecta, pero desde aquellos días la situación había cambiado mucho. Donde antaño la ciudad había servido como un ejemplo de todo lo que era bueno en la sociedad humana, diez mil años de expansión continuada habían pasado factura a los ideales utópicos y habían llevado a la ciudad cerca de la sombría realidad de las colmenas de mundos como Armageddon o Necromunda. Unas colosales esculturas de acero, rodeadas por unidades de habitáculos, se alzaban por encima de las laderas de las montañas. A medida que cada estructura se alzaba más y más, los accidentes se hacían más y más frecuentes. Las capas de acero cedían bajo la tremenda presión que sufrían y se desprendían de los cimientos. Deslizándose de forma majestuosa por las laderas rocosas, arrastraban pasarelas, puentes y gente a su paso, hasta que se estrellaban de manera espectacular contra el fondo del valle como una masa caótica de metal retorcido, rococemento y cuerpos destrozados. Sin embargo, incluso allí, en el fondo del valle, entre el torbellino continuo de los escombros, la gente vivía y prosperaba. En el floreciente submundo de la ciudad, un lugar llamado el tufo, existían pasillos de decoración barroca y estancias de esplendor anárquico que eran el santuario de las bandas de pandilleros, los ladrones y demás escoria. Los miembros del adeptus arbites, a los que por allí conocían como «los bronces», habían declarado algunas de las zonas más peligrosas del tufo áreas restringidas, e incluso los grupos más encallecidos de las escuadras de ejecución de los arbites procuraban. Pasar por allí en secciones numerosas, con las escopetas de combate amartilladas y preparadas para disparar. En las profundidades del tufo acechaban pandillas muy violentas que se dedicaban a recuperar lo que se podía de entre las ruinas de los habitáculos derrumbados, de las torres de producción derribadas y de los cadáveres de otros pandilleros. Era muy frecuente que las bandas rivales se enfrentaran en combates feroces para controlar las estructuras recién derrumbadas en sus ansias por saquear los nuevos recursos que ofrecían. O, a veces, luchaban por el puro placer de hacerlo. Perro Blanco saltó encima del mostrador del bar carne. Las balas que lo perseguían acribillaron la superficie de madera y la convirtieron en astillas un momento después de que se bajara rodando con el cuerpo. Corrió el pasador de la escopeta de combate, metió un cartucho en la recámara y se quedó agachado detrás de la barra mientras las botellas quedaban destrozadas y el espejo estallaba en una lluvia de dagas reflectantes. El camarero lanzó un chillido y se desplomó a su lado, intentando tapar. Con la mano una herida sangrante en el hombro. La lluvia de cristales le había arañado la cara y la tenía cubierta de hilillos de sangre. Perro Blanco le guiñó un ojo al hombre, que sollozaba. Me parece que no es tu día de suerte, le dijo. La música de machaque casi ahogaba el estruendo del tiroteo. Seis wheelers con armas de gran potencia de fuego habían entrado en el bar y habían vaciado los cargadores por todo el local de forma indiscriminada, los clientes caían a causa de las ráfagas de las armas automáticas. ¿Quién se lo hubiera esperado? Perro Blanco respiró profundamente, se puso al hombro la escopeta y se arrastró hasta el otro lado de la barra. La superficie azulada de acero relucía como nueva y, en esos momentos, se alegró como nunca de haber matado al bronce que la había llevado antes. Los gritos y los chillidos de pánico inundaron el local mientras la gente intentaba marcharse, desesperada ante la posibilidad de quedar atrapada en mitad de otra lucha de bandas, una circunstancia que se estaba convirtiendo en algo demasiado frecuente en la colmena Erebus. Las potentes ráfagas de disparos resonaron de nuevo por todo el bar y se oyeron más gritos. La música enmudeció cuando los altoparlantes desaparecieron en una lluvia de chispas. La gente siguió cayendo con grandes agujeros en el pecho o el cuerpo partido por los proyectiles de gran calibre. Perro Blanco se atrevió a echar un vistazo por un lado de la barra. Tigrilla estaba acorralada detrás de una mesa volcada, con un cuchillo arrojadizo en cada mano, y Plata se había puesto a cubierto detrás de una gruesa columna de acero. No vio ni a Jhon ni Pisotón ni a Lex, pero supuso que, al igual que siempre, uno era demasiado listo y otro demasiado afortunado como para haber caído en las primeras ráfagas de fuego automático. Putos Wilderns. La vida para el jefe de una banda pequeña ya era lo suficientemente dura como para que aquellos majaderos le hicieran más peligrosa todavía. Ya había bastante con que los bronces machacaran como martillos de hierro a cualquiera que infringiera la ley, lo que incluía casi todo el mundo en aquella parte de la colmena, cuando salían de la imponente fortaleza sombría que se alzaba en el borde del tufo, la peor de las malas zonas de la ciudad. Ni siquiera los bronces entraban allí sin armamento pesado. Pero los Wilderns. No los podía entender. Él robaba y mataba por dinero, y para ser el jefe del tufo, pero aquellos psicópatas mataban por matar. No había forma de adivinar dónde o cuándo atacarían, empuñando aquellas potentes armas, no dejaban de disparar hasta que todo el mundo estaba muerto. Podía entenderlo de matar para sacar alguna clase de beneficio, pero no le veía ningún sentido a aquellas matanzas, y eso sulfuraba mucho a Perro Blanco. —¡Vamos, salid! —¡Salid de donde estéis! —gritó uno de los Wilderns con voz. —¡Atiplada! Perro Blanco oyó como metían otro cargador en una arma y le hizo un gesto de asentimiento a Tigrilla. La joven pelirroja se puso en pie como un muelle liberado y lanzó un cuchillo arrojadizo con precisión infalible. La estrecha hoja del arma se clavó por completo en el ojo del Wildern que estaba más cerca, y el individuo se desplomó al suelo sin un solo grito. Tigrilla se agachó de nuevo un momento antes de que las ráfagas hicieran saltar chispas y algunos trozos de la mesa metálica detrás de la que se había ocultado. Una de las esquirlas que habían saltado de la mesa había desgarrado el mono negro ceñido que llevaba puesto, y Perro Blanco se dio cuenta de que estaba muy, muy enfadada. En cuanto los Wilderns se distrajeron con ella, él salió de detrás de la barra. «Os habéis equivocado de bar, chavales». Les gritó. Abatió a uno de los Wilderns con el primer disparo e hirió a otro antes de que reaccionaran y acribillaran la barra. Perro Blanco saltó a un lado, y cientos de balas convirtieron la superficie del mostrador en astillas mientras él rodaba por el suelo. Plata salió en tromba de su escondite con una pistola en cada mano. Llevaba el largo cabello blanco recogido en una coleta ajustada. Sus gélidos ojos azules eran fríos e inmisericordes. Mató a otros dos Wilderns con cuatro disparos y total tranquilidad antes de girarse de nuevo para ponerse a cubierto otra vez detrás de la columna. El borde de su largo y revoloteante abrigo negro fue lo último que se vio de ella. «Y ya sólo quedan dos», murmuró Perro Blanco al ver la repentina confusión que se había apoderado de los Wilderns restantes. Se puso en pie detrás de la barra y caminó sin apresurarse hasta situarse en mitad del local, cuyo suelo estaba empapado de sangre y sembrado de cadáveres. El aire apestaba por el humo de las armas. «¿No os esperabais este recibimiento, a qué no?» Les preguntó. «Somos los acechantes nocturnos y habéis interrumpido nuestros negocios en este local. Os mataremos a todos». Aulló uno de los Wilderns, pero su voz no mostraba convicción alguna. «Me parece que no, tío», le contestó Perro Blanco al ver que Johnny Pisotón y Lex estaban en la balconada superior del bar Carne, precisamente a la espalda de los dos Wilderns. Meneó la cabeza. ¿Dónde iban a estar Johnny y Lex si no era donde se encontraran las chicas y las drogas sexuales, probando unas muestras antes de hacer el trabajo? «Mira», siguió diciéndoles, «¿Qué os parece si tiráis las armas y nos dejáis seguir con lo que estábamos?» Vio que dudaban y supo que tenía que apelar a su sentido de la conservación antes de que la estupidez o la bravuconería se apoderaran por completo de ellos. «Oye, no tiene por qué morir nadie más, ¿vale?» Su voz sonaba tranquilizadora y bajó con lentitud la escopeta mientras estudiaba con atención los cabellos teñidos y los ropajes caros. Tenían varios pinchos metálicos clavados en las mejillas y los rostros carnosos indicaban una buena alimentación. Unos electro tatuajes de aspecto costoso les serpenteaban por los brazos y el cuello y parpadeaban al ritmo de sus corazones palpitantes. Eran unos niñatos ricos con los cuerpos cargados con alguna clase de droga. Se les veía en los ojos. De repente, todo tuvo sentido. Eran asesinos por vicio, chavales ricos que. Mataban porque estaban aburridos y porque podían hacerlo. Pero habían cambiado las tornas, y la emoción del asesinato los había abandonado. Perro Blanco siguió caminando hacia los Wilderns y dejó la escopeta sobre la barra del local. «¿Queréis iros sanos y salvos?» Los Wilderns asintieron, y Perro Blanco abrió los brazos de par en par. «Lo entiendo», les dijo, «pero no va a ser así». Alzó los ojos con rapidez hacia la balconada. «Ahora, Johnny». Los Wilderns se quedaron confundidos por un momento antes de que los cien kilos de Johnny pisotón cayeran sobre ellos y los derribaran al suelo. Johnny se levantó con rapidez y puso en pie de un tirón al primero de los Wilderns para partirle el cuello. Se oyó un chasquido seco. El otro intentó huir a gatas, pero lo atrapó en un momento. «No, por favor», le suplicó. «Mi familia tiene mucho dinero, le darán lo que». «No me interesa», lo cortó Johnny antes de meterle un puñetazo en plena cara. Los dientes y las salpicaduras de sangre volaron por los aires mientras Johnny mataba al joven a golpes y con las manos desnudas. Perro Blanco se dio la vuelta, empuñó de nuevo la escopeta que había dejado encima de la barra y descansó el cañón sobre el hombro. Inspiró profundamente, ya se había acabado todo. Se pasó una mano por el cabello blanco por decoloración y en punta, y se apoyó en el mostrador. Las luces parpadeantes de neón le daban un brillo antinatural a su rostro ambuloso. Oyó el tintineo de unos cristales rotos al desprenderse del marco que lo sujetaba. Dio unos cuantos golpes con los nudillos en la barra. El camarero, todavía. Aturdido, se puso en pie con las manos sobre la cabeza ensangrentada. «Vale, tío. ¿Por dónde íbamos antes de que empezara todo este follón?» «Le». Preguntó Perro Blanco. Sonrió con ferocidad. «Ah, sí. Ya me acuerdo. Dame todo el dinero. Esto es un atraco. ¿Hemos pillado algo bueno?» Le preguntó Lex sin dejar de mirar el montón de dinero que habían sacado de la caja registradora. Perro Blanco miró con suspicacia a Lex. «Sí, algo bueno». Metió el dinero en la mochila y se puso en pie. Abrió una cajetilla de pitillos y cogió uno. Luego, sacó un encendedor de bronce del bolsillo, prendió fuego a la sustancia aromática, dio una profunda calada y expulsó un chorro de humo. Agarró la mochila y la tiró sobre el bastidor metálico de la cama. Perro Blanco se sentó en la cama y se quedó mirando como Lex se encogía de hombros y se marchaba para reunirse con Johnny en la parte delantera del escondite que tenían en ese momento. Se había hecho completamente de noche y las luces titilantes del valle se veían a través del agujero del techo y de los huecos de las ventanas sin marcos. El aire ya era fresco, y Perro Blanco sintió que estaba a punto de llegar un invierno duro. Lex era un problema. Perro Blanco sabía que tan solo era cuestión de tiempo que a Lex acabaran matándolo. Lo habitual hubiera sido que lo echara de la banda y siguiera sin él, pero nadie sabía tanto de explosivos como Lex. Lo que era capaz de crear y montar con materiales y sustancias cotidianas era increíble, y muchos de los bronces habían tenido que arrepentirse de perseguir a los acechantes nocturnos después de toparse con una de sus trampas explosivas. Lex no hablaba mucho de sus orígenes, pero Perro Blanco le había visto un tatuaje en forma de engranaje dentado en la parte superior del brazo, así que había supuesto que se trataba de un aprendiz de los gremios técnicos que trabajaban en los hangares de las factorías y en los templos forjadores que había un poco más abajo del valle. Se había unido a ellos hacía seis meses ya y no hacía falta ser un genio para saber el motivo de su expulsión del gremio. Lex era un adicto. Probablemente lo era desde hacía años, siempre colgado del calma o de la espuela, y había sido demasiado idiota como para darse cuenta de que un reconocimiento analítico de rutina detectaría cualquiera de las dos drogas. Se sacó a Lex de la cabeza y puso una mano sobre el botín del bar. Allí había bastante para comprar unas cuantas armas grandes de verdad, con las que luego podrían dar importantes golpes. Sabía de quién podía conseguir aquellas armas. Sí, había sido un atraco realmente bueno, pero los Wilderns les habían quitado protagonismo, y eso le molestaba mucho. ¿Cómo iba a conseguir que los acechantes nocturnos fueran la banda más temida y respetada del tufo si no quedaba casi nadie con vida para contarlo todo? Quizá deberían haber dejado vivo al último Wildern. Echó a un lado esa idea con rapidez. El intento de detener a Johnny Pisotón para que no matara a alguien cuando se le calentaba la sangre no era una opción muy recomendable si uno quería a su vez mantenerse con vida. El grandullón era un asesino, así de sencillo, sin más sutilezas, pero era útil y confiaba por completo en Perro Blanco. Eso demostraba que Johnny no era el más agudo de todos ellos, pero a Perro Blanco le venía bien toda la fuerza bruta que pudiera conseguir. Le dio una última calada al pitillo antes de tirarlo al suelo y aplastarlo con la bota. Se desperezó y se tumbó en la cama. Perro Blanco tenía una estatura media y un cuerpo engañosamente delgado, pues la naturaleza lo había bendecido con una musculatura fibrosa. Llevaba puestos unos pantalones de camuflaje a rayas remetidos en un par de botas nuevas y pesadas, que le había quitado a un bronce muerto, y una camiseta blanca con un holograma desgastado de una nube en forma de hongo, que se contraía y se expandía mientras se movía. El golpe en el bar carne los mantendría contentos a todos durante un tiempo, pero tendría que pensar en algo pronto si quería que la banda permaneciese unida. Los seguirían mientras todo fuera bien, pero necesitaba algún sistema que le permitiera ganar dinero de forma habitual, aunque con el mínimo esfuerzo posible. Levantó la vista cuando oyó a alguien llamar a la jamba de la puerta. Sonrió al ver a Plata acercarse al borde de la cama y sentarse a su lado. —¡Vaya día, ¿no? —dijo ella. —¡Vaya día! —contestó Perro Blanco mostrándose de acuerdo. —¿Dónde está Tigrilla? —Se ha ido a un bar de machaque con Trask —respondió Plata con voz. —¡Somnolienta! —Al Kaminsky, creo. A lo mejor es que me estoy haciendo viejo, pero esa música de machaque es algo que no comprendo. Vale lo de la música a toda pastilla, pero el machaque me parece un ataque directo a los oídos. A mucha gente le gusta —comentó Plata. —¡Joder, a mí no me disgusta! ¿Y por qué no has ido con ella? ¿Por qué no me apetece cargar con Trask? Ya sabes cómo se pone cuando se mete estimulantes. Está claro que a Tigrilla no le importa. Eso es porque es demasiado joven y estúpida como para darse cuenta de que ese tío es un fracasado. Estás muy cínico esta noche. Plata le sonrió, y Perro Blanco sintió que se relajaba cuando ella se inclinó para besarlo. Estoy cansada. Además, ¿qué me puede dar Trask que no me des tu mejor? Perro Blanco soltó una risa al recordar la última vez en que Trask se había puesto demasiado cariñoso con Plata después de una noche cargada de estimulantes. El pobre cabrón había sido incapaz de andar erguido durante una semana. Decidió cambiar de tema. ¿Cómo está el resto de la gente? Plata se encogió de hombros. Bien, supongo. Lex se está poniendo picajoso, y Johnny quiere salir y reventar unas cuantas cabezas. No para de hablar de cargarse a las bandas de la colmena alta. Perro Blanco soltó otra risotada. A Johnny lo van a encontrar cualquier día boca abajo en un sumidero si se cree que puede meterse con las bandas de la colmena alta. Dile que será mejor que siga reventando fiestas de pirados drogados si sabe lo que le conviene. Todavía no estamos preparados para algo así. Plata bostezó y se quitó el abrigo largo. Luego, se soltó el cabello blanco al vino y dejó que le cayera por los hombros. Pasó por encima de él y se tumbó de espaldas a la pared, con un brazo rodeándole la cintura y la cabeza sobre el pecho. Perro Blanco la besó en la frente y la rodeó con los brazos. ¿Te fijaste en que no había unidades de la milicia ciudadana cerca del bar Carne? Le preguntó Plata mientras le metía una mano por debajo de la camiseta y le pasaba los dedos por los pelos del pecho. Sí, es verdad. Es un poco raro, ¿no? Me preguntó dónde estarán. Lo normal es que te tropieces con unas cuantas y vas por el valle superior. Perro Blanco asintió con lentitud. No lo sé, pero ahora que lo dices, toda la ciudad ha estado bastante tensa, muy nerviosa. He visto un montón de bronces, pero poco movimiento de soldados. Me pregunto por qué. Y luego está lo de los Wilderns. Es muy raro que se atrevan a atacar un bar tan cerca de la colmena alta. ¿Tú qué crees que pasa? No tengo ni puñetera idea, pero si nos quitan de en medio a la milicia y a los bronces, por mi encantado. Perro Blanco estaba completamente equivocado. Capítulo 3. Uriel observó cómo el paisaje bajo la Zandehawk pasaba a toda velocidad mientras rodeaban las majestuosas montañas con lastimas cubiertas de nieve. Aquella parte del mundo estaba a punto de sufrir un invierno muy duro y la belleza que se extendía a sus pies era sobrecogedora. Los lagos montañosos, ya helados, brillaban bajo la débil luz, y todo aquel esplendor rocoso le recordó el paisaje que rodeaba la fortaleza de Hera. La Zandehawk viró siguiendo la línea montañosa, y Uriel distinguió con el rabillo del ojo las cañoneras negras de los mortificadores, que mantenían formación con las de los Oltremerins. Torció el gesto al recordar lo ocurrido, y el sabor de la sangre de Lord Maggiore le invadió los sentidos de una forma muy vivida. El maestre del capítulo de los mortificadores había soltado unas cuantas carcajadas, lo había llamado hermano y había palmeado con ambas manos las sombreras de Uriel, donde había dejado huellas ensangrentadas. ¿Cómo era posible que un capítulo que descendía del bendito robote Gijiman hubiese caído tan bajo, tan lejos de la visión del primarca de una hueste sagrada de guerreros? No lo podía comprender. Tenía la sensación de que había sido el acto de beber la sangre de Lord Maggiore lo que había convencido al maestre del capítulo de que debía enviar guerreros en su ayuda, más que cualquier lazo de hermandad compartida. ¿Cómo era posible que un capítulo semejante operase, y mucho menos consiguiese mantenerse, sin la ayuda del Codex Startis? Uriel se había dedicado en cuanto había regresado al Vivictus a rezar y a efectuar rituales de purificación, pero la visión que por un momento había azotado su mente no podía ser purgada. No podía negar la sensación de poder que había notado al beber la sangre y sabía que una parte de él, que el emperador lo perdonara por ello, deseaba sentir ese poder de nuevo. Habían tenido muy poco contacto con los mortificadores en el mes que habían tardado en regresar al sistema planetario de Tarsis Ultra, una situación con la que los Oltremerins estaban más que contentos. Había sido una sorpresa desagradable para todos enterarse de que un capítulo fundado a partir de su honroso legado había cambiado tanto. Combatirían al lado de los mortificadores, pero Uriel sabía que no habría renovación de hermandad ni juramentos de lealtad celebrados entre los capítulos. Se enfrentarían a la amenaza común, y eso sería todo. Se dio cuenta de que tenía los puños cerrados con fuerza y soltó la respiración contenida poco a poco. La Thunderhawk comenzó a descender en cuanto pasaron por encima de las timas de las montañas, y Uriel se esforzó por olvidar aquellos recuerdos furiosos y por concentrarse en el mundo que tenía a sus pies. Sobrevolaban poblaciones granjeras. Los campos de aquellos colectivos que se extendían por doquier eran de un verde intenso salpicado del blanco de la escarcha provocada por el invierno inminente. Las relucientes vías de tren y los hidrocaminos serpenteaban por el paisaje y comunicaban de un modo eficiente las comunidades dispersas. Uriel distinguió de vez en cuando el destello de algún tren plateado que viajaba entre ellas. La vista le recordaba mucho a Gaex, el planeta a veces conocido como el Jardín de Ultramar, uno de los mundos más productivos del imperio. Uriel se preguntó por un momento si los habitantes de Tarsis Ultra también habrían construido su propia versión de la ciudad-fortaleza de Avaex, llamada primer aterrizaje. Por lo que se veía desde el aire, Tarsis Ultra parecía un planeta modelo, que no hubiera estado fuera de lugar en el propio sistema de ultramar. Sin embargo, Uriel sabía que no siempre había sido así. Diez mil años antes, aquel mundo había permanecido esclavizado durante décadas por las mentiras de los herejes, antes de su liberación a manos de Robout de Guilliman y sus Ultremerins durante la Gran Cruzada. La población, agradecida, había incorporado el nombre de sus liberadores a la denominación del propio planeta, para que así siempre pudieran recordarlos y lograrlos. Para cuando la Legión de los Ultremerins marchó a nuevas campañas, Robout de Guilliman ya había organizado las bases de un mundo ordenado, establecido sobre los principios de justicia, honor y disciplina, en lugar de los paisajes desolados que dejaban muchas de las victorias de sus primarcas hermanos. Guilliman dejó allí profesores, artesanos y personas con conocimientos de ingeniería y arquitectura para ayudar a la reconstrucción de Tarsis Ultra. Habían reorganizado la sociedad a imagen y semejanza de la de ultramar, justa y ordenada, con la gente satisfecha y productiva. Tarsis Ultra se convirtió de nuevo en un mundo próspero bajo la luz del emperador. Su capacidad de producción era prodigiosa, pero a diferencia de otros muchos mundos industriales, que destrozaron sin sentido los recursos naturales y acabaron contaminados por completo y convertidos en desiertos tóxicos, la sostenibilidad y una planificación cuidadosa de. Esos recursos permitieron que Tarsis Ultra continuara siendo un planeta verde y acogedor. Después de descubrir en lo que se habían convertido los mortificadores, Uriel estaba deseando poner el pie en un planeta visitado por el bendito Primarca. Lo que había visto en la Basílica Mortis lo había dejado afectado de un modo muy profundo, y estaba seguro de que le vendría bien ver un recordatorio físico del legado de Robote Guilliman. Lo que había visto hasta el momento de Tarsis Ultra y de sus defensas le había impresionado mucho. Unos inmensos fuertes espaciales flotaban en órbita geoestacionaria por encima de la masa continental principal y ya se había reunido una hilota de gran tamaño a lo largo de los meses que habían pasado desde la advertencia que habían recibido sobre el futuro ataque de los tiranidos. El Arges, un crucero de combate de la clase Victory, y un veterano de la Primera Guerra Tiránida, estaba al frente de un destacamento de navíos de guerra temibles, incluido el Espada de Castigo, un crucero de batalla de la clase Overlord, tres cruceros de la clase Dauntless y una hueste de naves de escolta. Varias flotillas de pequeños transportes planetarios, cargados con los miembros de la Guardia Imperial, iban y venían entre la superficie del planeta y cuatro inmensas naves de carga que permanecían en órbita. Dos grandes regimientos, el Décimo de Logres y el Noningentésimo Trigésimo Tercero Corps. De la muerte de Krieg, quedarían desplegados por completo en Tarsis Ultra. Se había dado orden de enviar más naves de guerra desde el mando central del Segmentum en Batka, al igual que nuevos regimientos desde los sistemas y los subsectores cercanos, pero tardarían en llegar varios meses. Hasta entonces, estaban solos. El gran almirante Tiberius ya estaba planeando en esos momentos la estrategia que debían seguir las flotas navales combinadas, junto con el capitán Gaiserek, del crucero de combate Mortis Probati, de los mortificadores, con el comandante de la flota Imperial, el almirante de corte, un alumno del mismísimo gran almirante Zacarius Haz. Dos minutos, les avisó el piloto por el comunicador. Uriel salió de su ensimismamiento y vio cómo Learchus recorría arriba y abajo el pasillo de la Zandehawk. Su rostro, normalmente impertérrito, mostraba una expresión de impaciencia. Le pareció que Learchus deseaba más que ningún otro poner pie en Tarsis Ultra. Pasanius estaba sentado frente a Uriel, con un aspecto tranquilo y despreocupado respecto al hecho de que estuvieran a punto de posarse en un planeta visitado por el Primarca. Llevaba el lanzallamas pesado por encima de la cabeza y le hizo a Uriel un gesto de asentimiento a modo de saludo mientras la Zandehawk comenzaba la maniobra de aterrizaje. «Esto va a ser interesante», comentó Pasanius. «¿Interesante?» interrogó Learchus con una risa. «Será maravilloso. Ver la obra de nuestro bendito Primarca es una prueba de que nuestro modo de vida es el mejor para la humanidad». «¿Lo es?» le preguntó Pasanius. «Por supuesto», contestó Learchus, sorprendido de que Pasanius hubiera formulado una pregunta así. «Si el modo de vida que nosotros tenemos ha funcionado aquí, puede funcionar en cualquier lado». «¿Funciona aquí?» «Es obvio». «¿Cómo lo sabes?» «Todavía no has visto nada del planeta». «No necesito verlo». «Tengo fe en el Primarca».» Uriel dejó que los sargentos discutieran los detalles de la visión de Guilliman al ver por primera vez la ciudad de Erebus. Era una cicatriz de color oscuro abierta en la ladera cubierta de nieve de una montaña inmensa, y estaba repleta de torres plateadas. En la meseta adyacente brillaba un enorme embalse, por encima de la entrada al valle, de varios kilómetros de anchura. Las laderas rocosas estaban coronadas por edificios de mol blanco y estructuras elegantes llenas de columnas. Una vía ancha y alineada de estatuas cruzaba el centro del valle en dirección a las primeras murallas defensivas de la ciudad, y centenares de edificios se agolpaban a los lados. El interior de la ciudad era una telaraña centelleante de plata y blanco. A excepción de los edificios en el propio borde del valle, Uriel no distinguió ningún orden discernible en la construcción de la ciudad. Aquí y allá reconoció algunos trazos de la arquitectura propia de Macracge, pero donde debía haber luz y espacio vio construcciones recientes y llamativas, forúnculos enormes que tapaban la elegancia de los edificios antiguos. La Zandehawk ascendió y cambió de rumbo para volar en paralelo al valle. Uriel vio que ascendía por la ladera de la montaña y penetraba hasta llegar a una larga muralla defensiva con una cascada espumeante en el centro, después subía hasta otra muralla más corta, donde el terreno se estrechaba. La estructura escalonada de las defensas del valle continuaba hasta el final, y al sobrevolar la ciudad vio que existían zonas en ruinas, edificaciones derrumbadas que parecían haber sido bombardeadas. Cientos de edificios destrozados se humillaban bajo la fría sombra de las altas torres del profundo valle. La multitud de hogueras y fogatas emitían delgadas columnas de humo. El sentimiento de decepción que Uriel sintió al ver en lo que se había convertido el legado de Guilliman fue un dolor físico en el pecho. Se recostó contra el respaldo del asiento de capitán y notó que había cerrado los puños de nuevo con fuerza. Alzó la mirada al oír el jadeo sorprendido de Learchus. ¿Qué ha ocurrido? murmuró. ¿Hemos llegado demasiado tarde? ¿Ha comenzado la guerra? No, contestó Uriel con tristeza, todavía no. Las cañoneras de los marines espaciales se posaron en las plataformas de aterrizajes superiores de Erebus. El aullido de sus motores ahogó por completo el sonido de pompa y circunstancia de la banda de más de cien músicos que tocaban las marchas de bienvenida habituales. Uriel bajó por la rampa de descenso de la cañonera y sintió el frío en el aire en cuanto se alejó del calor de los motores. Vaya, esto es toda una bienvenida, gritó Passanius para que lo oyeran sus camaradas. Uriel asintió para mostrar que estaba de acuerdo. Las plataformas estaban repletas de personas, miles y miles de soldados alineados en filas ordenadas delante de las cañoneras de los marines espaciales. Unos enormes estandartes ondeaban en el extremo de astas de treinta metros, sostenidas por una docena de individuos con suspensores y cables. El trenzado de oro y los colores blanco y azul del símbolo del capítulo de los Oltremerins relucían en el tejido de las grandes banderas. Estaban presentes los estandartes de las diez compañías de Oltremerins, además de los de aquellos héroes más importantes de la historia del capítulo. Delante de las banderas vio la heráldica del capitán Invictus, y a su lado, el estandarte de la cuarta compañía. Tuvo que mirar dos veces al ver que al estandarte le habían añadido una. Con decoración con la forma de la rosa blanca de Pavounis. El capellán astador se reunió con él después de bajar por la rampa de desembarco de su propia cañonera. Por lo que parece, su fama le precede, capitán Ventris. Uriel se limitó a sentir sin dejar de mirar la recepción ceremonial. Esperaba que los recibiesen de algún modo, pero aquello era una locura. Cuánto tiempo y esfuerzo habían desperdiciado en la ceremonia oficial, tiempo y esfuerzo que hubiera sido mejor dedicar a reforzar las defensas de la ciudad o a entrenar a las tropas. ¿Es que aquella gente no se daba cuenta de que estaban a punto de entrar en guerra? Una guardia de honor de unos 200 soldados formaba ambos lados de las Thunderhawks. Todos ellos iban equipados con unas armaduras azules ridículas y nada prácticas. Las habían fabricado para que se parecieran a las herboarmaduras, pero los soldados parecían unas caricaturas comparados con los enormes marines espaciales. Un frío viento azotó las plataformas de aterrizaje mientras otra columna de hombres avanzaba hacia ellos entre la guardia de honor. Los soldados marchaban con una sincronización perfecta, en una formación impecable y con los uniformes inmaculados. Delante de ellos iba otro grupo, encabezado por tres individuos, quienes, a juzgar por la profusión de detalles del uniforme del que ocupaba el primer lugar, debían de ser los jefes de todas aquellas tropas. El oficial en jefe lucía la misma armadura ceremonial que la guardia de honor, con los rebordes plateados y entorchados dorados en los hombros y los pantalones. Llevaba puesto un casco plateado reluciente, del que colgaba una larga pluma vaporosa que le llegaba hasta la cintura, y empuñaba una espada de guardamanos dorado con la hoja delante del rostro. Tenía la placa pectoral cubierta de insignias plateadas y doradas, y las botas eran de un cuero negro pulido y brillante. Era obvio que sus acompañantes despreciaban semejantes adornos frívolos y preferían los uniformes normales de paseo y de combate de los regimientos de la guardia imperial. Uriel reconoció el grueso abrigo gris y el colbag de piel del regimiento de Krieg. Por el laurel de plata y las insignias del cuello, dedujo que era el coronel del regimiento en cuestión. El último miembro del grupo era un hombre mayor y de cintura ancha, con una barba recortada de un modo cuidadoso, llevaba un uniforme de combate bien planchado, que incluía una chaqueta gruesa con cuello de piel. Al igual que el coronel del regimiento de Krieg, llevaba puesto un colbag de piel y lo mismo que su camarada de la guardia imperial, parecía tremendamente incómodo. Con toda aquella bienvenida ostentosa. Capitán, le dijo Passanius, quien pretendía llamar su atención hacia los bordes de los campos de aterrizaje. En la parte inferior del lugar se arremolinaban grandes multitudes, al otro lado de las vallas que delimitaban los campos de aterrizaje. En los rostros que miraban a los Oltremerín se veían expresiones de adoración y asombro, y Uriel se dio cuenta de que algunos estaban rezando y llorando de alegría. Los oficiales de la delegación se detuvieron ante ellos, y el jefe de recargado uniforme dio un sablazo en el aire para realizar un complicado gesto de saludo. Luego, envainó la espada y dio un paso adelante antes de inclinar la cabeza y ponerse sobre una rodilla ante Uriel. Honorables señores, soy su humilde servidor, Sebastián Montante, mariscal fabricador del mundo de Tarsis Ultra. Les doy la bienvenida en nombre del divino Señor de la humanidad, les dijo el individuo en un gótico alto entrecortado. Que la benevolencia de ustedes brille sobre nuestro mundo ante la gloria de su regreso. Ofreceremos mil veces mil plegarias de agradecimiento en su nombre. Muchos son los saludos. Le agradezco la bienvenida, Señor, lo interrumpió Uriel de un modo brusco. Soy Uriel Ventris, capitán de la cuarta compañía. Montante alzó la mirada, sorprendido y bastante consternado de que lo hubieran interrumpido en mitad del discurso. Uriel vio que se disponía a reanudarlo. «Estos son mis sargentos mayores», se apresuró a decir. «Pasanius ilearchus». Le presento también al capellán astador, de los mortificadores. Montante se dio cuenta de que no iba a tener la posibilidad de terminar el discurso, así que se puso en pie y se sacudió el polvo de las piernas. Le hizo una reverencia nerviosa a astador. «Capellán astador, hemos oído hablar de su ilustre capítulo y también le damos la bienvenida». Astador asintió y respondió a la reverencia. «Fabricador montante, su bienvenida es sobrecogedora y le damos las gracias por ella». Montante sonrió de forma algo aviesa y asintió antes de girarse hacia los dos coroneles que lo acompañaban. «Permítanme presentarles a los oficiales superiores de nuestros valientes». «Defensores», dijo Montante, recuperando la compostura de un modo admirable. El jefe del regimiento de Krieg dio un paso adelante y saludó de manera seca y formal a los marines espaciales. «Soy el coronel Trimon Stagle, oficial superior del noningentésimo trigésimo tercero regimiento corps de la muerte de Krieg y comandante en jefe de las operaciones de combate. Les pido disculpas por esta pérdida de tiempo, pero el fabricador Montante nos ocultó el acto hasta hace una hora». Stagle hizo caso omiso de la mirada indignada que le lanzó Montante mientras el segundo individuo también daba un paso adelante y le ofrecía la mano a Uriel. «Soy el coronel Octavius Rabelac, oficial al mando del décimo regimiento de... Logres». «Es un placer conocerlo, Uriel. He oído a Sebastián hablar un montón sobre usted. Estoy deseando que luchemos». «Bueno, no luchar contra usted, ya me entiende». Uriel tomó la mano que le ofrecía, y Rabelac se la estrechó por arriba y por debajo de un modo entusiasta, a la vez que lo agarraba por el codo con la otra. Por fin, le soltó la mano a Uriel y dio un paso atrás después de saludar de una manera formal. Montante señaló con un gesto de la cabeza a la guardia de honor. «Bueno, bueno. Ya nos conocemos todos, así que, ¿por qué no procedemos a la inspección de la tropa? Luego, podremos asistir al banquete de bienvenida. No querrán que se desperdicien todos esos manjares ni el Amasek, ¿verdad?» Montante sonrió y les indicó de nuevo a los marines espaciales que debían seguirlo hacia la guardia de honor. «Fabricador Montante», le contestó Uriel, «no tenemos tiempo que perder en algo así y debemos iniciar los preparativos para los combates que se avecinan. Lo más probable es que la flota de los tiránidos se encuentre a menos de un mes de aquí, y lo único que se le ocurre es que nos dediquemos a esas frivolidades». A Montante se le quedó la boca abierta ante aquella violación flagrante del protocolo y miró a los coroneles de la guardia imperial en busca de apoyo. «El capitán Ventris tiene razón», le dijo el coronel Stagle. «Debemos comenzar a planificar la defensa. El enemigo está a las puertas». A Uriel le pareció detectar un atisbo de expectación en la voz del coronel. «Sin duda, lo está», dijo una figura que surgió de entre la guardia de honor situada a la espalda de Montante. Uriel vio un adepto encapuchado seguido de un séquito de escribas, les mecánicos y astrópatas de túnicas verdes. El individuo caminaba con paso dolorido hacia ellos, apoyándose en un bastón de puño de plata con forma de garra. «Sin duda, el enemigo está a las puertas», repitió el adepto encapuchado. «Mis astrópatas me han comunicado que las primeras naves alienígenas se encuentran ya en el borde exterior del sistema planetario. El resto de la flota enjambre no debe de hallarse muy lejos de ellas». «¿Quién es usted, señor?», le preguntó Uriel. «Soy el inquisidor mayor Kriptman, de la Ordo Sinous, y no tenemos mucho tiempo». Treinta mil kilos de empuje rugieron al salir de los motores dobles de cada aeronave de ataque Furi mientras cruzaban la cubierta de despegue interior del Carlos Vincenzo, un crucero de la clase Dictater, y antes de salir disparadas como balas de un cañón por las rampas de lanzamiento del costado del crucero. Dos escuadrones, compuestos cada uno por tres aeronaves, despegaron y viraron de forma estruendosa para comenzar el vuelo de interceptación. Los poderosos sistemas de detección de la estación de vigilancia Tragen habían detectado un contacto anómalo. Se trataba de un puesto orbital avanzado anclado en el límite exterior del sistema de Tarsis Ultra. Los escuadrones debían investigar la naturaleza del contacto y, si las circunstancias eran favorables, enfrentarse a él y destruirlo. Si eso no fuese posible, debían obtener y proporcionar datos posicionales exactos para permitir que las armas pesadas del Carlos Vincenzo acabasen con el objetivo. Las aeronaves de ataque del tipo Furi eran cazas aerodinámicos con alas. Avanzadas, cola doble y montajes de cohetes de alto explosivo bajo cada ala. Habían sido diseñadas para eliminar torpedos de ataque enemigos y destruir otros cazas. Aquellas naves eran los caballos de batalla de la Armada Imperial. Cada Furi llevaba un depósito de combustible adicional exterior en el centro del fuselaje, lo que les permitía permanecer un tiempo mayor de patrulla sin tener que regresar a la nave principal. Las aeronaves eran capaces de transportar hasta cuatro tripulantes, pero para las misiones de reconocimiento tan solo se necesitaban un piloto y un oficial artillero. Escuadrones Ángel, informen, dijo la voz del oficial de vuelo del Carlos Vincenzo. Escuadrón Ángel 901 está fuera, comunicó el capitano Ben Morten, comandante de los escuadrones de caza del crucero, después de mirar a un lado y a otro para comprobar que sus compañeros de ala estaban en su sitio. Esperó a que el teniente Harlen, el jefe de vuelo del segundo escuadrón, se comunicara mientras que el Pelaur, su oficial artillero, abría un canal de comunicación con los sistemas de detección del Carlos Vincenzo. Lo mismo digo. El escuadrón Ángel 902 está fuera, y eso es oficial. Dijo Erin Harlen, arrastrando las palabras como solía hacer. Corte la cháchara, 902. Estamos en situación de combate. ¿Lo entiende, teniente Harlen? Contestó la voz del oficial de vuelo con un tono que sugería que ya habían pasado por aquello muchas veces. Sí, señor. He entendido la orden, señor. Gritó Harlen. Harlen, deja de chillar por un rato, ¿vale? Le dijo Pelaur por el canal de comunicación interno. Encontremos lo que se supone que tenemos que encontrar antes de que nos vuelva locos. Entendido, teniente. Nosotros también lo estábamos pensando, contestó el oficial artillero de Harlen, Caleb Martok. Los cazas volaron alrededor del Carlos Vincenzo mientras esperaban a que les transfirieran los datos de navegación a sus sistemas de ataque. Oyeron de nuevo la voz del oficial de vuelo. Escuadrones Ángel, confirmen la ruta de patrulla. Quiel Pelaur comprobó la placa de datos que tenía delante y vio que el rumbo táctico del escuadrón aparecía allí antes de abrir la comunicación. Confirmado. Tenemos la ruta de patrulla. Confirmado. Escuadrones Ángel 901 y 2 tienen permiso para entrar en combate. Buena caza. Ya puedes estar seguro. No hacemos prisioneros, dijo Harlen. Miró al otro lado de la carlinga blindada, hacia donde se encontraban él. Comandante y el resto del escuadrón volando en formación con él. Estamos preparados, Capitán Morten? Le preguntó por el comunicador interno con un tono de voz que demostraba a las claras su impaciencia. Morten sonrió bajo el casco. El escuadrón Ángel 901 irá en cabeza. Harlen, colócate en un cuadrante inferior y mantente cerca. Entendido, Capitán. El escuadrón Ángel 901 va en cabeza. El Capitán Morten tiró de la palanca de mando hasta poner el morro en dirección al rumbo adecuado, inspiró profundamente y aceleró el fury. Le pareció que le daban una tremenda patada en la espalda cuando los motores rugieron y la aeronave salió despedida hacia adelante. El traje de suspensores cableados se expandió para impedir que la sangre se acumulara en ciertas partes del cuerpo y contrarrestó las increíbles fuerzas que sufría ante semejante aceleración súbita. Las conexiones espinales inyectaron sangre sobreoxigenada directamente en el cuerpo, y los cascos moldeados que tanto él como el oficial artillero utilizaban ejercieron presión hacia el exterior para impedir que se desmayaran. De esto se trata, pensó al mismo tiempo que sonreía con gesto casi infantil. Los largos años de entrenamiento, las increíbles exigencias físicas y los riesgos quedaban más que compensados por momentos como ese. Cruzar a toda velocidad el espacio a los mandos de uno de los aparatos militares más sagrados jamás forjados, con el poder de llevar una justa muerte a los enemigos del emperador, era lo más cercano a la perfección que podía ofrecer la vida. Sus dos hombres de ala mantenían la formación en V estándar. Satisfecho al verlo, inclinó la aeronave levemente hacia Estribor para asegurarse de que Harlen se encontraba en posición por debajo de él. Morten sabía que, a pesar de su actitud algo chulesca, Erin Harlen era uno de los mejores pilotos del escuadrón, si no de la toda la flota de combate Tempestus. Por esa razón, y sólo por esa, se le permitían ciertas libertades nada habituales en un lugar tan ordenancista como una nave de combate de la Armada Imperial. Como comandante de escuadrón de Harlen, Morten tenía la tarea, a menudo problemática, de mantenerlo a raya y de no permitir que cruzara los ya de por sí incrementados límites de disciplina que se le permitían. Por supuesto, el escuadrón de naves de Erin se encontraba en el preciso lugar donde se suponía que debía estar, un poco por debajo y detrás de su ala de Estribor. Enderezó la aeronave de nuevo y continuó el vuelo. Deberían tardar menos de una hora en la interceptación, pero hasta entonces no tenían mucho que hacer, aparte de quedarse sentados y mantener vigilados los indicadores para asegurarse de que volaban dentro de los límites de tolerancia del aparato. Tampoco había mucho que ver al otro lado de la carlinga, y al no disponer de un punto de referencia fijo, era imposible percibir el movimiento. Pasaron treinta minutos de patrulla antes de que las pantallas de rastreo que el teniente Pelaur tenía delante de él captaran la señal del objetivo. Objetivo localizado, capitán. Las lecturas biológicas coinciden con las formas de vida tiránidas. Rumbo 036 a Estribor, distancia mil kilómetros, informó Pelaur desde su posición elevada en la cabina, detrás de Morten. Recomiendo el vector de aproximación 4-6. Afirmativo, teniente, contestó Morten. Ajustó el rumbo para conseguir la posición de ataque óptima en combate espacial, por detrás y por encima del objetivo. Además, el rumbo que le había indicado Pelaur también pondría la luz del sol a sus espaldas, y esperaba que con eso mantuvieran el efecto sorpresa unos instantes más. En el combate espacial, donde la muerte podía cruzar la distancia entre dos combatientes en pocos segundos, la diferencia entre la vida y la muerte a menudo dependía de esas fracciones de segundo. Teniente Harlen, adelante. Capitán Morten. Mi oficial artillero tiene un contacto. Lo mismo que el mío, teniente Harlen. Tome rumbo de aproximación 4-6. Estoy de acuerdo, dijo Caleb Martok. Treinta segundos para ataque, dijo Pelaur. Se aproximaban con rapidez al punto final, donde virarían para iniciar el ataque directo. A partir de ese momento, sería un combate cara a cara. Confirmado, dijo Morten antes de empezar la cuenta atrás para el giro y a frenar el aparato para entrar en velocidad de combate. Veinte segundos, contó Pelaur. Los pilotos redujeron el empuje de los motores para no pasar de largo del objetivo. Teniente Harlen, preparado, en diez segundos, lo avisó Morten, a la vez que flexionaba los dedos sobre la palanca de mando. Recibido, Capitán. En diez. Viren a mi señal, les comunicó Pelaur sin apartar la mirada de la placa de datos que tenía ante él. Ahora. Morten hizo que el fury virara de forma abrupta hacia estribor y hacia abajo, siguiendo el rumbo marcado por el logificador de ataque. Las demás aeronaves imitaron la maniobra con fluidez, como una bandada de pájaros. —¿Qué tiene, teniente? —pregunto. El icono que apareció en la pantalla de Pelaur parpadeó antes de brillar con una luz roja fija. Capitán, tengo un contacto hostil. Afirmativo, confirmó Martok. Formación de ataque Delta IV, ordenó Morten. Teniente Harlen, quiero una andanada de su escuadrón. Formación de ataque Delta IV confirmada, dijo Harlen. Viro a estribor. Las tres aeronaves del escuadrón de Harlen se alejaron hacia la derecha y aumentaron de velocidad a medida que se acercaban al objetivo. —Cohetes preparados, dijo Martok. —Fuego a discreción, ordenó Morten. El capitán vio cómo temblaron los cazas de Harlen cuando de cada una de las alas salió disparado un cohete. La cabina se iluminó de repente por el resplandor de los reactores de los seis cohetes al ponerse en marcha. —Cohetes disparados. Gritó Harlen. —Escuadrón Ángel 901, en formación conmigo. —Vamos allá, ordenó Morten. Aceleró de nuevo y siguió la estela de los cohetes. Armó los suyos y activó el cañón láser. Si del objetivo surgía algo para tratar de interceptar los cohetes, él y los suyos lo estarían esperando. Murmuró una rápida plegaria al emperador y comprobó la pantalla. La placa de datos mostraba el icono rojo parpadeante que indicaba el objetivo y dos puntas de flecha de color verde que se le acercaban con rapidez. Su escuadrón seguía los cohetes después de pasar por encima de las aeronaves del escuadrón de Harlen, que se quedaron atrás para cubrirlos. Habían perdido el factor sorpresa desde el momento en que habían disparado, pero habían ganado el tiempo suficiente. —Impacto en dos segundos —dijo el oficial artillero. Morten concentró la vista más allá de la carlinga y vio a lo lejos el estallido de una explosión. —Los cohetes han impactado. —Repito, los cohetes han impactado —informó Martok por el comunicador. —Nos los cargamos. —Buen disparo, Ángel 902. —Los felicitó Morten, aunque sabía que la alegría de Martok por la destrucción del objetivo era prematura. Todavía no lo podían saber con certeza. —¿Han acabado con eso? —Eso parece, señor. —Ya no recibo lecturas biológicas. —Creo que sí. —Claro que hemos acabado con eso. —Lo hemos hecho volar en pedazos. —Fanfarroneó Harlen. —Muy bien, vamos a acercarnos. —Reduzcan la velocidad y veamos qué le hemos hecho. —Por supuesto, capitán —contestó Harlen. —Los cañones láser están armados y preparados. —Cualquier cosa que se menee lo más mínimo va a acabar esparcida por el vacío. —Muy bien, vamos a hacerlo en condiciones. —Les advirtió Morten. —¿Quién? —Manten los ojos y los oídos bien abiertos. —Si tenemos que salir corriendo de aquí, quiero saberlo cuanto antes. —Afirmativo, contestó Pelaur, concentrándose en las pantallas de alarma. Morten empujó la palanca de mando y se dirigió en línea recta hacia el lugar donde se había producido la explosión que había visto a través de la carlinga. A medida que el aparato se acercaba, distinguió con mayor claridad un objeto tubular de gran tamaño, que giraba en el espacio con unos enormes agujeros en el costado. Frenó de nuevo y se acercó para observarlo mejor. —Tenía unos cuarenta o cincuenta metros. La superficie del objeto era de un color verde moteado y estaba cubierta de ondulantes orificios parecidos a esfínteres. También tenía un reborde carnoso a todo lo largo y arrastraba unos tentáculos gruesos como cables. Su parte frontal se parecía a un pico gigantesco cerrado, y de las heridas del costado, los fluidos internos se expandían en una nube púrpura espumeante, que se esparcía por el espacio como sangre. Si aquella criatura había estado viva, en aquel momento parecía muy muerta. —¿Recibe alguna lectura biológica? —Negativo, señor. Todos los sensores indican que está muerta. —Bien, dijo Morten. Anotaremos todos los datos en... —Cuidado. Gritó el teniente Harlen de repente. —Arriba, a las tres en punto. Morten tiró con fuerza de la palanca hacia la derecha de forma instintiva y aceleró al máximo. Distinguió con el rabillo del ojo un objeto carnoso parecido a un torpedo que había salido despedido por uno de los orificios palpitantes de la criatura supuestamente muerta. Realizó un tonel de forma brusca hacia vavor, y tanto él como el oficial artillero acabaron zarandeados en la cabina. Vio pasar el organismo por encima de la carlinga como si todo se estuviese desarrollando a pictógrafo lento. Continuó con el tonel a vavor y se enderezó sólo cuando ya había completado un círculo completo. Por el emperador, aquello había pasado muy cerca. Casi le sabían. —Todavía les sigue, capitán. Le gritó Harlen. —Lo tiene, a la cola. Por la sangre del emperador, qué cosa más tozuda. —Viró a estribor y bajó el morro, lo que metió al Furry en una espiral descendente. —Alcance ciento cincuenta metros. Chilló Pelaur. —Está demasiado cerca. —Sáquenos de aquí. —¿Qué te crees que estoy haciendo? —Le espetó Morten. Subió el morro y aceleró al máximo para escapar. Si aquello todavía los seguía, tan sólo era cuestión de tiempo que los alcanzara. Cien metros y acercándose. Estaba demasiado cerca como para que ninguno de sus hombres de ala disparase contra eso, así que a Morten sólo le quedaba la esperanza de que aquel proyectil alienígena, fuese lo que fuese, estallase por impacto, o lo que fuera que hiciese. —¡Capitán! —gritó Harlen. —Vire a estribor, rumbo 9-3. —¿Ahora? —Morten obedeció sin dudarlo. Viró a estribor y bajó el morro con rapidez. Fue lo bastante ágil como para ver la silueta del Furry de Harlen pasar a toda velocidad emitiendo destellos láser desde la panza. Aunque no pudo oírla, sintió la enorme onda expansiva de la muerte explosiva del arma tiránida cuando las ráfagas del cañón láser lo acribillaron. Sin embargo, lo había hecho demasiado cerca para escapar de su ataque por completo. La parte posterior del Furry salió de un lado a otro cuando centenares de fragmentos quitinosos impactaron contra el fuselaje de la aeronave. Morten se esforzó por controlar el caza, que se estremecía mientras giraba sin rumbo. Golpeó con la cabeza la carlinga y la visión se le enturbió mientras los paneles de mando se llenaban de luces parpadeantes de advertencia. El traje se expandió, pero a pesar de eso y del casco de presión, notó que estaba a punto de desmayarse. Si le pasaba eso, todo se habría acabado. Las fuerzas centrífugas destrozarían la aeronave y dejarían sus cuerpos en mitad del espacio, donde se congelarían. Una lluvia de chispas y una nube de humo le taparon la visión, y apenas consiguió distinguir el mando de aceleración. Morten luchó contra las fuerzas que asaltaban la cabina para alcanzarlo. Oyó el gemido del metal al partirse y supo que el Furry empezaba a desintegrarse. Se echó hacia adelante en un último esfuerzo y tiró de la palanca para reducir la aceleración por completo. El violento estremecimiento de la aeronave averiada cesó de forma casi inmediata, y se vio sustituido por los suaves crujidos del metal retorcido, por los jadeos de Pelaur y por la estridente protesta de los motores mientras bajaban de potencia. El Furry quedó a la deriva y giró de lado durante unos momentos antes de que Morten represurizara la cabina, la limpiara de humo y aumentara de nuevo, poco a poco, la potencia de los motores. —¿Estás bien? —le preguntó a Pelaur mientras se esforzaba en girar la cabeza para ver cómo estaba. —He estado mejor, capitán, pero sigo aquí de una pieza. —Bien hecho —contestó. Pelaur entre jadeos. Era obvio que se encontraba un poco aturdido por lo cerca que había estado de la muerte. —Sí, bien hecho. —Debería haber sabido que todavía podría tener bioarmas activas. —Seguimos vivos —comentó Pelaur. —Sí, supongo que deberíamos dar las gracias —contestó Morten a la vez que hacía el signo de la quila y posaba una mano enguantada en la diminuta capilla de la cabina que tenía al lado. Vio que el escuadrón de Harlem volaba en formación paralela a su rumbo. —Dedujo por los trozos de carne que pasaban flotando por encima de la carlinga que además de hacer que explotara la bioarma, el escuadrón de Harlem también había volatilizado el objetivo original. —Nueve cero dos —dijo pulsando la runa de comunicación— estamos bien. Un poco aturdidos, pero aparte de eso, intactos. —Por cierto, gracias. —Ha sido un buen disparo. —De nada, señor —contestó Harlem con voz despreocupada. —Mantenga la dirección. —Voy a efectuar una pasada para ver los daños que ha sufrido. —De acuerdo. —Mantengo el rumbo. Aquello fue más fácil de decir que de hacer. El Furie se resistía a todos sus. —Intentos de que volara en línea recta. La aeronave de Harlem pasó por debajo y alrededor del caza de Morten hasta quedar en formación por el ala de Vavor. —¿Cómo está la cosa? —preguntó temiéndose la respuesta. —No está nada bien, eso fijo. Ha recibido muchos impactos en las toberas de los motores, así que va a ser muy difícil controlarlo, y por lo que parece, también está perdiendo combustible. —No mucho, pero será mejor que regresemos al Carlos Vincenze antes de que el depósito se quede seco. Morten se dio cuenta, de repente, de lo cerca que había estado de morir. Si uno solo de aquellos trozos de metralla quitinosa hubiera impactado contra el depósito de combustible que llevaba bajo la panza, habrían quedado incinerados en una bola de fuego. —Gracias. —Regresa con tu escuadrón al Carlos Vincenze y nosotros. —Volveremos lo antes posible. —Si necesitamos ayuda os llamaremos. —Y que los oficiales tácticos lo sepan todo sobre esas criaturas. —Me da la impresión de que vamos a ver muchas más. —Sí, señor. —¿Seguro que está bien, señor? —Llegaremos más tarde, pero llegaremos. —Y ahora, lárgate antes de que tenga que ordenártelo. —Sí, señor, contestó Harlem momentos antes de que los tres cazas furí. —Aceleraran a velocidad de combate y desaparecieran poco después en la oscuridad. —¿Te parece bien que nos volvamos ya a casa, Kiel? —Le preguntó el capitán Morten. —Me parece perfecto. El capitán Oven Morten hizo virar con cuidado el furiaveriado hacia la nave nodriza y aumentó poco a poco la potencia de los motores. Torció el gesto cuando, al hacerlo, las vibraciones del fuselaje dañado aumentaron. Iba a ser un largo camino de regreso a casa. Capítulo 4 El artista desconocido había utilizado toda la estancia como lienzo. Un mosaico de proporciones gigantescas cubría las paredes, el suelo e incluso el techo. La minuciosidad de la obra era exquisita, ninguno de los fragmentos de vidrio coloreado que formaban el mosaico era mayor que una uña. Era de un tamaño mayor que la capilla de los héroes en Macracje, y la escala de una tarea semejante resultaba. Sobrecogedora, la cámara medía más de doscientos metros de largo, y el techo en forma de bóveda se alzaba a unos treinta metros o más por encima de sus cabezas. Uriel y los demás saltremerins caminaron maravillados por todo el perímetro de la estancia, sin habla por el asombro de una visión tan magnífica. Cualquier decepción sentida por el estado de Tarsis Ultra quedó borrada por aquel mosaico espectacular. Ante ello se extendían imágenes pastorales de una tierra agreste de una belleza primitiva, con unos colores vividos y brillantes. La maestría del artista había sabido captar la majestuosidad salvaje del escenario. Unas montañas de cristal se alzaban por encima de mares de vidrio de un color azul profundo, mientras que los campos de verde esmeralda rebosaban de animales de porte orgulloso. Uriel alargó la mano para tocar la pared. Casi esperaba entrar dentro del mosaico y sentir la brisa marina soplando por encima de las olas espumiantes que rompían contra unos acantilados de blanco cegador. Reconoció encima de aquellas montañas una majestuosa fortaleza de mármol con columnas y cúpulas doradas, algo que le hizo sentir una gran añoranza. Se trataba de la fortaleza de Hera, descrita con tanto detalle que casi podía notar la sal de los mares de Macracge y oler el dulce aroma de los pinos en el interior de la tierra. Vio que el mosaico había producido el mismo efecto en Passanius y en Learchus, sus rostros mostraban una increíble expresión de júbilo. Uriel alzó la vista hacia el techo y distinguió una hueste de guerreros de cristal lanzados a la caza, montando a caballo con túnicas azules, las mismas túnicas sueltas de lana que llegaban hasta la rodilla y que los habitantes de Macracge utilizaban desde tiempos inmemoriales. A la cabeza de la partida de caza iba un individuo gigantesco. Tenía la piel de alabastro, los cabellos dorados y el rostro lleno de ímpetu y alegría. Llevaba una lanza larga y un escudo ovalado. Uriel se quedó paralizado por la emoción ante aquella imagen, se trataba de Robote Guilliman. Había mirado muchas veces la cara pálida y muerta de su primarca en el templo de la corrección de Macracge, donde su cuerpo sin vida estaba inmóvil en el interior de un sepulcro de Estasis, pero verlo de ese modo, tan lleno de vida y pasión, llenó el corazón de Uriel de pena y dolor por su muerte. El capitán no había dado crédito a las habladurías que decían que las heridas del primarca se estaban curando con lentitud y que llegaría el día en que se alzaría de su tumba, pero por fin comprendió al ver aquella imagen el motivo por el que la gente necesitaba creer que un poderoso guerrero como él podía regresar del más allá. Más adelante se veían escenas de batallas, imágenes de guerras de épocas pasadas, cuando los héroes eran tan grandes como montañas y podían derribarlas con su fuerza. Allí se veía a Robote Guilliman, con un aspecto magnífico y noble, enfrentarse a los ejércitos del mal. A su espalda, oculto entre las sombras, acechaba a un paladín del caos al que no había visto, preparado para asestarle a traición un golpe letal. A medida que avanzaba con los ojos por el mosaico, Uriel vio como un guerrero. Le salvaba la vida a Guilliman al clavarle la bayoneta en el estómago al enemigo. La escena estaba representada de un modo magistral con fragmentos de zafiro y de cristal. Los chorros de rubíes y de granates relucían en la tremenda herida. Otra parte de aquella sección del techo mostraba a Robote Guilliman doblado sobre una rodilla y realizando el juramento de hermandad con los guerreros de Tarsis Ultra. Ver una muestra de humildad semejante en un personaje tan poderoso como su primarca era para Uriel un recordatorio muy evidente de todo lo que los Oltremerins luchaban por proteger. Por toda la cámara se contemplaban nuevas maravillas y visiones de increíble belleza, pero Uriel se obligó a apartar la mirada del mosaico. Pasanius y Learchus estaban a su lado, asombrados del mismo modo por el trabajo de aquel genio. Es, empezó a decir Pasanius, buscando las palabras adecuadas para hacerle justicia. Uriel asintió. Lo sé. Había oído hablar del mosaico de Tarsis, pero jamás creí que fuera tan magnífico como esto. En la estancia resonaron unas pisadas y el encantamiento quedó roto. El mosaico no era más que una pared y las imágenes que la cubrían no eran más que fragmentos de vidrio. Uriel se giró para ver entrar al fabricador montante, que vestido con unos ropajes grises más funcionales, encabezaba el grupo del concilio de guerra. Los oficiales superiores de los regimientos seguían a montante, que se dirigía al centro de la cámara, y a su vez, a cada uno lo acompañaba un séquito de escribas, lacayos y ayudantes que se mantenían a una distancia respetuosa. Aquella parte de la estancia estaba hundida en el suelo. Habían colocado unos bancos de mármol y una larga mesa baja, donde habían dispuesto una serie de jarras de porcelana con vino especiado y cuencos llenos de fruta fresca. Uriel bajó hasta aquella zona y se sentó mientras examinaba con atención a los demás comandantes. Montante era un individuo delgado y parecía ansioso por agradar hasta el punto de resultar patético. Sus rasgos eran delicados y estéticos, aunque marcados. No parecía un guerrero, así que Uriel se preguntó cómo era posible que hubiera alcanzado aquel rango de autoridad en el planeta. ¿La forma de gobierno en Tarsis sería hereditaria, democrática o todavía seguirían los ideales de meritocracia del primarca? ¿Sería capaz de dirigir a su gente en época de guerra o tendría que ser sustituido? ¿Tenía Uriel autoridad para pensar en tomar una decisión semejante? Montante se ocupó de servirles vino a todos, pero Uriel negó con la cabeza, aunque de forma educada, cuando le ofreció una copa. Stagle tenía el aspecto de un guerrero. Uriel había oído hablar del coach de la muerte de Krieguide como sus comandantes pedían siempre que sus regimientos combatiesen en las zonas de guerra más peligrosas y se enfrentasen a los enemigos más mortíferos. Si Stagle seguía ese patrón, había escogido sin duda un objetivo de primera clase para sus hombres. Estaba sentado con la espalda completamente tiesa y parecía muy irritado con Montante. También rechazó la copa de vino. Rabelac tenía el aspecto de alguien para quien la tarea del soldado era una forma de vida, aunque su amplia panza le indicó a Uriel que los rigores del campo de batalla eran un recuerdo lejano para el coronel del regimiento de Logres. Aceptó con entusiasmo la copa de vino dulce y tomó un sorbo paladeándolo de forma apreciativa. El capellán Astador también aceptó la bebida y alzó la copa para hacer un brindis. Que esta hermandad se vea unida en su causa. Muy bien, muy bien. Exclamó Rabelac antes de beberse de un trago la copa de vino para luego servirse otra. Sin embargo, Astador no había finalizado el brindis. Si alguno de ustedes cae, me aseguraré de que su cráneo tenga un lugar de honor en la galería de hueso. Se produjo un silencio incómodo, que sólo se rompió cuando Montante habló. Gracias, capellán Astador. Resulta muy gratificante saberlo. Uriel intercambió una mirada con sus sargentos cuando los últimos asistentes al concilio de guerra entraron en la cámara. El inquisidor mayor Kriptman se acercó cojeando al resto de los miembros, seguido por un acólito vestido con una túnica blanca y que llevaba al cuello un medallón de bronce en forma de engranaje dentado. La mayoría de los rasgos de su rostro eran orgánicos, algo bastante inusual entre los miembros del Adeptus Mechanicus. El único implante era un artefacto biónico que le cubría el ojo derecho. De un lado del cráneo le surgían varias lentes de distintos tamaños, y era evidente que cada una encajaba sobre el centelleante ojo biónico de color rojo. Kriptman bajó hasta los bancos con cierta dificultad. Cuando su acompañante del Adeptus Mechanicus se dispuso a bajar con él, Uriel se percató, asombrado, de que se movía sobre unas patas metálicas parecidas a las de una araña que le salían por debajo de la túnica. Al bajar los escalones para colocarse detrás de Kriptman, la túnica del acólito se abrió un poco, y el capitán atisbo por un momento un grueso tubo de bronce que le unía el pecho con las piernas artificiales. El inquisidor se sentó en uno de los bancos y rechazó con un gesto de irritación la copa que le ofreció Montante. Miró a los reunidos y después dejó escapar un gruñido, aunque Uriel no tuvo claro si era de satisfacción o de resignación. «Esto es una aventura increíble», comentó Montante tras sentarse por fin. Pasó la mayor parte del tiempo entre balances, libros de contabilidad y toda clase de aburridas tareas logísticas para las factorías. No creo que jamás se haya reunido un grupo tan selecto en este palacio. Kriptman le dirigió una mirada furibunda. «Mariscal fabricador, lo que tenemos entre manos no es una aventura. Es una cuestión de la máxima importancia y de naturaleza muy grave. —Una sección de la flota en Jambre Levayecen se acerca a su mundo, ¿y usted cree que es una aventura? —Bueno, no, no una aventura en el sentido tradicional, ya me entiende», se apresuró a decir Montante. Sin embargo, sin duda es emocionante. Me refiero a que no todos los días se libra una guerra, y lo que soy yo estoy deseando partirles la cara a esas bestias. Pues entonces, señor, es usted un estúpido. Lo mejor que puede hacer es dejar que aquellos que comprenden el grave peligro que representa la flota en Jambre Tiránida se encarguen de defender su planeta. «Me siento ofendido por sus palabras, señor», protestó Montante. «Después de todo, soy el gobernador planetario». De momento, le contestó Kriptman con voz amenazadora. «¿Podemos continuar? Vamos a dejar algo bien claro. He visto de primera mano lo que significa enfrentarse a esos alienígenas, y no será una aventura. No habrá gloria, y muy poco honor, en la tarea de destruirlos». Declaré a los miembros de esa especie Sinusorrificus hace 200. 50 años, y desde ese día, los he estudiado, los he perseguido y los he matado, y a pesar de ello, apenas sabemos una mínima parte de su senología». El inquisidor señaló con un gesto al adepto que estaba a su espalda. «Para combatir a los tiránidos, antes debemos conocerlos. Les presento al genetista Bianco Locard, magos biologis. Él sabe más sobre estas abominaciones enológicas que ningún otro hombre vivo. Nos será de gran ayuda». «Magos, ¿si es tan amable?» Locard se colocó delante de todos ellos y un monóculo de montura de bronce chirrió al colocarse sobre el ojo rojo. Cuando entrelazó las manos delante de él, con una postura académica, Uriel vio que eran de un metal negro pulido. Empezó a hablar sin más preámbulos. «Los tiránidos son una raza biogenésica de xenomorfos procedente de más allá de la luz del emperador, descubierta por primera vez en el año 745 de este milenio por el mago Barnac, del puesto de investigación del Adeptus Mechanicus en Tirán Praímes, en el segmento Multima, a unos 60.000 años luz del sagrado Marte. ¿Bioeugénésica? ¿Qué quiere decir eso?» Lo interrumpió el coronel Stagle. «Significa que los tiránidos son capaces de asimilar mundos y razas enteras, fraccionarlos hasta sus bloques genéticos constituyentes de crecimiento e incorporar esos constituyentes a su propia fisiología». Kriptman, al ver el gesto confundido del rostro de Stagle, lo interrumpió. «Gracias, magos Lockhart, pero quizá debería ser yo quien lo explicara de un modo más sencillo para que cualquiera pueda entenderlo». Uriel se molestó por aquel insulto a su inteligencia y vio que a los demás. Tampoco les había gustado el comentario, pero la fama del inquisidor Kriptman lo precedía, así que nadie le contestó. «Los tiránidos son una monstruosa raza nómada de depredadores que proceden de más allá de nuestra galaxia y que cruzan el espacio en enormes flotas enjambre. Al igual que las langostas, consumen todo lo que se encuentran a su paso, y todos los enemigos que derrotan y devoran son asimilados, por lo que cada generación de tiránidos está mejor adaptada para cazar a sus presas. Cuando atacan, lo hacen a millones, e inundan el planeta como una plaga y del mismo modo destructivo. Todo, cada hoja de hierba, cada criatura indígena, es absorbida por las hordas innumerables. Millones de años de evolución quedan destruidos, e incontables milenios de desarrollo y crecimiento logrados con sufrimiento quedan aniquilados por el hambre insaciable de los tiránidos. Los océanos acaban secos, los cielos hierven, y todo es digerido hasta que desaparece por completo y no queda nada, salvo una roca desnuda, desprovista de cualquier rastro de vida. ¿Pero, se los puede derrotar? Preguntó samplemente Stagle. Kriptman soltó una breve risa, pero sin alegría. Oh, sí, coronel Stagle. Se los puede derrotar, pero a un coste terrible. El coste es irrelevante, contestó Stagle con brusquedad. Lo único que importa es que podemos derrotarlos, ¿no es así? El inquisidor Kriptman alzó una ceja antes de inclinar la cabeza y acercarse hacia Uriel. El coronel Stagle tiene razón. Quizá el capitán Ventris nos haría el favor de contarnos lo ocurrido con la flota enjambre Vigímez en la batalla de Matracje. Lo haré encantado, inquisidor, contestó Uriel con orgullo mientras se ponía en pie y se llevaba las manos a la espalda. La flota enjambre procedía de las estrellas del halo de la franja este, con un número incontable de elementos. Las naves alienígenas descendieron sobre Matracje, pero el noble Lord Calgar, advertido por el propio inquisidor Kriptman, había reunido una flota poderosa para defender la tierra sagrada de nuestro mundo natal. Se produjo una tremenda batalla espacial que se prolongó hasta que Lord Calgar retrocedió para atraer a la flota enjambre hacia los cañones de Matracje. Mientras los alienígenas estaban dispersados y eran vulnerables, Viró y los atacó. Logró destruir una de las malditas naves Colmena y destrozó el orden de batalla de la flota tiránida. —No lo entiendo, Capitán Ventris, comentó el coronel Rabelac. ¿Cómo es posible que la pérdida de una sola nave causara tanto daño a esa flota? —Yo responderé a eso, dijo el mago Slokard. Para entender los imperativos motivacionales de los tiránidos, antes debemos conocer la naturaleza de su conciencia. Una flota enjambre está compuesta por miles de millones de organismos vivos producidos en las cámaras reproductivas de la reina Nourne. Básicamente, cada nave es una criatura viva, cada organismo que forma parte de esa nave tan solo existe para servir a esa nave, y cada nave funciona solo como parte de la flota. Una conciencia común une a todas las criaturas de la flota, desde las bestias guerreras más poderosas hasta las bacterias microscópicas de los pozos de digestión, y de ese modo crea una inmensa conciencia física que llamamos la mente enjambre, que es capaz de ejercer una fuerza de voluntad y una inteligencia alienígenas monstruosas. Por supuesto, esas criaturas no tienen individualidad alguna y simplemente existen para servir a la mente enjambre. Si se logra interrumpir la comunicación psíquica, los organismos más sencillos quedan confundidos y, a menudo, sus acciones se ven sometidas a los comportamientos animales básicos. Esa es la clave para derrotarlos. Sí, continuó contando Uriel. Cuando la flota de Lord Calgar destruyó la nave Colmena de mayor tamaño, se logró acabar con la mayoría de las vionaves porque los ataques de los alienígenas dejaron de tener coordinación entre ellos. La hilota fue expulsada de Macragge, y aunque antes había conseguido lanzar miles de esporas, cada una con un organismo tiránido en el interior, sobre las fortalezas defensivas polares, Lord Calgar persiguió al enemigo que huía. ¿Dejó indefenso su propio mundo? Le preguntó Stagle con un tono de voz reprobatorio. No, coronel, en absoluto, le contestó Uriel. Las fortalezas defensivas. Polares estaban guarnecidas por los exterminadores de la primera compañía, además de por los valientes guerreros de la milicia auxiliar de defensa y los titanes del Alegio Priter. Lord Calgar confiaba en que podrían resistir, así que persiguió a la flota tiránida hasta el Mundo Anillo de Circe. Allí, junto con las recién llegadas naves de la flota de combate Tempestus, destruyeron la flota tiránida en una gran batalla. Habían derrotado a los tiránidos, pero había sido a un coste terrible. Murieron cientos de miles y se perdió la nave insignia de la flota Tempestus, la Dominus Astra. Además perecieron todos los miembros de la primera compañía, incluido mi antepasado, Lucien Ventris. Sólo hoy en día ha recuperado todos sus efectivos. Uriel se sentó de nuevo en el banco, y Kriptman siguió con el relato. La flota enjambre Vigímez había dejado de existir, pero los tiránidos habían aprendido de su derrota, y cuando regresaron a la cabeza de una nueva flota enjambre, a la que bautizamos con el nombre de Kraken, hace menos de diez años, lo hicieron en mucho mayor número. Sectores enteros de la franja este han quedado envueltos por la interferencia psíquica de la sombra de la disformidad tiránida, y todavía queda lo peor. He detectado un patrón común entre todos los ataques que se han producido en el Segmentum Tempestus, el Segmentum Ultima e incluso el Segmentum Solar, y ese patrón me indica que nos está asaltando otra flota enjambre, esta vez desde debajo del plano galáctico. La he llamado Levayecen, y por lo que parece una flota desgajada procedente de la Levayecen amenaza a este mundo. Caballeros, debemos detener a los tiránidos. Aquí y ahora. Si permitimos que la sombra de la disformidad apague la divina luz del Astronomicón, la humanidad perecerá sin duda alguna. Las naves no podrán cruzar la disformidad, las comunicaciones de toda la galaxia cesarán y el imperio se derrumbará. Que les quede claro, vamos a luchar por el futuro de nuestra raza, y estoy dispuesto a realizar cualquier sacrificio con tal de asegurar su supervivencia. Los comandantes allí reunidos se quedaron en silencio mientras ponderaban la escala del conflicto que se avecinaba, lo que estaba en juego y la función que desempeñarían. Hasta Montante pareció apreciar la gravedad de la situación y empezó a mordisquearse el labio inferior. ¿Qué medidas se han tomado para preparar el sistema ante el ataque de los tiránidos? Preguntó Astador. El gran almirante Tiberius está reunido con el almirante de corte para planificar una estrategia que retrase a la flota tiránida antes de que alcance el planeta, contestó Uriel. Sin embargo, es evidente que las defensas de la ciudad han quedado descuidadas en muchos lugares, así que necesitaremos tiempo para prepararlas para el inminente ataque. El capitán Ventris está en lo cierto, dijo Kriptman, asintiendo. E. Solicitado la presencia de un destacamento de guerreros de los guardianes de la muerte, la orden militante de mi ordo. Contaremos con ellos entre nuestras fuerzas dentro de poco tiempo. Sin embargo, debemos retrasar el avance tiránido, pero no podemos desplegar la flota hasta que sepamos con exactitud desde dónde procederá el ataque. Los astrópatas nos han informado de movimientos y de ondulaciones en la disformidad, lo que confirma el presagio de la llegada de una flota, pero la distorsión provocada por la sombra de la disformidad hace imposible que se pueda determinar con exactitud el punto de llegada. Podríamos acabar persiguiendo fantasmas. El regimiento de Krieg tendrá a las unidades de infantería y de blindados en el terreno dentro de tres días, informó Stagle. Comenzaremos a incrementar las defensas de la ciudad y he diseñado un plan de entrenamiento para que mis tropas estén preparadas para cuando lleguen esos alienígenas, esas criaturas no olvidarán al corpse de la muerte. Asignaré al sargento Learchus y una escuadra de Oltremerins para que le asistan en el programa de entrenamiento. Es el mejor sargento instructor que haya salido de Agisellus, y estoy seguro de que le servirá de gran ayuda, le ofreció Uriel. Gracias, Capitán Ventris, le contestó Stagle. Su ayuda será muy bienvenida. Rabelak fue el siguiente en hablar. Mis soldados estarán desplegados por completo hoy mismo. Tenemos que desplegar muchos menos blindados que el regimiento del coronel Stagle, y para mañana por la mañana ya habré enviado a varias unidades por todo el continente para que escolten a la gente hacia la seguridad de la ciudad. Ya que los soldados del regimiento de Logres proceden de un mundo helado, el clima de este planeta no representará un problema para ellos, así que también podrán enseñar un par de trucos sobre las heridas por congelación. Para ser sinceros, nuestra misión principal hasta él. Momento ha sido proteger a los granjeros de Krill de los soldados perros tarillanos. A mis soldados les vendrá bien entablar un combate de verdad. Los regimientos de la Fuerza de Defensa Planetaria comenzaron a entrenarse en cuanto recibimos el aviso del ataque de los tiránidos, informó el fabricador montante. Como jefe de la Fuerza de Defensa Planetaria, he ordenado que aumente el régimen de instrucción desde hace dos meses, y he llamado a las unidades de la milicia ciudadana para que también se incorporen. La gran mayoría ha participado en unas maniobras de entrenamiento hace poco, por lo que se encuentran en excelentes condiciones. También hemos comenzado a almacenar suministros médicos, munición, combustible, además de comida y de bebida, en las cavernas que hay bajo la ciudad. Kriptman pareció sorprendido por aquella nueva faceta del fabricador montante y asintió. Excelente. Ese era el siguiente punto de mi lista de preocupaciones. No se preocupe por eso, inquisidor. Si hay algo que conozco a fondo es la logística. Puede ser que no sea un soldado, pero soy capaz de organizar el asunto de los suministros mejor que nadie. Me aseguraré de que cada soldado tenga su dotación de munición y tres comidas calientes al día. Kriptman soltó una breve risa de satisfacción. Y en eso consiste la mitad de la batalla. Sin duda, contestó montante, radiante por tener algo en lo que ayudar. Pasaron las dos horas siguientes planificando de un modo meticuloso la campaña. Se tuvo en cuenta todo, desde las operaciones de la flota hasta el despliegue preciso de los soldados y de las máquinas a lo largo de la ciudad, y de todo ello se discutió hasta llegar a una serie de decisiones. La situación era preocupante, pero cuando el concilio de guerra estaba a punto de acabar, ya se respiraba un ambiente de optimismo cauteloso. Fue el inquisidor quien se encargó de resumir ese optimismo. Los tiránidos son criaturas surgidas de nuestras peores pesadillas, pero... Recuerden esto, sangran, así que pueden morir. Uriel se sirvió una copa de vino. En ese preciso instante, alguien abrió la puerta que estaba al otro lado de la cámara y entró un oficial de comunicaciones de la Fuerza de Defensa Planetaria. Montante se apresuró a acercarse y le entregó al mariscal fabricador una placa de datos antes de retirarse. Montante leyó el informe con rapidez y sonrió cada vez más a medida que... avanzaba en la lectura. Le entregó la placa a Kriptman. Creo que ya los hemos encontrado. El inquisidor leyó la placa mientras Montante continuaba hablando. Los sensores de la estación de vigilancia Tragen, situada en el límite exterior del sistema, captaron un contacto desconocido en el cúmulo Barbarus. Dos escuadrones de caza del Carlos Vincennes se dirigieron hacia allí para interceptarlo. Al parecer, se enfrentaron y destruyeron una nave exploradora tiránida. Su astrópata también informa de que por el Inmaterium se acerca una perturbación. Señores, creo que ya sabemos por dónde vendrá el enemigo. Tyren Malik puso el seguro del rifle automático y abrió la recámara. Sacó el cargador de balas del bolsillo del chaleco antibalas, se aseguró de que los proyectiles estaban limpios y lo metió en la abertura. Empujó el cargador hasta que el primer proyectil quedó bajo el borde de la recámara, luego, la cerró y quitó el seguro. Se llevó el rifle al hombro y apuntó el cañón hacia las tres rocas que había sobre la ladera de la montaña. Inspiró profundamente, lo dejó salir con lentitud y apretó él. Gatilló. Una de las rocas cayó hecha pedazos por un disparo experto. Bajó el rifle y observó cómo su hijo Cahil imitaba sus movimientos a la perfección. El restallido de su disparo resonó por las montañas oscuras, a la vez que otra roca salía despedida convertida en innumerables fragmentos. Vio que bastantes personas del pueblo que había a sus pies se sobresaltaban antes de volver a ponerse a erigir barricadas en las entradas de la población. Muy bien, hijo. Buen disparo. Hazlo otra vez. Tendrás que aprender a hacerlo más rápidamente cuando lleguen esos cabrones alienígenas. Cuando puedas cargar el rifle con los ojos cerrados nos iremos a cenar. Cahil sonrió de oreja a oreja al oír la alabanza de su padre. Descargó el rifle y comenzó de nuevo. Tyren observó a su hijo mientras éste recargaba con rapidez el rifle automático y repetía los movimientos que habían practicado a lo largo de los dos días anteriores. Aunque tan solo tenía once años, Cahil demostraba un talento natural para aquello, había recargado el arma y estaba preparado para disparar en menos de seis segundos. La última roca se deshizo en esquirlas y polvo cuando la alcanzó justo en el centro. Padre e hijo pasaron otra media hora practicando con el rifle antes de que comenzara a llover con fuerza. Regresaron por el sendero encharcado que llevaba a la pequeña comunidad minera de Adle y Sope. Pasaron por encima de los barriles resbaladizos que constituían una de las barricadas que cerraban el camino principal del pueblo y se dirigieron a su casa, poniéndose a cubierto de la lluvia bajo los amplios aleros de las demás casas alineadas a lo largo de la calle. Tyren vio que el otro extremo de la calle también estaba bloqueado por una barricada hecha de caballetes de madera, a cuyo alrededor habían enrollado alambre de espino y que se intercalaban con barriles llenos de piedras y arena. No era demasiado, pero era lo mejor que podían hacer. El hogar de Tyren estaba situado al lado de la escuela, el edificio de mayor. Tamaño del pueblo. La casa era una estructura resistente de adobe que había construido con sus propias manos. Había pasado veinticinco años maravillosos en aquella casa, había criado a tres hijos y había trabajado mucho en la mina que hacía que mereciera la pena habitar en Barbarus Prime. Había sido un ciudadano imperial tan fiel como el que más, había asistido cada semana a los sermones que el predicador cascudaba en pilotas rig y también pasaba un mes de cada año ayudando a los que no eran tan afortunados como él. Veinticinco años maravillosos, y no estaba dispuesto a que un adepto sin rostro procedente de Tarsis Ultra le dijera que tenía que abandonar su hogar porque unos incursores alienígenas estuviesen a punto de atacarlos. Bueno, la gente de Adley Sopi había salido adelante en otros momentos de crisis anteriores y aquel no sería distinto. Ya habían sellado la entrada de la mina, el pueblo estaba rodeado de barricadas y los habitantes se habían preparado para defender sus hogares. Las gruesas nubes grises retumbaron a lo largo de todo el camino que llevaba a la parte inferior del valle. Tairén vio como potentes reflectores montados en torres de las diferentes comunidades se iban encendiendo a medida que caía la noche. Incluso desde donde él se encontraba se podía ver que los demás pueblos habían organizado preparativos defensivos muy similares a los de Adley Sopi. El sentimiento de solidaridad compartida ante la adversidad era reconfortante, y Tairén le dio otra vez. Las gracias al emperador por haberlo bendecido con unos amigos y unos vecinos tan buenos. Caí y él llegaron ante la pesada puerta de madera de la casa y se quitaron las botas llenas de barro antes de entrar. Merria mantenía el hogar muy limpio, y los dos sabían que no sería buena idea manchar los suelos antes de cenar. El calor y el aroma a una buena comida casera lo envolvieron cuando entró con Caíl. Su esposa y sus dos hijas siguieron ocupadas con los cacharros de cocina humeantes y poniendo la mesa mientras ellos dos colgaban los rifles al lado de la puerta después de comprobar que estaban descargados. ¿Os habéis divertido allí arriba? Les preguntó Merria sin darse la vuelta y sin dejar de atender la cocina. Claro que sí, contestó Tairén mientras le alborotaba el cabello a Caíl. El niño tiene un talento natural para disparar. No fallamos ni una sola vez, ¿verdad, hijo? No, ni una vez, papá, confirmó Caíl. La madre chasqueó la lengua cuando se giró y vio el estado en que ambos se encontraban. Se limpió las manos en el delantal y les indicó con un gesto los dormitorios. Iré a quitaros esas ropas empapadas antes de que pilléis un resfriado. No quiero que me pongáis el suelo chorreando. Venga, das prisa. La cena estará lista dentro de cinco minutos. Tanto el padre como el hijo sabían que era inútil discutir con ella, así que se aguantaron el hambre que tenían mientras se secaban y se cambiaban de ropa. Volvieron a la mesa justo cuando Merria ponía la cena en los platos. Tairén se puso en su asiento habitual, a la cabecera de la mesa. Cuando todos los platos estuvieron llenos, Tairén entrelazó las manos sobre la mesa, cerró los ojos e inclinó la cabeza para recitar la bendición del emperador. Padre santo que nos observas a todos, te damos las gracias por esta comida. Concédenos la sabiduría de tus servidores y la fuerza para vencer a la maldad de los pecadores y de los alienígenas. Te lo pedimos en tu nombre. La familia respondió, amén y empezó a comer. Las siseantes lámparas de gas que colgaban de las vigas de madera del techo proporcionaban una luz cálida mientras comían. El brillo hiriente de las luces de arco del exterior estaba bloqueado por las hojas de metal que Tairén había atornillado en las paredes para tapar las ventanas. Le sonrió a su esposa y tomó otro bocado de la cena. Que esos puñeteros alienígenas se acercaran, fueran quienes fuesen. Se encontrarían a Tairén Malik y a la gente de Adle y Sope preparados para recibirlos. El sudor empapaba la frente del tercer técnico Asik Neru, quien deseó con todas sus fuerzas que la astrópata se callara de una vez y los dejara a todos tranquilos. Los gimoteos de la muchacha habían sido molestos al principio, pero ya eran insoportables. Llenaba toda la sala de control de la estación de vigilancia Trajen con sus interminables quejidos. Los dedos de Asik no cesaban de tabalear en la consola que tenía ante él mientras miraba lleno de frustración la pantalla. Las lecturas de datos no podían ser correctas. Era imposible que lo fueran. Se pasó una mano por la mejilla sin afeitar y, aunque sabía que no serviría de nada, comprobó los números de nuevo. Los datos aparecieron otra vez en la pantalla y le dijeron lo mismo que todas las veces anteriores. Se limpió el sudor que le cubría el cráneo tonsurado y actualizó la lista de pergamino que tenía al lado, tal y como le habían indicado sus superiores de Tarsis Ultra. Asik se sentía muy solo y muy atemorizado, y deseó estar en Chordelis, de servicio en uno de los muchos templos forja del planeta. Si aquellas cifras eran correctas, una flota enemiga de una proporción inimaginable se acercaba al sistema. Asik sabía que varias naves de la Armada Imperial se encontraban en camino procedentes de Tarsis Ultra, pero también sabía que no llegarían antes de que la flota enemiga que aparecía en pantalla lo hiciera. Aquella idea lo aterrorizaba. Vio que el que estaba en la consola contigua lo miraba, y le sonrió para tranquilizarlo, pero no lo logró. Miró por encima del hombro hacia donde se encontraba el mago superior y, a pesar de los numerosos implantes que mostraba, Asik se dio cuenta de que también estaba muy preocupado por lo que se avecinaba. Le habían solicitado permiso de forma reiterada al almirante de corte para abandonar el puesto de vigilancia, pero se lo habían denegado, así que lo único que podían hacer era esperar y mantener la esperanza de que la flota que se acercaba pasara de largo. La astrópata estaba sentada en un asiento reclinado al lado del magos. Tenía los dientes apretados y el rostro no paraba de moversele con temblores y contracciones de los músculos. Los quejidos llenaban la sala de control y atemorizaban más todavía a los seis miembros del personal del puesto de vigilancia. De repente, se enderezó y gritó con toda la fuerza de los pulmones. Todo el mundo se puso a su vez de pie de un salto cuando ella se levantó de golpe y comenzó a rasgarse la túnica verde y a arañarse la cara. Luego, cayó de rodillas, chillando de forma lastimera, sin dejar de clavarse las uñas en la carne. La sangre le bajó en regueros por la cara cuando se arrancó los puntos de sutura que tapaban las cuencas oculares vacías y metió los dedos allí dentro como si intentara sacarse el cerebro del cráneo. Ya vienen. Gimio. Me están arañando la mente, ni arañan, chillan. Rugen. Son tantas voces. Vienen a por nosotros. Carne y sangre, cuerpo y alma. Asric se tapó las orejas con las manos para ahogar sus gritos. Ella se tambaleó trastabillando hacia él con los dedos ensangrentados por delante y le suplicó que detuviera el dolor. Pero él no pudo hacer nada antes de que ella se derrumbara y cayera de cara al suelo. La sangre comenzó a formar un charco alrededor de su cabeza y dejó de gritar. Uriel se reunió con el gran almirante Tiberius y con Filotas, el oficial de cubierta, mientras ellos examinaban el mapa del sistema estelar que aparecía en la mesa de operaciones de reborde de piedra que se encontraba en el transepto del puente de mando del Vivictus. La placa de datos que incorporaba estaba repleta de una cantidad increíble de información, incluida la representación topográfica del sistema. Estelar de Tarsis Ultra. Todas las líneas curvas de los circuitos de patrulla de las naves del sistema de defensa, las órbitas de los planetas y los fenómenos celestiales de la zona aparecían resaltados, lo mismo que las líneas de navegación principales. Los puntos de salto al borde del sistema estaban marcados con color amarillo, y cada planeta brillaba con una luz verde suave. Una serie de cifras aparecían deslizándose por un lado de la placa, aunque Uriel no tenía ni idea de lo que indicaban. «Muéstramelo todo», ordenó Tiberius. Filotas ajustó las runas de la mesa de mapas y la información de trasfondo se difuminó en la pantalla, lo que dejó iluminados tan solo los detalles planetarios. «En el extremo del sistema de Tarsis Ultra se encuentra Barbarus Prime», dijo Filotas cuando al lado del planeta en cuestión apareció un recuadro de borde dorado lleno con la escritura redondeada característica del gótico alto. «Un mundo minero», comentó Uriel. «Yacimientos de metales preciosos y gemas en su mayoría, aunque también se extraen algunos minerales valiosos utilizados en la producción de metales para los cascos de las naves espaciales». «¿Población?», preguntó Tiberius. Filotas consultó el recuadro de información antes de contestar. «Muy poca. El último censor la sitúa en poco más de nueve mil habitantes, la mayoría dispersos por las zonas altas de las cadenas montañosas del continente oriental. ¿Qué se ha hecho para sacar a esa gente de ahí?» Quiso saber el almirante. Se le ha mandado un mensaje de advertencia al adepto local y una nave de carga se dirige allí procedente de Chordelis, aunque está por ver si logra llegar a Barbarus primi antes que los primeros organismos tiránidos. «¡Maldita sea!», exclamó Tiberius. «Cuantos más planetas caigan bajo los tiránidos, más fuertes y numerosos serán. En dirección al núcleo del sistema se encuentran dos planetas más, sin habitantes. El primero, Parosa, posee una atmósfera cuyo principal componente es, sobre todo, un compuesto de benzeno e hidrógeno. Es muy tóxico, y aunque los miembros del Adeptus Mechanicus han intentado terraformar la atmósfera en numerosas ocasiones, hasta el momento no lo han logrado. El segundo se llama Yulan. Es una roca geológicamente inestable, azotada por tormentas volcánicas, aunque tiene varias estaciones mineras de plasma e hidrógeno de proporciones gigantescas en una órbita geoestacionaria. Filotas aumentó la resolución del mapa a medida que se acercaban a los planetas del núcleo del sistema. Después tenemos Chordelis, un mundo pequeño pero muy poblado, dedicado sobre todo a la manufactura industrial. La población del planeta es de unos 16 millones de personas, con una fuerza de defensa planetaria de 50.000 soldados. Ya se están llevando a cabo los protocolos de evacuación, aunque recomendaría que rodeásemos Chordelis a bastante distancia. Hay muchas naves llegando y partiendo, y ya se han producido varios accidentes. Después de Chordelis existen dos planetas agrícolas, Calumet y Calidón, ambos con una población mínima, encargados de producción sobre todo. Los dos ya están en proceso de evacuación en estos momentos. Por último, tenemos el propio Tarsis Ultra, con una población de más de seis millones de habitantes. ¿Cuánto tiempo tardaremos en colocarnos en posición de interceptar a la flota enjambre? Preguntó Uriel. Filotas ajustó de nuevo las runas de un lado de la mesa de mapas y sobre la superficie de la placa aparecieron unas líneas serpenteantes. Las líneas comenzaban en el grupo de iconos que representaban el Vivictus y las demás naves de la flota imperial y se extendían con rapidez por todo el sistema hasta llegar a Barbarus Prime. Aparecieron nuevas cifras sobre impresas en la placa. Filotas utilizó una regla de metal y un compás para calcular el tiempo y la distancia en el mapa del sistema. A la velocidad actual, tardaremos siete días en ponernos en órbita alrededor de Barbarus Prime. Los tiránidos llegarán allí antes. Con auténtico terror, uno capaz de hacer que vaciara la vejiga, Asvikneru contempló a través de la ventana de observación la nube de objetos que se acercaban. De sus labios surgieron plegarias de protección que no habían salido de su boca desde que era un niño. Se agarró a la consola de mando cuando la nube alienígena rodeó el puesto de vigilancia y otro impacto explosivo la sacudió. Unos objetos parecidos a esporas habían salido a la deriva de la flota a lo largo de los veinte minutos anteriores. Se quedaban flotando sin rumbo por el espacio, hasta que se encontraban cerca del puesto de vigilancia, momento en el que empezaban a palpitar de forma rítmica y se dirigían sin fallar contra ellos. Algunas explotaban como minas, otras estallaban como bolsas de fluido y esparcían ácido por toda la estructura del puesto. Ya se habían abierto varios agujeros en las paredes del edificio donde los ácidos habían derretido el metal. El tamaño de la flota era demasiado inmenso como para tratar de captarlo. Miles de objetos flotantes rodeaban las naves alienígenas, cuerpos muertos que las patéticas e inadecuadas torretas defensivas del puesto de vigilancia habían logrado destruir antes de quedarse sin munición. Asrik comprobó las tasas de disparo de varias torretas y calculó cuántos proyectiles habían disparado. Habían lanzado más de veinte mil proyectiles contra la nube que se les acercaba, aunque las pérdidas que habían infligido eran insignificantes frente a una fuerza de semejante escala. Estaban indefensos por completo. Asrik cayó de rodillas y se puso a rezar cuando vio que más esporas alienígenas se dirigían hacia ellos. —¡Neru! —gritó el mago superior. —¡Vuelva a su puesto! Asrik se puso en pie mientras nuevas explosiones sacudían el puesto de vigilancia y más luces de alarma se encendían parpadeando en la consola. —¡Vamos a morir! —chilló. —¿Qué importa si estoy en mi puesto? —Importa porque para eso es para lo que estamos aquí —le contestó el magos con una calma que no sentía. —Sí, vamos a morir, pero lo haremos cumpliendo nuestro deber haría el Misia y el emperador. Ninguna persona puede pedir más. Asrik asintió e inclinó la cabeza antes de regresar a su puesto. El sonido del metal al doblarse les llegó procedente del exterior de la sala de control. Resonó otra alarma que indicaba la rotura de la pared principal, y la aterrorizada dotación del puesto de vigilancia oyó el chirrido de las compuertas de presión al cerrarse con lentitud para sellar la zona. Luego, oyeron los arañazos de unas garras alienígenas en la puerta de la sala de control. Tyren Malik hizo caso omiso del dolor que sentía en el hombro desgarrado y recargó con dificultad el rifle. El temblor de los dedos hacía mucho más difícil la tarea. La zona del hombro y la parte del pecho donde los fragmentos de una mina explosiva habían impactado estaban cubiertas por un vendaje empapado en sangre. Merria le había sacado los trozos de metralla ósea del cuerpo, pero la herida se negaba a curarse y de ella no dejaba de fluir sangre infectada. Papá, ¿por qué se ha puesto el cielo de ese color tan raro? Le preguntó Kyle. La voz le temblaba de miedo mientras miraba al otro lado de los restos fundidos de la hoja metálica que había cubierto una de las ventanas. El color gris pizarra del cielo había cambiado a un púrpura enfermizo, con nubes que se arremolinaban y de donde salían rayos antinaturales que atravesaban el cielo violeta e iluminaban las montañas con un resplandor desconocido. Una lluvia de objetos caía sobre la llanura que se abría a sus pies y se unía a la lluvia ácida que desgastaba los techos de metal de Adley Sope. Esa lluvia había obligado a todo el mundo a abandonarlas. Barricadas y a refugiarse en la escuela, la única estructura lo bastante grande como para albergarlos a todos. La gente de Adley Sope empuñaba una gran variedad de armas, desde rifles antiguos que con suerte no estallarían al disparar, llevándose por delante la mano de quien los empuñara, hasta los rifles láser nuevos recién ganados por servir en las fuerzas de defensa locales. Veintitrés niños llorosos se acurrucaban en el centro de la escuela, y sus madres y maestros se esforzaban por tranquilizarlos. No lo sé, hijo, admitió Tyren a la vez que por fin lograba colocar el cargador en su sitio. Se puso en pie y se reunió con su hijo en la ventana. Desde el amanecer habían comenzado a caer del cielo unos globos llenos de venas e hinchados de forma grotesca, algo parecido a esporas alienígenas, y aunque la mayoría había cavado en la cima de las montañas a causa de las ráfagas de viento procedentes de las tierras bajas, bastantes de ellas empezaban a bajar ya con el aire frío de la noche. Al principio, la gente de Adley Sope las habían contemplado con una curiosidad temerosa, hasta que una de aquellas esporas palpitantes con un reborde de conos parecidos a trompetas y que arrastraba una especie de lianas había descendido con suavidad hasta el pueblo. El pastor Ubden había caminado confiado hasta el objeto y le había disparado a quemarropa, ya que simplemente esperaba que se desinflara. Tyren había visto, horrorizado, como el repugnante glóbulo explotaba y cubría al misionero con un fluido viscoso y pegajoso. Los gritos de Ubden habían llegado hasta el otro extremo del pueblo. Tyren había acudido a la carrera para ayudar a Urden, pero entonces era ya demasiado tarde. La piel se le caía a tiras y la carne se le desprendía de los huesos debido a los ácidos alienígenas que lo disolvían todo. Había chillado de dolor hasta que le había desaparecido la garganta, y su cuerpo sin vida se había convertido en un cieno apestoso. Desde aquel momento, se apresuraron a disparar contra cualquiera de las esporas que se acercara mucho al pueblo. «Tú mantente alerta, Kyle, y grita si ves algo», le dijo Tyren sin dejar de mirar por los agujeros corroídos y goteantes de la placa metálica. Las luces del pueblo situado más abajo estaban apagadas y no habían conseguido ponerse en contacto con ninguno de los habitantes de Pilotasri desde hacía bastantes horas. Las luces también estaban fallando en el pueblo. La lluvia ácida casi había disuelto por completo los cables que no estaban enterrados. Tyren supo que todo el pueblo se quedaría a oscuras en poco tiempo. Intentó no prestar atención a los lloriqueos de los niños y al temblor de las voces de las mujeres, y en ese momento vio que algo se movía en el camino. El suelo ondulaba como si estuviese vivo y la lluvia reflejaba la luz que daba en los caparazones de miles de, cosas que se dirigían a la carrera hacia el pueblo. Se arrodilló y sacó de la mochila unos magnoculares viejos, pero en buen estado, para ver bien el camino. Aquella oscuridad antinatural hacía difícil que se discerniera nada con claridad, pero se quedó sin respiración cuando contempló el mar de criaturas, todogarras y colmillos, que subía por la colina. Que el emperador nos proteja, murmuró dejando caer los magnoculares. Que todo el que tenga una arma se coloque en una posición de disparo. Gritó a continuación. Agarró a un individuo cuya cara había empalidecido por el miedo y que estaba a su lado. Radek, llévate diez hombres arriba y dispara desde la balconada. El tejadillo os protegerá de la lluvia. Radek asintió y salió corriendo para cumplir las órdenes de Tyren. Este miró a su mujer y a sus hijas, y la saludó con un gesto tranquilizador antes de colocarse en un agujero de la pared donde podía apoyar el rifle. Cahill se echó el rifle al hombro y se puso con una sonrisa nerviosa al lado de su padre. «Estoy muy orgulloso de ti, hijo», le dijo Tyren, y Cahill se limitó a asentir. Tyren observó con cuidado la penumbra y vio la marea ondulante de criaturas que avanzaban corriendo y saltando por encima de las barricadas del extremo del camino. «¡Ahí vienen!» Gritó. «¡Fuego!» Los niños se pusieron a chillar en cuanto toda la escuela se vio sacudida por el estruendo de los disparos. El humo de las armas cubrió el aire y el estampido en un lugar tan cerrado fue ensordecedor. Tyren vio a varias criaturas desplomarse al suelo y oyó los disparos procedentes de arriba. Oyó un aullido sibilante por encima del restallido de las armas, un ruido parecido al de un proyectil de artillería a punto de caer, y encogió el cuerpo cuando algo pesado se estrelló contra el tejado del edificio. Distinguió el crujido de la madera al partirse y los gritos de los hombres que estaban apostados arriba, pero no podía hacer nada por ellos. El suelo retembló con fuerza cuando cayeron más objetos del cielo y… se estrellaron con una fuerza increíble. Disparó una y otra vez contra la masa de criaturas, pero los cráneos hinchados y los caparazones blindados desviaban todos los disparos, menos los más certeros. Entraron como una horda en el pueblo, se extendieron por todo el lugar y rodearon la escuela. Un tremendo impacto procedente del exterior arrojó a Tyren al suelo e hizo saltar hechas añicos las ventanas que daban a esa calle. Un trozo de pared se vino abajo y la hoja metálica salió despedida de la superficie interior. Una barada de aire caliente y hediondo entró en el edificio. Tyren vio a través del agujero que el edificio del generador estaba en llamas y que había un objeto inmenso, parecido a un peñasco redondeado, balanceándose en el interior del amplio cráter que había provocado su impacto contra el suelo. Varias criaturas de menor tamaño saltaron hacia el agujero de la pared, y Tyren se puso en pie disparando a diestro y siniestro hacia el hueco. La luz procedente de las llamas de la calle silueteaba a las criaturas. El minero, junto con otros tres hombres, consiguieron matar a todos los monstruos que intentaron entrar. El tejado del edificio del generador se vino abajo y lanzó una lluvia de chispas al aire nocturno. De su interior, surgió un chillido de dolor de algo que se encontraba atrapado dentro. —¡Poned algo aquí para tapar el hueco! —gritó Tyren sin dejar de disparar contra la masa de criaturas hasta que el cargador del rifle quedó vacío. Rebuscó para sacar otro mientras tres mujeres arrastraban una mesa grande y pesada y varios pupitres para volcarlo todo en el agujero de la pared. El continuo estampido de los disparos y el chillido de los niños llenaron los oídos de Tyren mientras recargaba el rifle. Oyó varios golpes contra las hojas de metal de las pocas ventanas que quedaban intactas y vio que una de ellas al venirse abajo daba paso a un alienígena terrorífico. Entró de un salto en el edificio. La lluvia humeaba sobre su caparazón blindado y reluciente. La criatura caminaba encorvada sobre seis patas, y la boca de aquel rostro bestial lanzó un aseo que mostraba el ansia devoradora del alienígena. Tyren disparó contra la bestia, pero falló y arrancó un trozo de yeso de la pared que estaba al lado. El monstruo no le hizo ni caso y atacó a los defensores de la pared norte. —Gritó cuando vio a Cahill darse la vuelta para enfrentarse al monstruo. Le dio tiempo de alzar el arma, pero la bestia se movía con una velocidad inhumana y le lanzó un zarpazo con unas garras grandes como guadañas y lo destripó antes de que tuviera ocasión de disparar. —¡No! ¡No! ¡No! —gritó Tyren a la vez que volvía a disparar. La bala acertó de lleno en la base del cuello de la criatura e hizo que la cabeza le explotara, fue un estallido de fluidos negros. Tiró a un lado el rifle y corrió hacia su hijo, pero ya era demasiado tarde. El chaval estaba muerto. Lanzó un aullido de angustia mientras acunaba el cadáver de su hijo. Vio a través de las lágrimas como los restos del edificio del generador saltaban hacia arriba momentos antes de que algo surgiera del incendio. Tanteó el suelo en busca de un rifle mientras en el interior de la escuela resonaban más gritos. Una silueta gigantesca atravesó la calle con pasos pesados y se estampó contra un costado del edificio. Echó abajo la pared y arrancó un trozo del lecho al mismo tiempo. El cuerpo de la criatura estaba envuelto en llamas y aullaba de dolor y de rabia mientras se esforzaba por entrar. Tyren sintió que las fuerzas lo abandonaban cuando aquel monstruo surgido de sus peores pesadillas daba un paso y entraba en la escuela. Tenía un tamaño mayor que el de una excavadora minera y se alzaba sobre un par de patas fuertes acabadas en pezuñas. Los dos pares de gruesos brazos estaban rematados por unas enormes garras que se alzaban por encima de la cabeza. Las tremendas fauces estaban repletas. De cientos de colmillos cubiertos de baba y en los ojos oscuros se veía el reflejo de las llamas que lo envolvían. La terrorífica criatura lanzó un aullido ensordecedor y atacó con las garras. Con cada golpe partía a un hombre por la mitad. Se adentró en la escuela y su enorme peso aplastó el suelo de madera mientras las garras mataban a todos los que tenían a su alcance. Tyren volvió a gritar y disparó al monstruo, pero los proyectiles rebotaron contra su caparazón quitinoso sin causar daño alguno. Otra de las bestias de menor tamaño se coló por la ventana que Tyren tenía al lado, y éste la mató de un tiro en la cabeza antes de colocar otro cargador. La gigantesca bestia continuó aullando mientras demolía la escuela. Las vigas caían destrozadas por el paso de su cráneo blindado. El piso superior se derrumbó, y los hombres que allí estaban cayeron al suelo de la planta baja, donde murieron aplastados bajo las patas del monstruo. Los niños lloraban de terror. El aullido de la bestia fue aumentando de volumen, hasta que una bola de luz ardiente de color verde surgió vomitada de la mandíbula y carbonizó a las mujeres y los niños llorosos. Tyren gritó de horror y corrió hacia la criatura alienígena a sabiendas de que lo mataría, pero sintiéndose incapaz de seguir viviendo cuando toda su familia había muerto. Disparó el rifle, hasta que el cargador quedó vacío, y después lo utilizó como una maza, que se partió en astillas al chocar contra las patas blindadas del monstruo. La bestia golpeó a Tyren con una de las garras, le arrancó un brazo y lo lanzó fuera de la escuela. Cayó en el patio, aturdido por el dolor físico y por la pérdida de su familia. La lluvia ácida empezó a quemarle la piel y dejó de sentir nada del cuello para abajo. Varios alienígenas y seantes se agruparon a su alrededor antes de clavarle una y otra vez garras largas como espadas. Tyren no sintió nada. Su vida se acabó en mitad de un remolino de colmillos y garras afiladas. Capítulo 5 Un planeta moribundo llenaba el ventanal de observación. Las criaturas de la flota enjambre estaban reunidas como monstruosos parásitos alrededor de Barbarus Prime formando un álo borroso. Unos cuantos rayos sacudían la atmósfera de vez en cuando, y aunque el efecto general visto desde el espacio era casi espectacular, Uriel sabía que eso significaba que el mundo estaba agonizando, azotado por tormentas de proporciones gigantescas capaces de derribar montañas y ahogar continentes enteros. La superficie de Barbarus Prime se convulsionó cuando el manto del planeta se partió, destrozado por los inmensos tentáculos de alimentación que tenía clavados en las profundidades y que estaban devorando cualquier organismo vivo que pudiera ser desmenuzado hasta sus componentes orgánicos más básicos. Ya no quedaba nada con vida en Barbarus Prime. Faltaba poco tiempo para que todo el material genético de aquel planeta fuese absorbido por los tiránidos y utilizado como combustible para las siempre hambrientas cámaras reproductivas de las naves enjambre. En esos momentos, la materia biológica que había sido la población del planeta ya se encontraría dando vueltas en el vientre de aquellas monstruosidades. La idea hizo que a Uriel se le revolviese el estómago, y el odio que había sentido en Ichar IV regresó con fuerza. Emperador, acógelos en tu seno, murmuró Uriel, a la vez que se juraba a sí mismo que las almas de aquel planeta serían vengadas. Estaba al lado del almirante general Tiberius en el puente de mando del Vivictus, incapaz de ayudar al planeta que se encontraba bajo ellos, pero dispuesto a hacer lo que fuese necesario para impedir que más servidores del imperio perdieran las vidas por culpa del gran devorador. Tiberius se acercó al púlpito de mando y subió los escalones que llevaban al puesto elevado del comandante. Se rascó de forma inconsciente la maraña de cicatrices que le cruzaba a un lado de la cara. Eran cicatrices que había sufrido durante la batalla de Macragge, hacía ya más de 250 años, cuando no era más que uno de los muchos oficiales de cubierta que sirvieron en aquella orgullosa nave, antes de convertirse en su capitán. Apretó un pulgar contra la placa de datos situada en el pulido atril de Caoba y ante él apareció el despliegue táctico de la situación. Se veía en el planeta ya condenado y la flota imperial que había acudido para enfrentarse a las criaturas que lo habían destruido. Junto al Vivictus se encontraba el Mortis Probati, la nave de los mortificadores, y al otro costado de cada uno de ellos estaba desplegado el poder de una flota imperial. No podrían salvar ya a la gente de Barbarus Prime, pero la batalla para vengarlo se libraría a la sombra de su planeta moribundo. Vendrán a por nosotros dentro de nada, dijo el almirante. ¿Cómo lo sabe? Le preguntó Uriel. Mire, le contestó Tiberius, señalando hacia donde una de las gigantescas criaturas se estaba separando de la orgía de alimentación. Están reaccionando a nuestra presencia. El monstruo era más largo que la mayor de las naves de combate que Uriel hubiese visto. La superficie de su pellejo era antigua y estaba retorcida, además de cubierta de cráteres provocados por los impactos de asteroides y endurecida por los milenios de viaje a través del vacío. De la parte inferior colgaban frondas de tentáculos y estaba repleta de orificios de alimentación, de los que emergía un fluido viscoso mientras se elevaba para enfrentarse a los humanos. Unos largos apéndices palpitantes acabados en garras salían de forma grotesca de lo que, según Uriel creía, debía ser la parte posterior. Nada tan inmenso debería estar vivo, pensó Uriel, o no se le debería permitir que manifestara una burla tan horrible de la vida. Una horda de organismos de vanguardia flotaba por delante del monstruo. Había unas criaturas gigantescas parecidas a mantas marinas con unas bocas enormes repletas de colmillos tan grandes como zan de hoax y alas afiladas como navajas. Otras giraban sobre sí mismas y desafiaban cualquier intento de clasificación o forma. No eran más que placas de blindaje, garras, cuchillas y tentáculos ondulantes. Decenas de aquellas criaturas flotaban alrededor de la criatura mayor, como servidores leales que protegiesen a una reina. Cuando se dirigieron hacia las naves imperiales, Uriel recordó a las alimañas depredadoras que cazaban en manadas y que abatían a la presa más débil de un rebaño. Una vez derribada, era defendida con una tenacidad feroz mientras los jefes de la manada se alimentaban del cadáver. ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Cómo nos atacarán? No lo sé, Uriel. Primero nos pondrán a prueba, buscarán nuestros puntos débiles y aprenderán cuanto puedan antes de lanzar al ataque su fuerza principal. Tenemos suerte de haberlos sorprendido mientras se alimentaban. No tendremos que enfrentarnos a todos. Uriel contempló la multitud de organismos que avanzaban Lucía el Vivictus y dio las gracias por aquel detalle, ya que si aquello era una parte de la fuerza de los tiránidos, el número total debía ser algo realmente temible. El inquisidor general Kriptman observaba la misma escena desde el puente de mando de Largues, la nave insignia del almirante bregán de corte y de su flota de combate. Contempló cómo la inmensa criatura dejaba de alimentarse y se alzaba para enfrentarse a ellos. Había combatido contra los tiránidos durante la mayor parte de su vida y la única emoción que sentía hacia ellos era odio. Se alegró mientras miraba al notar que aquel odio no había perdido ninguna fuerza. La nave colmena que se acercaba a ellos no era la más grande que había visto en su vida. Ese dudoso honor le correspondía a la bestia que marchaba en vanguardia de la flota enjambre que había devorado el planeta gratia pero de todas maneras medía sus buenos tres kilómetros de longitud. Criaturas repugnantes comentó el almirante de corte. Así es contestó Kriptman pero son letales. Están equipadas con toda una serie de armas simbióticas de chorros de ácido de bioplasma y de hordas de organismos guerreros que pueden ser eyaculados por los orificios de ese pellejo petreo. Nuestras armas han sido bendecidas por el emperador y venceremos, le aseguró de corte. Kriptman asintió y le señaló la nube de esporas que rodeaba a la bestia. Mire allí, almirante. Esa cortina de esporas es tan gruesa que protegerán a la bestia de cualquier cosa, excepto de los atacantes más decididos. Inquisidor general, dijo el almirante de corte con un tono de voz que. Delataba la tensión que reinaba entre los miembros de la tripulación del puente de mando, pido permiso para comenzar el ataque. Sí, contestó Kriptman, asintiendo mientras contemplaba concierta. Satisfacción macabra la amplia mesa de despliegue táctico que mostraba las dos flotas enfrentadas que se acercaban la una a la otra. ¿Qué comience el ataque? Unos operadores logísticos de rostros imperturbables conectados de forma directa a los sistemas de sensores rodeaban la amplia mesa que mostraba líneas que la dividían en coordenadas espaciales. Utilizaban unos largos palos rematados en una plancha plana para mover desde sus puestos las diferentes representaciones a escala. De las diversas naves de la flota. El almirante asintió con un breve gesto y dio media vuelta para dirigirse al puesto del comandante. Bregant de corte era un individuo delgado, de estatura elevada, con un rostro algo demacrado y un bigote fino. El uniforme de almirante casi le colgaba del cuerpo, y al conocerlo, mucha gente encontraba difícil que fuera la persona que había destruido a los incursores orcos de Charadax, que había acabado con la carrera. Pirata de Karsacha sangrienta y cuya genial maestría estratégica había impedido que los Canib invadiesen el rimero Sulacus. Se puso detrás del atril del puesto y se sirvió un vaso de amasec de la jarra de cristal que siempre tenía allí. Inspiró profundamente y se tomó un momento para mirar a su alrededor. Dejó que pasaran varios segundos antes de dar las órdenes oportunas. Era importante que no pareciera estar intimidado por la flota alienígena que se acercaba, ya que su actitud tranquila sería un comportamiento que el resto de la tripulación del puente seguiría. Se bebió de un solo trago el vaso de amasec antes de hablar. Quiero felicitarlos a todos y les deseo todo el honor posible en esta batalla gloriosa. Jaemar, el comisario de la nave, asintió de forma aprobatoria al oír las palabras del almirante. Un marinero, que por tradición debía ser el más joven de la nave, se acercó al almirante. Le brillaba la frente de sudor. Almirante, ¿da usted la orden? El almirante de corte dejó el vaso en alatril antes de contestar. Así es. Transmítale a todas las naves la orden de ataque. Gloriam Imperator. Las dos flotas se acercaron más, aunque la distancia que las separaba todavía se podía medir en decenas de miles de kilómetros. Las naves de la flota imperial se desplegaron a medida que las órdenes de ataque les llegaban a los diferentes capitanes y el plan del almirante empezaba a desarrollarse. No había ninguna estrategia aparente en las maniobras de los tiránidos. Las criaturas se movían en una masa homogénea mientras se dirigían a enfrentarse a su enemigo. Los cruceros de ataque de los marines espaciales, junto a los cruceros del Escuadrón Arx Praetora, avanzaban por delante de las monstruosidades blindadas que eran el crucero de combate Arges y el crucero de batalla Espada de Castigo. Un trío de fragatas de la clase Sourth se encontraban en línea delante de la vanguardia principal de la flota. Las apoyaban dos cruceros ligeros de la clase Dauntless, el Yermetov y el Luxor. Sus temibles baterías de lanzas de energía serían, sin duda, decisivas en el enfrentamiento que se avecinaba, y de corte no pensaba arriesgarlas. Dos escuadrones de destructores del tipo Cobra, el Saipri y el Hidra, uno a cada flanco de la flota, dejaron atrás al resto de las naves imperiales. Los tenebrosos tubos lanzatorpedos de cada destructor iban cargados con armas santificadas, que los capitanes de las naves estaban impacientes por disparar contra el enemigo. La gigantesca nave colmena situada en el centro del enjambre tiránido se estremeció como si estuviese sufriendo un ataque de espasmos y expulsó millones de esporas que dejaron rastros relucientes y babeantes al surgir del pellejo endurecido. Las enormes criaturas parecidas a mantas marinas se movieron como si nadaran en mitad del océano, aunque lo que hacían las amplias alas quitinosas era aprovechar los vientos solares. Las criaturas llenas de garfios afilados que flotaban alrededor de la reina que las había dado a luz formaron una ola llena de garras que se dirigió hacia los humanos impelida por la necesidad instintiva de destruir a los que amenazaban al enjambre colmena. La batalla de Barbarus había comenzado. Orden y a las fragatas que avancen más, dijo el almirante de corte. Esas bestias en la vanguardia del enjambre están aumentando la velocidad. No las quiero en mitad de mi línea de batalla. Sí, señor, contestó Gixbiert, el segundo de a bordo antes de dirigirse al oficial de comunicaciones para transmitir la orden. De corte estudió con atención la flota enemiga mientras intentaba adivinar cómo reaccionarían los tiránidos a los movimientos que había ordenado. Hasta ese momento no había tenido la ocasión de calcular la capacidad táctica del enemigo, si existía algo semejante en la flota tiránida, pero se permitió una breve sonrisa. Observó cómo los oficiales logísticos comenzaban a mover las fragatas hacia adelante con los largos palos. Inquisidor Kriptman, ¿qué puede decirme de esas naves que se acercan? El inquisidor caminó con paso rígido a lo largo de la nave del puente de mando hasta llegar al ábside del punto de observación. Se inclinó un poco, como si estuviese estudiando a las criaturas con mayor atención, y negó lentamente con la cabeza. No son más que criaturas zangano, aunque son muy resistentes. Yo las llamo krakens, las domina la voluntad de la mente enjambre. No permita que se acerquen, ya que están repletas de toda clase de criaturas guerreras mortíferas. Entendido. Señor Biert, de las órdenes oportunas para que los capitanes eviten que ninguno de esos organismos alienígenas se acerque a menos de 5.000 kilómetros de sus naves. 5.000 kilómetros. Sí, señor. Satisfecho porque sabía que la orden se obedecería con prontitud, de corte se dedicó de nuevo a mirar por el ventanal de observación. Una de las criaturas de mayor tamaño se estaba separando del grupo principal de la flota tiranida. Daba unos breves aleteos con las anchas extremidades para impulsarse de un modo rítmico, pero esporádico. Que el escuadrón Hidra tome posiciones de contención en el flanco derecho. Que el espada de castigo siga a las fragatas. Que el Yermetov y el Luxor lo escolten. Sí, señor, contestó Biert mientras tecleaba las órdenes del almirante. Puedo sugerir que los cruceros de ataque de los marines espaciales avancen con los destructores del escuadrón Saiprié. Si esas naves alienígenas son tan resistentes como sugiere el inquisidor Kriptman, es posible que sus cañones de bombardeo pesado sean de gran ayuda. Su sugerencia es acertada, señor Biert. Que así sea, y confirmemela. Disposición de disparo de las cubiertas de lanzas de energía y de las dotaciones de las armas. El almirante contempló el baile de naves en la mesa de despliegue y cómo el plan se desarrollaba a medida que los capitanes cumplían las órdenes que había dado. Todas las armas informan de que están preparadas, señor. El artillero jefe Maben también informa de que tiene la solución de tiro del cañón Nova. Entendido. Infórmele de que puede disparar cuando esté preparado. Vio que los destructores del escuadrón Cobra tardarían poco en encontrarse también en posición de disparo. Las fragatas ya estaban cerca de la primera oleada de naves a las que Kriptman llamaban Krakens. La distancia que separaba a las dos flotas disminuía con rapidez y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que empezaran a morir alienígenas. La amplia puerta de 50 metros del cañón Nova, situado en las profundidades de largues, chirrió al cerrarse mientras miles de sudorosos marineros tiraban de los enormes compensadores de retroceso del arma. La inmensa estancia estaba inundada por el vapor de agua y por el estruendo. La larga estructura interna quedaba oculta a causa del humo provocado por el calor de los mecanismos que alzaban el enorme proyectil desde los depósitos de municiones blindados que había. Debajo. La cámara de disparo ocupaba casi la misma longitud que la nave y apestaba a grasa mecánica, a sudor y a sangre. Los viejos altoparlantes de bronce colocados sobre algunos nichos de las paredes emitían un himno resonante que acompañaba al canturreo de miles de hombres. El artillero jefe Maben lo observaba todo desde la caseta de control. En el panel de hierro desgastado que tenía ante él sonaron una serie de campanadas de aviso unidas al encendido de una hilera de luces. No pudo oír las campanadas, ya que sus largos años de servicio como artillero en la flota imperial lo habían dejado sordo hacía ya décadas. El proyectil ya estaba cargado, así que murmuró la plegaria del artillero a la cabeza de guerra mientras miraba por un artefacto óptico unido al panel por unos soportes chirriantes. Ajustó el implante monocular al artefacto y centró el punto de mira en el triángulo rojo que representaba el objetivo. Este se estaba acercando de frente, por lo que no tuvo que efectuar ninguna corrección por movimiento lateral. Era un disparo sencillo, uno que hubiera realizado con facilidad incluso en sus primeros días después de su alistamiento forzoso en corpacie. Una vez satisfecho de que el proyectil fuese a caer en el centro del objetivo, alzó la cabeza y recorrió con la mirada la cámara de disparo para comprobar que la dotación de la pieza se encontraba fuera de los raíles engrasados que cruzaban el lugar de lado a lado y que todos los destacamentos tenían alzada la bandera verde para indicar que los amortiguadores de onda expansiva estaban cerrados. Alargó una mano y agarró la cadena de disparo que colgaba encima de su puesto. Dejó escapar un gruñido de satisfacción antes de tirar con fuerza. Espíritus de la guerra y el fuego, os invoco con la ira del dios máquina. Marchad y purificad. Gritó al mismo tiempo. Varios chorros de vapor surgieron de algunas tuberías y un chillido cada vez más agudo llenó la cámara de disparo a medida que los impulsores gravimétricos aumentaban de potencia en la recámara del arma. Maven se acercó al borde de la caseta y se agarró al pasamanos de hierro. Ver cómo disparaba a una arma de semejante capacidad destructiva era todo un símbolo del poder de la flota imperial y jamás se cansaba de ello. El chillido aumentó hasta un volumen increíble, aunque Maven no lo percibió. Cuando el cañón Nova disparó, una enorme ola de compresión recorrió la cámara. El disparo envió el cañón del arma 300 metros hacia atrás con un retroceso tremendo. El aire se llenó de chispas y de vapor ardiente cuando la grasa que cubría los raíles se evaporó por el calor del rozamiento. El hedor a metal recalentado y a propergol se unieron a los gases asfixiantes para llenar la cámara. Maven rugió triunfalmente antes de toser debido a las apestosas nubes de humo que lo rodeaban. Las tremendas vibraciones amenazaron con tirarlo, pero ya se había acostumbrado a ellas desde hacía mucho tiempo y mantuvo el equilibrio con facilidad. El humo empezó a despejarse y los capataces de artillería comenzaron a fustigar a sus respectivos grupos para que arrastrasen de nuevo la gigantesca arma hasta la posición de disparo. La puerta blindada del depósito de municiones se abrió con un chirrido y las gruesas cadenas de izado volvieron a descender para subir otro proyectil. Maven había entrenado sin piedad a las diferentes dotaciones de artillería y se enorgullecía de que pudieran tener el cañón Nova preparado para disparar una vez más en treinta minutos. No sería diferente en esa ocasión. El proyectil de Larges cruzó el firmamento como un rayo borroso de luz antes de estallar como un sol en miniatura en mitad de la formación de tiranidos. La munición, más potente que una docena de bombas de plasma, estalló tan solo a pocos kilómetros de unas de las criaturas parecidas a mantas marinas y la incineró de forma casi instantánea con una nube ondulada y llameante que también dispersó a una flotilla de criaturas menores que estaban cerca. Una de las criaturas se separó del grupo mientras se le escapaba un chorro de fluido gelatinoso del vientre rasgado. Se agitó con varios espasmos antes de quedarse inmóvil y morir debido a la tremenda hemorragia. El enjambre se alejó de la explosión, a excepción de una hueste de pequeños organismos, ninguno mayor que una cápsula de desembarco, que se dirigieron hacia la nube de restos orgánicos y estallaron con una fuerza terrorífica en cuanto estuvieron cerca del centro de la explosión. Un grupo de criaturas aceleró su avance, como si la explosión las hubiera. Despertado del todo, y se abalanzaron hacia las fragatas que se les acercaban. Detrás de las fragatas marchaba el espada de castigo, los destructores del escuadrón Saipri y los cruceros de ataque de los oltremerins y de los mortificadores. La flota imperial se había cobrado la primera sangre, pero la batalla tan sólo acababa de comenzar. Uriel agarró con fuerza la empuñadura de la espada de energía y se quedó escuchando los sonidos que producía el vivictus cuando el casco crujió y gruñó al situarse en la línea de batalla. El brillo de las luces del pasillo estaba amortiguado. Tanto él como su escuadra se encontraban a la espera en uno de los puntos de reacción del crucero de ataque. Cuando marchaban a la batalla, los marines espaciales que había a bordo de una nave de combate se desplegaban en los pasillos para ocupar los puntos donde era posible que las fuerzas enemigas la intentasen abordar. Llevaba el comunicador del casco sintonizado con el canal del puente de mando de la nave, así que oyó los mensajes nerviosos que intercambiaban los diferentes capitanes de las demás naves de la flota. Escuchó los vítores cuando al parecer la nave insignia logró un impacto directo en una nave enemiga con su primer disparo. Era un comienzo con muy buenos auspicios, pero Uriel no logró librarse de la aprensión que sentía. No le gustaba la naturaleza arbitraria de los combates espaciales, donde el destino final de un guerrero se encontraba en manos de otro por hábilo experto que fuese el primero. Uriel sabía que prefería enfrentarse a un millar de enemigos en el campo de batalla que esperar en la penumbra sudorosa de una nave espacial, sin saber si la muerte alargaría una de las manos de dedos huesudos con las que empuñaba su guadaña y tomaría su alma. Se estremeció ante la idea. Pasanius vio que se estremecía. ¿Capitán? Uriel meneó la cabeza. No es nada, solo una extraña sensación de Dejavillu. ¿Tiene otra de esas, sensaciones? No, no te preocupes. Es que no me gusta la idea de estar esperando a un enemigo que quizá no venga. Una parte de mí desearía haberse quedado en Tarsis Ultra con Learchus. Ahora estoy seguro, el capitán ha enloquecido, contestó Pasanius en tono de broma. Aunque la rivalidad que Uriel y Learchus habían tenido en Macragge a lo largo del entrenamiento común había desaparecido hacía tiempo, jamás serían verdaderos amigos. Mientras que Uriel había aprendido la virtud de la iniciativa personal de manos de su mentor, el capitán Hidaeus, Learchus parecía incapaz de tener algo semejante. Era un altremerín, así que eso era algo de esperar, pero Uriel sabía que había momentos en que una estructura de mando tan rígida no era siempre la única respuesta. Aquella idea preocupaba a Uriel. Sabía que tan solo había que dar un pequeño paso a partir de ahí para comenzar a tener el mismo destino que los mortificadores. ¿Así era como había comenzado su descenso a lo impuro? ¿Con algunos pequeños incumplimientos de las enseñanzas del Codex que a lo largo del paso de los siglos habían aumentado en cantidad e importancia hasta que no quedó nada de la obra del bendito Primarca? Hasta Dor les había dicho que su capítulo veneraba al Primarca. Sin embargo, ¿cómo se le podía tener tanta estima, tenerlo por encima de todo, y no seguir sus palabras? ¿Habría sido Hidaeus el primer paso hacia el final de todo lo que los altremerins tenían en estima? ¿Serían sus enseñanzas algo erróneo y estaría Uriel en el camino que conducía a la condenación eterna? Ya había actuado varias veces en contra de las enseñanzas del Codex, la última vez en Pavounis. Allí, bajo la luz mortecina del Vivictus, Uriel se sintió asaltado por la duda por primera vez en su vida. El Capitán Payne observaba con una mezcla de deseo y de temor desde el puente de mando de la Mariatus, una fragata de la clase Sword, como las naves biológicas de los tiránidos se acercaban a ellos. Lo sorprendía que pudiesen existir unas criaturas tan enormes, aunque supuso que, al igual que las bestias de mayor tamaño de su planeta natal, serían tan estúpidas como grandes. Una nube de objetos a la deriva flotaba delante de las criaturas armadas con garras y cuchillas. Palpitaban mientras acompañaban a la nave alienígena, que seguía acortando las distancias con las naves imperiales. El Capitán se cruzó de brazos y asintió en dirección al oficial de artillería que estaba al lado del puesto de control de disparo. ¿Tiene una solución de disparo? Le preguntó. Afirmativo, señor, la nave enemiga que marcha en cabeza se encontrará a distancia de tiro dentro de un minuto. Muy bien. Ordene a todas las naves que comiencen a disparar en cuanto el enemigo esté a tiro. Payne regresó a su silla de mando, situada sobre un podio en el centro del puente. Comprobó el avance de las demás naves del escuadrón, la bombe que ni el labor heroica en la placa de datos que tenía ante él, y quedó satisfecho al ver que ambas mantenían la posición adecuada, al lado de la nave capitana, para estar en primera línea. Se estremeció al sentir una premonición que le recorría la espina dorsal como un temblor cuando vio a las criaturas girar de un modo pesado y lento, y le pareció que era capaz de ver como sus ojos muertos y sin expresión le devolvían la mirada. Hasta lo más profundo de su alma. Esa idea era ridícula, por supuesto. Aquellas bestias estarían cegadas por los desechos espaciales si tuvieran que confiar tan solo en la vista. Sin embargo, la sensación continuó y tuvo que cerrar los puños para detener el repentino temblor que se apoderó de su cuerpo. Todos los cañones están disparando, le informó el oficial de artillería con tranquilidad al mismo tiempo que la nave se estremecía con el retroceso de las poderosas armas. Las distintas vibraciones que sacudieron el suelo de Teca desgastado no hicieron justicia a la potencia de los disparos de las armas. En aquel momento, centenares de enormes proyectiles y potentes rayos láser estaban atravesando el espacio para descargar un torrente de muerte explosiva entre aquellos viles alienígenas. Contempló como una serie de explosiones sacudían el espacio alrededor de la nave más cercana, explosiones que se fueron acercando más todavía a medida que los artilleros corregían la puntería. Algunos incluso lograron impactos directos y los proyectiles le arrancaron una de las gigantescas extremidades acabadas en garra. Unos gruesos chorros de fluido saltaron del interior del cuerpo de la nave tiránida cuando el resto del escuadrón abrió fuego. El resplandor de las lejanas explosiones ocultó de la vista al enemigo. Cuando el brillo se apagó, vio que una de las naves había quedado reventada por completo y que otra flotaba inerte por el espacio. Se levantó de un salto de la silla y alzó un brazo en gesto de triunfo. Sí. Excelentes disparos. Felicite de mi parte a las dotaciones de las armas. Sí, señor, contestó con orgullo el oficial de artillería. Se quedó mirando y vio que las naves enemigas que todavía quedaban intactas empezaban a estremecerse como si las sacudieran espasmos. Por el emperador, ¿qué está pasando? Se preguntó en voz alta. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba viendo, unos chorros de líquido gelatinoso surgieron con fuerza de la parte frontal de las naves enemigas. Que todas las naves viren a estribor. Ordenó al comprender de repente lo que estaba ocurriendo. El puente de mando de la Mariatu se inclinó cuando los motores recibieron toda la energía auxiliar, pero un navío de guerra no reaccionaba con rapidez, ni siquiera aunque su capitán lo hiciera. Los chorros siguieron atravesando concentrados el espacio en dirección a las naves imperiales sin perder consistencia. Payne se agarró a los reposabrazos de la silla mientras la nave se esforzaba por frenar su marcha y virar para alejarse de aquellos chorros. Cuando los chorros pasaron por un lado de la nave vio que no sería suficiente. La Mariatu se libraría de sufrir daños graves, pero no había modo alguno de que las otras naves del escuadrón pudieran esquivarlos a tiempo. Tres chorros de ácido corrosivo impactaron contra el labor heroica en la sección inferior del compartimento de máquinas. Los ingenieros del Adeptus Mechanicus se apresuraron a apagar los motores y a vaciar las cámaras de combustible en cuanto se dieron cuenta de que el ácido los estaba atravesando en dirección a las células de plasma que alimentaban los motores. Aquella rápida reacción salvó sin duda la nave. Y, para su inmenso alivio, los procedimientos de emergencia consiguieron detener el daño antes de que los ácidos llegasen hasta los volátiles depósitos de combustible. Murieron 437 en aquel ataque, pero la otra nave no tuvo tanta suerte. El costado de la bomba Ecken recibió todo el impacto de las armas tiránidas, justo detrás de la proa. La propia fuerza del impacto atravesó las primeras placas de blindaje antes incluso de que los ácidos biológicos derritieran las siguientes y la potencia completa del arma tiránida estallara en las cubiertas de la zona media de la nave. Cientos murieron en los primeros momentos del impacto, convertidos en pulpa sanguinolenta o absorbidos por el vacío del espacio cuando la descompresión explosiva hizo estallar las secciones adyacentes del casco. Los ácidos inundaron compartimentos enteros con fluidos ardientes, que disolvieron la carne y el metal en un latido del corazón. Los vapores que provocaron fueron tan letales como el mejor agente nervioso sintetizado por los adeptus mechanicus. Las compuertas de contención rugieron al cerrarse para aislar la zona del impacto, pero los fluidos corrosivos licuaron las puertas y siguieron avanzando, disolvieron puentes enteros y cayeron sobre los aullantes hombres que estaban debajo. El casco de la bomba Ecken, debilitado por los ácidos y bajo la tensión provocada por la violenta maniobra, chirrió en señal de protesta antes de doblarse cuando la venerable nave se partió en dos. Los torpedos lanzados por los destructores del escuadrón Hidra surcaron el espacio dejando a su paso una estela de humo en dirección a la criatura con forma de manta más cercana. Una nube de esporas se situó delante de la nave, y cuando los torpedos estuvieron más cerca, un enjambre se lanzó hacia ellos para interceptarlos. Una serie de explosiones sacudió la nube de esporas cuando los torpedos la atravesaron. Algunos estallaron antes de tiempo y otros quedaron inutilizados por los chorros de ácido expulsados por las minas al explotar. Las esporas no consiguieron detener todos los torpedos, y unos cuantos. Impactaron contra el cuerpo de la gran criatura. La primera parte de la cabeza de combate de cada uno abrió un agujero en el duro pellejo, un momento antes de que la sección de cola estallase y lanzase al interior de la criatura la potente sección central del arma. El vientre del monstruo se onduló cuando los torpedos explotaron uno tras otro y, a continuación, se inclinó hacia un lado mientras sus fluidos vitales se desparamaban al salir de las grandes perforaciones. Pero a pesar de las graves heridas que había sufrido, la criatura no estaba acabada y todavía pudo responder al ataque. Un movimiento intercostal encrespó la parte superior de la criatura y, en los costados, le surgieron hileras de espinas que salieron despedidas hacia sus atacantes como enormes jabalinas. A semejante distancia, las probabilidades de acertarle a un objetivo en rápido movimiento como un destructor eran ínfimas, pero si se tenían en cuenta el increíble número y la densidad de la nube de espinas, las probabilidades cambiaban de una forma escalofriante. Dos de los destructores explotaron cuando varias espinas de centenares de metros atravesaron el blindaje de plastiacero y el casco de ceramita con una facilidad espantosa. El puente de mando de la nave capitana fue destruido por el primer bimpacto y toda ella perforada por decenas de espinas de proa a popa, mientras que la segunda nave quedó reducida a un pecio envuelto en llamas cuando tres espinas gigantes atravesaron el núcleo de energía y dieron inicio a decenas de incendios incontrolados. La última nave, protegida de la aniquilación casi instantánea por las otras dos, recibió, a pesar de todo, varios impactos superficiales y sufrió daños terribles cuando varios de los torpedos que ya estaban en los tubos de lanzamiento listos para ser disparados estallaron. La tripulación se esforzó por contener los daños, pero el capitán se vio obligado a retirarse de la batalla, ya que era imposible reparar los sistemas principales de armas, por lo que poco o nada podía hacer la nave por alterar el curso del combate. La nave Colmena siguió avanzando con lentitud, rodeada por las explosiones de los proyectiles disparados por las naves imperiales a medida que se ponía al alcance de sus armas. Cientos de esporas quedaron vaporizadas por las explosiones, pero siempre había más, lanzadas al espacio por las cámaras reproductivas de la nave Colmena. Los cruceros Luxor y Yermetov pasaron al lado de los restos de la fragata Bombeken y de la inutilizada labor heroica, con las lanzas de energía apuntando a la nave Colmena. Unas cuantas de las naves de menor tamaño viraron al mismo tiempo y se interpusieron en el camino de los centelleantes rayos de energía. Tres explotaron, destrozadas por la tremenda energía de la descarga, y una acabó partida por la mitad. Una salva de torpedos lanzada desde los destructores del escuadrón Saipri impactaron en la nave Colmena después de atravesar una bola de fuego y esporas cada vez mayor, para luego estallar contra el pétreo caparazón de la criatura. De la herida surgió un chorro de fluido espeso, pero casi al mismo tiempo que las llamaradas de las explosiones se desvanecieron, el desgarro en el pellejo de la criatura empezó a recomponerse. Una nueva capa de tejido crecía en el costado de la bestia. De repente, una doblez carnosa situada en el vientre del monstruo se abrió y decenas de criaturas con aletas salieron disparadas de allí, dejando detrás chorros pegajosos de fluidos amnióticos al nacer. Un puñado de ellas quedaron reducidas a átomos por una descarga de artillería de la espada de castigo, que no había dejado de avanzar. El argues cambió el rumbo y viró para colocarse a un costado de la nave Colmena, se situó en una posición desde la que podría disparar las baterías de lanzas de energía. Sin embargo, ninguna de las criaturas carnosas lanzadas por la nave Colmena se dirigió hacia las naves de combate de la flota imperial, todas convergieron hacia los cruceros de ataque de los marines espaciales que las escoltaban. El almirante de corte observó la nave alienígena que comenzaba a deslizarse por la amura de Vavor y calculó los minutos que faltaban para que las baterías de lanzas de energía pudiesen disparar. La batalla se había desarrollado hasta ese momento casi tal como había planeado, aunque la resistencia de las naves enemigas lo había sorprendido, incluso a pesar de la advertencia del inquisidor. Sabía que habían tenido pérdidas, pero el número exacto y la información precisa estaba tardando en llegarle. Señor Biert, informe de la situación, exigió saber con impaciencia. Las fragatas están fuera de combate, almirante. La bomba Becken está destruida por completo. El labor heroica tiene los motores apagados, aunque los ingenieros están intentando ponerlos en marcha de nuevo. El escuadrón Hidra ha perdido dos de sus naves y los primeros informes indican que no podrán volver a combatir hasta que pasen varios años siendo reparadas en dique seco. De corte apretó la mandíbula al darse cuenta de la cantidad de pérdidas que habían tenido. —Me temo que he subestimado la astucia de esos alienígenas —murmuró. —No sería usted el primero en hacerlo, almirante —le comentó Krippman. —¿Es que los tiránidos nos incitaron para que los atacáramos? —¿Es una trampa? —le preguntó De corte. —Ya tengo cuatro naves fuera de combate y apenas le hemos arañado el pellejo a la nave Colmena. Cuando se lucha contra los tiránidos hay que estar dispuesto a aceptar las pérdidas, almirante. —¿Pérdidas? ¿Sabe cuántas personas han muerto ya? —Sé que muchas, pero morirán muchas más si no vencemos aquí. Debemos continuar con el ataque y destruir esa nave Colmena. Jexviert intervino antes de que De corte pudiera contestarle. —Almirante. Estamos a la distancia idónea para disparar las lanzas. De corte le lanzó una última mirada de disgusto a Krippman antes de acercarse apresuradamente al despliegue táctico que había en el centro del puente de mando. Vio que el espada de castigo había abierto un agujero en la cortina delantera de criaturas que protegían la nave Colmena gracias a las descargas de las lanzas de energía y a una salva de torpedos bien colocada. Estaba bombardeando la nave Colmena con las armas de un costado, pero sólo una pequeña fracción de los disparos alcanzaba a la gigantesca criatura. Una oleada de pequeñas naves se acercaba al crucero de batalla y a los cruceros de ataque, pero De corte confiaba en que las torretas defensivas las podrían eliminar. —Ordene a las baterías de lanzas que disparen contra las naves que rodean ese agujero en la línea tiránida. —Necesitamos una zona despejada para efectuar un disparo limpio contra ese monstruo. —Sí, señor —contestó Biertt mientras tecleaba la orden del almirante. Se llevó una mano al microreceptor de comunicaciones que llevaba en el oído y alzó la vista. —Señor. El capitán Payne de la Mariatus solicita permiso para acercarse al enemigo. Informa de que se encuentra en posición para efectuar un ataque de pasada. De corte vio que la Mariatus no sobreviviría a semejante maniobra tan cerca de la nave Colmena sin tener alguna clase de apoyo. El argues estaba casi detrás de la nave Colmena, y el almirante sintió cómo vibraba el puente por las descargas continuadas de las armas de la nave. —Dígale que no, señor Biertt. —Necesitaremos todas las naves posibles en los próximos días y no necesito heroicidades sin sentido. Ordene a Payne que retroceda y que se acerque al Yermetov para apoyarlo. —Sí, señor. Los pequeños organismos carnosos expulsados del vientre de la nave Colmena cruzaron el espacio como balas en dirección a la flota imperial. Pasaron de largo al lado de la majestuosa silueta de la espada de castigo y se dirigieron hacia uno de los cruceros de ataque de los marines espaciales. El fuego de apoyo de las baterías de cañones más cercanas del crucero de batalla eliminó la mayoría de los organismos, y el fuego combinado de las naves de los marines espaciales y del escuadrón Arx. Praetora disminuyó más todavía el número de atacantes, pero el resto siguió avanzando. El almirante Tiberius sudaba mientras contemplaba desde el puente de mando del Vivictus la muchedumbre de naves que se acercaba. Hasta ese momento, las armas de defensa cercana las estaban manteniendo a raya, pero no haría falta mucho para que el equilibrio se rompiera en su contra. Señor. Gritó Filotas con voz desesperada. El Mortis Probati se separa de la línea de batalla. Tiberius vio con horror creciente que Filotas estaba en lo cierto. Las toberas de los cohetes del crucero de ataque de los mortificadores estaban encendidas a toda potencia. El Mortis Probati avanzó y puso proa hacia la nave Colmena. Las torretas defensivas habían dejado de disparar y el Vivictus se quedaba rezagado. ¿Qué demonios se están haciendo? Se preguntó Tiberius, furioso, aunque un momento después vio la respuesta. Se había abierto un hueco en las defensas de la inmensa nave Colmena. La cortina protectora de naves tangano estaba desgarrada por los incesantes disparos de la espada de castigo y de los cruceros de la clase Dauntles que lo acompañaban. Van a por la nave Colmena. Gritó Filotas. ¿Podrán lograrlo antes de que los tiránidos recompongan la línea defensiva? Le preguntó Tiberius. Filotas consultó la mesa de mapas y anotó las distancias y los rumbos en una placa antes de empezar a efectuar los cálculos moviendo la boca sin emitir sonido alguno. Meneó la cabeza con gesto exasperado. Creo que pueden conseguirlo, almirante general, pero quedarán aislados casi desde el mismo momento en que crucen las defensas alienígenas. Tiberius le dio un puñetazo al atril y partió el cristal de la placa. Maldita sea. ¿Qué se creen que están haciendo? El códex indica con total claridad que una maniobra semejante solo debe efectuarse con una superioridad en potencia de fuego de al menos 3 a 1. Señor, no creo que el capitán Gaiserek conozca esa parte del códex. Y tenemos problemas más urgentes ahora mismo. Gritó señalando por el ventanal de observación. Sin el apoyo de los disparos de las torretas defensivas del Mortis Probati, una decena aproximada de los proyectiles carnosos lanzados por la nave colmena penetraron en la cortina de fuego defensivo y se colocaron a escasos segundos de entrar en contacto. Que el emperador nos proteja. No. Siseó Tiberius cuando sintió el impacto de los organismos tiránidos contra su amado navío. Uriel corrió hacia donde el objeto de aspecto rocoso había atravesado el casco hasta llegar a un pasillo, que llenaba por completo debido a su tamaño. Por doquier sonaban las alarmas, y el infernal resplandor rojo de las luces de emergencia lo bañaba todo con el mismo color de la sangre. Desplegaos. Gritó. Aseguraos de que ninguno de ellos sobrepasa la línea. Ordenó dirigiendo a los marines a otras partes dañadas de la nave. Le dio una patada a un trozo de quitina humeante al acercarse al objeto. Resquebrajado que se encontraba posado como un huevo gigantesco y rugoso sobre los escombros del pasillo. De los bordes de las roturas salía una especie de cieno amarillo y lo rodeaba una nube de vapor. Un trozo del objeto cayó al puente y dejó al descubierto una capa interior compuesta por una membrana translúcida y llena de venas. Pasanius, ven aquí. Necesito el lanzallamas. Gritó Uriel cuando vio que algo pegado a la membrana se estremeció. Alzó la pistola Volter y disparó varias veces contra el objeto. Los proyectiles perforaron la membrana y provocaron un aullido de dolor alienígena en el interior. Una larga garra rompió la membrana de arriba abajo y una criatura grotesca salió de un salto del objeto. El pellejo le relucía por estar mojada, ya que todo el exoesqueleto huesudo estaba chorreando un fluido viscoso. La cabeza envuelta en mucosidades mostraba unas fauces repletas de colmillos afilados. Sus dos pares de brazos, cada uno acabado en unas garras de aspecto letal, resonaron al chocar entre sí cuando cayó con agilidad sobre el suelo del puente. Le lanzó un fuerte siseo a Uriel. Mientras los ojos negros parpadeaban para acostumbrarse al nuevo entorno. Un trío de criaturas idénticas la siguió procedente de la crisálida humeante. Uriel vio que detrás había muchas más, así que abrió fuego contra la masa de monstruos al mismo tiempo que Pasanius llegaba por fin a su lado. Dos de las criaturas estallaron cuando los proyectiles explosivos detonaron en el interior de los cuerpos con mayor fuerza al estar fuera del organismo. Un chorro de fuego líquido llenó el pasillo cuando Pasanius disparó el lanzallamas, al mismo tiempo que le pedía perdón a la antigua nave. Una criatura envuelta en llamas y con la boca abierta de par en par salió saltando del infierno rugiente. Uriel le clavó la espada en mitad del salto y le arrancó la cabeza de los hombros con un único disparo de la pistola Volter. Oyó a su alrededor los gritos de los alienígenas y los disparos de sus hombres enfrentándose a los terroríficos asaltantes. En cuanto las llamas bajaron de potencia, una nueva oleada de criaturas salió del objeto. Uriel se preguntó lo apretados que debían haber estado todos los monstruos para caber en aquel espacio reducido. Blandió la espada y partió por la mitad a dos criaturas de un solo tajo antes de esquivar a una tercera que se había lanzado a por su cabeza. El atacante dio una patada con las garras traseras para golpearle en la parte posterior de la armadura. Al hacerlo, tropezó con un puntal del pasillo y cayó de lado al suelo. Uriel le partió el cuello de un pisotón, al mismo tiempo que recargaba la pistola con una economía de movimientos fruto del duro entrenamiento. Pasaños agarró a un par de bestias que intentaron destrozarle la armadura con zarpazos frenéticos de las garras, pero la armadura de exterminador se había diseñado precisamente para ese tipo de combate cuerpo a cuerpo, por lo que no pudieron atravesarla. Pasaños estampó una cabeza contra la otra, y ambos cráneos se abrieron con un sonido líquido y repugnante. Dejó caer los cuerpos todavía convulsos. El lanzallamas estaba tirado en el suelo, inutilizado debido a que el depósito de combustible estaba roto y dejaba escapar el combustible y los volátiles gases que producía. Más criaturas saltaron por encima de los cadáveres de sus compañeras en un intento desesperado de alcanzar a los marines. Uriel y Pasaños lucharon espalda contra espalda mientras la oleada de monstruos amenazaba con superarlos por completo. Se vieron obligados a retroceder ante la marea de garras que los atacaba. No podrían mantener aquella posición. El enemigo era demasiado numeroso. ¿Se habrían reforzado con los miembros de otra espora de abordaje? Uriel lanzó un gruñido de dolor cuando una garra afilada como una navaja le atravesó la armadura a la altura del muslo y le desgarró el músculo mientras descendía hasta la rodilla. Cayó de espaldas y de la herida surgió un chorro de sangre cuando la garra salió de la carne. Aprovechó el movimiento para partirle el cuello de una patada antes de echarse hacia atrás. El hedor a premíciem en el pasillo era intenso. Pasaños lo ayudó a ponerse en pie y sacó una granada del cinturón. Corre. Le gritó a la vez que empujaba a Pasaños hacia el otro extremo del pasillo y lanzaba la granada a las espaldas de los monstruos. Pasaños agarró del brazo al capitán y tiró de él un momento antes de que la granada estallase. De pronto, el pasillo se llenó de metralla mortífera y el asfixiante vapor de premíciem explotó. El aire quedó inundado por una oleada rugiente de llamas, y todo el pasillo estalló en una explosión ensordecedora que lo recorrió de arriba abajo y lo incineró casi todo a su paso. Uriel notó cómo las llamas lo envolvían y vio que el indicador de temperatura del exterior de la armadura subía como un cohete, pero ni esa armadura ni la de Pasaños fallaron, y cuando la pared de llamas. Desapareció por fin, descubrieron que el pasillo estaba ennegrecido y repleto de cadáveres, sembrado de miembros alienígenas chamuscados y charcos de premíciem que todavía ardían. Los dos marines espaciales se pusieron en pie mientras los sonidos del combate seguían resonando por toda la nave. Todavía quedaban más muertes por causar. El almirante de corte contempló con una mezcla de admiración y de furia al mortis probate acercarse a la nave colmena para trabarse en combate con ella. Los mortificadores habían roto la línea de batalla, pero bien cierto era que se trataba de gente valerosa. El cañón de bombardeo del crucero de ataque no cesaba de disparar contra la nave colmena en lo que en términos espaciales se podía considerar a quemarropa y le estaba abriendo enormes agujeros en el pellejo. Los largos tentáculos de alimentación de la parte posterior de la nave colmena se abalanzaron como un pesado latigazo contra el crucero de ataque de los marines espaciales, pero su capitán logró apartarlo en el último momento de aquel peligro. Una horda de naves tiránidas se colocó detrás del crucero de ataque y bloqueó cualquier ruta de escape, al mismo tiempo que otro grupo avanzaba para atacarlo. La nave recibió varios impactos de ácido biológico y descargas de plasma, y del casco comenzaron a surgir llamaradas. El inquisidor Krippman contempló el desigual combate con un orgullo feroz, los nudillos estaban blancos tras apretar con tremenda fuerza la empuñadura del bastón. Se giró para mirar a de corte. Debemos ayudarlos. De la vuelta. No puedo, le contestó de corte. Estamos muy lejos y demasiado a la retaguardia de ellos. Sería imposible virar a tiempo. En este momento maniobramos para colocarnos detrás de la nave colmena. Hágalo. Le espetó Krippman, a la vez que daba un tremendo golpe al suelo con el bastón. Hágalo ahora mismo. Jaemar. Usted. Haga que esta nave dejada de la mano del emperador de la vuelta y apoye a esos valerosos guerreros. Jaemar desenfundó la pistola, acobardado por la reputación del inquisidor. El almirante está haciendo lo correcto, inquisidor general, comisario, dijo de repente Jakesbiert, el segundo de a bordo. Mientras se interponía entre Jaemar y el almirante, colocó una mano en la empuñadura de la espada. La amenaza estaba clara. La imagen que están viendo procede de los sensores de babor. Incluso si comenzáramos a virar ahora mismo, no lograríamos hacerlo a tiempo como para influir en ese combate. En ese sentido, los mortificadores están solos. Sin embargo, Jakesbiert estaba equivocado. El capitán Payne, a bordo de la dañada Mariatus, lanzó un grito. —¡Por el emperador! —exclamó mientras se agarraba a los reposabrazos de la silla de mando. La nave colmena aparecía enorme en el ventanal de observación y supo que, aunque sobreviviera a la batalla, lo llevarían ante un consejo de guerra por desobedecer una orden directa, pero con dos de sus naves fuera de combate por culpa de aquella monstruosidad, habría arriesgado mucho más por vengar a sus magníficas tripulaciones. La Mariatus se estremeció cuando varios chorros de plasma disparados por la nave colmena les salpicaron el casco. Las armas de la fragata machacaron al monstruo alienígena y arrancaron trozos del caparazón blindado, que giraban flotando y dejaban una hilera de heridas supurantes a lo largo del enorme cuerpo. Vio delante de ellos la grácil forma de la nave de los mortificadores enfrentada a una bestia con garras tan grandes como un titán de combate que le arrancaba enormes trozos de blindaje del costado. Más naves tiránidas rodearon el crucero de ataque, preparadas para lanzarse a la carga y atacarlo. A pesar de aquello, el enorme cañón que llevaba montado en la proa continuaba disparando contra la nave colmena. No. Obstante, aunque el heroísmo de los marines espaciales era realmente magnífico, tan sólo podía haber un resultado. Bueno, no si Payne y la Mariatus tenían algo que decir al respecto. Uriel llegó corriendo al puente de mando al oír el desesperado intercambio de mensajes entre las naves de la flota y abatido por la matanza que estaba teniendo lugar. Tenía la armadura ennegrecida y la pierna le dolía mientras corría. Habían matado a todas las criaturas tiránidas y las zonas dañadas de la nave estaban aseguradas por fin. No podía creerse lo que habían hecho los mortificadores. Romper la línea de batalla y lanzarse a la carga para trabarse en combate cercano y directo con la nave colmena era lo más alejado de las enseñanzas del primarca a que se podía llegar. Subió los peldaños que llevaban al puente de mando de tres en tres mientras envainaba la espada ensangrentada. Cruzó la entrada de arco de punto a la carrera. El almirante general Tiberius se dio la vuelta cuando lo oyó entrar. Su rostro parecía una máscara de furia controlada. Uriel. Gracias al emperador. Dijo el capitán del Vivictus. Los asaltantes han sido eliminados, le informó Uriel mientras miraba. Horrorizado por el ventanal de observación. La nave de los mortificadores estaba siendo rodeada poco a poco por la nave colmena. El cañón de bombardeo seguía disparando, aunque la nave de los marines espaciales estaba siendo destrozada pieza a pieza. ¿Qué han hecho? Susurró. Tiberius se limitó a menear la cabeza, incapaz de hablar. De repente, la silueta de una fragata dañada de la clase Sourde apareció ante la vista dejando atrás un surtidor de plasma y un reguero de chispas y de oxígeno congelándose. Por la sangre de Guilliman. Miren. Gritó Filotas cuando la proa de la fragata viró y se dirigió en línea recta hacia el corazón de la criatura que estaba atacando al Mortis Probati. El casco de la nave imperial se dobló cuando chocó contra el caparazón. Endurecido de la criatura tiránida, pero la fuerza de la inercia era imparable y acabó atravesando la carne de la bestia y cubriendo la nave de los marines espaciales con los fluidos vitales del monstruo. La criatura tiránida se estremeció, agonizante, y soltó el crucero de ataque y se alejó flotando con la Mariatus incrustada profundamente en el cuerpo. Por muy valiente que hubiera sido el sacrificio de la Mariatus, quedaban naves tiránidas de sobra como para acabar con el Mortis Probati, pero antes de que ninguna de ellas pudiera reaccionar a su inesperada supervivencia, el crucero de ataque efectuó un disparo con el cañón de bombardeo que impactó en una protuberancia carnosa que sobresalía en la parte posterior de la nave tiránida. Un líquido brillante saltó de la herida como un géiser y un estremecimiento visible recorrió todo el cuerpo de la criatura tiránida cuando la conexión sináptica principal con sus naves servidoras quedó destruida. Kriptman vio salir por la gran herida la sangre alienígena de la nave y el rumbo errático de las naves tángano que la rodeaban. Pasó la mirada de una nave a otra cuando observó que detenían sus ataques incesantes. Han perdido la conexión con la mente enjambre. Gritó Kriptman y se dio la vuelta hacia de corte con tanta rapidez que casi se cayó. Debemos lanzarnos al ataque antes de que la recuperen. Ahora mismo. El almirante de corte le hizo un gesto de asentimiento al teniente Biert, que todavía seguía entre él y el comisario. Señor Biert, ordene a todas las naves que ataquen. Vamos a acercarnos y a acabar con esa bestia. Mientras las naves tiránidas flotaban a la deriva y llenas de confusión, los capitanes del espada de castigo, del luxor, del yermetof y de largues avanzaron a toda velocidad, disparaban con todas las armas y con tanta rapidez como los capataces podían fustigar a las dotaciones. El Vivictus y el escuadrón Arx Praetora también se acercaron y destrozaron el vientre de la nave tiránida con andanadas de disparos precisos. Descarga tras descarga de proyectiles explosivos y de rayos láser machacaron la nave y pulverizaron grandes trozos del caparazón, lo que provocó que surgieran chorros de fluidos vitales por doquier. Los tentáculos de alimentación se esforzaron en vano por apartar a las naves imperiales, pero los ataques eran débiles y descoordinados. Las naves biológicas de menor tamaño que protegían aquel enorme organismo salieron de su momentáneo letargo y se comportaron siguiendo sus instintos básicos naturales, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las naves imperiales se encontraban en unas posiciones de tiroidonias, del libro de texto de táctica naval, para descargar el golpe de gracia casi todas las naves zángano. El espada de castigo comenzó a disparar como si estuviera en las prácticas de tiro de batca, y cañoneando una por una las naves tiránidas, las aniquiló con poderosas descargas de costado. El dañado Mortis Probati avanzó con dificultad hacia la nave colmena herida y, en respeto al heroísmo de su tripulación, las demás naves imperiales se retiraron para que el capitán Gaiserek efectuara el tiro de gracia. Los fluidos y las entrañas carnosas salían por las distintas heridas de la bestia. Su sangre alienígena escapaba al espacio desde las venas rotas y los órganos internos destrozados. Los tentáculos que no habían quedado arrancados se estremecían de forma espasmódica y, a través de un gran desgarro en el caparazón superior, se veía un enorme órgano palpitante que se esforzaba por mantener con vida a la criatura bestial. Un único proyectil del cañón de bombardeo del crucero de ataque atravesó la dura capa exterior de piel del corazón de la nave colmena y estalló en el interior de los gigantescos ventrículos. La explosión convirtió en tejido picado la mitad del órgano y, con un último estremecimiento, la nave colmena murió. El almirante de corte dejó escapar un suspiro de alivio y todos los miembros del puente de mando lanzaron gritos de júbilo mientras contemplaban la muerte de la nave colmena al quedar destruido por completo su corazón por el disparo de los mortificadores. De corte sabía que, en realidad, debía sentirse furioso con el capitán Gaiserek por romper la línea de batalla, pero no podía negar el hecho de que su acción había sido clave para la destrucción de los tiránidos. Aquello iba contra todo lo que se enseñaba en las academias navales, pero de corte sabía que los verdaderos capitanes de Valía eran aquellos que a veces desobedecían las normas y, a pesar de ellos, salían victoriosos de la situación. Todavía no sabía si el capitán Gaiserek entraba en esa categoría o somplemente había tenido una suerte enorme. En público defendería la primera tesis, pero en su fuero interno sospechaba que más bien era lo segundo. Si no hubiese sido por el valiente, aunque gravoso, sacrificio de la nave del capitán Payne, a esas alturas los cadáveres de los mortificadores estarían junto al cuerpo inerte de la nave Colmena. Murmuró una breve plegaria a los espíritus de combate de su nave mientras contemplaba a la enorme criatura sangrando en la oscuridad y les agradeció su fiel servicio en aquella batalla. Señor Biert, tome nota de encargar un nuevo sello de victoria para añadirlo al glorioso estandarte de honor de nuestra nave. Sí, señor. ¿Podríamos realizar un breve servicio de acción de gracias? Sí. Que se celebre un servicio de acción de gracias en las distintas capillas de la nave para toda la tripulación. Gracias, señor Biert. El almirante puso las manos a la espalda y se dirigió de regreso al atril de mando mientras el inquisidor cruzaba el puente arrastrando los pies para reunirse con él. Una gran victoria. Exclamó el almirante en voz lo bastante alta como para que lo oyera toda la tripulación del puente de mando. Krippmann asintió. Una victoria, sí, pero todavía está por verse si es una gran victoria. El almirante se inclinó sobre Krippmann. Usted y yo sabemos que este combate nos ha costado caro, pero no serviría de nada que la tripulación supiera lo caro que nos ha costado. Apreciaría mucho que me apoyara en esa cuestión. Krippmann pareció a punto de contestarle de malos modos, pero luego asintió con sequedad. Tiene razón, almirante de corte. La moral es algo crucial en momentos como este. De corte aceptó la acquiescencia de Krippmann con un gesto amable y comenzó a impartir las órdenes relativas a la partida de la flota para abandonar la zona de Barbarus Prime y dirigirse a los muelles orbitales de Chordelis. Lo hizo porque a través del ventanal de observación se veía una multitud de criaturas tiránidas que interrumpían su alimentación, una cantidad tal de naves colmena y de naves tángano que empequeñecía al grupo que acababan de destruir. Habían ganado la batalla de Barbarus, pero ante semejante flota tan inmensa, sería una locura quedarse para combatir sin antes reagruparse y rearmarse. Había sido una gran victoria, pero no era más que la punta del iceberg. Las verdaderas batallas todavía estaban por llegar. Capítulo 6 Learchus alzó la mirada hacia la muralla que se extendía a cada lado de él a lo largo de casi cinco kilómetros hasta llegar a las faldas del valle. A pesar del desengaño que había sufrido por el modo en que aquel mundo mantenía los ideales de ultramar, estaba satisfecho por el aspecto resistente de la construcción. Pensó que era merecedora de estar en el propio Macragge. Tenía diez metros de alto y estaba cubierta de lajas de piedra blanca pulida, por lo que relucía como mármol bajo el sol. Poniente Una pequeña fortificación defendía la puerta dorada y un foso casi helado desaguaba a la altura de la carretera en un río fangoso que serpenteaba hasta llegar a la llanura que se abría debajo. Una cascada espumeante que surgía de la parte central de la muralla y rugía al caer desde el canal de cobre incrustado allí alimentaba de agua el foso y llenaba el aire circundante con una neblina helada de humedad pegajosa y fría. La mañana era gélida y el aliento se le condensaba en el aire con cada respiración, aunque la servoarmadura lo protegía de los peores efectos de aquel frío. A su lado se encontraba un tembloroso oficial de la Legión de Defensa Ciudadana de Tarsis Ultra. Llevaba el abrigo azul de cuello de piel y la gorra blanca de pico inmaculados. Además del uniforme se había puesto una bufanda gris alrededor del cuello y de la mandíbula inferior, y unos gruesos mitones, aunque también tenía metidas las manos en los amplios bolsillos del abrigo. Era un mayor y se llamaba Aries Satria. Estaba al mando de las Fuerzas Armadas de la Ciudad en nombre del Mariscal Fabricador. La placa pectoral de hierro estaba pulida hasta relucir con un brillo plateado, y la espada de gala que llevaba al cinto de cuero, también reluciente, brillaba como el oro. ¿El foso se congela cuando llega el invierno? Le preguntó Learchus. A esta altura del exterior, sí, contestó Satria, asintiendo. Pero a medida que se adentra uno en la ciudad, el calor queda atrapado por los costados del valle e impide que los demás se hielen. ¿Cuáles son los que se hielan? Insistió Learchus. Los fosos de la primera y de la segunda muralla siempre se hielan, y a veces el de la tercera, pero depende de lo crudo que sea el invierno. Learchus asintió a su vez y se dirigió hacia la puerta de la muralla. ¿Cuál es la previsión para este invierno? Los meteorólogos dicen que va a hacer mucho frío, contestó Satria mientras apresuraba el paso para mantenerse al lado del marín espacial, pero es lo que siempre dicen. Los inviernos de Macragge le habían enseñado a Learchus lo dura que esa. Estación podía ser para un soldado, y supo que la guerra no podía haber llegado en peor momento para aquel planeta. Las bajas temperaturas ya habían comenzado a causar problemas. Había soldados que se presentaban con pequeñas congelaciones y problemas similares debidos al frío. Los enfermeros del regimiento de Logres estaban instruyendo a los soldados del regimiento de Krieg y a las fuerzas locales cómo enfrentarse a un frío semejante, pero los combatientes tardarían algún tiempo en adoptar todas aquellas prácticas y precauciones. Los dos hombres cruzaron el foso por un puente de acero abarrotado de gente. Los grandes arcos estaban cargados de escarcha y ya se estaban formando bloques de hielo en el agua del foso. Learchus había ordenado que colocasen explosivos en todos los pilares del puente para volarlo en cuanto se produjera el primer ataque, pero se dio cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que el foso se convirtiera en una sólida superficie de hielo grueso, tan fácil de cruzar como aquel puente. De todas maneras, la táctica establecida era destruir todas las vías de acceso que pudiera utilizar el enemigo, por lo que había ordenado que se preparase su destrucción. Sin embargo, el puente todavía seguía en pie, y los ciudadanos de Erebus lo aprovechaban muy bien. La superficie de metal retemblaba con las decenas de vehículos que pasaban rugiendo al lado de Learchus y de Satria en dirección al espaciopuerto principal, que estaba en la llanura. Toda clase de vehículos, desde limusinas relucientes hasta transportes agrícolas baqueteados, cruzaban la brillante puerta principal de la muralla. Cada uno iba repleto de gente con todas las posesiones personales que podían llevar consigo. Bajaron del puente y entraron en un camino pedregoso pero embarrado que conducía a una de las pocas poternas de la muralla. Camiones abarrotados de gente atemorizada pasaban a toda velocidad. El rugido del motor de una nave estelar cercana hizo la conversación imposible durante unos cuantos segundos. Tanto Learchus como Satria se giraron y vieron una nave de carga despegar de las instalaciones del espaciopuerto y ascender hacia el cielo pálido dejando atrás un rastro de humo. Era la octava nave que partía de Tarsis Ultra aquella mañana, y a juzgar por la multitud que rodeaba los muros del espaciopuerto, tan solo sería una. Más de muchas. Es muy extraño que la gente no se quede a luchar, comentó Learchus. Mientras se daba la vuelta de nuevo y observaba al personal que trabaja por debajo de ellos. ¿Dónde está su valor? ¿Su planeta está amenazado, y ellos huyen del enemigo? Meneó la cabeza en un gesto de disgusto. Ningún ciudadano de ultramar abandonaría su planeta natal. Creí que la noticia de nuestra gran victoria en Barbarus Prime habría elevado la moral de esta gente, pero parece que solo la ha debilitado. La gente tiene miedo, contestó Satria con un encogimiento de hombros. Y no puedo culparla. Si solo la mitad de lo que he oído contar sobre esos alienígenas es verdad, puedo entender su deseo de marcharse. Si tuviera la oportunidad, huiría? Le preguntó Learchus. No, admitió Satria con una sonrisa. Juré que defendería este mundo y no voy a romper mi promesa. Es bueno saberlo, mayor Satria. Tiene el espíritu guerrero de ultramar. El rostro de Satria resplandeció de orgullo por la alabanza mientras pasaban al lado de un camión de abastecimiento que no dejaba de acelerar a pesar de encontrarse atascado. Llevaba dentro dos docenas de aterrorizados ciudadanos y las ruedas traseras se habían hundido en el barro. Los vehículos que iban detrás no dejaban de tocar el claxon, como ni la enorme estridencia pudiese mover el camión inmovilizado. Las dos fuentes de barro y de pequeñas piedras provocadas por las grandes ruedas traseras habían manchado de arriba a bajo la limusina que estaba justo detrás, además de partirle el parabrisas y dejarle dos bandas de metal plateado al descubierto después de arrancarle toda la pintura de la zona. El conductor del camión siguió acelerando sin darse cuenta de los daños que estaba causando. Varios arcos iris de vapor de gasolina se formaron en las nubes de humo azul expulsadas por los tubos de escape. El pasajero de la limusina, un individuo de estatura elevada, de cabello liso peinado hacia atrás y nariz ganchuda, salió de la parte trasera del vehículo y comenzó a gritarle al conductor del camión, insultándolo con toda clase de epítetos relativos a la promiscuidad de sus padres y a mi higiene corporal. Learchus dio un paso hacia el individuo para reprenderlo por aquel comportamiento y aquel lenguaje tan mal educado, pero el mayor sátria negó con la cabeza y lo detuvo con rapidez. Sargento Learchus, será mejor que me deje a mí manejar este asunto. Conozco a ese individuo y creo que hará falta algo de tacto. Muy bien, aceptó Learchus, aunque a regañadientes. El mayor dio un par de golpes en el costado del vehículo y le indicó con un gesto cortante de la mano que dejara de acelerar. El conductor obedeció de forma inmediata y el rugir del motor se convirtió en un ronroneo mecánico mientras sátria se acercaba a la limusina. Por favor, señor Van Gelder, empezó a decir sátria mientras avanzaba con agilidad por encima del barro para ponerse al lado del pasajero de la limusina. No hay necesidad alguna de utilizar ese lenguaje. El individuo se hirgió por completo y metió los pulgares en los bolsillos del abrigo largo que llevaba puesto. En el rostro le apareció una mueca de desdén al ver acercarse a sátria. ¿Ha visto lo que ha hecho ese imbécil? Le soltó. Sí que lo he visto, señor Van Gelder, y si se espera un momento, haremos que se vaya lo antes posible, en cuanto encontremos unas planchas para colocarlas debajo de las ruedas traseras del camión y lo saquemos del barro. Quiero que me consiga el nombre de ese puñetero conductor para castigarlo del modo apropiado cuando regrese a Tarsis Ultra. Le aseguro de que nos encargaremos de ese asunto, señor Van Gelder, lo aplacó sátria. Ahora, si es tan amable de regresar al interior del coche, junto a la calefacción, dentro de nada lo tendremos fuera de la ciudad. Antes de que Van Gelder tuviese tiempo de contestar, se oyó un chirrido metálico a la espalda del mayor. Sátria se giró y vio que el sargento Learchus estaba levantando sin esfuerzo aparente la parte trasera del camión cargado hasta los topes. Lo sacó del barro y lo empujó hasta llevarlo a terreno más sólido. El sargento dejó caer el camión, que de forma casi inmediata aceleró en dirección al espaciopuerto. Sátria había oído hablar de la enorme fuerza de los marines espaciales, pero había pensado que la mayor parte de lo que se contaba no eran más que exageraciones. Se dio cuenta de que no era así. El rostro del sargento mostraba una expresión ceñuda mientras regresaba hasta donde estaban ellos. Señaló a la multitud que se había congregado y a la línea de vehículos que salía de la puerta. Se acabó. Dijo con un grito. Esto se acaba ahora mismo. Ya no habrá más salidas de Tarsis Ultra. Suban otra vez a los vehículos, den media vuelta y entren en las murallas de la ciudad, que es donde deben estar. Sátria sonrió ante la falta de tacto de Learchus, y hasta Van Gelder se quedó sorprendido por unos momentos, pero no era un individuo que se acobardara con facilidad. ¿Sabe quién soy? Le preguntó con altivez. No, le contestó Learchus con cierto desdén, ni me importa. Ahora de la vuelta con ese vehículo antes de que lo haga yo. Van Gelder había visto la demostración de fuerza del marine espacial con el camión, así que no tuvo ninguna duda de su capacidad para hacerlo, de modo que se subió a regañadientes a la limusina. El mariscal fabricador se enterará de esto, soltó Van Gelder como despedida. Me aseguraré de que así sea, le prometió el mayor Sátria. Van Gelder entrecerró los ojos, sin saber si Sátria le estaba tomando el pelo o no, antes de cerrarle la puerta de golpe en las narices. Las marchas de la limusina sonaron una y otra vez mientras el conductor se esforzaba por dar la vuelta en un espacio tan reducido. Creo que a lo mejor se ha molestado, dijo Sátria con una sonrisa. Me alegro, contestó Learchus. La nieve derretida caía chorreando por el cristal empañado de la ventana del tren y dejaba largos surcos ondulantes. El teniente quien se preguntó por un momento a qué velocidad estarían viajando en realidad. Era difícil de calcular cuando todo lo que se veía fuera tenía el mismo color blanco uniforme. Se agarró al pasamanos cuando el tren tomó una curva de la vía y aprovechó para pasar una mano enguantada por el cristal mientras le sonreía a la joven familia que tenía sentada delante de él. No hay de qué preocuparse, les dijo. No tardaremos mucho en llegar a Erebus. Solo queda una parada más, para que suba la gente de Prandium. El hombre se limitó a sentir mientras la mujer miraba con temor el rifle láser de metal blanco que el soldado llevaba sobre las rodillas. Era una mirada que el teniente había llegado a conocer bien en aquel viaje, el terror que provocaba el conflicto que iba a sufrir aquel antaño pacífico mundo. Sin embargo, no lograba sentir lástima por ellos. Después de todo, no era el deber de todo ciudadano imperial enfrentarse a los enemigos de la humanidad. Entre él y su pelotón habían vaciado ya seis comunidades agrícolas y habían metido a sus habitantes en el largo tren para llevarlos hasta la seguridad de Erebus. Decenas de pelotones más estaban cumpliendo la misma misión por todo el continente, y si tenían suerte, acabarían con su tarea sin ninguna clase de incidente. Más de sesenta vagones serpenteaban detrás de la locomotora sobrecargada y ya estaban casi al máximo de su capacidad. Gente atemorizada abarrotaba a cada uno de los vagones. El teniente King ya se estaba imaginando las escenas de rabia que tendría que sufrir cuando les ordenara a todos los que iban montados que se deshicieran de la mayor parte de sus posesiones para hacerle sitio a la gente de Prandium. El sargento Klein, su ayudante, avanzó con dificultad por el pasillo central del vagón, abriéndose paso a empujones entre los ciudadanos que protestaban porque la gruesa chaqueta y el equipo de combate se enganchaban con casi todos y todo. Klein llevaba en alto el rifle. —Señor, estamos a punto de llegar a Prandium. —Excelente. —Casi hemos acabado, sargento. —Sí, señor. —Ordene a los hombres que se preparen. —Yo me encargaré de la primera. —Escuadra. —Usted se queda con la segunda. Klein asintió y volvió por donde había llegado mientras King sentía como el tren iba frenando. Se puso en pie y también tuvo que abrirse paso entre la multitud de viajeros que abarrotaba el tren en dirección a las puertas principales, donde un grupo de soldados de su regimiento, el de Logres, esperaban para bajarse. Saludó con un gesto rápido, pasó una mano por el cristal de las puertas y vio el metal plateado del andén acercarse poco a poco. Algo le pareció extraño, pero tardó uno o dos segundos en darse cuenta de lo que era. El andén estaba vacío. Aunque algunas de las comunidades se habían mostrado reticentes a la idea de abandonar sus casas, la mayoría estaban encantadas de que las escoltasen hasta la seguridad de Erebus. Habían encontrado los puntos de partida repletos de gente ansiosa por marcharse. Pero no allí. King dejó escapar un suspiro cuando se dio cuenta de que tendría que convencer a los granjeros más testarudos de que evacuaran sus tierras y se marchasen con ellos. Supuso que ya debería estar acostumbrado a aquello. Cada vez que los tarillanos atacaban una de las granjas marinas de Ousienes, tenían que enfrentarse a granjeros de krill enfurecidos, que se resistían con ferocidad a abandonar las propiedades en las que sus familias habían cosechado desde hacía generaciones. Según la experiencia que tenía King, esa gente acababa muerta más bien temprano antes que tarde. El tren se detuvo sin brusquedad y las puertas se abrieron con suavidad. El aire helado absorbió todo el calor del vagón y se oyeron las quejas y los gruñidos de descontento de los pasajeros. King bajó a la plataforma helada y oyó el hielo crujir bajo las botas. Aquello era muy poco habitual. Lo normal hubiera sido que los servidores de la estación hubiesen mantenido limpio de hielo el andén. Las ventanas de las instalaciones estaban opacas por la escarcha y unos largos carámbanos colgaban del alero del edificio principal de la estación. El cartel que chirriaba con cada golpe de viento señalaba con claridad que se encontraban en Prandium. Vio la escuadra del sargento Klein al otro extremo del andén y le indicó con un gesto a su ayudante que se acercara. Esto es muy raro, le dijo. Sí que lo es, contestó Klein. Por aquí no ha pasado nadie en bastante tiempo. No había ningún tren antes que el nuestro, ¿verdad? Klein se sacó una libreta que llevaba en la pechera del grueso abrigo invernal y negó con la cabeza. No, no según lo que me dijeron, señor. Esto no me gusta nada. Vamos a entrar en el pueblo, ordenó Kin. Que todo el mundo se mantenga alerta. Aquí hay algo que no va bien. Klein saludó y cruzó con cautela el andén para reunirse con su pelotón. Bueno, dijo Kin, vamos allá. Atravesaron el andén dando pequeños pasos cuidadosos. Kin le quitó el seguro al rifle láser cuando llegó a la parte superior de una escalera, donde una señal indicaba la dirección que llevaba a la salida. Los peldaños de piedra estaban resbaladizos por el hielo y del pasamanos colgaban más carámbanos. Con lentitud y con mucho cuidado, Kin y su escuadra bajaron por las escaleras y salieron al colectivo agrícola de Prandium. Las calles llenas de nieve estaban envueltas por un silencio inquietante, roto tan solo por el suave gemido del viento y los pasos de los soldados que rompían el hielo. No se oía ni siquiera el canto de un pájaro. Los edificios tenían un aspecto resistente. Eran estructuras prefabricadas, parecidas a las de un millar de otros mundos, construidas con materiales locales y con el esfuerzo y el sudor de sus habitantes. Al lado se levantaba un edificio de generadores, con aspecto abandonado, y un trío de enormes hilos de grano se alzaba en el otro extremo de la calle, por encima de los demás edificios de la comunidad. Había tensión en el aire, hasta Kin era capaz de sentirla. Prandium olía. Abandono. Allí no había habido nadie desde hacía mucho tiempo y la sensación de negligencia era dolorosamente evidente. Vamos. Dijo Kin, y se adentró en el pueblo con la escuadra. Las botas se hundían en la nieve, que les llegaba hasta las rodillas. Las calles les parecían estrechas y amenazadoras. Vio a través de un hueco entre dos edificios a la escuadra de Klein, que avanzaba por una calle paralela. Una puerta se estampó contra el marco, y todos se sobresaltaron, dándose la vuelta, apuntaron con los rifles láser hacia el sonido. La sensación de Kin de que algo iba mal allí pasó de ser una sospecha a ser una certidumbre. Incluso en el caso de que toda aquella gente se hubiera marchado en un transporte del que él no hubiera. Oído hablar, cualquier granjero merecedor de ese nombre habría encontrado el tiempo necesario para asegurarse de que sus propiedades estaban cerradas y protegidas contra el invierno. Había dos grandes cosechadoras oxidándose en el extremo de la calle bajo las sombras de los enormes silos. Kin le hizo señas a la escuadra para que se dirigiera hacia allí. Aunque el frío ahogaba la mayoría de los demás olores, era posible captar en el ambiente heledor a grano podrido. Cuando comenzaron a rodear las cosechadoras, Kin vio algo que lo hizo detenerse y alzar el puño. En la base del silo más cercano había un desgarrón de unos tres metros en el metal de la pared de la torre. El metal estaba partido y doblado. De la abertura salía una gran pila de grano congelado. Avanzó con cautela hacia el agujero desgarrado. Se estremeció, de repente, cuando quedó bajo la larga sombra de la torre. Kin desenvainó la espada sierra y pulsó la runa de activación con el pulgar. Pisó la crujiente capa de grano al entrar y encendió el iluminador que llevaba enganchado a la parte interior del cañón del rifle. Inspiró profundamente mientras observaba la oscuridad del silo. Un olor muy fuerte, apenas disimulado por el aire frío, le asaltó el olfato cuando, por fin, entró con precaución en el lugar. Pasó de un lado a otro del interior el foco de luz del iluminador. El estrecho haz apenas mostraba unos fragmentos de lo que había allí adentro, pero incluso eso fue demasiado. Le indicó, aturdido, al operador de comunicaciones que se le acercara. Dile al sargento Klein que venga aquí, le susurró con voz temblorosa. Y dile que se dé prisa. El sargento Learchus, el mayor sátria y el coronel stable del regimiento de Krieg se encontraban en la parte superior de la primera muralla de Erebus, cubierta de escarcha. Observaban los ejercicios de entrenamiento que los soldados de la Fuerza de Defensa del Mayor estaban realizando en la esplanada que se extendía entre la primera y la segunda murallas. Los hombres sudaban y gruñían. El sonido de los ejercicios quedaba ahogado por el ruido de los martillazos y el resonar metálico de las palas al chocar contra el suelo helado, mientras otros grupos de soldados cavaban. Trincheras delante de las murallas. Learchus contemplaba a los soldados con una mezcla de disgusto y de resignación. Veo que no está impresionado, comentó sátria. Learchus negó con la cabeza. No. La mayoría de estos hombres no sobrevivirían ni una sola semana en Agisselus. Es uno de los campamentos de entrenamiento de Macragge, ¿no es así? Le preguntó el coronel stable. Sí. Se encuentra a los pies de las montañas de Hera, donde el propio robote Guilliman en persona se entrenó. Allí nos adiestramos el capitán Ventris y yo mismo. Los soldados se entrenaban en pequeños grupos de combate. Practicaban técnicas de lucha con la bayoneta y de combate cuerpo a cuerpo entre ellos. Mostraban el poco conocimiento que tenían de las técnicas que les harían falta para mantenerse con vida en las batallas que se avecinaban. Learchus había visto en su primera inspección de las tropas que cada pelotón efectuaba descargas de disparos perfectas y disciplinadas, que agujereaban las siluetas de los objetivos. Se acercó al primer pelotón y le quitó el rifle láser a un nervioso soldado antes de volverse a mirar al sorprendido mayor sátria. ¿Les están enseñando a disparar? Sí, claro. Creía que era algo importante para un soldado, le contestó sátria. No contra los tiránidos. ¿Ha visto alguna vez un enjambre de tiránidos? Sabe que no. Bueno, pues yo sí, y cargan contra ti en una marea tan densa de criaturas que hasta un ciego podría acertarles diez veces de cada diez disparos. Cualquier persona que sea capaz de empuñar una arma de disparo puede acertarle a un tiránido. Pero no importa cuánto se maten desde lejos, siempre habrá más. Y lo que debemos hacer es enseñarles a los soldados cómo luchar contra los que lleguen hasta nuestras líneas. Desde entonces, la responsabilidad de cualquier clase de programa de entrenamiento coherente había quedado en manos de Learchus, y en la semana que había transcurrido desde que había ordenado que se cerrasen las puertas de Erebus, se había tenido que enfrentar a la intransigencia burocrática y a años de dogmas fanáticos para conseguir un régimen de trabajo sostenible. Los soldados se levantaban al amanecer y desmontaban y volvían a montar las armas antes de ponerse a realizar ejercicios físicos pensados para aumentar la resistencia y la capacidad de lucha. Los enfermeros del regimiento de logres habían ido claves para enseñarles a los soldados a adoptar las precauciones adecuadas cuando realizasen ejercicio en medio de aquellas bajas temperaturas. Cada actividad se debía controlar de un modo riguroso para evitar que a los soldados se les quedara una capa de sudor debajo de las ropas de invierno que más adelante se condensaría y... ¿qué reduciría su capacidad de aislamiento térmico de forma importante? Estos soldados deben aprender con más rapidez, dijo Learchus. A este paso, todos morirán en el primer ataque. Sargento, usted espera que hagan lo imposible, le contestó Satria. A este paso, nos odiarán más a nosotros que a los tiránidos. Bien. Lo primero que debemos hacer es que se desprendan de toda noción de sí mismos. Debemos arrancarles todo lo que se creen que son para reconstruirlos y formar los soldados que deben ser para sobrevivir. No me importa que me odien, solo que aprendan. Y que aprendan con rapidez. Eso no va a ser fácil. Eso es irrelevante, le replicó Stagle. De todas maneras, lo más débiles serán los primeros en caer. Cuando hayamos quitado la broza, quedarán los auténticos guerreros. ¿Broza? Le soltó Satria. Son mis hombres, y no permitiré que se hable de ellos de ese modo. Mayor Satria, sus soldados dejan mucho que desear, le indicó Stagle con las manos unidas a la espalda. Tenía la cara, de rasgos aristocráticos, congestionada por el frío, y la mirada ceñuda con la que observaba el campo de entrenamiento mostraba su disgusto. Learchus estaba de acuerdo con Stagle, y aunque sabía que los hombres del coronel lo estaban intentando por todos los medios, el esfuerzo debía combinarse con resultados para que significara algo. Se quedó mirando como un grupo de soldados practicaba el ataque y la defensa con bayonetas. La pesada ropa de invierno les estorbaba todos los movimientos. Al principio, los soldados se habían entrenado sin la ropa de abrigo puesta ni nada más de su equipo, pero Learchus lo había prohibido con rapidez. ¿Qué sentido tenía entrenarse en condiciones ideales si ningún combate ocurría en esas condiciones? Learchus creía firmemente en la filosofía de Agisselus, entrena con dificultad, combate con facilidad. Cada ejercicio de entrenamiento que llevaban a cabo los cadetes se realizaba con las mayores dificultades, para que de ese modo, cuando se produjeran los combates reales, estos no fueran tan duros. Learchus se dio cuenta de que incluso después de una semana de entrenamiento, los soldados seguían siendo demasiado lentos. Las criaturas tiránidas eran veloces de un modo inhumano. Sus extremidades afiladas como cuchillas apenas eran un borrón cuando las lanzaban contra el cuerpo del oponente, así que Learchus sabía que la cantidad de bajas entre aquellos soldados sería extremadamente alta. Dio media vuelta sin dar ninguna explicación y descendió por los desgastados escalones que llevaban de la muralla a la esplanada. Satria y Stagle se apresuraron a seguirlo mientras bajaba los peldaños resbaladizos. Caminó hasta colocarse en el centro del campo de entrenamiento y se quedó allí plantado, con los brazos en jarras. El entrenamiento a su alrededor fue deteniéndose poco a poco, hasta que los soldados comenzaron a reunirse, con el marine espacial en el centro. —Os habéis desviado de los ideales de ultramar que el bendito primarca os dejó como legado, empezó a decir Learchus. —Os han seducido la comodidad y la frivolidad, productos de una vida tranquila y en paz. He venido a deciros que todo eso se acabó. La comodidad no es más que una ilusión, una quimera nacida de las cosas y las situaciones familiares. Learchus recorrió el interior del círculo formado por los soldados y reforzó cada palabra con un golpe del puño en la palma de la otra mano. La comodidad estrecha la mente, debilita el cuerpo y le roba al guerrero el espíritu de lucha y su determinación. —Bien, pues eso se acabó. Caminó hasta el centro del círculo. La comodidad ni será bien recibida ni tolerada en este lugar. Acostumbraos. La piel del pie del soldado tenía un aspecto parecido a la cera, con un color amarillo o blanco grisáceo. Varias ampollas se habían roto y habían derramado un fluido de color claro en la sábana. Joaniel Ledoyen meneó la cabeza ante la insensatez del soldado antes de clavarle una aguja en la carne fría de la planta del pie. El individuo no reaccionó, aunque ella no estaba segura de si se debía a la congelación o a la media botella de Amasek que se había bebido para apagar el dolor. Pensó que probablemente sería una combinación de ambas circunstancias. Dejó caer la aguja en una caja de instrumental y anotó unos cuantos datos en el historial que colgaba de la cama del soldado. —¿Es malo? —le preguntó él con voz pastosa. —No es bueno —le contestó Joaniel con sinceridad, pero si tenemos suerte podremos salvar el pie. ¿Es que no le dieron instrucciones para impedir esta clase de heridas? —Sí, pero no sé leer muy bien, hermana. No tuve que hacerlo en Krieg. —No. —¿Qué va? —En cuanto eres lo bastante mayor te envían al regimiento. Al coronel Stagle no le gustan los hombres con estudios. Dice que fueron esos hombres con estudios los que hicieron que Krieg acabara bombardeado hasta quedar hecho mierda. El coronel dice que lo único que un hombre necesita hacer es luchar y morir. Es el modo de vida de Krieg. Bueno, pues con un poco de suerte, pronto volverás a luchar, aunque esperemos que evites eso de morir. —El soldado se encogió de hombros. —Que sea lo que el emperador quiera. —Sí —contestó Joaniel mientras asentía con tristeza y recogía el resto del —Instrumental. —Que sea lo que el emperador quiera. Hasta ese momento del día había tratado ya unos cincuenta casos de hipotermia leve y una decena de casos de congelación, desde una pérdida de sensibilidad en la piel hasta aquel desgraciado que, a pesar de sus palabras optimistas, probablemente perdería el pie. Joaniel se quitó de un par de tirones los guantes de goma y los tiró en un contenedor mientras se dirigía al cuarto de enfermeras que había al otro lado de la larga hilera de camas. Cojeaba de la pierna derecha y caminaba con la mano apoyada en esa cadera. Observó a los enfermeros del regimiento de logres recorrer la larga estancia abovedada. Utilizaban vendajes termales para devolver el calor a las extremidades congeladas de los heridos de forma gradual y de un modo controlado. Por suerte, la mayoría de las camas de las instalaciones médicas del distrito Quintes estaban vacías. El edificio se había construido para albergar a mil pacientes. Sin embargo, Joaniel sabía que el pequeño goteo de enfermos que iba llegando se convertiría en un torrente de heridos en cuanto comenzaran los combates. Remien IV le había enseñado que sería así. Se masajeó las sienes y bostezó. Luego, se quitó la goma que mantenía sujeto el cabello en una cola y se pasó las manos por el pelo. Joaniel Ledoyen era una mujer hermosa, de estatura elevada y porte noble, que tenía cuarenta años estándar. Los ojos eran de color azul pálido y los rasgos de la cara hablaban de una gran dignidad y compasión. Llevaba puesta una túnica blanca amplia, ceñida con un fajín rojo. En el pecho de la prenda se veía el emblema de la Orden de la Vela Eterna, una de las órdenes hospitalarias del convento Sanctorum de las Adeptas Sororitas. A diferencia de las hermanas de batalla de las órdenes militantes, las hermanas de las órdenes hospitalarias proporcionaban cuidados médicos y apoyo a los combatientes de la Guardia Imperial, además de fundar misiones para los necesitados y pobres del imperio. Muchos soldados heridos les debían la vida a las hermanas de las órdenes hospitalarias, y a los soldados de primera línea los tranquilizaba pensar que los esperaba esa ayuda y caían heridos. Una de las enfermeras noveles, la hermana Ardelie Férrea, alzó la vista y sonrió cuando vio que se acercaba Joaniel. Ardelie era joven y bonita. Acaba de llegar de su formación como novicia y hacía muy poco que había completado sus votos en Ophilie IV. A Joaniel le caía bien la muchacha, y aunque la joven todavía tenía que ser testigo de los verdaderos horrores de la guerra, estaba segura de que Ardelie sería. Una enfermera excelente. ¿Se acabó por esta noche? Le preguntó Ardelie. Sí, gracias al emperador. La mayoría de estos hombres vivirán para combatir otro día. Son afortunados de que usted los atienda, hermana Ledoyen. Todas cumplimos nuestro deber, hermana Férrea, contestó Joaniel con modestia. ¿Han llegado los nuevos suministros del Valle Superior? No, todavía no, aunque el comisariado de la ciudad me ha asegurado que estarán aquí pronto, contestó Ardelie con un tono de voz que mostraba a las claras su escepticismo. Joaniel asintió. Compartía el recelo de Ardelie y estaba acostumbrada a la incompetencia del comisariado de la ciudad, pero sabía que esos suministros serían vitales en los días venideros. Tendría que llamar al comisariado por la mañana para exigirle que le dijera que había sido de ellos. Yo me puedo encargar de la guardia nocturna, le dijo Ardelie. Debería descansar, hermana Ledoyen. Parece agotada. Joaniel se esforzó por no sentirse dolida por el comentario de Ardelie, pero supuso que tenía razón. El peso de la responsabilidad y demasiados malos recuerdos la habían envejecido de un modo prematuro. Aunque todavía era capaz de cumplir las exigencias físicas de la orden y de desmontar y montar un Volter en cuarenta segundos, sabía que toda una vida de guerra en guerra había provocado que su rostro pareciera melancólico. La guerra en Remien IV había sido la peor de todas. Los hombres le pedían que los matara de un modo piadoso antes que seguir soportando aquel dolor. El hedor a sangre, a entrañas vaciadas, a fluidos antisépticos y la fetidez acre de la guerra se le habían quedado pegados hasta mucho después de que la guerra hubiese acabado. Recordó los meses y meses de conversaciones que había mantenido con los soldados después de la batalla. Había conseguido recuperar a muchos del horror de sus experiencias en Remien. Los soldados la habían bautizado con el nombre del ángel de Remien por sus palabras tranquilizadoras y por su dulzura, y ese sobrenombre la había seguido aún después de que se acabara la guerra. Había salvado centenares, incluso miles de vidas, allí en Remien, pero al final no había encontrado a nadie que hiciese desaparecer los horrores de su propia mente. Volvía allí en sueños, y lloraba mientras cerraba la arteria chorreante de un soldado sin rostro, intentando salvarle la vida mientras chillaba e intentaba arañarla con los dedos rotos. El olor a miembros amputados y el hedor asfixiante de la carne humana quemada le seguían asaltando el olfato, y cada noche se despertaba con un grito suplicante a punto de salirle de los labios. Joaniel pensó en regresar a la desnuda celda donde dormía, situada encima de la sala de enfermería, pero la perspectiva de quedarse en un sitio tan vacío fue demasiado para ella en aquellos momentos. —Le rezaré al emperador antes de retirarme. —Llámeme si necesita cualquier cosa, le dijo a Ardely antes de despedirse con una inclinación de cabeza. Luego, cruzó las gruesas puertas de madera que separaban la sala principal de la enfermería del vestíbulo de suelo de piedra. Se dirigió con pasos rígidos hacia una pequeña abertura de arco y bajó por una escalerilla iluminada sólo por velas, hasta llegar a una puerta negra que había en el extremo. Una figura tallada de una persona encapuchada con alas doradas llenaba la puerta de un lado a otro. Joaniel empujó la hoja de la puerta y entró en la capilla del edificio. El lugar era un recinto sencillo, apenas lo bastante grande como para que cupieran un par de decenas de personas. Había tres hileras de bancos a partir de la estatua de alabastro situada en el otro extremo de la nave. Decenas de velas inundaban al aire con un resplandor cálido y humeante. Encima de la estatua, una vidriera semicircular dejaba pasar un haz de luz multicolor que bañaba el suelo de madera. Joaniel hizo una reverencia al entrar y se encaminó hacia los dos bancos de piedra que había a los lados de la estatua. Se puso de rodillas, inclinó la cabeza y juntó las manos para rezar. Susurró una de las oraciones de obediencia y devoción sin hacer caso del creciente dolor que sentía en las rodillas y del frío del suelo, que comenzaba a calarle en los huesos. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras rezaba, recordaba de una forma tan vivida lo que había visto y oído en Demien que le pareció oler el humo y notar el regusto de la sangre en el aire. Acabó la oración y, dolorida, se puso en pie. Los clavos de metal que llevaba en la cadera derecha le hacían sufrir más todavía con aquel frío. El hospital de campaña de Demien había recibido un impacto directo de la artillería enemiga y sólo ella había salido con vida de entre los restos, aunque con los huesos de la pierna machacados. Los soldados cuyas vidas había salvado reunieron a los mejores cirujanos, que la operaron bajo la luz titilante del fuego de artillería. Joaniel había sobrevivido, pero los miles de pacientes del edificio no lo habían conseguido, y la culpabilidad que sentía por su supervivencia le carcomía el alma como un cáncer. Se frotó las piernas para recuperar la sensibilidad y se inclinó de nuevo ante la estatua del emperador, antes de emprender el camino hacia la fría celda del piso superior. Que sea lo que el emperador quiera. Visto desde el espacio, Yulan, un mundo volcánico, era una visión hermosa. La atmósfera parpadeante estaba salpicada de trallazos escarlatas provocados por los relámpagos, y las formaciones nubosas de color rubí componían enormes pinceladas de tonos intensos por todo el hemisferio norte. Un puñado de naves se mantenían en órbita, aunque incluso allí se veían sacudidas por las descargas sísmicas del planeta y las explosiones de gas, en forma de llamas, surgían de la corteza fracturada. Los capitanes se esforzaban por mantener el rumbo de las naves. Tenían los escudos a la máxima potencia para protegerse de los escombros lanzados por el planeta que quedaba a sus pies. Aunque la más pequeña de las naves medía un kilómetro, todas resultaban empequeñicidas por los tres mastodontes que permanecían en órbita geoestacionaria sobre Yulan. Los cientos de naves piloto y de potentes remolcadores procedentes de los muelles espaciales del cercano planeta Chordelis luchaban contra las turbulencias de la atmósfera inferior de Yulan para maniobrar y colocarse en posición en los grandes huecos de la parte delantera de aquellas enormes monstruosidades. Cada uno de aquellos mastodontes era una explotación minera de plasma. Hidrógeno que absorbía parte de la violenta atmósfera del planeta para refinarla y convertirla en el valioso combustible utilizado por los tanques de la Guardia Imperial, las naves de la Armada y casi todas las máquinas usadas por los adeptus mechanicus. Estaban automatizadas casi por completo, porque el manejo de semejantes combustibles volátiles era, como mínimo, extremadamente peligroso, por supuesto. Pasaron varias horas, pero con un coste de decenas de servidores automatizados, finalmente consiguieron apartar la primera de las inmensas naves refinería de la órbita del planeta y la arrastraron hacia la oscuridad del espacio. A pesar del peligro que suponía trabajar en un entorno tan hostil, la tarea de enganchar las naves remolcadoras a la segunda refinería se logró en poco menos de tres horas y la arrastraron para que se reuniera con la primera en el viaje hacia Chordelis. El magos del adeptus mechanicus que supervisaba toda la operación de Yulan se sintió muy satisfecho de la velocidad a la que se estaba desarrollando todo, pero sabía que se les acababa el tiempo para recuperar la tercera refinería. La flota tiránida ya había llegado a Parosa y se dirigía hacia ellos. El tiempo era algo esencial, pero pasaron otras seis horas frustrantes mientras las tripulaciones de los remolcadores intentaban engancharse a la última refinería en la turbulenta atmósfera inferior. Los capitanes siguieron intentándolo, y quizá la frustración que sentían unida a la orden de que se apresuraran provocó que se arriesgaran más de lo conveniente. Pero el apresuramiento y una refinería de mil millones de toneladas repleta de combustible volátil y mortífero eran dos conceptos que no casaban muy bien. El capitán del remolcador Trude hizo avanzar la nave con cuidado hasta colocarla en posición delante del larguero de agarre de proa de la última refinería, pero sin hacer caso del procedimiento de salvaguardia habitual del protocolo de distancia de seguridad. El capitán estaba tan concentrado en la maniobra final de aproximación a los enganches de arrastre que no se percató de la presencia del Cilla, que salió de detrás de una torre de absorción de gas. Ambos capitanes se dieron cuenta del peligro en el último momento e intentaron inútilmente evitar la colisión. El Trude viró a estribor y se estrelló de frente contra la torre de absorción. La nave quedó destruida por completo al estamparse contra la estructura, pero rasgó el metal caliente de la torre y atravesó las delgadas placas antes de que las células de combustible explotaran en el interior. El Trude no podía haber perforado la refinería en un sitio peor. La torre estaba diseñada para capturar los gases calientes procedentes del planeta, y lo que hizo fue absorber buena parte de la explosión de la nave remolcadora, para luego llevar el plasma ardiente de los motores hasta el mismo corazón de las cámaras de combustión de la refinería, donde se incendió de nuevo y dio comienzo a una reacción en cadena. Incontrolable. Los procedimientos de emergencia se pusieron en marcha, pero las puertas de contención de explosiones no se habían cerrado desde la construcción de la refinería, hacía ya miles de años, por lo que se quedaron atascadas. Las medidas de desconexión tampoco funcionaron, los viejos circuitos se fundieron, ya que los cables se habían desgastado hasta el punto de quedar inservibles. A los pocos segundos del choque, las cámaras internas de la refinería comenzaron a estallar de forma secuencial, y cada explosión hacía volar nuevas cámaras de almacenamiento y multiplicaba la fuerza del estallido de un modo exponencial. Desde la órbita superior del planeta parecía que la refinería estaba sufriendo una serie de convulsiones, y antes de que se pudiera enviar ninguna advertencia a los grupos de naves que se encontraban cerca, estalló. La explosión fue tan refulgente que eclipsó el brillo de la estrella del sistema planetario. Todo lo que se encontraba a mil kilómetros o menos de la refinería quedó vaporizado de forma instantánea. La onda expansiva fracturó la superficie del planeta, lo que provocó la aparición de nuevos chorros de gas ardiente. El resplandor desapareció poco a poco, y aquello reveló que no había quedado nada de la refinería o de los cientos de personas que formaban el destacamento de recuperación del Adeptus Mechanicus, aparte de una nube de plasma gaseoso ardiente en expansión. La flotilla de remolcadores dejó atrás aquel desastre y continuó la marcha. Arrastrando hacia Chordelis las dos refinerías que habían conseguido sacar de la órbita geoestacionaria de Yulan. No sabían por qué el almirante de los Oltremerins les había ordenado aquella misión, pero no era asunto suyo discutir, sino sólo obedecer. Los seis camiones estaban parados en un local apenas iluminado. Sólo la luz de la luna que entraba por las ventanas altas les proporcionaba algo de claridad. Una docena de soldados gruñían por el esfuerzo de cargar cajas en la parte posterior del camión, supervisados por un sargento de suministros del comisariado de Erebus, quien, a pesar de que la temperatura era bajo cero, sudaba bajo la capucha de borde forrado de piel del abrigo de invierno. Fumaba un pitillo liado a mano y daba patadas al suelo para quitarse el frío. Los soldados cargaron la última caja en uno de los camiones. Cada una de las cajas llevaba grabado a fuego por el personal del departamento monitorum el número de envío y el emblema del regimiento. Cerraron las compuertas traseras de los camiones. Y las aseguraron con cadenas. Después, los soldados pasaron en fila delante del sargento y éste le entregó a cada uno un fajo de pagarés. No hagáis ninguna estupidez con esto, les advirtió. Apagó el pitillo cuando ya no quedaba nadie y dio una vuelta por todos los camiones para comprobar que las compuertas estaban bien cerradas. Un momento después de sacudir la última surgió un grupo de personas de las sombras, en el otro extremo del garaje. —¿Ya has acabado? —le preguntó la figura que iba en cabeza. El sargento Furriel se sobresaltó y se llevó una mano al interior del abrigo para sacar la pistola. —Yo que tú no lo haría —dijo con un gruñido una silueta enorme que estaba detrás del que había hablado. El sargento puso las manos en alto. —¡Perro blanco! —exclamó con alivio a la vez que bajaba las manos cuando el grupo quedó bajo la luz. Se puso otro pitillo entre los labios. —¿Esperabas a otra persona, Tudeca? —le preguntó el aludido. Perro blanco llevaba la escopeta al hombro. El jefe de la banda de los acechantes nocturnos se cubría con un grueso abrigo de lana para protegerse del frío invernal y su cabello de colorado relucía con la misma intensidad plateada que el de mi compañera. Detrás de Perro blanco estaba el matón psicópata al que llamaba Johnny Pisotón y un trío de jóvenes muy delgados que llevaban el rostro cubierto de tatuajes. Coloridos pero mal dibujados. Perro blanco hizo un gesto y los tres se echaron a correr hacia la cabina de tres de los camiones. Una chica pelirroja, con un mono ceñido, se subió a la del vehículo más cercano. —No, contestó Tudeca, por fin. Es que me has sobresaltado. No te esperaba tan pronto. —¿Qué puedo decir? —Me gusta sorprender a la gente, dijo Perro blanco. Luego, le hizo otro gesto a Johnny Pisotón. El gigante brutal se subió a la parte trasera de los tres camiones y contó el número de cajas que había en cada uno de ellos. El sargento Tudeca se balanceó, nervioso, sobre un pie y luego sobre otro, sorprendido de que Johnny Pisotón supiera contar más allá de los dedos que tenía en las manos, mientras Plata y Perro blanco lo observaban con atención. —¿Está todo lo que tiene que estar? —le preguntó Perro blanco. —Sí, está todo. Los suministros médicos, los paquetes de raciones, lo que querías. —¿No te dije que podría conseguirlo todo? —Sí, sí que lo has conseguido, dijo Perro blanco, mostrándose de acuerdo al mismo tiempo que le pasaba un brazo por el hombro al sargento y tomaba el paquete de pitillos del bolsillo superior de su abrigo. Perro blanco se quedó esperando un momento y luego alzó una ceja. Tudeca captó la indirecta y le encendió el pitillo. La llama osciló debido al temblor de las manos. Perro blanco alzó una de las suyas para sujetarlas del sargento. —¿Estás bien, Tudeca? —le preguntó Perro blanco con un falso tono de preocupación. —Pareces nervioso, tío. ¿Te pasa algo? —Va a costarte más, barbotó, por fin, Tudeca. He tenido que darle a mi gente el doble de lo habitual. Los prebostes del comisariado se cargan a cualquiera que pillen robando, y si me pillan, fijo que me meten una bala en la cabeza. —Tudeca, Tudeca, le dijo Perro blanco con voz tranquilizadora. —No lo consideres un robo. Considéralo una redistribución entre la gente que lo necesita de verdad. Mira, todo esto iba destinado al hospital donde están los soldados de los regimientos de fuera del planeta. Yo me aseguraré de que llegue a las manos de los habitantes de Erebus, a precio de coste. Tudeca lanzó una carcajada hueca que más pareció un relincho. A precio de coste. Venderás todo esto a cuatro veces su precio. Eh, ahí afuera hay un mercado. Si puedo sacar algo de dinero con esta guerra, ¿quién dice que eso es algo malo? —Además, no te olvides de que tú también estás metido hasta el cuello en esto, le recalcó Plata, cuyo largo cabello relucía bajo la luz de la luna. —Ya lo sé, contestó Tudeca con voz agria mientras Johnny pisotón se bajaba de un salto de la parte trasera del último camión. —Por lo que veo, está todo —dijo. —Vaya, ¿qué puñetas quiere decir eso? —¿Está todo, o no está? —le soltó Perro Blanco. —Significa que a mí me parece bien —gruñó Johnny. —Bueno, supongo que eso basta —comentó Perro Blanco con un encogimiento de hombros antes de que Plata y Johnny se pusieran cada uno al volante de un camión. Él se subió de un salto a la cabina del tercero, que estaba a su lado, y cerró la puerta de golpe. Bajó la ventanilla y se asomó. Miró por encima del hombro al sargento Tudeca mientras los motores de los camiones empezaban a rugir. Sacó un fajo de billetes, una parte del botín del bar Carne, al que también había restado lo que había pagado por un cargamento de armas robadas que le había comprado a otro sargento corrupto la noche anterior. Se lo lanzó a Tudeca, quien lo atrapó en el aire. Con una mueca sonriente de avaricia. —Puedo conseguir más material dentro de poco —gritó cuando la codicia venció a su cobardía natural. —Sólo tengo que esperar a que todo se tranquilice. Las luces de los camiones se encendieron y el primer vehículo se dirigió hacia la oscuridad. —A mí me vale —contestó Perro Blanco mientras aceleraba el motor del camión. —Después de todo —dijo Tudeca—, el negocio es el negocio. —Sí —contestó Perro Blanco, mostrándose de acuerdo. —Lo de siempre. Capítulo 7 Los muelles orbitales de Chordelis eran una escena de anarquía controlada. Todos los técnicos, el personal de astilleros y cualquier individuo en condiciones de trabajar fueron reclutados para reparar los terribles daños causados por los tiránidos en las naves de la Armada Imperial durante la Batalla de Barbaros. —Un piquete de cañoneras Formaba un perímetro de seguridad alrededor de las naves de combate para aislarlas de la multitud de naves civiles que despegaban del planeta en una oleada incontrolada. Los tecnomarines de los mortificadores supervisaron la colocación de las gruesas placas de acero, que se soldaron a las secciones dañadas del Mortis Probati mientras se recargaban los depósitos de munición. Las tripulaciones del labor heroica y de la única nave superviviente del Escuadrón Hidra se afanaban en los cascos de sus respectivas naves efectuando de forma apresurada las reparaciones que les permitirían volver a combatir. Sin embargo, nadie se hacía ilusiones. Todo el mundo sabía que esas reparaciones no eran nada más que algo temporal. Cada una de las naves necesitaría pasar muchos meses en el dique seco para volver a estar en condiciones óptimas. El Vivictus había escapado relativamente indemne. Le habían perforado el casco en cuatro lugares, pero ninguna de las criaturas tiránidas de abordaje había conseguido penetrar más allá de los puentes externos, y las reparaciones no serían un asunto complicado. Tampoco es que aquello fuera un consuelo para el almirante Tiberius, quien había jurado que no olvidaría el insulto que había sufrido su nave por culpa de la impetuosidad de los mortificadores. Los trabajos de reparación del casco. Ya se habían acabado casi por completo, y al otro lado de la línea de cañoneras, lo esperaban las naves del escuadrón Arx Praetora y los cruceros de la clase Doundless Yermetov y Luxor para escoltarlo a su nueva misión. El planeta se había estado vaciando sin cesar desde el aviso de la llegada. Inminente de los tiránidos, y cientos de naves abarrotaban las vías de comunicación alrededor del planeta. Los ciudadanos más acaudalados, que tenían sus propias naves, habían sido los primeros en escapar, seguidos muy de cerca por los que podían pagarse un pasaje para marcharse del planeta. Los que contaban con el dinero. Suficientes se dirigían al centro de la galaxia, mientras que los que no podían financiarse un viaje semejante se marchaban en naves comerciales, abarrotadas de refugiados, que iban y venían entre Chordelis y Tarsis Ultra. Los capitanes avariciosos, al ver la posibilidad de obtener grandes beneficios, elevaron los precios en consecuencia, hasta el punto de que incluso los ricos acabaron huyendo como pobres. No obstante, aunque lograron escapar millones de personas, millones más. Quedaron atrapadas. Las multitudes de las diferentes ciudades, presas del pánico, huyeron hacia el espacio puerto más cercano en un intento infructuoso por ponerse a salvo. Los hombres, ansiosos por escapar, ofrecían su servicio a cualquiera de por vida, y las mujeres se ofrecían a sí mismas. Algunas personas tenían suerte, otras no, y el miedo se extendió como una plaga entre la gente de Chordelis. En Berlinas, el gentío angustiado se manifestó delante del palacio del gobernador y exigió que se tomaran medidas para evacuar a la población. La situación se deterioró y miles de ciudadanos enfurecidos asaltaron el palacio. Lo que descubrieron fue que el gobernador planetario ya se había marchado de Chordelis y que había emitido todos los mensajes llamando a la calma desde una nave que ya había partido. En Dremander, la tripulación de una nave comercial independiente disparó contra una muchedumbre que pretendía apoderarse del transporte. Mataron a más de 70 personas antes de que la multitud histérica los atrapara y los despedazara. Dos días después de ese incidente, más de 11.000 personas murieron en Jaretak. El mayor espaciopuerto del planeta, cuando una multitud aterrorizada consiguió romper y atravesar las líneas de arbites que protegían la entrada. Reclamaban un pasaje en alguna de las naves que había en ese momento en las plataformas de despegue. El crucero de lujo Cherrona estaba despegando en ese momento y la horda de gente impidió que la tripulación de tierra desenganchara los cables de amarre. El motor de estribor acabó arrancado cuando el capitán intentó elevarse y se estrelló. Contra el suelo, donde explotó en mitad de la muchedumbre. La pesada nave se balanceó en el aire y descendió con rapidez hacia tierra cuando la atracción de la gravedad fue demasiado fuerte para el otro motor. Cargado hasta los topes de combustible y de refugiados, el Cherrona acabó chocando contra la torre de control más cercana antes de estamparse contra la plataforma de despegue del espaciopuerto. La nave estalló con la potencia de un bombardeo orbital y lanzó una muralla de fuego y de fragmentos letales en todas las direcciones, que atravesaron los cuerpos de miles de personas y provocaron decenas de nuevas explosiones. La oleada de devastación recorrió todo el espaciopuerto, hasta que no quedó casi nada en pie. Las llamaradas de aquel terrible desastre se vieron desde un lugar tan alejado como la capital planetaria, Kams. Por todo Chordelis se vieron escenas similares mientras la aterrorizada población se esforzaba por escapar del mundo condenado. El puente de mando del Vivictus permanecía en silencio, con el ambiente cargado de tensión. El almirante Tiberius mantenía la nave a una distancia prudencial de la monstruosa estructura que avanzaba por delante de ellos y ocupaba todo el ventanal de observación. Todos habían oído hablar del terrible desastre ocurrido en Yulan y de la pérdida de la tercera refinería. Tiberius estaba decidido a que no le ocurriera nada. Parecido a aquella. ¿Cuán cerca estamos, Filotas? Preguntó el almirante con un susurro, como si su sola voz fuese capaz de alertar a los tiránidos de su presencia, aunque, sin duda, los alienígenas ya debían de saber que estaban allí. Los informes de las naves del escuadrón Arx Praetora y de los cruceros de la clase Dauntless, que estaban a unos 30.000 kilómetros por delante del Vivictus, indicaban la presencia de una flota alienígena que se movía como una única inmensa masa sólida de criaturas, incluidas varias naves colmena dispersas por el enjambre. Probablemente estaban demasiado separadas para que el plan afectara a más de una o dos, pero incluso sólo una ya sería una victoria suficiente. Es difícil decirlo, almirante, contestó Filotas. Las lecturas de los sensores son poco definidas debido a la nave refinería, pero diría que a no más de 50.000 kilómetros. Nos estamos acercando mucho, comentó Uriel mientras estudiaba la mesa de mapas. Los primeros combates en Barbarus no fueron a una distancia mucho menor. Lo sé, Uriel, lo sé, pero sólo tenemos una oportunidad para lograrlo. Hay que asegurarse. Chordelis depende de nosotros. Uriel asintió, decidido a que Chordelis no sufriera el mismo horrible destino que Barbarus prime. A esas alturas, del planeta no quedaba más que la roca desnuda y muerta. La gente, los animales, todos sus ecosistemas habían sido devorados por aquellos monstruosos alienígenas. Chordelis también se enfrentaba a la destrucción absoluta, pero en ese caso, a manos de la misma gente que se suponía debía defender el planeta. Recordar la lógica fría e implacable del inquisidor Cryptman hizo que Uriel se estremeciera. También recordó la última vez en que se había enfrentado a un inquisidor. Se trataba de Ario Barzano, que había propuesto la destrucción absoluta de Pavounis para impedir que un demente consiguiera apoderarse de una arma capaz de deshacer hasta las propias estrellas. Uriel había conseguido persuadir a Barzano de que les concediera una última oportunidad para salvar la situación y, gracias al emperador, lo habían logrado. Pavounis se había librado del horror de la solución definitiva que era el bombardeo vírico. Había tenido que enfrentarse una vez más a los que consideraba sus aliados para defender a las personas corrientes del imperio. Le sorprendía que Cryptman fuese tan insensible como para condenar a muerte a todo un planeta tan solo para impedir que cayera en manos del enemigo. Solo dos días antes, en las estancias del capitán del puente de mando de Largues, Cryptman les había comunicado su decisión de sentenciar Chordelis a muerte. No tenemos otra elección, argumentó el inquisidor. Los cazas del Carlos Vincennes han estado acosando la vanguardia de la flota alienígena desde Barbarus, pasando por Parosa y por Yulan. Los tiránidos estarán aquí dentro de tres o cuatro días como mucho. No hay tiempo para sacar a nadie más de Chordelis. Si prolongamos la estancia, perderemos la poca ventaja que tenemos. ¿Y para qué? Podemos luchar y quizá ganaríamos un día más para los defensores de Tarsis Ultra. Pero cuando seamos derrotados, los tiránidos consumirán Chordelis como lo hicieron con Barbarus Prime, e incrementarán su número gracias a toda la biosfera del planeta. Cryptman negó con la cabeza. No, es mucho mejor que Chordelis muera por nuestra propia mano que a manos del gran devorador. Créanme, el exterminatus es una muerte mucho más rápida y mejor que la que les ofrecerán los tiránidos. Un silencio aturdido siguió a las palabras de Cryptman. El almirante bregán de corte se puso pálido y tomó un sorbo de amaseca antes de respirar profundamente y mirar alrededor de la mesa. Los capitanes de la armada allí reunidos parecían asombrados, pero siguieron el ejemplo del almirante y se quedaron callados. El capitán Gayserac y Astadora sintieron con gesto lento. El almirante Tiberius carraspeó antes de inclinarse hacia adelante y apoyar los brazos en la mesa para unir las manos. Tiene que haber otro modo, dijo con voz clara y lenta, y Uriel se vio asaltado por una nueva sensación de dejavillo al recordar el momento en que el inquisidor Barzano había expresado una decisión similar. El almirante Tiberius tiene razón, dijo. ¿Qué sentido tiene venir a este sistema planetario para defenderlo cuando nuestra primera reacción ante el avance de estos alienígenas es destruir todo lo que tienen a su paso? Quizá acabaríamos victoriosos, pero con todos los planetas muertos. Capitán Ventris, no es capaz de ver el cuadro completo, le contestó. Kriptman, recalcando la insignificancia del rango de Uriel en comparación con el suyo propio. Nos enfrentamos a una fuerza demasiado terrible como para ser comprendida. A veces, debemos sacrificarnos en las pequeñas batallas para ganar la gran guerra. Oígase hablar, le espetó Uriel. Habla de sacrificios en las pequeñas. Batallas. Es que no se da cuenta de que está hablando de uno de los planetas del emperador, un mundo donde viven millones de sus súbditos, de sus soldados. Creo que es usted el que se olvida de la gran guerra. No, capitán Ventris, le contestó Kriptman con un tono de voz que daba por zanjada la cuestión. No lo hago. Uriel se puso en pie y dio un puñetazo en la mesa que astilló la madera. Cada vez que estos alienígenas invaden los dominios del emperador. Retrocedemos. La gente como usted nos dice tan a menudo que no podemos enfrentarnos a ellos que hemos empezado a creerlo. Bueno, pues se acabó. Propongo que digamos basta y que no hablemos más, que esta vez nos quedemos y luchemos. Capitán Ventris, olvida cuál es su posición, le soltó el capellán Astador. Hemos venido a luchar contra los tiránidos y si el inquisidor, que es un erudito en el tema, cree que este es el mejor modo de combatirlos, ¿quién es usted para cuestionar su decisión? Soy un fiel servidor del emperador y un hijo orgulloso de su progenitor. Roboute, Guilliman. Yo pensaba lo mismo de usted antes, pero el hecho de que me haga esa pregunta me demuestra lo equivocado que estaba. El rostro de Astador se ensombreció y los músculos de la mandíbula se hincharon cuando apretó los dientes para contenerse ante el insulto de Uriel. Mientras estemos unidos por esta causa común, le llamaré hermano, pero en cuanto derrotemos a ese enemigo, tendremos que vernos las caras, le prometió Astador. Estaré encantado, le contestó Uriel mientras se sentaba de nuevo. Me dan asco. Caballeros, los interrumpió el almirante de corte, este no es el mejor momento para discutir ese tipo de asuntos. El destino de un planeta imperial se encuentra en nuestras manos y no nos conviene nada pelearnos entre nosotros como orcos. Gracias, almirante de corte, le contestó Krippman. Perdemos un tiempo muy valioso con una discusión semejante. Ya he tomado una decisión. Inquisidor general, dijo Tiberius, puede ser que tenga una solución. Alternativa, y me gustaría que la considerase. Me acordé de Ravensbeck cuando pasamos al lado de las refinerías orbitales de Yulan. Krippman entrecerró los ojos, aquello le había llamado la atención. Sintió. Curiosidad por el motivo de la referencia al Salvador del sector gótico, el gran almirante Cornelius Ravensbeck. Siga. Tiberius les habló de la destrucción del imperdonable y de las acciones del comodoro Kurz durante la defensa de Delos IV. La emoción llenó el puente de mando cuando el almirante Oltremerín explicó lo que se le había ocurrido al pasar por Yulan y el potencial que tenía. Ni siquiera entonces, cuando habían pasado ya varios días, Uriel era capaz de creerse la facilidad con la que Krippman había decidido el destino de millones de personas. Para el inquisidor, aquella gente no eran más que números, pero para Uriel eran seres humanos vivos, súbditos del dios emperador y merecedores de su protección. Sacudió la cabeza para salir del ensimismamiento y se concentró en el presente cuando la campana de la sacristía empezó a sonar. Tiberius bajó del púlpito de mando para colocarse a su lado en la mesa de mapas. Paren motores, ordenó. Cambio de rumbo a 065. Motores parados, confirmó Filotas. Cambiamos de rumbo. Uriel y Tiberius intercambiaron una mirada nerviosa mientras la imagen que tenían ante ellos pasaba deslizándose hacia vavor. A medida que los motores iban perdiendo potencia, sólo la inercia del impulso hacía que la nave continuara avanzando. Con lentitud, pero sin pausa, la enorme refinería de plasma hidrógeno fue disminuyendo de tamaño en el ventanal de observación. Una sensación de alivio palpable recorrió todo el puente de mando cuando la distancia entre el vivictus y el mortífero coloso se incrementó. A medida que la refinería se alejaba, el contorno de un halo desigual rodeó los bordes del monstruoso artefacto. Uriel pensó al principio que se trataba del aura de las estrellas lejanas que se encontraban alrededor de la silueta de la inmensa refluiría, pero a medida que se distanciaba, se dio cuenta de que eran los bordes de la vanguardia de la flota tiránida. Por Guilliman. Murmuró Uriel cuando se percató de forma tan evidente del tamaño de la flota alienígena. Estaba claro que en Barbarus Prime tan sólo se habían enfrentado a una pequeña parte de ella. La superficie transparente del ventanal de observación estaba repleta de diminutos puntos de luz reflejada que sólo podían ser organismos tiránidos, y su increíble número desafiaba toda capacidad de cálculo. Parecía que el enjambre alienígena no tenía fin, y Uriel notó una sensación de miedo irracional en la boca del estómago ante la inmensidad de la flota tiránida. Ni siquiera las fuerzas alienígenas a las que se había enfrentado en Ichar IV. Podían compararse con el tamaño de aquella hilota, y por un breve instante se preguntó si Kriptman no llevaría razón. ¿Lograrían vencer a semejante horda gigantesca? Coraje y honor, dijo Tiberius al ver el efecto que el tamaño de la flota. Tiránida había tenido en la tripulación. Son muchos, pero ya hemos visto que se les puede matar y que se les puede derrotar. Además, tenemos nuestra fe en el emperador. Confiemos en él y en el primarca, y venceremos. El escuadrón Arx Praetora se está poniendo a la vista, informó Filotas. Todas las naves han sufrido algún daño, pero nada grave. Bien. ¿Y los cruceros? El Yermetov se encuentra en posición a babor, y el Luxor está avanzando para cubrir a los cruceros de ataque rápido. ¿Y los tiránidos? Muy cerca de ellos. Las criaturas a las que el inquisidor Kriptman había bautizado como Krakens flotaban en dirección a la forma inmensa de la refinería de plasma hidrógeno protegidas por una nube de esporas. En cuanto las esporas estuvieron cerca, expelieron chorros de gases y se dirigieron hacia la refinería, donde explotaron y cubrieron la estructura con metralla quitinosa. Sin embargo, era un artefacto demasiado inmenso como para que lo afectaran unos simples arañazos. Al darse cuenta de que las esporas apenas habían tenido efecto, unos cuantos Krakens se lanzaron a por la colosal nave y la cubrieron con chorros de plasma biológico, al mismo tiempo que azotaban la estructura superior con sus tentáculos afilados. Arrancaron grandes trozos de armaplas y de acero, pero a pesar de la ferocidad de los ataques, poco consiguieron hacer que la dañara. Unos cuantos Krakens siguieron avanzando y dejaron atrás la refinería para dirigirse hacia las naves que la escoltaban, en concreto, hacia las del escuadrón Arx Praetora. Unos rayos de energía de un brillo insoportable procedentes de las poderosas armas de la proa del Luxor atravesaron un par de Krakens, y los demás se dispersaron, así, abandonaron la persecución de los cruceros de ataque rápido en favor de la presa de mayor tamaño. El Luxor se ladeó mientras los motores se esforzaban por invertir el rumbo, con una maniobra suave, la popa quedó girada. Unos cuantos disparos del Yermetov acabaron con varios organismos tiránidos, hasta que no quedó ninguno lo bastante cerca como para amenazar al otro crucero. Ambas naves se alejaron de las criaturas que estaban atacando la refinería. Mientras nuevos enjambres de tiránidos se abalanzaban hacia la enorme estructura. Cada organismo se agarró a donde pudo y se dedicaron a morder, disolver o explotar, según marcara su código genético. A los pocos minutos, toda la nave estaba tapada por una masa palpitante de criaturas frenéticas, desesperadas por destruir aquella amenaza para la colmena. Pero era tal la solidez de la construcción de la refinería que ninguna de las criaturas consiguió penetrar el casco y, en poco tiempo, ya se había adentrado profundamente en el interior de la masa del enjambre, así que una de las naves colmena cambió el rumbo para atacarla. Unos chorros de ácido del tamaño de una ciudad azotaron el costado de la refinería y la materia orgánica bajó derretida junto a la inorgánica mientras la nave colmena atacaba una y otra vez a la nave humana. Unos gigantescos tentáculos de alimentación surgieron del retorcido caparazón de la nave colmena y agarraron la enorme nave para arrastrarla sin esfuerzo aparente hacia un gigantesco orificio en el cuerpo, que estaba rodeado de miles de dientes agudos. Uriel y Tiberio se dirigieron al final del puente de mando y observaron cómo la inmensa nave colmena comenzaba a devorar la enorme nave refinería, apenas visible bajo la masa palpitante de organismos tiránidos. Tiberio se detuvo un momento para saborear la escena antes de iniciar la siguiente parte del plan. Uriel vio cómo los organismos tiránidos atacaban la refinería e hizo una mueca de desprecio con el labio. Los alienígenas iban a morir y la idea le encantaba. Se imaginó al negro espectro de la muerte flotando por encima de la flota enjambre y sintió una oleada de nerviosismo al pensar en la tremenda escala de la destrucción que estaban a punto de provocar. Experimentó la sensación de poder que confería el conocimiento de que otro ser vivo continuara con vida sólo porque se había decidido no matarlo todavía, y esa sensación le recorría todo el cuerpo como una descarga eléctrica. Cerró los puños. Notó que la rabia le corría por las venas, junto con el deseo de atacar aquellas criaturas. La cabeza se le llenó de imágenes de campos ensangrentados repletos de cadáveres de bestias tiránidas. Uriel percibió el sabor a sangre en la boca y se percató de que se había mordido la lengua. El fuerte sabor metálico le hizo regresar de sus ensoñaciones. Los corazones de Uriel estaban marcando un tremendo tamborileo contra las costillas que los rodeaban. Tenía la frente cubierta de sudor. Aspiró profundamente y sintió la pureza del aire cargado de incienso recorrerle como una brisa curativa. Uriel, ¿está bien? Le preguntó Tiberius al darse cuenta del estado de ánimo del capitán. Sí, logró contestar Uriel. Lo estoy. Tiberius se limitó a sentir antes de volver a concentrar la atención en el ventanal de observación. ¿Tenemos una solución de disparo? Preguntó sin darse la vuelta. Sí, almirante general, contestó Filotas, que no logró ocultar el nerviosismo que sentía. Un silencio respetuoso invadió el puente de mando cuando Tiberius dio media vuelta, regresó al púlpito y dejó a Uriel en el punto de observación. Subió los peldaños y retomó su puesto. Colocó una mano a cada lado del púlpito. Fuego, dijo tan solo. El Vivictus se estremeció cuando el cañón de bombardeo de la proa disparó un proyectil del tamaño de un edificio. Atravesó el espacio a una velocidad increíble y cruzó la distancia que separaba al Vivictus de su objetivo en menos de un minuto. Habían calculado con cuidado el punto de impacto. Se trataba de la zona más débil del blindaje de la refinería, donde una explosión provocaría el mayor daño a los depósitos internos de plasma. La nave, llena de millones de toneladas de volátil compuesto de plasma hidrógeno, se había convertido en una gigantesca bomba voladora. El proyectil del cañón de bombardeo impactó en mitad de la refinería y atravesó metros de refuerzos estructurales. La espoleta retardada permitió que no explotase hasta que no se encontrase en las profundidades del objetivo. El proyectil estalló dentro del depósito de plasma de mayor capacidad y provocó la ignición inmediata del inestable compuesto. De ese modo, se inició una reacción en cadena igual a la que había destruido la tercera refinería en órbita alrededor de Yulan. La nave Colmena pareció presentir el peligro y quiso soltar la refinería, pero ya era demasiado tarde. Millones de toneladas de productos químicos inflamables se incendiaron y estallaron como el nacimiento de una nueva estrella. Todas las criaturas que estaban atacando la refinería quedaron incineradas. La bola de fuego se fue expandiendo en una oleada mortífera que acabó con otras criaturas del enjambre. Krakens, zánganos y esporas ardieron y murieron por la explosión inicial, y miles más sufrieron heridas internas mortíferas debido a la inmensa onda expansiva que siguió a la explosión. La nave Colmena había pasado milenios viajando por el vacío entre galaxias. Su pellejo era tan grueso como el blindaje de cualquier nave estelar, pero incluso aquello era inútil ante la potencia de semejante explosión. Todo su cuerpo desapareció en mitad de la bola de fuego inicial y los restos quedaron reducidos a átomos por la onda de choque posterior. En una fracción de segundo, una criatura que había tardado siglos en crecer y evolucionar hasta alcanzar aquella forma quedó aniquilada y borrada de las estrellas como si jamás hubiese existido. Los defensores de Tarsis Ultra cayeron resignados y agotados por noveno día consecutivo. Learchus los observó con una gran sensación de orgullo hasta que el último soldado se derrumbó en el suelo y se quitó la mochila. Él no había sudado ni una gota, pero su condición física era tal que podría haber corrido durante días sin necesitar ninguna clase de descanso. Sonrió mientras caminaba entre los soldados exhaustos, consciente de sus miradas furiosas y de las maldiciones lanzadas entre dientes. Los miembros de todos los regimientos lo estaban haciendo muy bien y entre ellos había nacido un sentimiento de camaradería. Que lo hubiese conseguido a costa de que lo odiaran no le preocupaba. Sabía que sería algo pasajero. Mientras el enemigo estuviese lejos, los soldados necesitaban un objetivo para su odio y sus sentimientos agresivos. Learchus recordaba con claridad al capellán Clousel en Agiselus y lo mucho que lo había odiado durante el entrenamiento. Clousel se había convertido en un amigo de confianza y había llevado la tranquilidad espiritual a los hombres de la cuarta compañía en los periodos más oscuros de su larga y orgullosa historia. El mayor sátria se le acercó, trastabillando. Tenía la cara enrojecida y cubierta de sudor. Maldita sea, nos lo está haciendo pasar mal, le dijo entre jadeos. Los tiránidos se lo harán pasar peor, contestóle Archus. Eso es verdad, respondió sátria, asintiendo. El mayor se inclinó y apoyó las manos en las rodillas mientras aspiraba grandes bocanadas de aire frío para recuperarse. Había perdido peso y desde que había comenzado el entrenamiento se había librado también de la placa pectoral y de la gorra de plato que le permitía llevar su rango de oficial. El cabello negro, que le llegaba hasta los hombros, estaba lacio por el sudor y ya caminaba con mayor empaque. Los ordenanzas y los voluntarios de la ciudadanía de Erebus empezaron a recorrer los grupos de soldados jadeantes para distribuir la comida caliente y el agua potable que llevaban en los contenedores. La deshidratación entre los soldados se había convertido en un problema muy serio. Algunos tomaban puñados de nieve sin derretir, lo que a veces provocaba enfermedades y siempre bajaba la temperatura del cuerpo de un modo peligroso. Learchus también había prohibido las raciones de amasec, de cafeína y de pitillos que recibían los soldados. Todos esos vicios hacían que los soldados fuesen más susceptibles de quedar deshidratados. Aunque la prohibición casi había provocado una revuelta cuando la había anunciado, Learchus sabía que la decisión estaba dando sus frutos, ya que el número de casos de deshidratación se había reducido de forma drástica. Se habían producido muchos casos de podredumbre en los pies durante los primeros días de entrenamiento. Las gruesas botas de goma de muchos de los soldados no dejaban que se evaporara el sudor y causaban la aparición de hongos necróticos. Los soldados del regimiento de Logres habían consentido en que se copiara el diseño de su equipamiento para pies, y a los pocos días, las factorías de Erebus ya estaban distribuyendo a cada compañía los calcetines, el polvo fungicida y las nuevas botas que permitían que el pie transpirara. Learchus había quedado impresionado por la eficacia de Sebastián Montante, el mariscal fabricador de Erebus. Lo había catalogado como un bobo de cabeza hueca cuando lo había conocido, pero aunque aquel individuo no era un guerrero, el talento del fabricador para las tareas logísticas de combate era excelente, y casi cada petición que Learchus le había hecho sobre su ministro su equipo se había cumplido a las pocas horas. Montante había demostrado ser un aliado muy valioso, pero no se podía decir lo mismo de todos los miembros del consejo industrial que ayudaban a gobernar Erebus. Learchus lo había reunido tres días atrás con los nueve miembros del consejo en la cámara del mosaico y les había bosquejado las líneas principales del plan de defensa de la zona interior del valle. Recordó con vergüenza cómo había perdido la paciencia por la estupidez que habían demostrado, la estupidez que había demostrado, en concreto, uno de ellos. Simón Van Gelder. El individuo al que Learchus le había impedido marcharse de la ciudad llevaba la espina de esa humillación clavada en el corazón y estaba decidido a devolverle el favor. No podemos permitir que el sargento Learchus derribe todos los edificios entre las murallas, dijo Van Gelder después de tomar un sorbo de vino. Si lo hacemos, cuando derrotemos a los alienígenas nos encontraremos con que somos pobres, los señores de una ciudad en ruinas de la que sólo poseeremos los escombros. Si no destruyen esos edificios, no tendrán ciudad alguna, le explicó Learchus. Tantos años de paz nos han convertido en un pueblo autoindulgente, añadió Montante. Señaló a las paredes que los rodeaban. Observad el mosaico. Es evidente por lo que aparece en el que no deberíamos haber sido tan descuidados con nuestros programas de construcción. Los planos originales de la ciudad, diseñados por el propio robote Guilliman en persona, nos muestran que no debe existir ninguna clase de edificios entre las murallas. Va. Le contestó Van Gelder con un gesto despectivo de la mano. Sebastián, un mosaico casi borrado, con miles de años de antigüedad, no es un motivo suficiente para llevarnos a la ruina económica. ¿Qué haremos cuando nuestros valientes defensores derroten a los tiranidos? ¿Cómo podremos fabricar productos sin factorías? Simón, podemos reconstruirlas, pero debemos estar vivos para hacerlo. Por favor, escucha lo que dice el sargento Learchus. Muchos de los edificios que posee han sido construidos demasiado cerca de las murallas, señor Van Gelder. Si nos vemos obligados a retirarnos de la muralla o los tiránidos se apoderan de uno de ellos, les habremos proporcionado una cobertura muy valiosa desde la que acercarse. ¿Me está hablando de la zona que rodea el distrito Quintes? Eso está a más de 30 kilómetros de la entrada del valle. ¿Quiere decir que piensa que esos malditos alienígenas van a adentrarse tanto en nuestra bella ciudad? ¿Me está diciendo que no van a ser capaces de detenerlos antes de llegar a eso? Perdone, es que había pensado que los oltremerins eran guerreros de gran fuerza y valor. Al parecer, me habían informado mal. Learchus se puso en pie de un salto, agarró a Van Gelder por las solapas de la túnica y tiró de él desde el otro lado de la mesa para grunirle a la cara. El vino se derramó por la mesa y una copa se partió en mil pedazos al estrellarse contra el suelo. ¿Se atreve a insultar nuestro honor? Le espetó Learchus. Será mejor que piense con mucho cuidado lo que va a decir a partir de ahora, señor Van Gelder, porque si me vuelve a insultar, lo mató. Todos los miembros del consejo se quedaron inmóviles mientras Learchus se esforzaba por controlar su furia. Ninguno de ellos estaba dispuesto a intervenir para ayudar a su compañero por temor a que la rabia del marín espacial se volviera en contra de los demás. Lo único que se oía era el jadeo aterrorizado de Van Gelder y el goteo del vino en el suelo. Sebastián Montante se puso en pie con lentitud y le puso una mano en el antebrazo a Learchus. Sargento Learchus, dijo en voz baja, estoy seguro de que el señor Van Gelder no pretendía ofenderlo. ¿No es verdad, Simón? Van Gelder se apresuró a afirmarlo con la cabeza. ¿Lo ve? Siguió diciendo Montante. Lo dijo sin pensar, en el calor del... momento. Por favor, Learchus, ¿sería tan amable de devolver al señor Van Gelder a su silla? Learchus dejó escapar un sonido sibilante y soltó a Van Gelder, que se desplomó en su asiento con un gemido lastimero. Tenía la cara de color gris, pero tan solo pasaron unos segundos antes de que en su rostro apareciera una expresión de rabia. Montante lo vio y se apresuró a intervenir. Simón, antes de que digas nada más, creo que ya hemos resuelto todo lo que podíamos y que deberíamos aplazar el resto de la sesión hasta mañana por la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Una serie de apresurados gestos de asentimiento recorrió la mesa y, después de una tensa pausa, Van Gelder también asintió antes de salir de la cámara del mosaico sin decir una sola palabra más. La ausencia de Van Gelder en la reunión del día siguiente fue muy llamativa. La misiva que se le envió a su casa en la parte superior del valle para que asistiera fue de vuelta sin abrir. Se votó sobre el asunto de la demolición de sus propiedades y el resto del consejo en pleno apoyó de forma unánime el plan de Learchus. El recuerdo de aquella pérdida de control avergonzaba a Learchus, por lo que pasó todas las noches desde el incidente rezando como penitencia. ¿Cómo van las tareas en la parte baja del valle? Le preguntó Learchus a Satria mientras éste se bebía con gesto agradecido y de un trago, como si fuera vino dulce, la jarra de agua que le acercó una ordenanza. Casi hemos acabado de preparar el terreno entre las dos primeras murallas, pero tardamos demasiado. El suelo está congelado y cuesta mucho cavar, incluso con las máquinas. Tenemos que acabar esas trincheras en las próximas dos semanas. Los tiránidos ya habrán llegado para entonces. No hay que preocuparse. Los hombres están trabajando todo lo que pueden, se lo aseguro. Bien. Esos hombres lo honran, mayor Satria. Gracias, aunque quizás sería bueno que se lo dijera a ellos. Pienso hacerlo, pero cuando me odien más que la peor de sus pesadillas. Sabe, creo que ya le odian más que eso. El hecho de que los supere con tanta facilidad en el entrenamiento los enfurece. Creo que piensan que está fanfarroneando. Tienen razón, estoy fanfarroneando sólo con entrenarme con ellos. Quiero que sepan que soy superior, porque cuando llegue el momento de animarlos, deben sentir que mi alabanza significa algo de verdad. Los haré sentir como si fueran héroes, les haré creer que son los mejores guerreros de la galaxia. Es usted bastante astuto, dijo Satria al cabo de unos instantes. Tengo mis momentos, contestó Learchus con una sonrisa. La pequeña flotilla de naves imperiales se dirigió a toda velocidad hacia Chordelis. Los veloces cruceros de ataque rápido del escuadrón Arx Praetora marchaban en vanguardia, seguidos de cerca por el Vivictus, el Germetov y el Luxor. El ánimo a bordo de las naves era de un optimismo cauteloso. Si lograban destruir otra nave colmena del mismo modo, quizá las defensas orbitales combinadas con la flota y las naves del sistema de defensa conseguirían mantener a distancia la flota tiránida, incluso era posible que pudieran impedir que los alienígenas pusieran una sola pata. Sobre la superficie de Tarsis Ultra. En el puente de mando del Vivictus, el almirante Tiberius bebía a sorbos una copa de agua mientras discutía con Uriel las posibilidades tácticas de las que disponían. Uriel, es posible que podamos hacer que esos malditos alienígenas se arrepientan de haber venido. Creo que podemos, contestó el capitán de la cuarta compañía, mostrándose de acuerdo. Las defensas que protegen Tarsis Ultra son muy poderosas y la última refinería irá cargada de explosivos. Si logramos eliminar otra nave colmena, puede ser que la mente enjambre decida pasar de largo de Chordelis. Y eso será una victoria en más de un sentido, añadió Uriel con un tono de voz sombrío. Cuidado, Uriel. Le advirtió Tiberius. «Criptman no es alguien a quien convenga molestar. Tiene a su disposición el poder de la Inquisición. Si no fuese por él, es posible que Macragge hubiese caído ante la flota enjambre vigímez. ¿Lo conoció en la guerra? Sí. Entonces era joven, lleno de la pasión propia de un inquisidor que ha encontrado su verdadera vocación. ¿Alguna vez se le ocurrió ordenar la destrucción de Macragge? Tiberius soltó una carcajada. No, Uriel, no lo hizo. No creo que ni siquiera el inquisidor Criptman, tal era su simple rango en aquel entonces, se atreviera a decir en voz alta algo semejante. Tiberius. Lord Calgar jamás lo hubiera permitido. ¿Cree que Lord Calgar permitiría que destruyesen Chordelis? Tiberius se pasó una mano por la cabeza mientras se lo pensaba antes de contestar. No lo sé, Uriel. El señor de nuestro capítulo es un hombre de gran sabiduría y compasión, pero también es un estratega con una lógica impecable. Creo que usted se ha aficionado demasiado a la idea de salvar a todos los que podamos. El inquisidor general Criptman tenía razón en lo de que a veces hay que perder alguna batalla para ganar una guerra. No puedo aceptar algo así. La destrucción de unos súbditos leales del emperador no puede estar bien. Uriel, no siempre podemos hacer lo que está bien. A menudo existe una enorme diferencia entre el modo como son las cosas y el modo como nosotros creemos que deberían ser. A veces, debemos aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar. No, almirante, creo que debemos esforzarnos por cambiar las cosas que no aceptamos. Es la lucha contra lo que cree que está mal lo que hace grande a un guerrero. El propio primarca dijo que cuando un guerrero acepta su miedo y se enfrenta a él, ese es el momento en que se convierte en un verdadero héroe, ya que si no se teme a algo, ¿qué valía tiene el coraje con el que te enfrentas a ello? Uriel es un idealista, y esta galaxia puede ser un lugar muy cruel con la gente como usted. Aún así, ojalá hubiese más gente que pensara igual. Es un gran guerrero, capaz de matar con rapidez a sus enemigos, pero no ha perdido de vista el motivo de su lucha, la supervivencia de la raza humana. Uriel inclinó la cabeza ante al almirante, encantado de recibir un elogio. Semejante. Agarró la empuñadura de la espacia cuando Filotas se acercó con cara sombría y con una placa de datos en una mano. Tiberius la tomó y leyó con rapidez el contenido. La boca se le abrió por el horror y la incredulidad. Abrida ahora mismo el ventanal de observación. Ordeno. Máxima. Magnificación. Las compuertas correderas de bronce se replegaron hacia ambos lados de la parte frontal del puente de mando mientras Tiberius bajaba hacia la mesa de mapas y pedía los despliegues tácticos de la zona circundante. Murmuraba mientras caminaba, y Uriel vio que una de las venas de la sien del almirante palpitaba con fuerza. Aquello le indicó que la furia de Tiberius era enorme. Jamás había visto al almirante tan iracundo. Almirante, ¿qué ocurre? Tiberius le entregó a Uriel la placa de datos, al mismo tiempo que las compuertas correderas acababan de replegarse. Leyó lo que ponía en la placa, pese a que el mensaje era evidente a través del ventanal de observación. Incluso a máxima magnificación, el planeta que tenían ante ellos apenas llenaba el ventanal de observación. La luz del lejano sol se reflejaba sobre su superficie ardiente y palpitante. Numerosas tormentas de fuego, alimentadas por los gases inflamables emitidos por mares de materia orgánica en descomposición, azotaban y carbonizaban la superficie de aquella roca desnuda y sin vida. Los propios tiránidos no hubiesen realizado una tarea más exhaustiva. Por el emperador, no. Gimió Uriel en voz baja. La placa de datos se le cayó de la mano. ¿Cómo es posible? Los mortificadores, le contestó Tiberius con voz triste. Criptman nos mintió. No pensaba presentar batalla aquí. Uriel no dijo nada mientras veía cómo ardía Chordelis. Fase 3. Ataque. Capítulo 8. Las habitaciones del capitán Uriel Ventris eran humildes y limpias, como correspondía al líder de la Cuarta Compañía de los Oltremerins. En una esquina de la celda había una sencilla cama con una simple sábana de lino por debajo del escudo de la familia Ventris. Junto a la cama se había dispuesto una mesa de patas fina sobre la que descansaba una jarra de barro llena de vino y un par de copas de plata. Varios cristales de grabación estaban bien apilados al lado de la jarra y a los pies de la cama. Se encontraba un baúl abierto de bronce gris que contenía unas sencillas prendas azules y ropa de instrucción. Uriel se echó una generosa cantidad de vino de la jarra y se sentó en el borde de la cama mientras hacía girar el líquido púrpura en la copa. Inclinó la cabeza hacia atrás y vació la copa de un largo trago. Hizo una mueca ante el fuerte sabor, en tanto volvía en la imagen del mundo en llamas en el ventanal de observación. Se preguntaba cuánta gente había en Chordelis cuando explotaron las bombas de virus. ¿Cuántos cientos de miles había sacrificado Kriptman en nombre de una guerra más duradera? El recuerdo lo entristeció. Se sirvió otro vaso y lo alzó para brindar por los muertos de Chordelis. Vació el vaso y se sirvió otro más, buscaba la inconsciencia que sólo podía proporcionarle el alcohol. Había logrado impedir que el inquisidor Barzano destruyera Pavounis, pero no había salvado Chordelis y el peso de ese fracaso era una carga en su alma. ¿La gente se habría dado cuenta de lo que estaba ocurriendo cuando explotaron las primeras bombas en la atmósfera? Sin duda, el virus carnívoro había actuado deprisa, sus efectos eran completamente letales. Tal vez algunos habían sospechado lo que le estaba ocurriendo a su mundo, pero la mayoría, probablemente, había sucumbido sin darse cuenta de la magnitud de la traición que los asolaba. La atmósfera se había saturado de toxinas mutagénicas que habían atacado el adhesivo biológico que mantenía junta la materia orgánica y la habían descompuesto con terrible rapidez. Pasadas pocas horas ya no quedaba nada con vida, y el virus se había visto obligado a volverse contra sí mismo en un inimaginable acto de canibalismo viral. La superficie del planeta había quedado cubierta por una gruesa capa de fango en descomposición y por grandes nubes de residuos tóxicos. Tan solo había sido necesario un único disparo desde su órbita para inflamar las emanaciones tóxicas y para que las tormentas de magnitudes apocalípticas que habían sucedido a los incendios barrieran toda la superficie del desnudo planeta. Uriel había visto el horror del exterminatus e incluso había formado parte en una ocasión de una expedición para administrar la sanción suprema a un planeta contaminado por el caos, cuyos pobladores se habían convertido en unos viles salvajes que practicaban sacrificios humanos a sus oscuros dioses. Bajo ciertas circunstancias, ese tipo de destrucción resultaba algo apropiado, incluso necesario, pero ese acto de asesinato no era un proceder que le agradara a Uriel y no fue capaz de perdonar lo que habían hecho Kriptman y los mortificadores. Cuando consideraba las ramificaciones de lo que había ocurrido en Chordelis, la mente se le llenaba de contradicciones y de dudas. Habían tomado la iniciativa y habían reaccionado a las circunstancias con una idea original cuando siguieron el plan del almirante Tiberius. Aunque no habían acudido al Códex Estartis, por mucho que odiara reconocerlo, los mortificadores no se habían alejado del procedimiento correcto descrito en ese volumen sagrado. ¿Qué era lo que le indicaba eso entonces? Alguien llamó a la puerta y Uriel contestó. Adelante. La puerta se abrió deslizándose con suavidad, y Pasanius apareció en el umbral, la masa de su cuerpo ocupaba todo el espacio. Vestía sus ropas religiosas, ya que la armadura, que era como la de Uriel, estaba siendo reparada en la forja de la compañía, tres cubiertas más abajo. La plata de su brazo biónico reflejaba la parpadeante luz de las velas del pasillo. Tengo un problema, capitán, comenzó a decir Pasanius. Tengo una jarra de vino y si hay una cosa que sé es que no es nada bueno beber solo. ¿Le importaría acompañarme? Uriel esbozó una lánguida sonrisa y le hizo un gesto para que entrara. No había dónde sentarse, por lo que Pasanius lo hizo en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Uriel le alcanzó dos copas y las llenó de vino. Pasanius le devolvió una a Uriel y levantó la otra hasta la altura de la nariz. Cerró los ojos y aspiró el embriagador aroma de las vallas silvestres y las grosellas negras, dotado de un suave toque de roble envejecido. Esto sí que es bueno, dijo Pasanius. Embotellado en Tarentus en el año 783, que fue, como se de buena tinta, un buen año para los viñedos de las laderas al sur de la colina de las flores rojas. Uriel sorbió el vino, asintiendo de forma apreciativa, y se quedaron en cordial silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Pasanius interrumpió el silencio. ¿Va a decirme lo que le está molestando o tendré que esperar hasta que esté completamente borracho? No me he emborrachado desde Agiselus, ¿recuerdas? Dijo Uriel. Pasanius se echó a reír. Sí, el capellán Clousel nos mandó a las montañas y nos dejó allí tres días. Que el emperador me proteja, ya era un cabrón duro de pelar en aquellos tiempos. Lo sigue siendo, aunque ahora esté de nuestra parte. Clousel te arrestaría un mes sin comida si te oyera decir eso. Puede ser, pero sé que no se lo dirá. Cierto, asintió Uriel, que dio otro trago. El vino no tenía posibilidad alguna de emborracharlos. El preomnor, un estómago predigestivo implantado, analizaba y neutralizaba prácticamente cualquier toxina, incluido el alcohol. A pesar de ello los dos amigos podían disfrutar del sabor de un buen vino. No dejo de tener dudas, Pasanius, dijo, por fin, Uriel. ¿Sobre qué? Sobre muchas cosas, dijo Uriel. Estaba pensando en el capitán Idaeus y en todo lo que me enseñó acerca de reflexionar sobre lo que está más allá del códex. En aquel momento no pude hacer el salto de iniciativa para creer en lo que decía, pero cuanto más entramos en batalla, más puedo poner en práctica lo que él decía. Sí, Idaeus era un hombre extraño, asintió Pasanius, pero también era inteligente. Sabía cuándo incumplir las normas y cuándo respetarlas. Ese es el problema, Pasanius. No sé si puedo hacer lo que él hizo, si puedo entender cuándo seguir el códex y cuándo pensar de forma paralela. Lo está haciendo bien, capitán. Los hombres de la compañía confían en usted y le seguirían hasta el mismo fuego del infierno. ¿No es eso suficiente? No, Pasanius, ni mucho menos. Yo pensaba que el capitán Idaeus estaba en lo cierto, pero ahora veo a los mortificadores y me pregunto a dónde nos conducirá su línea de pensamiento. Si seguimos sus creencias hasta su conclusión lógica, ¿acabaremos como ellos? No, por supuesto que no. El propio capellán Astador lo dijo, él y su capítulo son un producto de su mundo natal. Él me contó todo sobre Posuli, y si le vale de algo mi opinión, suena como una visión del infierno. Completamente envueltos en la oscuridad, cada tribu lucha por matar a las demás para demostrar que es la más despiadada y que sus miembros deben ser escogidos como marines espaciales de los mortificadores. Una cultura como esa fomenta el desprecio por la vida, y deberíamos haberlo visto cuando se pusieron del lado de Kripman. Pero no lo hicimos. No. Pasanius se encogió de hombros. A posteriori, siempre parece todo muy sencillo. Ya lo sé, pero mira lo que pasó en Chordelis. Nos desviamos del códex. Estartis para enviar esa refinería al enjambre, los mortificadores siguieron las instrucciones de un inquisidor y un mundo imperial pereció. Sin embargo, sé que hicimos lo que teníamos que hacer, moralmente, cuando intentamos salvar Chordelis, a pesar de la lógica del razonamiento de Kripman. Uriel golpeó la mesa con la copa y salpicó de vino los cristales de datos y las sábanas de la cama. Me siento como un ciego que no puede ver el camino que tiene ante él. Bueno, nadie dijo que estar al servicio del emperador fuera fácil, dijo. Pasanius, ¿qué sirvió otras dos copas de vino? El inquisidor general Kripman observó cómo atracaba el Vivictus en el muelle norte del Fortín Estelar a través del ventanal de observación principal de la Basílica Central. Sentía que una oleada de excitación poco familiar palpitaba por sus venas. Permanecía en pie con las manos cruzadas a la espalda y vestía el uniforme de un inquisidor de la Hordos y Nous. El capitán Ventris ya sabría que le había mentido sobre la posibilidad de brindar a Chordelis la oportunidad de seguir con vida, pero las recriminaciones inútiles ya no tenían sentido en ese momento. Los tiránidos tenían que ser derrotados utilizando todos los medios necesarios. El almirante Tiberius lo entendería, pero Ventris era el protegido del capitán Idaeus, un capitán que había visto en Macragge tras la derrota de la flota en Jambre Vigímez. Tendría que ser cauto con la ira puritana de Ventris. Por fortuna, contaba con suficientes esfuerzas como para garantizar que mantendría raya a Ventris. La curva azul y blanca de Tarsis Ultra brillaba en la parte baja del ventanal de observación. Docenas de naves de defensa del sistema y cañoneras orbitaban alrededor del planeta. La fuerza desplegada era formidable y la demostración de la efectividad de las refinerías como bombas flotantes por parte de los Oltremerins no había pasado desapercibida. La última refinería orbitaba a gran distancia, con una flota de remolcadores controlados por servidores dispuestos a arrastrarla hasta el corazón de la flota de los tiránidos y desatar su fiera destrucción. El inquisidor se dirigió cojeando hasta su mesa y se sentó tras la amplia superficie de madera de Nal. Había sido encargada hacía cientos de años para su mentor en un mundo cuyo nombre no era capaz de recordar entonces, y era una obra de impresionante maestría. Nunca dejaba de intimidar a aquellos que venían a verle. Aunque no esperaba que un marín espacial se sintiera intimidado por una simple mesa, le brindaba una sensación de estatus siempre que se sentaba tras ella. Sabía que los Oltremerins ya estarían llegando a sus estancias. Kriptman agarró el microtransmisor que tenía en el cuello. Capitán Vannen, ¿podría venir con el capellán Astador? Uriel, junto con Tiberius y Passanius, pasó raudo entre los asustados marineros y técnicos, de camino a la Basílica del Fortín Estelar. La estación espacial orbital era una inmensa construcción, de imposible antigüedad, como las demás de la formación en cadena, era lo bastante poderosa como para derrotar a un navío acorazado y a la escolta que lo acompañara. Incluso a pesar de su ira, Uriel podía ver que serían unas potentes armas en su lucha contra los tiranidos. Al acercarse al Fortín Estelar, vio la gran forma de la última refinería anclada a miles de kilómetros de la nave más cercana. Unas naves controladas a distancia estaban llenando su estructura con más explosivos aún, lo que era una prueba más de que Kriptman nunca había tenido la más mínima intención de salvar Chordelis. El trío atravesó el cuadrante norte del Fortín Estelar y entró en la Basílica Central, donde esperaba el inquisidor Kriptman. Un guardia de uniforme negro los condujo a las salas que había requisado el inquisidor. Cuando se acercaban a la puerta, el almirante Tiberius agarró del brazo a Uriel. Recuerde, Uriel, a Kriptman no le gusta que le lleven la contraria, así que tenga cuidado con lo que dice. Así lo haré, prometió Uriel. Llamó a la puerta con el guante y la empujó sin esperar ninguna respuesta. Tiberius hizo un gesto rápido a Pasanius, quien se apresuró a seguir a su capitán. Uriel se detuvo cuando vio a Kriptman sentado detrás de una fea mesa de madera oscura, flanqueado por dos marines espaciales. Reconoció a Astador y pensó que el otro sería uno de los mortificadores hasta que vio el símbolo plateado de los inquisidores en su hombrera izquierda. El color amarillo del capítulo de los puños imperiales en el otro hombro ofrecía un marcado contraste con el profundo negro de la armadura. Su piel era muy morena y el pelo rubio estaba cortado a cepillo. Ah, Capitán Ventris. Dijo Kriptman. Permítame que le presente al Capitán Bannen, de los Guardianes de la Muerte. «Guardianes de la Muerte», dijo en voz baja Uriel. Era la orden militante de la Ordo Sinous, los guerreros alienígenas de élite con los que él mismo había servido durante una década. Kriptman había dicho que había pedido un grupo de combate de los Guardianes de la Muerte, pero Uriel no esperaba que llegaran a tiempo para el inminente conflicto. Cada uno de los miembros de los Guardianes de la Muerte, formidables. Combatientes de criaturas alienígenas, había sido escogido entre los mejores guerreros de su capítulo para servir durante un tiempo en la Ordo Sinous y combatir la amenaza de los alienígenas por toda la galaxia. No había nadie mejor preparado para incorporarse a esa lucha que los Guardianes de la Muerte, y la visión del estilizado símbolo de un cráneo en la hombrera de Bannen inmediatamente lo llenó de una renovada esperanza. Se abalanzó hacia la ostentosa mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los puños sobre la superficie. Miró fijamente al inquisidor. —Nos ha mentido. —Usted permitió que se le mintiera, Uriel, le dijo Kriptman. —Cree, de. —Verdad, que soy un hombre que cambia de idea por capricho. —No, pero creía que era un hombre de palabra. —Todo lo que veía en usted me hacía pensar que era un hombre de honor. —Entonces, sí que es un ingenuo, dijo Kriptman. —Yo soy un hombre que hace su trabajo. —¿Aunque eso signifique asesinar a gente inocente? —Si resulta necesario, entonces sí. —No sé a quién odio más ahora. —No se ve a los tiránidos matarse unos a otros para lograr la victoria. —Todavía no, contestó Kriptman con una artera sonrisa. —Haría bien en controlar su tono, Capitán Ventris, dijo Astador, moviéndose alrededor de la mesa para colocarse cara a cara con Uriel. —Su capítulo debe a este hombre su propia existencia. —Aléjese de mí, Astador, le avisó Uriel. —Tenga en cuenta su posición, Capitán Ventris, dijo Astador. —Todos tenemos un papel que cumplir en esta guerra. Debe aceptar el suyo como yo acepto el mío. Uriel sintió como se inflamaba su ira hacia Astador, y antes de que supiera lo que estaba haciendo, golpeó con toda su fuerza la mandíbula del capellán. Astador dio un giro hacia atrás y se estrelló contra la pared, pero antes de que Uriel pudiera aprovechar la sorpresa de su ataque, sintió que unas poderosas manos le rodeaban el cuello y que un calor ardiente le pinchaba en la piel, justo por debajo de la línea de la mandíbula. —Si hace un solo movimiento, le voy a atravesar el velo del paladar con este cuchillo de energía y se lo voy a meter en el cerebro, dijo el Capitán Vanen. Astador se puso en pie rápidamente, con un brillo asesino en los ojos. Uriel pudo ver en ellos el guerrero tribal indómito que había sido en Pozul. Antes de que pudiera mover un músculo, Passanius entró en acción y su inmenso brazo rodeó el cuello del mortificador. —Sostenía al capellán, que forcejeaba para soltarse con un firme puño de acero. —No, dijo. —Todos ustedes, detengan de inmediato esta locura. Bramó Tiberius. Avanzando hasta el centro de la habitación. Lanzó una mirada a Vanen. —Quité ese cuchillo de la garganta de mi capitán y se giró hacia Passanius. —Sargento, suelte al capellán Astador y aléjese de él. Passanius miró a Uriel, quien asintió, un movimiento casi imperceptible debido a la brillante hoja ámbar que tenía bajo el cuello, y soltó al mortificador. Los ojos de Astador ardían de furia, pero no hizo ningún movimiento agresivo, y Passanius dio un paso hacia atrás, irradiando la amenaza y la promesa de más violencia si el capellán intentaba cualquier otro movimiento. —Vanen retiró el cuchillo del cuello de Uriel. —Lo conozco, Capitán Ventris, y siento un gran respeto por lo que ha hecho en el pasado, pero debemos estar unidos en esta causa común. No nos favorecen nada estas luchas entre nosotros cuando hay un terrible enemigo que busca nuestra completa destrucción. Uriel asintió inconscientemente se frotó el cuello en la zona donde el filo. Ardiente del cuchillo de energía de Vanen le había quemado ligeramente la piel. —El Capitán Vanen está en lo cierto —dijo Tiberius. —Todos somos servidores del sagrado Dios emperador y debemos comportarnos como tales. No somos animales o blasfemos que han rechazado los códigos de la conducta moral. No habrá más violencia entre nosotros. —La tensión en la habitación fue disminuyendo con lentitud, y Vanen le ofreció la mano a Uriel. Uriel respiró profundamente antes de darle la mano a Vanen, sentía que la furia asesina se desvanecía de su cuerpo y lo dejaba vulnerable y avergonzado. En lo más profundo de su alma, notaba el toque de un ser antiguo y podía oír cómo resonaban sus diabólicas carcajadas. —Vamos —dijo Krippman cuando sintió que se había calmado la audiencia. —Tenemos mucho de qué hablar. Mientras estábamos luchando con la flota de los tiránidos, el Magos Locard ha estado ocupado en los laboratorios de investigación biológica de Tarsis Ultra y sus descubrimientos son muy esclarecedores. Unas nubes cegadoras de cálido vapor llenaban la plataforma mientras otro tren se detenía en el atracadero que tenía designado y Prenfallous, el supervisor de la plataforma, lanzaba una maldición al notar que sus gafas de nieve se le empañaban con la condensación. Se quitó las gafas y limpió la cara interna con la manga de su traje. De todas maneras, había muy poca nieve en el lugar, ya que el calor generado por los trenes y los cientos de personas que la pisaban tardaban poco en convertirla. Nieve y el hielo en una masa fangosa que llegaba hasta la espinilla. Los trenes habían estado llegando de forma diaria durante el pasado mes. Ocupados por asustadas comunidades agrícolas de las regiones exteriores y, como la mayor ciudad de Tarsis Ultra, Erebus estaba recibiendo la mayoría de los refugiados, como si la ciudad no estuviera ya bastante llena. Pren se encogió de hombros, se abrió camino entre la multitud y se dirigió al puesto de control que dominaba la plataforma. 17 atracaderos para los trenes y 50 vías salían en forma radial de los andenes de atraque. Sus 70 hombres y el habían trabajado a doble turno durante los dos últimos meses para asegurarse de que cada tren depositaba su carga humana y luego salía puntual para recoger otra nueva. Era un trabajo sucio e ingrato que no iba a recibir gran recompensa, pero esa era la vida que había escogido el emperador para él, y aunque sabía que no iba a servir de nada quejarse, Pren Fallows. No era la clase de hombre que permitía que eso lo detuviera. Unas poderosas luces de arco montadas sobre torres de acero bañaban los andenes con una fantasmal luz blanca y, a pesar del calor, el aliento se le helaba. Unos funcionarios del comisariado de la ciudad, vestidos con abrigos amarillos, dirigían a los recién llegados desde la estación, tomaban sus nombres y los conducían a los campos ministorum situados más arriba en el valle. Era una escena de caos organizado, pero ese tren había sido el último del día y no había ninguno previsto hasta el mediodía del día siguiente, lo que permitiría a Pren y a su personal disfrutar de un bien merecido descanso. Cuando los funcionarios escoltaron a los últimos de los refugiados desde la estación se hizo una bendita calma. Pren hizo un alto y sonrió, disfrutando de la completa tranquilidad de una noche de invierno y de una estación vacía. Subió por la oxidada escalera de hierro que ascendía el puesto de control y golpeó el suelo para desprenderse del barro de las botas antes de abrir de un empujón la puerta. —¡Cierra la maldita puerta! —gritó Alan Eckworth, su controlador jefe, que estaba sentado ante una consola de mandos con los pies encima de la mesa y bebiendo una taza de cafeína caliente. —Estás dejando que se escape todo el puñetero calor. —A veces me pregunto si entiendes quién está aquí al mando, Alan —replicó Pren, que se desabrochó la cremallera lubricada con cera del abrigo y lo colgó en la parte trasera de la puerta. —Sí, yo también me lo pregunto a veces. —¿Algo de lo que informar? —interrogó Prenn, sacudiéndose el hielo de la barba. —No, todo ha estado muy tranquilo. Parece que los funcionarios, por fin, han aprendido a sacar a la gente de aquí sin molestarnos a nosotros. —Ya era hora —comentó Prenn, mientras se servía una taza de cafeína. —Estaba templada, pero en la vida a veces no se puede escoger. Se sentó junto a la ventana, desde la que se podía ver cómo caía otra ráfaga de nieve, que recubría las plataformas con un nuevo manto de prístina blancura. Prenn recogió los registros de la estación de la bandeja situada junto a Alan y comenzó a leer por encima los garabatos que había escrito su controlador jefe. Mientras daba un sorbo a la cafeína, se dio cuenta de que los tiempos de retorno de los trenes eran tan rápidos como lo habían sido antes de la guerra. Tendría que recordarlo y decirle unas pocas palabras de ánimo a su gente cuando llegara la mañana. Saltó a otra página y levantó la vista cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Posó la taza y echó un vistazo por la ventana empañada, entrecerrando los ojos para mirar a través del cristal los dos diminutos puntos de luz que se estaban acercando a la estación. —¡Qué diablos! murmuró. —¿Qué ocurre, jefe? —¡Mira! —dijo Prenn, señalando en la dirección de las misteriosas luces. —¡Qué diablos! —dijo también Alan. —Pensaba que hoy ya habíamos acabado, dijo Prenn. —¡Hemos acabado! —¡No sé qué puede ser eso! Los dos hombres observaban cómo se aproximaban los dos puntos de luz en la oscuridad de la noche, y sus recelos iban creciendo a medida que aquellos ganaban brillo. Cuando entraron dentro del haz de luz que proyectaban los focos de las torres, Alan y Prenn respiraron, aliviados, al ver la silueta lisa y brillante de un tren deslizándose de forma suave en la estación, con sus laterales y tejados cubiertos por una gruesa capa de hielo. El tren ralentizó la marcha y se detuvo por completo al final de la plataforma más lejana. Sus puertas se abrieron a tirones. Prenn y Alan esperaron a que emergiera la inevitable multitud, pero nadie bajó del tren. Se limitó a permanecer allí, en silencio inmóvil en el extremo más lejano de la plataforma, mientras salían chorros de vapor de las rendijas alrededor de sus motores y de las vías. Ambos se intercambiaron una mirada de intranquilidad. —Supongo que debemos bajar y echar un vistazo —sugirió Prenn. —Sabía que ibas a decir eso —dijo Alan, poniéndose el abrigo y los guantes. Prenn agarró un iluminador portátil, se puso la ropa de invierno y siguió a su controlador jefe hacia el penetrante frío que reinaba fuera. Descendió por la escalera helada y caminó con pesadez, junto a Alan, sobre la nieve hacia el tren inmóvil. Cuando estuvieron cerca, pudieron ver que las ventanas del tren estaban oscuras y opacas debido al hielo, incluso las de la cabina del conductor. Su sensación de intranquilidad se hizo más intensa. La oscuridad y el silencio de la estación de atraque, que en condiciones normales eran un alivio después del frenético bullicio de un día de trabajo, entonces les oprimían. A Prenn le hubiera gustado que alguno de los funcionarios siguiera todavía en la estación. Al menos, ellos estaban armados. Agarró el brazo de Alan, y al hombre casi se le sale el corazón del pecho. —¡Por Guilliman! exclamó Alan. —No hagas eso. —Mira, puedes ver el número del tren en la máquina. —Pues que así podremos saber qué coño de tren es este y por qué está aquí, idiota. —Ah, vale. Dijo Alan, a la vez que sacaba una placa de datos del abrigo y recorría una lista de números, hasta que se detuvo en el que correspondía el tren. —Lo tengo. Tenía su llegada prevista la semana pasada. —¿La semana pasada? —¿Y nadie se dio cuenta de que no había llegado? —Supongo que no, hemos estado muy liados por aquí, como bien sabes. —Cierto, dijo Prenn. —Bueno, ¿de dónde viene? —Según esto, estaba bajo la supervisión de alguien llamado Teniente King, del Regimiento de Lobres. —Recogían refugiados de los distritos del Nordeste. —Su última parada fue en Prandium y deberían haber llegado aquí hace seis días. —Supongo que el tren debe de haber venido en modo automático. Alan guardó la placa, y ambos se dirigieron hacia el tren con pasos cautelosos y los corazones latiéndoles a toda velocidad. Las puertas del tren estaban abiertas, pero seguía sin salir nadie. Una vez que parpadeaba iluminaba de forma intermitente el interior del tren. El sonido de unos cristales rotos les hizo dar un brinco. Una ráfaga de vapor salió de la máquina y fundó la capa de hielo que recubría el convoy. Alrededor de las puertas abiertas goteaba agua fría. Prenn y Alan llegaron a las puertas y, con toda cautela, entraron en la oscuridad del tren. Prenn encendió el iluminador y movió el haz de luz por todo el interior del vagón. Fue testigo de cómo Alan gritaba de horror y caía de rodillas mientras su mente intentaba enfrentarse a la carnicería que estaba viendo a su alrededor. Cuerpos Cientos de cuerpos destripados, despellejados, desmembrados y parcialmente devorados llenaban el vagón como piezas de carne en una cámara frigorífica, colgados de las paredes por hilos resinosos de reluciente mucosidad. La carne muerta, dura y rígida, estaba salpicada de ojos congelados que miraban fijamente con muda acusación a los operarios de estación. Estalactitas de sangre congelada descendían hasta el suelo irregular. Prenn sintió que le crecía en el pecho un sofocante temor. Dejó caer el iluminador, que salió rodando por el suelo del vagón y proyectó extrañas sombras por todo el interior de la congelada morgue. El movimiento del haz de luz proporcionaba a los rictus de los cadáveres una animación espantosa. Por el emperador. Sollozó Prenn, ¿qué ha pasado aquí? Pero los muertos no podían darle ninguna respuesta, tan sólo unos ojos. Congelados, unas tripas vaciadas, unas extremidades cortadas y una carne roída. Y más allá, en la parte trasera del tren, una criatura que había llegado a Tarsis Ultra hacía varios meses salía como un fantasma de su guarida y desaparecía en el cálido laberinto de la ciudad de Erebus. El poderío naval combinado de los defensores imperiales del sistema Tarsis Ultra estaba suspendido en órbita alrededor del mundo que le daba su nombre. Una cadena de estaciones espaciales unidas, que habían sido arrastradas hasta allí por una gran cantidad de remolcadores y botes piloto hasta su posición para encarar a los tiránidos que se acercaban, rodeaba el cinturón ecuatorial del planeta. Decenas de cañoneras, sí. Naves de defensa del sistema se movían pesadamente hasta encontrar su posición en el frente de batalla, junto a la nave insignia del almirante de corte, Arges, el crucero de combate Espada de Castigo y los cruceros de la clase Doundless Yermetov y Luxor. Alrededor de la gigantesca forma del crucero Carlos Vincennes estaban los cobras del escuadrón Saiprie, junto con el único superviviente del escuadrón Hydra. Los dos cruceros de ataque de los marines espaciales estaban anclados a la sombra de Larges. El inquisidor general Kriptman y los marines espaciales ya se habían desplegado por la superficie de Tarsis Ultra, donde se consideraba que su presencia sería más importante que a bordo de las naves. Como resultado, el Mortis Probati y el Vivictus se mantenían a distancia del enfrentamiento principal y utilizarían sus temibles cañones de bombardeo, en lugar de entablar combate directo con el enemigo. Debido al número limitado de esclavos y servidores para defenderlos, no. Tendrían ninguna posibilidad de repeler a los enemigos que los abordaran, y las dos antiguas naves eran demasiado valiosas para arriesgarse a perderlas de esa manera. La flota de los tiránidos apareció primero como una diminuta fuente de luz en contraste con el fondo de terciopelo de las estrellas. La luz reflejada de las estrellas relucía en las placas córneas de las armaduras del tamaño de ciudades y brillaba en los tentáculos colgantes que babeaban una gruesa y viscosa sustancia. Enjambres de pequeñas criaturas, cuyos frentes chisporroteaban con arcos de descargas eléctricas que se movían contorsionándose, rodeaban las naves colmena y se adelantaban a la flota principal con una velocidad hasta entonces nunca vista entre los organismos que constituían la flota alienígena. Ayudada por la potencia de decenas de remolcadores forzados al máximo y tripulados por servidores, la refinería de plasma de hidrógeno se movía lentamente hacia adelante para encontrarse con los tiránidos. Su casco estaba recubierto por más explosivos y células volátiles de plasma. Estaba claro que la magnitud de la explosión resultante iba a dejar pequeña la detonación de las anteriores refinerías. El almirante de corte observaba cómo se acercaban las criaturas tiránidas a la refinería con una sonrisa animal en los labios. Aunque estaba a decenas de miles de kilómetros de allí, la refinería hacía pequeño todo lo que la rodeaba, y de corte sabía que su estallido iba a matar a cientos, si no a miles, de organismos alienígenas. Si tenían suerte, tal vez fuera atraída al ataque de la refinería una nueva nave colmena, y así otra de las criaturas principales de esa flota podría ser destruida. Enjambres de alienígenas rodeaban la refinería, muchos pasaban cerca, pero ninguno atacaba todavía. De corte resistía la tentación de ordenar que abriera fuego el cañón Nova de Largues hasta que una de las bestias mayores se aproximara para atacar. Su ojo experto observaba cómo se dividía lentamente la vanguardia de las criaturas alienígenas cuando pasaban al lado de la refinería, con movimientos tan precisos como las maniobras del mejor escuadrón. «No están atacándola», dijo Jaxbiert. De corte se mordió el labio inferior mientras valoraba si debía ordenar que disparara el cañón Nova. En tanto la refinería estuviera delante de su flota, estaba poco dispuesto a ordenar un avance total, y de momento, los condenados alienígenas no mordían el anzuelo. Algo iba mal. Se decía que los tiránidos se habían apiñado alrededor de la refinería que les habían mandado los oltremerins más allá de Chordelis, así que, ¿por qué no estaban haciendo lo mismo entonces? Cuatro enormes criaturas se acercaron a la inmensa construcción. Los orificios de sus alargadas proas estaban llenos de colmillos que rotaban como hojas de sierra. Pasaron al lado de la refinería y sus largos tentáculos colgantes se engancharon a la superestructura. De corte no estaba seguro de si sus acciones eran accidentales o deliberadas, pero no le gustaba la sincronía con la que se colocaban en posición. Hordas de criaturas con crestas espinosas, que sobresalían de los cuerpos como unas extrañas velas orgánicas reflectantes, emergieron del numeroso grupo, moviéndose de forma grotesca y peristáltica para ocupar su sitio ante la refinería. ¿En nombre de la disformidad, se puede saber qué están haciendo? Se preguntó de corte en alto mientras otro grupo de criaturas alienígenas, que portaban delante unos arcos chisporroteantes de electricidad, se pusieron a rodear los leviatanes tentaculados. Señor, indicó Jacques Viert, los krakens que están en la vanguardia de la flota alienígena se acercan a la distancia de combate. De corte miró rápidamente hacia la mesa de mapas y a los logísticos. Cuasiautómatas que movían las fichas que representaban la flota de los tiránidos hacia su frente de batalla. La refinería tendría que esperar. Señor Viert, ordene que avancen las cañoneras y conceda autorización para entrar en combate a todas las naves. Mi agradecimiento para todos los capitanes y deséeles buena caza. Sí, señor, asintió su teniente primero. El almirante general Tiberius observaba la misma escena desde el puente del Vivictus, y su confusión era equiparable a la de de corte. Esto es muy extraño, dijo acariciándose la mandíbula con la mano. ¿Por qué no dispara de corte? Creo que está esperando a que alguna de las naves colmena ataque la refinería. Dijo Filotas. Entonces, ha subestimado la capacidad de esas criaturas para adaptarse a las nuevas condiciones de batalla. Tiberius no era consciente de la razón que tenía. Los leviatanes tentaculados cuyos apéndices colgantes se habían agarrado a la refinería se tensaban al máximo contra su inmenso peso. Sus cuerpos eran poco más que una colosal serie de poderosos músculos interrelacionados. A pesar de que subían la rotura de alguna de sus fibras internas y de que cada criatura consumía tanta energía para detener el avance de la refinería que pronto se consumirían en el proceso, continuaron tirando de la gigantesca masa. Alabastamente enjambre le traía sin cuidado cada una de las criaturas que componían la mayor parte de su masa y dirigió su monstruosa voluntad a las bestias musculosas. Incluso en el caso de que murieran, esas bestias serían aprovechadas, y su masa orgánica sería reabsorbida por la flota enjambre para utilizarla en la creación de nuevos guerreros. Las naves colmena acechaban en el centro del enjambre y se mantenían a una distancia segura del peligroso intruso que estaba en el centro de la flota. Despacio al principio, pero aumentando la velocidad a medida que superaban la inercia de la refinería, las moribundas bestias musculosas comenzaron a arrastrarla tras ellas. Las bestias iban perdiendo fluidos y fibras musculares de los cuerpos mientras el único propósito de la mente enjambre continuaba destruyéndolas. Y la refinería seguía tras ellas, aumentando más y más su velocidad en su retorno hacia las líneas de las fuerzas imperiales. El almirante Tiberius, de repente, cayó en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Filotas, abra un canal con el almirante de corte. —¡Ya! —gritó. —¿Almirante? —¡Deprisa, Filotas! —gritó Tiberius, descendiendo de su púlpito de mando y corriendo hacia la estación de comunicaciones mientras Filotas sostenía los auriculares y el comunicador de mano de bronce. El oficial de comunicaciones asintió cuando crepitaron los tonos entrecortados del almirante de corte y la estática en el altavoz de filo de oro del panel. Almirante Tiberius, hable deprisa, tengo cosas más urgentes de las que... Preocuparme en este momento. Destruya la refinería. Ahora. Los tiránidos están arrastrándola hacia nuestras líneas. ¿Qué? ¿Está usted seguro? Estoy seguro, almirante. Consulte con sus augures, si así lo desea, pero hágalo rápidamente. Debe de estar en un error, Tiberius. ¿Cómo podrían los tiránidos tenerla? ¿Capacidad de entender nuestras intenciones? Aprenden, almirante. Yo debería haber sabido que no podríamos utilizar dos veces la misma estratagema para derrotar a esas bestias. Por favor, almirante, no tenemos tiempo para discutirlo. Destruyala ya. Haré que mis oficiales de exploración valoren lo que me está diciendo, pero no estoy dispuesto a destruir un arma tan potente por simple capricho. Corto y cierro. Tiberius devolvió los auriculares al marine espacial de la estación de comunicaciones y se dirigió a la mesa de mapas. Rápidamente revisó la colocación de la flota imperial y sintió que se le erizaba la piel cuando se dio cuenta de la escala del desastre que podía sobrevenir si no tomaba una rápida decisión. Filota se unió al almirante y comenzó a introducir cifras de forma frenética en la placa navegacional. Si nos movemos ya, podremos interceptar la refinería, almirante general, dijo. Hágalo. Adelante a toda potencia, desvíe toda la potencia disponible a los cargadores automáticos para el cañón de Proa. Quiero hacer impacto en esa refinería con todo lo que tenemos. Y póngase en contacto con el capitán Gaiserek, del Mortis Probati, y dígale que se una a nosotros. Vamos a necesitar su nave también. Sí, señor. Adelante a toda potencia, gritó Filotas, retransmitiendo la orden del almirante. Tiberius pudo sentir el desplazamiento de la cubierta y rezó para que llegara a tiempo. ¿Y bien? Preguntó el almirante de corte, impaciente. Parece que el almirante Tiberius está en lo cierto, contestó Jexviart con una voz que dejaba patente su ansiedad. Parece que la refinería se está acercando a nosotros. Un pánico frío penetró en el sistema de bregante cortemando se dio cuenta de las implicaciones de esa nueva información. Asintió a su primer teniente. Ordene que abra fuego el cañón Nova. Gritó Jexviart. Haga una señal a todas las naves para que disparen. Ya, por el amor del emperador, ya. No, pensó el almirante de corte, no por el del emperador, sino por él. Nuestro. El proyectil explosivo salió despedido por fuerzas colosales de la recámara del cañón Nova situado en la proa de Largues, que lo lanzaron como una centella sobre una resplandeciente columna de humo en dirección a la flota tiranida. Volando a cerca de 5.000 kilómetros por segundo, el proyectil cubrió la distancia hasta los enemigos en poco menos de 25 segundos. Cuando se acercaba a unos 15.000 kilómetros, unos nius centelleantes de rayos azules surgieron de las placas de las. Criaturas que rodeaban a las bestias musculosas que arrastraban la refinería y lo envolvieron. El proyectil, que explotó en el acto, se convirtió en una nube de plasma incandescente, y sus restos volatilizados se distribuyeron por todo el espacio. Las chisporroteantes criaturas que lanzaban rayos y las bestias con apéndices gigantes similares a velas ocuparon su puesto ante la refinería al mismo tiempo que una oleada de proyectiles y estallidos de energía volaban hacia ella. Se interpusó una gruesa masa de esporas y criaturas tiránidas, que explotaron y derramaron su fluido vital al absorber todo el fuego dirigido a la refinería. Los rayos de las lanzas de energía atravesaban las esporas y quemaban la carne alienígena antes de golpear, por fin, contra las velas reflectantes de las bestias aladas que escoltaban a las criaturas. ¿Qué lanzaban rayos? La estructura de nido de abeja de las velas disipaba buena parte de la fuerza de los rayos de las lanzas de energía y hacía que resultaran inofensivos cuando alcanzaban la estructura de la refinería, ya que no lograban penetrar en el caparazón metálico. De los hangares de lanzamiento del Carlos Vincennes surgieron unos bombarderos de la clase Starhawk y unos interceptores Fury, que intentaron hacer un agujero en la pantalla de los tiránidos, pero cada vez que abrían un hueco, éste era rápidamente rellenado por más bestias alienígenas. Al final, el capitán Ben Morten hizo que la nave superviviente volviera a la nodriza para cargar nuevamente combustible y rearmarse. Sólo porque una tarea fuera imposible no era razón para rendirse. Daba igual la fuerza con la que golpeara la armada imperial. No podían penetrar en la pantalla de criaturas tiránidas que protegían la refinería y, sin la resistencia al avance de la fricción, su velocidad aumentó hasta ir disparada hacia las líneas del imperio. No está pasando nada. Gritó Filotas. Sigan disparando, ordenó Tiberius, con voz tensa. Sí, señor. Los músculos de la mandíbula de Tiberius estaban tensos por la ansiedad que sentía mientras observaba las series de explosiones que estaban teniendo lugar ante el Vivictus. Su potencia de fuego, normalmente tan temible en la batalla, no le estaba sirviendo para nada, ya que todos los proyectiles de su cañón de bombardeo eran interceptados por una criatura tiránida enviada a la muerte por el imperativo alienígena de la mente enjambre. Nada podía tocar la refinería. El almirante de corte se agarró a los brazos de la silla de mando cuando el argue se inclinó hacia Estribor. La inmensa nave se estaba alejando lentamente de la ruta de la refinería, pero aunque no le pidieran su opinión, podía ver que no iba a lograrlo. La flota se estaba apartando de su camino tan rápidamente como podía, pero incluso a velocidad de crucero a una nave tan grande como un navío acorazado de la clase. Victory le llevaba su tiempo girar, e incluso más si partía de estar anclado. Las albas abrasadoras de artillería concentrada de las cañoneras y naves de defensa del sistema habían impedido que el Kraken rompiera las líneas, pero nada pudo detener el inexorable acercamiento de la refinería. —Tiempo estimado para la distancia letal, señor Biert. —Cuarenta segundos, señor. —Sácanos de aquí, Filotas, ordenó Tiberius. Las velocidades de aproximación de la refinería y el Vivictus eran tales que para cuando se quisiera armar y disparar otro proyectil con el cañón de bombardeo, la inmensa estructura sería historia. Tiberius ladeó su posición a la vez que la proa del crucero de ataque se elevaba y la refinería lentamente desaparecía del ventanal de observación. El almirante sintió que la cubierta vibraba bajo sus pies mientras el casco comenzaba a crujir bajo la presión de una maniobra tan violenta y de los golpes de las andanadas y las armas de corto alcance, ya que los organismos más pequeños de los tiránidos procedentes de él. Enjambre prolector de la refinería amenazaban con arrollarla. —Privados de él. Complemento de las cañoneras de los marines espaciales, Tiberius sabía que si permitían que los tiránidos abordaran el Vivictus, eso sellaría su futuro. —Tiempo estimado para la distancia letal, Filotas. —Veinte segundos, almirante general. —Las salvas de torpedos explotaron en la vanguardia del enjambre de los guardianes y mataron a organismos alienígenas con sus fieros estallidos, pero nada podía penetrar en la gruesa masa de criaturas obligadas a entregar sus vidas al servicio de la mente enjambre. Menos de sesenta mil kilómetros separaban entonces a la flota de la refinería. Y a la velocidad que llevaba, eso significaba unos diez segundos. —¡A todos los marineros, abandonen la nave! —gritó el almirante de corte mientras comenzaban a sonar las alarmas de proximidad de Largues. La campana de la sacristía repicaba una y otra vez, avisando, aunque no fuera necesario, de la inminente colisión contra la refinería. Sabía que era malgastar energías, ya que ninguno de los botes salvavidas de la nave podrían alejarse de la zona de explosión de la refinería, pero tenía que intentarlo. Su destino ocupaba la totalidad del ventanal de observación y se acercaba a toda velocidad hacia ellos. En los pocos segundos que le quedaban, se puso en pie y se dirigió al centro del puente de mando. Saludó a la tripulación. —¡Ha sido un honor servir con todos ustedes! —¡Que el emperador los proteja! Mientras la refinería volaba hacia la parte central de la flota imperial, las criaturas que habían protegido la gigantesca construcción se giraron con una rápida maniobra y atacaron lo que antes cargaban y protegían con unas lenguas de fuego azul. El metal se fundía donde se había producido el ataque y, como garrapatas infladas, las criaturas que lanzaban rayos se abrían camino horadando las placas reblandecidas de la estructura. Una vez dentro, cada criatura soltó su descarga caliente como el magma, que haciendo las veces de una broca de taladro, atravesó los metros y metros de capas de metal para llegar a las cámaras de almacenamiento situadas en su corazón. El calor producido por los chisporroteantes arcos de energía era altísimo y les fundía sus propios caparazones blindados y les chamuscaba la carne de los huesos. Sin embargo, todas las bestias, impelidas por el implacable deseo de la mente enjambre, continuaron hacia adelante hasta que llegaron a su objetivo. Cuando la primera bestia atravesó los tanques blindados de productos químicos, los brillantes arcos eléctricos iluminaron toda la cámara de combustible y, de forma instantánea, inflamaron la volátil mezcla de hidrógeno y plasma. Otras penetraron en las cámaras de combustible situadas a lo largo y ancho de la refinería y, en un santiamén, la colosal bomba de la refinería se hizo pedazos con una explosión catastrófica. El deslumbrante resplandor de la explosión cegó a cientos mientras atravesaba los cielos sobre Tarsis Ultra. El Arges desapareció en la corona del estallido, sin que sus escudos pudieran protegerlo de la violencia de la detonación. Placas de Ademantiem de varios metros de grosor se evaporaron en un instante cuando el fuego de plasma engulló a la antigua nave. Los compartimentos se esfumaron en el espacio, el oxígeno. Se inflamó cuando el calor atravesó la nave y su inmensa estructura se vino abajo al fundirse la quilla debido al calor incandescente. Miles de hombres murieron de forma instantánea cuando su sangre se convirtió en vapor y la piel de los huesos quedó abrasada en menos tiempo del que se tarda en reunir aire antes de lanzar un grito. Los incendios provocados por la explosión se expandieron rápidamente. Eclipsaron en un instante al condenado Arges y alcanzaron a otras naves de la flota imperial. Seis cañoneras y otras tantas naves de defensa del sistema se evaporaron cuando explotaron sus depósitos de munición y de combustible, los cobras del escuadrón Saipri volaron en pedazos cuando su sala de torpedo se recalentó en los hangares de lanzamiento, aunque el desventurado cobra del escuadrón Hidra sobrevivió milagrosamente. Los hangares de lanzamiento del Carlos Vincen se incendiaron cuando prendieron los depósitos de combustible. Las compuertas estancas se fundieron estando cerradas e imposibilitaron la recuperación de los escuadrones de cazas y bombarderos. Los eficaces entrenamientos para casos de incendio que habían realizado salvaron la nave, y la rápida maniobra del capitán la colocó de proa a la detonación, lo que disminuyó la sacudida de la onda expansiva. El espada de castigo, el Yermetov y el Luxor, protegidos casi por entero de la fuerza del estallido, se libraron de lo peor de los daños, aunque en sus pasillos resonaron los sonidos de las alarmas de rotura de casco y los gritos de las cuadrillas de control de daños. Una luz roja como la sangre bañaba el puente de control del Vivictus y la campana de la sacristía repicaba como si la propia nave fuera la que estuviera gritando. Chispas y chorros de fluido hidráulico salían disparados de los paneles de control hechos añicos, pero Tiberius sabía que habían sido afortunados al estar todavía enteros. El Vivictus había dado la popa a la explosión y su fuerza lo había sacudido como una hoja en un huracán, pero la rapidez de pensamiento del almirante Tiberius le había librado de las principales fuerzas destructivas del infierno que había envuelto la mayor parte de la flota imperial. Informe de daños. Exclamó Tiberius. Tenemos roturas de casco en las cubiertas 6, 7 y 9, informó. Filotas. Los motores están funcionando al 50% y hemos perdido la mayoría de las torretas de la zona de popa. ¿Qué hay del resto de la flota? Preguntó Tiberius, temiéndose la respuesta. No sé nada, señor. Los sensores de exploración están teniendo problemas para penetrar en la radiación electromagnética que liberó el estallido. Póngame con el almirante de corte, necesitamos recuperar el control de la situación. Sí, señor. Tiberius atravesó la cubierta dando bandazos y se situó junto a la mesa de mapas para intentar obtener algún sentido del confuso lío de imágenes que mostraba. Una nube rojiza ocupaba el fondo del diagrama, la placa no podía mostrar bastantes símbolos para representar la flota tiranida. Unos símbolos azules desperdigados se enfocaban y desenfocaban mientras los exploradores luchaban por localizar las posiciones de las naves imperiales. Que el emperador nos proteja. Susurró Tiberius cuando comenzaron a parpadear los nombres de las naves situadas junto a los símbolos azules. Bien pocos, pensó. Frunció el ceño, buscando el símbolo que representaba el Arguez. Tiberius alzó la vista cuando intervino Filotas. —¡El Arguez ha desaparecido, señor! —Desaparecido, repitió Tiberius. Recibió toda la potencia de la explosión. No queda ni rastro de él. El almirante general reprimió su impresión por la destrucción de una nave tan poderosa como el Arguez y por la muerte de su tripulación. —¿Y el resto de la flota? Preguntó con voz queda. Parece que las naves locales se llevaron lo peor del estallido, aunque nosotros hemos perdido los Cobras y el Arguez. El Espada de Castigo tiene daños, pero sigue en combate, y el Carlos Vincenzo continúa con nosotros, aunque sus hangares de lanzamiento están inutilizados. Tiberius asintió secamente al valorar la escala de la catástrofe y ser consciente de que la campaña en el espacio había llegado a su fin. —Mande un mensaje a todas las naves. —Tomo el mando de la flota. —Ordene a todas las naves que se retiren, que se alejen de Tarsis Ultra. —Nos encontraremos en Calidón. —¿Almirante? —Hágalo. —replicó Tiberius. —Pelear una batalla que no se puede ganar no tiene valor alguno si haciéndolo se pierde la guerra. —Ahora haga lo que le digo. —Filotas asintió y retransmitió las órdenes del almirante mientras Tiberius se agarraba al borde de la mesa de mapas. Ya no podía ganarse nada luchando contra el avance de los tiránidos en el espacio, y él no iba a ser el responsable de condenar a todos los hombres de la flota imperial. Fuera lo que fuese lo que llegara, los defensores de Tarsis Ultra tendrían que afrontarlo solos. Capítulo 9 Un viento frío soplaba sobre las cimas de las montañas Kalin, aullando entre el terreno rocoso que estaba debajo y despojando todo el calor que pudiera restarle a la brillante mañana. El aire era frío y vigorizante, pero el sol lucía bajo, lo que impedía que las aguas espumosas de los manantiales de la montaña se congelaran. Manchas de verdes bosques esmeraldas salpicaban la parte baja de las laderas y algunos rebaños desperdigados de irembaxlanudos buscaban el camino de vuelta montaña abajo. Desde los terrenos donde bebían a las llanuras más templadas. De repente, el avance de los rebaños se detuvo. Los animales alzaron los cuellos largos y peludos, como si estuvieran olfateando un depredador. Los rebaños se arremolinaban en plena confusión, juntándose unos con otros, inquietos por su capacidad para identificar la amenaza que sentían todos. Los animales bramaban confundidos, con las orejas apretadas contra los cráneos. Una oscuridad dispersa cubrió los flancos de la montaña cuando una multitud de formas atravesaron el cielo con gran rapidez. De todas las cumbres salieron despedidas al cielo rocas y nieve como resultado de los tremendos impactos de los objetos que estaban cayendo. Los rebaños se desperdigaron al aumentar el número de objetos que caía del cielo y que no paraban de azotar la superficie de las montañas. Las nubes que tenían encima parpadearon con rayos púrpura cuando las esporas al estallar diseminaron una gran cantidad de contaminantes y virus que comenzaron a alterar de forma instantánea el equilibrio climatológico de la atmósfera del planeta. La temperatura ascendió rápidamente, lo que aumentó la presión del aire y provocó relámpagos actínicos que hicieron de arco entre nube y nube y las disolvieron en una lluvia tóxica y viscosa. En pocos minutos, el sol que acababa de salir fue oscurecido por la gran cantidad de esporas que caían de los cielos. Los aterrorizados sirenvacs corrían en todas direcciones por los laterales de las montañas y saltaban sobre la profunda nieve presos de un pánico ciego. En las esporas humeantes que habían aterrizado comenzaron a notarse unos rápidos movimientos que precedieron las fulgurantes pinzas y los chillidos de las criaturas alienígenas antes de que emergieran y buscaran algo que matar. Empujados a una furia asesina desenfrenada por la mente enjambre que los había creado y por sustancias químicas suprarrenales, la primera oleada de invasores tiránidos despedazaron rebaños enteros de los animales que estaban pastando allí antes de desplomarse y morir, consumidos por la furia del asalto y por la incapacidad de sobrevivir a las gélidas temperaturas. Miles de organismos tiránidos de la primera oleada perecieron cuando él entumecedor frío de Tarsis Ultra los congeló a los pocos minutos de su llegada. Tras quemar prácticamente todas sus energías corporales en su violento arranque inicial, y sin reservas de grasa, ninguno pudo sobrevivir más de unos pocos minutos. Pero nada de eso importaba, ya que con la muerte de cada criatura la mente enjambre se iba dando cuenta de las condiciones del lugar en el planeta atacado y, simplemente, ajustaba la psicología biológica de sus organismos guerreros y les permitía producir más tejido aislante y reservas energéticas para sobrevivir durante periodos más largos. Entre la tierra arcillosa de los bosques de las partes bajas, la intensa lluvia. Biológica estaba penetrando en las copas de los árboles y saturando la tierra con su sustancia cargada de bacterias. Los microbios que contenían la huella genética de la launa tiránida se propagaron rápidamente por el terreno, analizando y digiriendo el contenido químico del suelo, convertían esa energía en horribles impulsos de rápido crecimiento. Frondas multicolores buscaban su camino entre la corteza plateada de los árboles y las viñas y enredaderas serpenteantes que surgían de la humedecida tierra. Una vez más, el frío de Tarsis Ultra cortaba de forma drástica el ciclo de vida de las plantas, pero cuando cada hoja y cada enredadera morían, vomitaban una gran cantidad de esporas hacia la atmósfera y el ciclo comenzaba de nuevo. Mientras cada generación de plantas cubría su breve ciclo vital, las reacciones químicas que estaban fermentando en el suelo comenzaban a elevar la temperatura del aire que las rodeaba. Del terreno se elevaban columnas de aire caliente, que recalentaban la floreciente vida vegetal hasta hacer que el ritmo de crecimiento aumentara de forma exponencial. Unas chimeneas irregulares de esporas de gruesa materia vegetal surgieron del terreno y se elevaron hacia el cielo. Estaban provistas. De una estructura de raíces que atravesó el permafrost para llegar a la capa rica en nutrientes que estaba debajo. Las chimeneas expulsaban vapor caliente y gases de la combustión resultante de la conflagración biológica que estaba teniendo lugar debajo, y así enviaban más esporas a la atmósfera para que fueran esparcidas por los vientos predominantes. A medida que la atmósfera se recalentaba más aún, ascendían fuertes corrientes verticales de aire caliente, que se encontraban con el aire frío que descendía de las timas de las montañas y provocaban unos alocados modelos climáticos que extendían más aún la contaminación de los organismos tiránidos. La invasión de Tarsis Ultra había comenzado. A pesar de la incapacidad de la flota imperial para repeler a los invasores. Tiránidos, Tarsis Ultra no carecía de defensas propias. Baterías terrestres de láseres de defensa disparaban hacia el cielo y cientos de torpedos orbitales rugían hacia la parte superior de la atmósfera a modo de centelleantes penachos alargados. Los láseres de defensa atravesaban el cielo, pero el contenido del aire en rápida mutación tenía preparada una sorpresa para los defensores de Tarsis Ultra en relación con la adaptación. Uno de los mayores problemas de las armas láser terrestres era la reducción de potencia que sufrían en distancias largas, lo que se conocía como distorsión termal. Cuando un rayo láser viajaba por el aire, se perdían pequeñas cantidades de energía en la atmósfera que lo rodeaba en forma de calor, lo que provocaba alteraciones en el aire y perturbaba el recorrido óptico del rayo. No sólo impedía la precisión, sino que hacía que el rayo se expandiera, por lo que se debilitaba la energía lanzada contra él. Objetivo. Debido a las colosales energías producidas por los láseres de defensa, eso no era normalmente un problema, pero cada rayo pasaba a través de zonas del aire donde se producían rápidas fluctuaciones de temperatura, lo que hizo que impactaran con una gran reducción de potencia. Muchos de los organismos de menor tamaño sufrieron bajas debido a los láseres de defensa, pero la mayoría de las criaturas tiránidas tuvieron poco que temer de ellos. Sin embargo, los torpedos carecían de esas barreras en su rendimiento y causaron un elevado número de bajas entre la creciente cantidad de depredadores. Cientos de torpedos explotaron entre las naves llenas de esporas de la flota tiránida, destruyeron algunas y causaron graves daños a otras. Decenas de criaturas alienígenas perecieron y cayeron al vacío cuando aquellos gruesos meteoros brillantes les produjeron una. Hemorragia de su fluido vital que les hizo parecerse a las colas de los cometas. Los cielos sobre Tarsis Ultra estaban, como decían los estrategas imperiales, repletos de objetivos, y cada torpedo encontraba su destino en una criatura tiránida. En el plazo de dos horas, los comandantes de los silos habían confirmado unas quinientas muertes, junto a peticiones desesperadas de más munición. Dado el alto número de objetivos, cada uno de los silos agotó su suministro de proyectiles tras otra hora de disparos. Contra cualquier invasor convencional, las defensas de Tarsis Ultra hubieran causado una completa devastación y hubieran cercenado cualquier intento de invasión. Sin embargo, los tiránidos estaban muy lejos ser unos invasores convencionales. Desde el aire, el hidroesquife se parecía a una veloz bala plateada mientras rugía sobre la superficie helada de la hidropista. Sus compartimentos de pasajeros estaban repletos de soldados del regimiento de logres de vuelta a Erebus. Su velocidad se acercaba a los 200 kilómetros por hora, arrastrado por sus gigantescos motores. Propulsados por hélices sobre la helada superficie del canal. El hidroesquife fue dejando tras de sí una nube de cristales de hielo cuando los hidroesquí se inclinaron para permitir que el esquife tomara una curva del canal para rodear una serríe de colinas bajas coronadas por una pequeña zona de abetos de hoja perene. Saltaron chispas cuando el esquí exterior rozó los raíles magnéticos del lateral del canal, ya que el piloto había hecho el giro un poco demasiado deprisa. Pero las cuestiones de seguridad tenían entonces menos peso que la necesidad de velocidad. Habían contemplado los brillantes rayos de fuego láser que atravesaban los cielos y el azul pálido hacia el oeste estaba surcado por pilares nubosos causados por los disparos de los hilos de torpedos. Nadie necesitaba decirles a los hombres del regimiento del Ogres lo que estaba ocurriendo y que era el momento de buscarla. Seguridad de Erebus. Un crepúsculo poco normal estaba cayendo a medida que las esporas tiránidas llenaban el cielo que tenían encima, formando unas chirriantes nubes negras que giraban y descendían en picado como manchas volantes de petróleo que proyectaban largas sombras. Los soldados miraban con nerviosismo por las ventanas empañadas a la creciente oscuridad, deseando que el piloto del esquife lograra que su máquina fuera a una mayor velocidad. Un par de nubes negras bajaron del aire, serpenteando en dirección descendente para volar de forma paralela al esquite, y una tercera descendió mediante una lenta espiral delante de él. Los oficiales que estaban observando por los periscopios del techo gritaron a sus hombres que estuvieran alerta, y les ordenaron que fueran a las ventanas y que dispararan a discreción. Ráfagas de aire helado barrieron el esquife cuando abrieron las ventanas para sacar por ellas los cañones de los rifles láser. Los rayos láser apuntaron hacia arriba y agujerearon las bandadas negras que perseguían el esquife. De vez en cuando, una forma retorcida se estrellaba contra la nieve, pero esas preciosas victorias eran pocas, y a pesar de la tremenda velocidad del esquife, las bandadas se acercaban cada vez más. A lo largo de los compartimentos de pasajeros resonaron gritos de terror cuando las bandadas comenzaron a adelantar al esquife y los soldados alcanzaron a ver al enemigo. Unas grotescas criaturas de alas membranosas, con unas fauces horribles, llenas de colmillos, y extremidades terminadas en pinzas los rodeaban. Los rayos. Láser alcanzaron a los alienígenas, pero por cada uno que caía, quedaban cien más. Descendieron en picado por encima y alrededor del esquife mientras escupían gotas negras por los orificios de sus armas que acribillaban la piel metálica como manojos de piedras. El fuego de los alienígenas rompió cristales y provocó gritos de los hombres cuando los alcanzó. Sus armaduras se resquebrajaban y disolvían con los impactos. Los médicos corrieron a atender a los heridos. Despegaron los chalecos antibalas llenos de sangre para aplicar presión a los irregulares agujeros que tenían los soldados en sus cuerpos, pero retrocedieron, horrorizados, cuando vieron puñados de criaturas similares a escarabajos retorciéndose y penetrando en la carne de los hombres. Unas pinzas forcejeantes rasgaron el techo del esquife e hicieron unos largos desgarrones en el fino metal. El esquife se balanceó de lado a lado, lanzando más chispas mientras el piloto intentaba compensar el peso adicional y los tirones de los atacantes. Los soldados dispararon a través del techo y mataron a docenas de bestias voladoras, pero sin ser capaces de desalojarlas a todas. Unos brazos musculados provistos de pinzas atravesaron el techo y agarraron a un soldado que no paraba de gritar a través de un agujero en el techo. Sus gritos se acallaron cuando el fuerte viento le dejó sin respiración. Su camaradas lucharon para recuperarle, pero otra descarga de las criaturas comedoras de carne envolvió a quienes querían rescatarle en una lluvia de fuego. El esquife aulló al tomar otra curva del canal helado, sólo para encontrarse con otra bandada de los monstruos alados, revoloteaban en una impenetrable nube y bloqueaban el camino del esquife con sus cuerpos. El piloto reaccionó de forma instintiva, accionó los aerofrenos y tiró de los controles hacia un lado. Los frenos de púas que se desplegaron de los esquís hicieron que el esquife patinara de forma descontrolada. La parte trasera del esquife dio un bandazo y el compartimento de pasajeros hizo un giro brusco hasta colocarse y desplazarse completamente de lado. La parte trasera, que era más ancha que el canal, topó con el borde de los raíles magnéticos, saltó por encima y cayó sobre uno de sus laterales. A una velocidad tan alta, el impacto partió por la mitad del compartimento de pasajeros y arrancó el enganche con la máquina. Que salió dando vueltas por el aire, hasta que se estrelló sobre el hielo, a unos cien metros más allá en el canal, donde al explotar formó una abrasadora bola de fuego naranja. Las llamas se alzaron hacia el cielo mientras los restos del vehículo se deslizaban otros seiscientos metros por el canal y el calor de las llamas iba fundiendo el hielo. Entre la carnicería del choque, unos pocos lastimeros supervivientes salieron arrastrándose de los restos, cubiertos de sangre y aturdidos. Incluso antes de que tuvieran la oportunidad de congelarse hasta morir, las gárgolas aladas cayeron sobre ellos, los mordieron y les clavaron las pinzas, hasta que no quedó nadie con vida. Habían caído las primeras víctimas de la guerra terrestre en Tarsis Ultra. Desde su posición privilegiada en el tejado del almacén donde se habían escondido, Perro Blanco y Plata observaban las distantes estelas de los torpedos en su ascensión por los cielos púrpura a las capas superiores de la atmósfera. Los hologramas piadosos, normalmente llenos de predicadores anónimos que exigían oraciones para el emperador, habían mostrado una continua procesión de avisos contra los peligros del contacto con las especies sinous. Perro Blanco no sabía qué estaba ocurriendo con la guerra, pero estaba bastante seguro de que alguien había metido la pata en todo eso, porque nadie empezaba a disparar armas terrestres, excepto cuando se quería impedir una inminente invasión. «Esto no tiene buena pinta», dijo Perro Blanco. «No», asintió Plata, «está claro que no». El inquisidor general Kriptman permanecía en pie junto a un ventanal blindado de observación en la parte superior del Palacio del Gobernador, contemplaba las mismas escenas con sensaciones similares. Con las noticias de que la flota se había visto obligada a retirarse, sus esperanzas de que se pudiera contener aquella invasión antes de que alcanzara la superficie del planeta habían quedado destrozadas. Volvió a contemplar el paisaje una última vez, sabiendo que aunque fueran capaces de derrotar a los alienígenas, aquel mundo nunca volvería a ser el mismo. Se habían dictado órdenes a todos los oficiales sobre la doctrina táctica y la conducta que se debían seguir durante el conflicto con los tiránidos. Incluso entonces, la experiencia adquirida con un número incontable de vidas estaba circulando entre los soldados de Tarsis Ultra, y Kriptman esperaba que no fuera en vano el sacrificio de aquellos que habían muerto para conseguir la información. El magos Lockhart se unió a él en el ventanal, con las manos unidas y apoyadas en el pecho y los mecadendritos oscilando suavemente por encima de su cabeza, mientras observaba el inicio de la invasión de los tiránidos. «Así que empieza otra vez», murmuró el inquisidor, en tanto contemplaba los remolinos del cielo multicolor. «Ya lo creo», dijo Lockhart. «Si no fuera una cosa tan monstruosa, podría decirse que es estéticamente agradable. Se trata de la naturaleza empujada a los paroxismos de la creación». «Creación, sí, pero no hay nada natural en esto. Es una creación diseñada para destruir y para devorar». «Una interesante dicotomía, ¿verdad?», observó Lockhart. «Sí, pero una tal vez para otro momento». «¿Cómo va su investigación?». «Está avanzando». «Las instalaciones que tenemos aquí carecen de algunas herramientas, pero son suficientes para mis necesidades». Las muestras que tomamos de las criaturas alienígenas recuperadas del Vivictus han sido de inmensa ayuda, pero su estructura genética muestra pruebas de mutación. Evidentemente, los tiránidos han entrado en otra iteración de evolución desde la aniquilación de Barbarus Prime. Kriptman se dio la vuelta para mirar al magos y asintió. «Ya lo sospechaba». «Para lograr nuestro objetivo, parece claro que necesitamos obtener de alguna forma una muestra genética que sea tan cercana a la estructura original de la colmena como resulte posible, una que no haya sido sometida a mutación e instancias de la mente enjambre». «¿Y cómo pretende obtener ese espécimen?». «Ah, bueno, eso no lo sé todavía», admitió Lockhart. «Encuentre la forma», ordenó Kriptman. Uriel observó la marcha de Learchus y Passanius hacia las primeras líneas de las defensas de la ciudad y luchó por combatir el impulso de unirse a ellos. Había pasado poco tiempo desde que él mismo había dejado de ser un sargento veterano y el viejo deseo de pasar revista a los hombres que tenía su mando seguía asaltándole en la víspera de la batalla. Se dijo a sí mismo que entonces tenía mayores preocupaciones, mientras comprobaba la placa de datos para asegurarse de que todo en su sector estaba como debía estar. Desde arriba, la llanura situada ante las murallas de la ciudad parecía la parte superior de un circuito de carreras debido a las trincheras curvas que unían los dos laterales del valle. La cruzaban tres trincheras, que se iban estrechando según se acercaban a las murallas de la ciudad, pero Uriel sabía que no eran más que defensas temporales. La primera oleada de tiránidos les llegaría desde el aire y los inmovilizaría mientras se acercaba por tierra el grueso del ejército alienígena. Sebastián Montante le había asegurado que los laterales del valle estaban bien defendidos, con armas suficientes para hacer que cualquier ataque aéreo fuera inviable. Uriel tenía sus dudas, sabedor de que la auténtica escala de una invasión tiránida se escapaba a la comprensión de la mayoría de las personas que nunca habían sido testigos de una. Siete mil hombres ocupaban la primera trinchera, seis mil la segunda, y otros dos mil, la tercera. El resto de los soldados esperaba dentro de las propias murallas de Erebus, aguardando en reserva hasta que se les necesitara. Delante de las murallas retumbaba el capitol imperialis del coronel Octavius Rabelac, sus flancos blindados erizados de armas y sus almenas pobladas de soldados. Blasonado con la heráldica del regimiento de Logres, la inmensa forma romboidal del vehículo de mando se elevaba cerca de 50 metros sobre el terreno. Rabelac podía dirigir desde allí a sus soldados y mantener el mando y el control de la batalla. Sus orugas eran más anchas que una carretera y en el interior del cañón de su arma principal podían caber cuatro tanques de batalla alemán rus. Era un temible recordatorio del poder del imperio y su capacidad de destrucción quedaba patente para que todos pudieran verla. Los tanques más pequeños que atravesaban las puertas de la muralla de camino a la primera línea rodeaban el capitol imperialis como hormigas alrededor de un elefante. Aquellos tanques que ya habían ocupado su puesto estaban parados en unos terraplenes bien emplazados. Detrás de ellos se iban ensanchando unas esplanadas de nieve compactada para permitirles dar marcha atrás y retirarse hasta la línea más cercana. Los soldados, vestidos con sucios abrigos, se apiñaban en los refugios. Subterráneos, reunidos alrededor de generadores de ondas de plasma, cocinaban sus raciones. Los hombres claramente saboreaban lo que podía ser su última comida caliente durante algún tiempo, y Uriel sabía que pocas cosas mejoraban más la moral que una comida caliente y unas bebidas. En eso, Montante se había superado, se había ocupado de la pesadilla logística de alimentar y equipar a decenas de miles de soldados con la sabiduría de un veterano intendente. Había organizado unas grandes cocinas para proporcionar comida caliente de forma regular a los soldados que defendían la ciudad y se había asegurado de que los comandantes tuvieran un tren de suministros fiable. Todo se había organizado con una admirable eficacia. Observó las enseñanzas del Códex Estartis en la precisa disposición de las defensas. A Uriel le recordaba los esquemas que había visto representando las defensas de la Fortaleza de Defensa Polar del Norte en Macracje durante la Primera Guerra Tiránida, aunque esperaba evitar el resultado de aquella batalla. Satisfecho de que todo estuviera como tenía que estar, avanzó por el camino de tablones cubierto de nieve fangosa de las trincheras en dirección a la primera línea. Delante de la trinchera se había construido una gruesa repisa de nieve de dos metros de longitud para absorber el fuego, ya que en vez de explotar por causa de los proyectiles, como la arena, la nieve se endurecería y la barrera se volvería más fuerte y eficaz. Se habían echado calderos y calderos de agua por la pendiente de la barrera de nieve y delante del borde de la trinchera, con lo que se había conseguido una superficie tan lisa como un cristal que se esperaba que resultara extremadamente difícil de escalar para los alienígenas. —¿Alguna idea de cuándo los veremos? —preguntó Pasanius, uniéndose a Uriel en la banqueta de la trinchera. —Pronto —contestó Uriel mientras se acercaba a Learchus. —Has hecho un buen trabajo, Learchus —dijo Uriel, agarrando la mano del sargento a modo de bienvenida. Learchus asintió. —Los soldados que tenemos aquí son unos buenos hombres, hermano capitán. Tan solo necesitaban que se les recordaran las enseñanzas del Codex Estartis. —Estoy seguro de que les has dado un buen recordatorio —apuntó Uriel. —Cuando fue necesario —admitió Learchus. —No he sido más duro que ningún otro sargento de instrucción de Agiselus. Pasanius y Uriel hicieron una mueca de dolor cuando recordaron la dureza de su entrenamiento en Macracje. Ninguno de ellos tenía la menor duda de que Learchus se lo había hecho pasar muy mal a los soldados para prepararlos para la inminente guerra, pero si eso les hacía mejor soldados, en ese caso era un precio que tenían que pagar del que deberían estar agradecidos. —¿Dónde están emplazados los mortificadores y los guardianes de la muerte? —preguntó Learchus. Uriel señaló hacia la parte sur de las trincheras. Frunció el entrecejo al recordar el enfrentamiento que había tenido con Astador y con Kriptman en la estación espacial orbital. Había perdido el control y la vergüenza de esa pérdida seguía escociéndole por dentro. Él era un marine espacial al servicio del emperador y estaba por encima de aspectos tan triviales como el buen o el mal humor, pero la muerte de tantos inocentes en Chordelis y la mancha que había dejado el portador de la noche en él. Interior de su alma habían vencido a su normalmente inquebrantable código de honor. Recordar cómo había perdido el control y cómo se había convertido en poco más que un asesino sin conciencia lo asustó mucho. Por un momento pensó en confesar la creciente oscuridad de su interior, pero se mordió la lengua al no estar muy seguro de cómo expresar sus sentimientos. Una debilidad como esa era algo extraño para un marine espacial, y él no tenía la humanidad para llegar y explicarlo. Los tres marines espaciales observaban el hirviente cielo a lo lejos con temor. Ninguno olvidaría nunca los horrores de los que habían sido testigos en Ichar IV y sólo pensar en hacer frente de nuevo a un enemigo como aquel los llenaba de aprensión. Aunque sabían que podían combatir contra cualquier enemigo y triunfar, no eran más que un centenar de soldados que, frente a una horda sin fin como esa, sólo podían hacer su parte de la lucha. Eran muchos los soldados que tenían alrededor, pero de ninguna manera eran tan numerosos como los tiránidos. Sin embargo, donde los defensores de Tarsis Ultra tenían una ventaja sobre la horda alienígena era en su humanidad básica, en el coraje que los alentaría para defender su propio corazón y su hogar. Exactamente lo mismo de lo que carecían Uriel y sus sargentos. Las montañas occidentales se retorcían con el movimiento. Miles y miles de esporas micéticas martilleaban el terreno. Cada una vomitaba a una criatura recubierta de mucosidad, que siseaba y chillaba con hambre salvaje. Enjambres de bestias se congregaron a la sombra de los retorcidos bosques coronados por el humo. La belleza natural del terreno había quedado distorsionada por la acción de una monstruosa flora. Alienígena que consumía los nutrientes del terreno y extendía una mancha oscura de crecimiento necrótico por todo el paisaje. Se habían formado charcos burbujeantes de ácidos y enzimas en zonas hundidas del terreno, y pequeños organismos devoradores se zambullían en esas bañeras ácidas para dejar allí la energía que habían consumido y así alimentar el voraz apetito de la flota alienígena. Cuando ya se habían reunido suficientes criaturas en una masa chasqueante y mordiente, la horda salió disparada a una señal invisible, unos miembros posteriores propulsaban el brinco del enjambre a través de la profunda nieve de las montañas y hacia la llanura que tenían debajo. Las criaturas más grandes apisonaban la nieve mientras sus bestiales mandíbulas resonaban al cerrarse y sus extremidades, dotadas de pinzas, barrían hacia los lados a los alienígenas más pequeños según avanzaban entre el enjambre. Decenas de miles de alienígenas bajaron desde las montañas a la carrera, dirigidos hacia sus presas por cordones invisibles de hambre psíquica que los conectaban con miles de gárgolas voladoras que se movían por delante del enjambre y les acercaban a sus víctimas. Por todo Tarsis Ultra, las bestias de la invasión tiránida se aproximaban a sus objetivos. El guardia Pavel Leforto, de la legión de defensa de Erebus, se humedeció. Nerviosamente los labios, aunque luego deseó no haberlo hecho cuando sintió que el frío helaba la humedad en segundos. Necesitaba de forma desesperada vaciar su repleta vejiga, pero los pozos de letrina estaban a 300 metros detrás de la sección de la trinchera delantera correspondiente a su pelotón. Maldijo la necesidad de beber tanta agua. A su edad, su vejiga no era la más fuerte del mundo y la necesidad de beber cinco cantimploras de agua al día para combatir la deshidratación. Un verdadero peligro en aquel clima tan frío, era una continua molestia. El problema era que los enfermeros del regimiento de Logres eran unos cabrones sin sentido del humor cuando se trataba de lesiones relacionadas con el clima frío. Ya era un delito de tribunal militar sufrir deshidratación, congelación o hipotermia. La trinchera no estaba tan fría como lo había estado las semanas anteriores, aunque en lo alto de la plataforma del periscopio un viento frío le congelaba hasta la médula, a pesar de los abrigos térmicos de múltiples capas que llevaba puestos. La presencia de tantos soldados elevaba la temperatura a varios grados y los tanques se habían convertido en un imán para los soldados que tenían frío, ya que podían disfrutar del calor que irradiaban sus motores. Solo en aquella sección de la trinchera había unos 300 soldados, una mezcla de escuadras de los regimientos de Logres y de Krieg. Ninguno de los soldados extraplanetarios era muy amistoso y trataban a la mayoría de los soldados de la Legión de Defensa como a guerreros de fin de semana, aficionados jugando en la Liga de los Mayores. Eso, combinado con los ánimos exaltados causados por las míseras condiciones, había hecho que las relaciones entre los defensores de Tarsis Ultra se hubieran vuelto tirantes, por decir algo. Su entusiasmo inicial por abandonar su puesto habitual en la fundición de Erebus se había evaporado hacía ya mucho tiempo y entonces echaba de menos la predecible monotonía de su trabajo. Pero había algo más. Echaba de menos volver a casa con su mujer y los niños al final de la jornada, y el estrecho aunque hogareño habitáculo que tres familias y ellos compartían en lo alto de la cara norte del distrito Secandes. Sonia estaría preparando la cena en esos momentos y sus dos hijos, Oya y el pequeño Solán, estarían de camino a casa de vuelta de la Cholam. Sentía el dolor de su ausencia, y Pavel estaba deseando que esa guerra acabara para reunirse con ellos. Apartó aquellos pensamientos sobre su casa y la familia y apretó la cara contra la pieza de bordes de goma de los magnoculares del periscopio montado sobre un bípode. Pulsó el botón que levantaba las tapas de las lentes polarizadas. Se arregló el pasamontañas que tenía bajo el casco para echar un buen vistazo por el aparato. El calor procedente de la piel empañó durante un momento el cristal antes de que la imagen fuera recuperando su claridad. No se veía nada en la blancura triste e intacta del paisaje, al menos, nada que él pudiera ver, aunque sabía que las gélidas temperaturas reducían la percepción de profundidad y agudeza visual. Aún así, él no era el único que estaba observando el sector, por lo que no le molestaba demasiado no poder ver nada. De todas formas, no ver nada era una buena cosa, ¿o no? ¿Ves algo? Le preguntó su compañero de escuadra, Bedim Kotás, quien sostenía una humeante taza de aluminio llena de cafeína en dirección hacia Pavel. Con 45 años, Bedim era un año más joven que Pavel y probablemente ambos eran los mayores del pelotón. El pasamontañas y las gafas de nieve ocultaban la cara de su amigo y un pañuelo que le cubría la boca casi tapaba sus palabras. No, dijo Pavel, volviendo a cerrar las tapas de los magnoculares. Agarró la taza y le dio un sorbo a la bebida caliente, después de quitarse el pañuelo de la boca. No puedo ver nada con este tiempo. Sí, ya te oigo. Me ha dicho que ayer volvieron a llevar a Kelly's al médico. Tenía ceguera causada por la nieve. Ese idiota no dejaba de quitarse las gafas. Los prebostes lo van a poner a caldo. Pues a mí no me importaría que me dieran un caldo calentito, tal vez así pueda calentar un poco mis viejos huesos, se río entre dientes Bedim. Haría falta un horno de la fundición para eso, dijo Pavel. Bedim asintió al mismo tiempo que un oficial vestido con un largo abrigo típico del regimiento de Krieg manchado de barro y un grueso gorro de piel tachonado de estrellas de teniente se acercaba por la trinchera. Llevaba el rifle láser colgado del hombro y avanzaba con el entrecejo fruncido en gesto de desaprobación. Ey, es Kenarski, susurró Bedim, tocando el hombro de Pavel, pero ya era demasiado tarde. Tú. Dijo Kenarski con brusquedad. ¿Por qué demonios no estáis? ¿Observando al enemigo? Pavel dio un respingo al oír la voz iracunda de Kenarski y se salpicó cafeína sobre el abrigo. Ah, perdone, señor. Estaba. Me importa un bledo lo que estabas haciendo, se supone que tienes que estar vigilando al enemigo. Puede ser que tú solo nos estés condenando a muerte a todos con tu falta de atención. Voy a dar parte de ti por esto, vas a ver. Muy bien, soldado, nombre, rango y número D. Kenarski nunca tuvo la oportunidad de finalizar su pregunta ya que las sirenas de alerta comenzaron a sonar por toda la primera línea. Las aullantes bocinas lanzaban un aviso para todos los soldados y las trincheras entraron en erupción con movimientos nerviosos cuando los soldados recogieron torpemente sus armas y escalaron a la banqueta de la trinchera. Pavel dejó caer la taza y apretó la cara contra. El periscopio de la trinchera, el altercado con Kenarski quedó olvidado. Levantó las tapas y dio un grito ahogado cuando vio el enjambre de formas negras que atravesaba el aire hacia las trincheras. Toda la mitad superior del visor estaba ocupada por las criaturas alienígenas y se oía el susurrante sonido de miles de alas al batir a medida que se iban acercando. Una vez que se percató de que ya no necesitaba el periscopio, Pavel se bajó a la banqueta y alzó el rifi al hombro. Los motores de los tanques antiaéreos de la clase Hidra echaron humo cuando comenzaron a avanzar e hicieron volar nieve y barro congelado cuando sus orugas revolvieron el suelo. Siguiendo a los tanques iban los camiones de municiones, que transportaban tres mil proyectiles en cargadores circulares de municiones de fácil carga, ya que un Hidra podía disparar hasta mil veces por minuto. Pavel observaba la cercana nube de alienígenas voladores con una mezcla de terror y de expectación. Como nunca había salido muy lejos de las murallas de Erebus, estaba ansioso ante la oportunidad de ver a los verdaderos alienígenas venidos de tan lejos. Sin embargo, si sólo la mitad de la información proporcionada en las reuniones del pelotón sobre esas criaturas era verdad, entonces sabía que con todas probabilidades no iba a disfrutar de un encuentro demasiado cercano con un organismo tiránido. El ruido de las sirenas llegó a su fin y el horroroso sonido del batir de alas de los alienígenas resonó en los laterales del valle, junto con el ruido chasqueante y agudo de millones de pinzas abriéndose y cerrándose. —¡Que nadie dispare hasta que estén más cerca! —ordenó un capitán del regimiento de logres, que caminaba lentamente detrás de ellos con la espada desenvainada y la hoja apoyada en el hombro. —No malgastéis ni uno solo de vuestros disparos, los vais a necesitar todos. Pavel intercambió una mirada con Bedim y vio el miedo tras la sonrisa nerviosa de su amigo. —No te preocupes, Bedim —dijo Pavel. —No habrá ningún problema si te... ocupas de tener una célula de energía a mano. Bedim asintió con gesto tembloroso al mismo tiempo que comenzaban a disparar los jaídres. El ruido de las armas de cañones cuádruples cuando empezaron a lanzar proyectiles era ensordecedor. Cientos de explosiones estallaron entre las criaturas voladoras, pintando el cielo de sucias manchas, y los distantes chillidos de las criaturas moribundas se deslizaron a través del aire frío. Desde los cañones refrigerados por aire se elevaban columnas de vapor, y los sacerdotes ingenieros vestidos con túnicas rodeaban cada uno de los tanques y rociaban sus cascos con agua. Bendita procedente de un hisopo, mientras las armas salpicaban el aire con proyectiles explosivos. Pavel contempló cómo se convulsionaba el enjambre en lo alto cuando lo atravesaron los disparos de los jaídres, que hacían volar en pedazos a cientos de criaturas cada segundo que pasaba. La carnicería que se desencadenó entre ellos fue terrible y fueron cientos los objetos negros que cayeron deslizándose por el aire. Se preguntó cómo podían recibir un castigo tan grande y aún así seguir llegando. Con una sincronía perfecta, una parte del enjambre bajó en picado del cielo mientras otra ascendía, dirigiéndose a las cumbres de la ciudad. El enjambre inferior rápidamente perdió altitud hasta pasar casi rozando el hielo y volar cual balas negras hacia las trincheras. Los jaídres continuaron rociando el aire con sus proyectiles, y la trayectoria de sus cañones fue bajando a medida que descendía el enjambre que se dirigía hacia las trincheras. La distancia se estrechó rápidamente y los agudos chillidos de los alienígenas desquiciaron los nervios de los miles de hombres que les hacían frente. Pavel observó a los alienígenas a través de la mira telescópica de su arma láser. El parpadeante punto de mira cambió a verde cuando los alienígenas entraron en la distancia de tiro de las armas. Fuego. Fuego a discreción. Chilló un oficial y miles de armas láser. Abrieron fuego de forma simultánea. El negro enjambre se estremeció, y por el hielo rodaron cientos y cientos de las bestias. Disciplinadas ráfagas de disparos rasgaron el enjambre. Pavel abrió fuego sin apuntar. Samplemente, no era necesario cuando el número de enemigos que venían era tan enorme. Los chillidos de los alienígenas se convirtió en un vendaval de aullidos y, de repente, ya los tenían encima de ellos. Bedín se agachó cuando un monstruo volador se estrelló contra el borde de la trinchera y sus rudimentarias patas traseras pugnaron por agarrarse al hielo. Las extremidades membranosas aletearon al mismo tiempo que los brazos fibrosos apuntaron hacia él, directamente al corazón, con una arma simbiótica que lanzaba baba. Pavel disparó a la bestia en la cabeza, y el cuerpo cayó retorciéndose en la trinchera. Un par de siseantes monstruos pasaron por encima a poca altura, salpicando los muros de la trinchera de pedazos de baba negra, a la vez que Pavel empujaba a Bedín a la nieve fangosa que estaba en el fondo de la trinchera. Abrió fuego en modo automático, llenó la trinchera de brillantes rayos láser que partían a la criatura en dos. Bedín disparó a otra bestia cuando se agarraba a la repisa de nieve. Tiró de Pavel hasta ponerlo en pie. El aire estaba lleno de gárgolas que volaban bajo y descendían hacia las trincheras, arañando, mordiendo y disparando sus asquerosas armas biológicas. Los gritos atravesaban los sonidos sibilantes de los monstruos y el aire apestaba a sangre y a miedo. Un grupo de aquellas ruidosas bestias salió volando en picado del enjambre cada vez más pequeño. Los chorros brillantes de plasma biológico fundían la nieve y la carne con la misma facilidad. Bedín lanzó un grito al ser levantado en el aire por una gárgola. Sus piernas patalearon y Pavel oyó sus lastimeros chillidos mientras los sacaba de la trinchera. Dio un salto y agarró por las piernas a Bedín, pero los gruesos. Mitones que llevaba no le dejaron hacer fuerza y a su amigo se lo llevaron por el cielo. Pavel volvió a caer en la trinchera cuando otra gárgola descendió en picado sobre él. Se lanzó hacia un lado y alzó desesperadamente el rifle láser para bloquear las pinzas que barrían el aire a su lado. Salieron volando chispas por los aires cuando. Las garras del alienígena atravesaron el cañón del arma y le desgarraron el abrigo, aunque no llegó a cortarle el pecho. Dio un traspié y cayó de espalda sobre la banqueta. Lanzó a un lado el arma inutilizada y sacó el cuchillo de combate mientras la bestia se giraba en el aire y volvía para hacer otra pasada. Las tripas del alienígena le salpicaron cuando la gárgola explotó en el aire. Estallando desde dentro, como si le hubiera alcanzado el disparo del Volter de un marine espacial. Se limpió los restos que habían caído sobre sus gafas a tiempo para ver un capitán y un sargento de los Oltremerins abrirse camino por la trinchera, matando alienígenas y haciendo caso omiso de sus ataques, como si estuvieran en un desfile. Gracias, farfulló Pavel, pero los guerreros ya habían seguido su camino. Se puso de rodillas, sintiendo náuseas cuando se dio cuenta de lo cerca que había estado de morir y la conmoción comenzó a adueñarse de él. Un temor enfermizo lo invadió y un intenso miedo penetró en su sistema nervioso cuando se percató de lo cerca que había estado de dejar viuda a Sonia. Sintió que las piernas le temblaban y se puso a rebuscar entre los muertos que había en el suelo de la trinchera para encontrar una arma, consciente de que esa acción era su única esperanza de evitar la aparición de un miedo paralizador. Pavel cargó apresuradamente un rifle láser que encontró y se puso en pie. Volvió a subirse hasta la banqueta y abrió fuego contra la masa de criaturas que se arremolinaba encima de él. Disparó y recargó, y perdió la cuenta de cuántos cargadores de energía cambió, hasta el punto de tener que recoger más de las mochilas de los caídos cuando se acabaron los suyos. Pero incluso él podía ver que el número de los alienígenas del enjambre estaba disminuyendo. Las gárgolas eran incapaces de posarse y de luchar, así que no había modo alguno de que pudieran hacerse con las trincheras, por lo que Pavel se preguntó cuál era exactamente el objetivo de aquel ataque. La respuesta estaba horriblemente clara. Los alienígenas estaban probándolos. Aprendiendo. Aquel ataque no era más que una exploración de la capacidad de respuesta de sus víctimas, un simple indicio de lo que estaba por llegar. Esa vanguardia sólo era una maniobra de distracción, y las bestias que habían muerto a miles eran prescindibles, carne de cañón utilizada para decidir cómo atacar mejor a las criaturas que defendían ese mundo. Pensar en una lógica tan fría e insensible le dio escalofríos. Si se podía sacrificar a miles por tan poca información, ¿qué más horrores podían desencadenar los líderes de los alienígenas? Los sonidos de la batalla estaban comenzando a disminuir, y Pavel podía ver en varios sitios las formas blindadas de los soltremerins y los mortificadores despachando los últimos elementos del enjambre, moviéndose y abriendo fuego con sus voluminosas armas con una eficiencia procedente de décadas de práctica constante. Se apoyó en el lateral de la trinchera para recomponerse mientras le invadía una agobiante lluvia de sensaciones, alivio por haber sobrevivido, dolor por su familia y una profunda pena por Bedim, aunque no tenía ni idea de si su amigo estaba vivo o muerto. Se desplomó sobre la banqueta de la trinchera. El agotamiento le ponía plomo en las extremidades y las manos comenzaron a temblarle. Pavel lloró por su amigo muerto, y las lágrimas se convirtieron en hielo sobre las mejillas. Perro Blanco soltó una gran descarga de fuego con la ametralladora pesada. Los proyectiles cortaron en dos a una asibilante gárgola, que salió despedida dando vueltas desde la ventana tapada con tablas que había estado intentando derribar a golpes para atravesarla. Plata le impactó dos veces a otra cuando abría un agujero en el techo, y Tigrilla dio vueltas y zigzagueó para abrirse camino entre los alienígenas, atravesando alas y sacando ojos con sus finas dagas. Jhon y Pisotón y Trask luchaban espalda con espalda, disparando las armas que habían robado contra las criaturas de extraña apariencia que estaban intentando entrar a golpes en el almacén donde se habían escondido. Las detonaciones de las armas eran ensordecedoras, y los gritos de pánico y miedo de aquellos civiles que habían sido lo bastante afortunados como para alcanzar la seguridad del almacén retumbaban entre los estallidos de fuego. La madera de la puerta, finalmente, cedió, y media docena de chirriantes. Monstruos intentaron entrar por la abertura. Perro Blanco se dio la vuelta y se preparó, abriendo bien las piernas mientras apretaba el botón de disparo en la empuñadura granulada de la ametralladora pesada. Una lengua de fuego de un metro de largo saltó del cañón perforado y aniquiló a los alienígenas en una nube manchada de sangre y humo. Incluso preparado, el retroceso hizo tambalearse a Perro Blanco. La ráfaga de proyectiles salió hacia arriba, y grandes trozos de escayola se desplomaron del techo. Volvió a dirigir el arma hacia abajo, buscando nuevos objetivos, pero en ese momento no encontró ninguno. Los gimoteos y los ahogados sollozos de las dos docenas de civiles que estaban en la parte trasera del almacén ya estaban irritándolo. Dejó escapar un profundo suspiro tranquilizador y corrió hasta el borde del marco de la ventana rota para arriesgarse a echar un vistazo. Había oído el rugido de las armas de defensa desde primera hora de la tarde resonando desde los laterales del valle y había visto cómo entraban en erupción en una furiosa tormenta de disparos la parte superior de las laderas rocosas. Al principio no podía ver a qué estaban disparando, pero enseguida pudo ver una nube de criaturas. Tras los monstruos venía una lluvia negra, miles de esporas, que caían sobre la ciudad a un ritmo terrorífico. Las explosiones pintaban el cielo y los proyectiles estallaban entre los organismos que caían al suelo y mataban a miles de alienígenas. Perro Blanco jamás había visto antes una demostración tan increíble como aquella de la capacidad de las defensas de la ciudad y la potencia de fuego que estaban haciendo soportar a las esporas no era. Menos que asombrosa. La dimensión de la invasión tiránida era mayor de lo que los arquitectos de la ciudad nunca imaginaron, por lo que bolsas aisladas del bombardeo aéreo pudieron penetrar en la cobertura del fuego antiaéreo, la mayor parte en las zonas más bajas de la ciudad, lejos de donde rechazaron la primera oleada los cañones adicionales que alonaban los muros del palacio imperial de Sebastián Montante. Algunos espectadores curiosos rodearon las esporas que consiguieron aterrizar, ávidos de ver, en persona, esa amenaza a su mundo. La mayoría lo pagó con la vida cuando de las esporas salieron los asesinos alienígenas, bestias que acuchillaban y monstruos armados con guadañas, de ojos despiadados y voraz apetito. Perro Blanco había visto como un manojo de esporas atravesaba los finos tejados de chapa de zinc de las viviendas cercanas y sintió un estremecimiento por los impactos, sabiendo que sus habitantes ya estaban muertos. La gente huía, horrorizada por la violencia que los rodeaba. Cerca de un centenar de las sibilantes bestias saltadoras abarrotaban las estrechas calles situadas ante el edificio del almacén que les servía de base. Gente dando gritos y acarreando niños y patéticos bultos de objetos personales había huido de los alienígenas, y en un momento de debilidad que sabía que iba a lamentar, Perro Blanco les había permitido que se refugiaran en el almacén. Desde entonces, su banda y él habían estado luchando por sus vidas, ya que los alienígenas habían intentado entrar encarnizadamente. Johnny les había mantenido a raya el tiempo suficiente para que Perro Blanco preparara las armas que habían conseguido de uno de los muchos corruptos argentos de suministros que había en las ajetreadas instalaciones del puerto. Una vez que todos habían empuñado aquellas armas tan poderosas, habían mandado a los alienígenas a freír espárragos con los rabos verdaderamente entre las piernas. A Perro Blanco le dolía utilizar esas armas, ya que el valor de reventa sería mucho menor después de que hubieran sido disparadas. Aún así, tenía almacenadas un montón de cajas de raciones de comida y de medicinas, y lo apostaría todo a que habría una gran demanda de esas cosas en los días siguientes. Tosió al mismo tiempo que se imponía un repentino silencio en el habitáculo. Tenía los pulmones llenos de un acre humo producido por los disparos de las armas de gran calibre. Trask y Johnny Pisotón chocaron las manos. —¿Viste a ese al que le he dado entre los ojos? —gruñó Trask. —Le he volado la puñetera cabeza. —Ya. —Pero, ¿y al que he trincado yo con el lanzagranadas? —Eso sí que ha estado bien —dijo Johnny mientras hacía que disparaba con su arma una y otra vez. Perro Blanco les dejó con sus bravatas, se puso al hombro la humeante. Ametralladora pesada y sonrió a Plata, que asintió con la cabeza y volvió a cargar sus pistolas. Lex y Tigrilla se desplomaron en el suelo y encendieron un par de pitillos de oscura. Perro Blanco les dejó, pensando que por el momento había cesado la amenaza. Plata se acercó sigilosamente a él, le frotó la parte trasera del cuello y se inclinó para besarlo en la mejilla. Ella sonrió y asintió con la cabeza en dirección a la aterrorizada gente situada en la parte trasera del almacén. Su expresión facial, normalmente gélida, se relajó. —Eso que has hecho ha sido algo realmente bueno, lo de dejar entrar a esa gente. Dijo ella. —Sí, ¿no soy un héroe? replicó Perro Blanco. —No, contestó Plata, pero me parece que tal vez seas un sentimental. —Yo. No te apuestes nada, cariño. Ni siquiera sé por qué lo hice. Si hubiera tenido tiempo para pensarlo, les habría cerrado la puerta en la cara. —¿De verdad? De verdad. Plata buscó en sus ojos algún signo de que estaba bromeando, pero retiró la mano cuando no logró encontrar ninguno. Él vio que el gesto distante de ella reaparecía mientras su mirada penetraba en el aparente altruismo de él hasta el rojo blanco de su interés personal. Plata se dio la vuelta. —Ojalá lo hubieras hecho. Perro Blanco se volvió para mirar la ciudad cubierta de nieve a través de la ventana. No culpaba a Plata por pensar bien de él, podía ser encantador cuando quería, pero sabía que él era básicamente un individuo cuyo egoísmo estaba demasiado arraigado como para cambiar. Conocía sus defectos y no eran las características que le definían, eran atributos superficiales, un monumento a su deseo. Para ser el número uno. Se maldijo suavemente cuando recordó cómo le había mirado Plata al creer que él había dejado entrar a la gente en el almacén por motivos desinteresados. No había ninguna malicia en esa mirada y su desnuda honestidad lo asustaba con lo que le hacía sentir. Perro Blanco apoyó la ametralladora contra la pared y sacó un paquete de pitillos del bolsillo del pantalón, encendió uno mientras se planteaba lo que ocurriría después. Tendría que alimentar a esas personas, y mantenerlas a salvo, un deber que iba contra cada instinto de su cuerpo. Buscó a sus personas más queridas y tenía claro que entre ellos no se incluía ningún civil. ¡Maldición! Echó un vistazo a Plata, sintiendo el frío de sus ojos y volvió a maldecir. Se atusó el pelo decolorado con la mano, se oía el sonido de los gritos y los disparos cuando los alienígenas encontraban resistencia en otras partes de la ciudad. Miró a la gente acurrucada y sacudió la cabeza. ¿En qué había estado pensando? ¿En qué estaba pensando? Las cajas apiladas se extendían hasta la parte trasera en la oscuridad del almacén. Era un auténtico tesoro escondido de armas, medicinas, comida, ropa, mantas. Todas las cosas que una ciudad asolada por el invierno y la invasión necesitaría de forma desesperada. Pasó la vista de las cajas a la gente apiñada y, cuando vio el ansia desesperada en sus ojos, se imaginó los contenidos de las cajas. Perro Blanco sonrió. De repente, se multiplicaban las oportunidades. Capítulo 10 Uriel y Learcho supervisaron con ojo práctico los destrozos sufridos por las líneas de trinchera y se dieron cuenta de que probablemente podrían resistir frente a otro ataque aéreo, pero que sin duda no lo harían ante un asalto combinado de criaturas terrestres y aladas. Los vuelos de reconocimiento efectuados por los pilotos Furi que habían acabado en Tarsis Ultra debido a la imposibilidad de aterrizar en el Carlos Vincennes indicaban la presencia de una marea quitinosa de proporciones inimaginables a unos 60 kilómetros al oeste. Un cálculo estimado de la velocidad de avance situaba a la horda tiránida a menos de una hora de distancia. Tres naves habían caído durante el reconocimiento, derribadas por enjambres de gárgolas que acechaban entre las nubes multicolores que surgían de los organismos en continuo crecimiento propagados por las esporas alienígenas. «Hermano capitán, no podremos resistir en esa línea», le dijo Learchus. «Lo sé, pero será un golpe terrible para la moral de los soldados tener que retirarse tan poco tiempo después del primer ataque. Los camilleros y los médicos de combate recorrían las trincheras efectuando la selección de heridos que pudieran salvarse y marcando con varitas de carbón a los que necesitaban el traslado inmediato a las instalaciones médicas. Todos los soldados de los diferentes regimientos se habían comportado de un modo heroico, pero Uriel sabía que aquella guerra no se ganaría sólo con heroísmo». Uriel vio al otro extremo de las trincheras al capellán Astador de rodillas y rezando, rodeado por un grupo de mortificadores. Una columna de humo procedente de un brasero de hierro colocado delante de Astador se elevaba hacia el cielo, y los sentidos potenciados de Uriel distinguieron incluso en mitad del hedor de la batalla el olor a sangre hirviendo. Learchus siguió la mirada del capitán y frunció los labios con gesto de disgusto cuando notó el olor a sangre en el aire. «¿Qué clase de rito estarán llevando a cabo ahora?» Se preguntó en voz alta. «No lo sé, sargento, pero seguro que no hay nada que se le parezca en las páginas del Códex Estartis». Learchus se mostró de acuerdo con un gruñido. «El mayor sátria, de la legión de defensa de Erebus, y el capitán Vanen, de los guardianes de la muerte, se acercaron a ellos». Vanen se movía con la agilidad confiada de un guerrero experimentado. Llevaba la armadura cubierta de salpicaduras de sangre alienígena, hasta el punto de que el símbolo amarillo y negro de los puños imperiales apenas era visible bajo el fluido de color púrpura. Sátria tenía el rostro ensangrentado y parecía agotado. El vendaje del brazo izquierdo estaba manchado de sangre y el casco mostraba unos grandes arañazos producidos por las garras alienígenas. «Sargento Learchus», dijo a modo de saludo. «Mayor sátria. Sus hombres han luchado con valentía». «Gracias», contestó sátria. «Esos chavales son de acero». «No les defraudaremos». «Su espíritu de lucha es de elogiar, mayor, pero me temo que esto no es más que un aperitivo de lo que se avecina», le advirtió Uriel. «Puede ser que tenga razón, capitán Ventris. Me acaban de informar de que ya están atacando otras siete ciudades, y no podemos ponernos en contacto con muchos de los asentamientos de menor tamaño. Ya han sido destruidos», comentó Banen. «No puede saberlo con certeza», protestó sátria. «Pues lo sé, mayor sátria», insistió Banen. «Ya me he enfrentado antes a los tiránidos y nos atacarán de nuevo y muy pronto, con mayor ferocidad y astucia si cabe. ¿Qué podemos hacer?» «Luchar», contestó Banen de un modo que no admitía réplica alguna. «Estamos en el mayor asentamiento de población de Tarsis-Ultra, y los tiránidos lo considerarán el órgano más vital de su presa. Atacarán por todo Tarsis-Ultra, por supuesto, pero su mayor esfuerzo lo sufriremos nosotros». Uriel asintió. Notó que el ánimo se le encendía al oír la certidumbre y la pasión en la voz de Banen y sintió que el odio y la rabia asesina contra los tiránidos le hacía hervir la sangre. «¿Dónde están sus hombres?» Le preguntó Learchus. «Los he desplegado en los puntos clave de la línea de defensa. Cada uno lleva grabada la letanía del odio al alienígena en la placa pectoral de la armadura y se la recitarán a los soldados que estén a su alrededor mientras combaten. La ira sagrada del emperador le infundirá a cada hombre el valor para cumplir con su deber. Lo harán de todas maneras», le prometió Satria. Uriel dejó de prestar atención a las palabras de sus cantaradas cuando el olor a sangre que percibía de repente se hizo más intenso y llenó su percepción hasta que no fue capaz de ver ni sentir nada más aparte del deseo de derramarla. Notó que el ritmo cardíaco de ambos corazones se incrementaba hasta que se dio cuenta de que corría el riesgo de empezar a hiperventilar. «¿Capitán Ventris?» Le preguntó Vanen. «¿Se encuentra bien?» Uriel tuvo que emplear a fondo su fuerza de voluntad para regresar al momento presente y sintió que el mundo real volvía de pronto mientras el tremendo poder del olor a sangre retrocedía como un sueño olvidado. Abrió los puños y asintió. «Sí, sí, me encuentro bien», respondió con lentitud. «Es que estoy ansioso por derramar más sangre alienígena». Uriel estuvo seguro por un momento de que había sentido la diversión burlona de un espíritu siniestro que acechaba detrás de sus propios ojos. Pasanius, que se encontraba en otra sección de las trincheras, se limpió los goterones de sangre alienígena que le manchaban el brazo biónico de color plateado. Frunció el entrecejo con un sentimiento de consternación. Tomó un puñado de nieve y lo pasó por encima del metal reluciente. Se quedó mirando cómo se derretía y arrastraba los últimos restos de sangre. Luego, se agachó y recogió del suelo una bufanda para limpiar aún más la superficie del brazo. El metal relucía como si fuese nuevo, con la superficie lisa y pulida, sin asomo de un solo arañazo. Pasanius se quedó sin aliento y cerró los ojos. Se pegó el brazo al cuerpo y rezó. Las sirenas de alarma resonaron de nuevo y los soldados corrieron a ocupar sus puestos en las trincheras. Varios enjambres de gárgolas todavía lejanos descendieron desde las nubes al mismo tiempo que un sonido susurrante creció hasta convertirse en un rugido. Uriel reconoció lo que era, el sonido de millones de criaturas que corrían de un modo frenético rozándose entre sí, avanzando como una masa imparable. Impelida a luchar y a matar por la voluntad implacable de la mente enjambre. Una línea negra y serpenteante apareció en el horizonte, una marea ondulante de garras, caparazones blindados y monstruos que avanzaban a saltos. Cerró la mano alrededor de la empuñadura de la espada y pasó el pulgar por encima de la runa de activación, ansioso porque los tiránidos se acercasen más para saciar su ansia de sangre con sus entrañas. El horizonte palpitaba de movimiento. Toda la entrada del valle estaba repleta de monstruos alienígenas deseosos de matar. Las piezas de artillería imperiales, situadas cerca de las murallas de la ciudad, rugieron y comenzaron a aparecer columnas de humo negro y explosiones de hielo en la llanura congelada. Las torretas de defensa y las casamatas de disparo construidas a toda prisa abrieron fuego y llenaron el aire de aullidos ensordecedores y de proyectiles mortíferos. Las aullantes aeronaves Merouder y Fury pasaron por encima de las trincheras para acribillar a los grupos de vanguardia del enjambre tiránido para soltar las bombas de gran poder explosivo que reventaban el hielo e incineraban a los alienígenas a centenares. Los tanques de la guardia imperial dispararon en una trayectoria parabólica, ya que los comandantes de los vehículos blindados sabían que acertarían sus objetivos sin necesidad de apuntar. El enorme cañón frontal del Capitol Imperialis del Coronel Rabelac abrió fuego y el estampido del disparo resonó como un trueno ensordecedor. En las laderas de las montañas se produjeron varios saludes de hielo y nieve cuando la tremenda descarga de artillería de aquel ejército bien atrincherado lanzó toda su potencia de fuego contra el enemigo. Miles de criaturas tiránidas murieron y sus cadáveres acabaron pisoteados por la carrera enfurecida de las supervivientes en su frenesí por alcanzar a sus presas, pero Uriel se dio cuenta de que las bajas eran insignificantes. Habían muerto miles, pero quedaban más de cien veces ese número. En varios puntos del enjambre se veían unas bestias de mayor tamaño y aspecto amenazador. La silueta de cada una parecía la de un ariete gigantesco y vivo. Sin duda, eran criaturas con un sistema nervioso tan rudimentario que sus cuerpos tardarían minutos en darse cuenta de que estaban muertos. En ciertas partes de la horda chasqueaban rayos de energía azul y los aullidos chirriantes de los alienígenas resonaban en los costados del valle y azotaban los nervios ya de por sí tensos de los soldados. Miró a los rostros temerosos que tenía a su alrededor y vio las insignias de los regimientos de Krieg, de Logres y de las unidades de la Legión de Defensa de Erebus. Todas las caras estaban tapadas por gafas para la nieve, por bufandas y por cascos, pero se podía notar el miedo que sentían. Confiad en el emperador, les gritó Uriel. Es vuestro escudo y vuestra arma. Confiad en su sabiduría de que existe un motivo para todo y venceréis. Matad a vuestros enemigos con su nombre en vuestros labios y lucharéis con la fuerza que os ha dado. Y si es vuestro destino entregar la vida en su nombre, regocijaos de que la hayáis entregado a su servicio. Uriel activó la espada, y la hoja quedó envuelta por un intenso fulgor de energía letal. Que vengan esos alienígenas. Les demostraremos lo que significa enfrentarse a los soldados del emperador. El capellán Astador captó el pulso del planeta a través de las placas de ceramita de la armadura y sintió el dolor provocado por la invasión en cada forma de vida que se sustentaba de su esencia. El aroma de su propia sangre hirviendo le llenaba los sentidos y permitía que su espíritu entrase en comunión con los de los que lo habían precedido, que habían llevado aquella armadura sagrada, cuya percepción del universo no estaba reducida por los límites de la carne mortal. Sintió la energía radiante de los soldados que lo rodeaban, el miedo ansioso, pero también valor y decisión. Era una combinación poderosa, pero Astador todavía no sabía si sería suficiente para hacer frente a unas criaturas que ni pensaban ni respetaban los espíritus de los muertos y, por tanto, despreciaban todo lo que les podían enseñar. Aunque sentía las inteligencias individuales que componían el enjambre, existía una única voz que atravesaba toda la horda, una única voluntad que dotaba a sus componentes de la fuerza de decisión, pero no de carácter propio. La notó como un trozo de acero, como estaca glacial que le atravesaba el espíritu. El increíble horror de aquella conciencia tan alienígena estuvo a punto de apoderarse de Astador, y la impresionante escala de semejante dominación era increíble. No había hambre, ni rabia, ni valor, ni ambición en esa voluntad. Sólo existía el deseo de devorarlo todo. Aquello era su fortaleza, sin duda, pero también su debilidad. Si aquella voluntad de hierro se rompía, ¿qué podrían conseguir unas criaturas esclavas semejantes, sin voluntad propia? Astador introdujo su espíritu hacia el interior helado de la horrible psique. Alienígena y buscó el modo de lograr precisamente eso. El capitano Ben Morten empujó con fuerza la palanca de mando del cazafuri y entró en una maniobra de picado agudo. Un gran borrón blanco pasó a ambos lados de la carlinga cuando niveló el aparato a unos cuarenta metros por encima de la nieve. Niveló también la potencia de los motores y viró antes de mirar por encima del hombro derecho. Una hilera de explosiones cegadoras siguió al paso de la aeronave. Morten vio cómo los cadáveres alienígenas saltaban por los aires y su mirada fría se endureció todavía más. El escuadrón de naves de caza había sufrido unas rápidas y apresuradas modificaciones para transportar munición para bombardeo a tierra después de aterrizar en Tarsis Ultra, pero el capitán Morten y los suyos ya podían atacar a los tiránidos. Lo último que había visto del Carlos Vincenzo habían sido las pistas de lanzamiento envueltas en llamas antes de que la violencia de la explosión de la refinería hubiese eclipsado la escena. Los alienígenas tendrían que pagar con sangre. Por todos sus camaradas muertos y el escuadrón ya se estaba cobrando ese precio entre aquellas criaturas despreciables. El fury de Erin Harlen le pasó por encima y por un lado, y las bombas del soporte central cayeron de forma secuencial. Una serie de explosiones se fundieron en una sola detonación continuada. Morten viró sobre las trincheras y comprobó que sus dos hombres de ala se mantenían en posición. Los interceptores de la clase Lightning, que volaban muy por encima de ellos, realizaban acrobacias de locura en sus combates contra las bándadas de gárgolas. Los pilotos mantenían ocupadas a las criaturas aladas mientras ellos bombardeaban a los tiránidos de tierra. Un simple vistazo bastó para que se diera. Cuenta de que los Lightning no serían capaces de mantener alejadas de los cazabombarderos a las bandadas de monstruos mucho tiempo más. Pulsó el botón del comunicador. Vamos a hacer otra pasada, ordenó. A baja altitud, para acribillarlos. Seguime. Capitán le advirtió Kielpelaur, su oficial artillero. Nos hemos quedado sin cohetes. No podemos soltarles nada. Lo sé, teniente. Lo haremos con los cañones. Morten bajó el morro de la nave hacia tierra, y el enjambre se abalanzó hacia él. El estremecimiento del fuselaje aumentó, y una luz roja parpadeante en el panel de control, acompañada de las alarmas de proximidad, le indicó que el Fury había descendido a treinta metros nada más. Volar a semejante altitud requería un pulso muy firme, ya que el más mínimo error provocaría que el Fury acabara esparcido por el hielo. Sin embargo, el comandante de los escuadrones Ángel era uno de los mejores pilotos del grupo de combate del Carlos Vincenzi y su capacidad de control sólo era superada por la de Erin Harlen. Los tiránidos corrían hacia ellos mientras las naves dejaban una columna de hielo en el aire a su paso. El capitán Morten apretó el gatillo de la palanca de mando y disparó una andanada de rayos de energía incandescente contra la horda de criaturas con el cañón láser del Fury. Varias explosiones de sangre y de hielo las atravesaron cuando la poderosa arma disparó una y otra vez. Morten gritó mientras disparaba. Sentía la necesidad de acabar con todas y cada una de aquellas abominaciones de una sola pasada. Se imaginó una enorme bola de fuego rojo, la destrucción que podía provocar si dejaba ir al Fury y permitía que tuviera una muerte gloriosa en el calor del combate. Otra luz roja comenzó a parpadear cuando la última carga de energía para el cañón se agotó y salió expulsada por la panza de la nave. La frecuencia de la alarma de proximidad se intensificó. Capitán. Le gritó Pelaur. Ascienda. Ascienda, por el amor del. Emperador. El grito de Pelaur sacó a Morten de su visión sobre la muerte. Inspiró. Profundamente y tiró de la palanca de mando para hacer que el Fury ascendiera. Imperator. Capitán. Eso sí que ha sido volar bajo. Es el tipo de maniobra que me esperaría de Harlen. El Capitán Morten no le contestó. Se estaba imaginando una gigantesca explosión final de despedida. Pavel Leforto disparó contra la masa de alienígenas, aterrorizado más allá de lo imaginable por la escala de lo que estaba viendo. Unos monstruos gigantescos avanzaban con pasos pesados entre la multitud de criaturas lanzadas a la carga. Las garras de esas criaturas eran más grandes que las pinzas de las grúas de arrastre que tiraban de las vigas en la fundición. El avance de los alienígenas se había detenido a unos diez metros de las trincheras. La pulida capa de hielo que cubría el terraplén había hecho fracasar todos sus intentos por cruzar ese último tramo. Sin embargo, las criaturas de menor tamaño habían empezado a clavar las garras en el hielo para lograr acercarse. Morían en manadas, pero las criaturas que las seguían aprovechaban los cadáveres para acercarse más todavía. El avance se había detenido, pero aquello sólo representaba un breve respiro para las fuerzas imperiales. El estruendo de la batalla era ensordecedor, cañones rugientes, explosiones, aullidos y el jadeo inhumano de los tiránidos. Una gigantesca nube en forma de hongo surgió en el centro de la horda alienígena cuando el capítulo imperialis disparó de nuevo y lanzó cadáveres tiránidos y nievecientos de metros por el aire. En las reuniones de pelotón le habían indicado que debía disparar contra las criaturas tiránidas de mayor tamaño. Los sargentos decían que eso desorganizaría a las bestias más pequeñas. Para él, era un misterio que aquello fuera posible, pero había pasado toda su vida, incluso siendo ya adulto, obedeciendo órdenes, y no iba a empezar a desobedecerlas en un momento como ese. Sacó el cargador de energía ya vacío y metió otro con manos temblorosas. Se llevó el rifle al hombro y apuntó contra un monstruo enorme con una tremenda cresta que se alzaba en la parte posterior de la cabeza. Sus poderosas garras empuñaban un largo tubo de aspecto asqueroso, de cuyo extremo salía goteando un poco de limo verde. Varias criaturas de cráneo redondo y abultado lo rodeaban. De sus extremidades superiores surgían unas protuberancias huesudas. Apuntó al cráneo de la criatura más grande y abrió fuego, pero el disparo rebotó en la gruesa capa de hueso. Un cohete pasó aullando por encima del eforto hacia el gigantesco monstruo, pero se estrelló contra la excrecencia ósea de uno de sus protectores quitinosos. Se dio cuenta de que no lograría herir a aquel monstruo, así que cambió de objetivo en cuanto un alienígena asiseante clavó las garras en la parte superior del terraplén, después de conseguir escalar por la montaña de cadáveres. Le disparó en plena cara y le reventó la cabeza. El cuerpo se quedó anclado en el borde de la trinchera con las grandes garras clavadas en la tierra. Los soldados que lo rodeaban disparaban sin cesar a la masa de alienígenas. Sabían que para sobrevivir tenían que conseguir que llegaran a sus líneas. Pero Pavel se dio cuenta de que no iban a lograrlo. Uriel atravesó el torso de un hormagante con la espada y a otro le arrancó la cabeza de los hombros de una patada cuando intentó cruzar el borde del terraplén. Pasanius, que estaba a su lado, achicharró con el lanzallamas a un puñado de alienígenas que trepaban por encima de sus compañeros muertos. El hielo y la nieve se evaporaron por el calor al mismo tiempo que las gotas de primitium que caían al suelo lo derretían y abrían pequeños agujeros. El capitán vio que unos cuantos monstruos lograban entrar en la trinchera un poco más allá de donde él se encontraba. «¡Sargento, conmigo!» le gritó a Pasanius. Se bajó de un salto de la banqueta de la trinchera y echó a correr hacia la brecha en la línea de defensa, sin dejar de disparar con la pistola Volter. Los proyectiles explosivos destrozaron a unas cuantas criaturas un momento antes de que él se arrojara en mitad del grupo como un obús y empezara a lanzar con furia tajos a diestro y siniestro con la espada de energía. Los alienígenas murieron a decenas cuando los dos marines espaciales empezaron a abrirse paso entre ellos. Las garras arañaron las armaduras a una velocidad inhumana, pero aquellos guerreros se contaban entre los mejores soldados del emperador, así que ninguno de los golpes del enemigo logró detenerlos. Uriel sintió el odio ancestral por aquellas bestias recorrerle las venas y mató con un ataque incesante tras otro, sin parar, sin tener en cuenta su propia seguridad. Una progenie de hormagante se abalanzó contra él y lo hizo caer de rodillas. Una lluvia de garras quitinosas cayó sobre la armadura, y una de ellas consiguió atravesarla en la juntura entre la placa pectoral y la pieza de la cadera. De la herida saltó un chorro de sangre que se detuvo de forma casi inmediata por la rápida coagulación, que formó una capa protectora encima de la herida. Rodó sobre sí mismo y aplastó a unas cuantas bestias bajo su peso mientras manoteaba y pataleaba. Como un loco para librarse de las demás. Dio un codazo y sintió que se le rompía un hueso, luego, blandió la espada en un arco amplio que dejó miembros alienígenas amputados y cuerpos desventrados al paso de la afilada hoja. Se puso en pie con la espada en alto y notó que algo fuerte le rodeaba el brazo. Rugió de odio y lanzó un mandoble, que desvió en el último momento y clavó en la nieve de la pared de la trinchera al ver que era Pasanius. El sargento pasó al lado de Uriel y disparó un chorro de fuego a lo largo de toda la sección de la trinchera. Las tablas de madera se incendiaron y los alienígenas aullaron de forma chirriante mientras se quemaban, pero aparecieron más por encima del borde del terraplén y entraron de un salto en la trinchera. Los marines espaciales dieron media vuelta y lucharon con toda la habilidad y la ferocidad por las que eran famosos los adeptus startis. Hacían caso omiso de golpes que eran capaces de matar a un humano dos veces seguidas y combatían más allá de los límites del valor y de la resistencia física. De repente, unos instantes después, las pequeñas criaturas se hicieron a un lado y apareció una enorme bestia que avanzaba aplastando con sus patas acabadas en garras la masa de cadáveres alienígenas en su camino hacia ellos. El organismo guerrero medía tres metros de alto y estaba cubierto de placas de armadura. Los órganos internos relucientes de humedad se encontraban debajo de un exoesqueleto quitinoso. Seguido de un tejido grasiento. Abrió las fauces y soltó un chillido terrorífico al mismo tiempo que alzaba las extremidades rematadas en garras para atacar. La bioarma babeante que empuñaba escupió un pequeño chorro de algo parecido a una mucosidad verde. Uriel se echó a un lado, y la mucosidad arrancó un gran trozo de hielo de la pared de la trinchera que estaba a su espalda. Se puso de pie mientras el monstruo acababa de subir el terraplén y llegaba al borde de la trinchera, abriéndose paso a través de la nieve que cubría la parte superior. Le disparó a la enorme criatura los proyectiles que le quedaban y logró arrancarle unos cuantos trozos de armadura quitinosa, pero no consiguió detener su avance asesino. Pasanius bañó a la bestia con un chorro del lanzallamas, y el tejido graso que rodeaba los huesos chisporroteó y llenó el aire de la trinchera con un olor repugnante. Decenas de hormagantes la seguían. Uriel saltó hacia adelante para enfrentarse al monstruo y le lanzó un mandoble contra el tórax. Una de las extremidades acabadas en garras bajó con rapidez y bloqueó el ataque al mismo tiempo que la otra lo golpeó de lleno en la placa pectoral, lo que agrietó la ceramita y lo derribó al suelo. Rodó para amortiguar la caída, y luego se colocó a un lado de la bestia para propinarle un tremendo tajo en las patas a la altura de las gigantescas pezuñas. La criatura huyó de dolor y cayó de rodillas en la trinchera, donde manoteó en vano con las extremidades superiores. Pasanius se enfrentó a los hormagantes que intentaban aprovechar el hueco que había abierto la criatura de mayor tamaño. Capitán. Gritó el sargento. Lo sé. Contestó Uriel, que se colocó de un salto sobre la espalda del monstruo. La bestia tiránida se estaba esforzando por ponerse en pie, pero Uriel colocó la espada con la punta hacia abajo y se la clavó en el cráneo. El monstruo se quedó inmóvil de forma inmediata, y Uriel dejó escapar un rugido al sacar la espada seguida de un chorretón de sangre negra. Se bajó de un salto de la espalda de la criatura mientras Pasanius se abría paso a golpes entre los repentinamente aturdidos hormagantes. Uriel y el sargento no les dieron tiempo para recuperarse a las desorientadas criaturas y las mataron sin piedad. Uriel las mató sin compasión y odiándolas por haberlo llevado hasta aquel frenesí de matanza. La espada subía y bajaba de forma incesante, y la hoja quedó cubierta por completo de sangre a medida que avanzaba entre los cadáveres alienígenas. El combate que se estaba desarrollando a su alrededor fue desapareciendo, hasta que no logró ver más allá de la muerte que lo rodeaba, la sangre y el repentino miedo de las criaturas que no tenían voluntad propia y que habían perdido la capa protectora que suponía la comunicación con la mente superior. Unos pasos atronadores lo sacaron de su ensoñación sanguinaria. Vio que Pasanius salía volando por los aires y la sombra de otro monstruo gigantesco se alzaba en mitad de la niebla de hielo y de sangre. El carnifex, con un tamaño mayor que el de un dreadnought, chilló raspando entre. Si las placas que tenía en el interior de una mandíbula parecida a la de un tiburón. Tenía el caparazón agrietado y dañado. Su sangre alienígena salía por las numerosas heridas que había sufrido por todo el cuerpo. Se alzó por completo y tapó la luz del sol mientras cuatro garras gigantescas le apuntaban a la vez. La mandíbula se abrió todavía más, y un torrente de fuego bioplásmico de color verde esmeralda surgió del interior de la enorme boca. Uriel levantó los brazos para protegerse de la descarga de bioplasma, pero la fuerza del ataque alienígena lo tiró al suelo. Se esforzó por ponerse en pie. Un fluido verde le cubría el visor y lo había dejado ciego a efectos prácticos. Dio un tajo a ciegas y notó que atravesaba carne alienígena. El suelo se estremeció cuando el carnifex se le acercó y los sensores del casco de Uriel detectaron delante de su cara el calor del aliento de la bestia. Hasta Dor sintió que perdía el control de su forma espiritual a medida que se acercaba al fuego frío que había en el centro de la mente enjambre. Una presencia gigantesca con la frialdad propia del corazón de un glaciar bañó su alma con agua helada y sintió el eco de esa presencia rebotar contra los lados del valle como un río subterráneo en una caverna profunda. Allí estaba, aquello era el control, aquello era el corazón de esa fríamente. Sintió su percepción sólo como parte de algo de un tamaño mayor hasta un punto inimaginable y en los límites de esa percepción supo que aquello también era consciente de su presencia. Unos fríos tentáculos de horror se dispusieron a atraparlo, pero su espíritu ya estaba regresando al cuerpo. Hasta Dor abrió los ojos y se puso en pie sin dificultad. Los guerreros que le habían prestado parte de su fuerza también se pusieron en pie. El capellán parpadeó al recobrar la visión normal. A su alrededor rugía la batalla, pero él se sentía desconectado de todo aquello, su espíritu se resistía a las barreras de la carne mortal y a las limitaciones que imponía. Los mortificadores y los guardianes de la muerte combatían contra los tiránidos que los rodeaban, en un esfuerzo por impedir que rompieran el trance en que se encontraba momentos antes. El capitán Vannen se acercó hasta él, con la armadura cubierta de sangre. ¿Y bien? Le preguntó. ¿Ya lo sabe? Ya lo sé, le contestó hasta Dor. Pavel lanzó su última granada hacia la masa de criaturas y se agachó cuando la onda expansiva de la explosión desmontó parte de la trinchera. Ya no tenía miedo. Actuaba simplemente en respuesta al entrenamiento y a la adrenalina. Le habían ocurrido. Tantas cosas que ya no podría hacer nada si el miedo se apoderaba de su cuerpo. El propio sentido de conservación había atenazado el pavor y lo hacía seguir adelante. Disparaba, acuchillaba y empalaba a todas las criaturas alienígenas que se le ponían por delante. Recuperaba de los muertos la munición y las armas que podía cuando se quedaba sin ellas. Tropezó y cayó sobre los cadáveres en proceso de disolución de dos soldados vestidos con los abrigos del regimiento de Krieg. Se golpeó la cara con el arma de los muertos al caer. Notó la frialdad del metal mientras veía como un cieno apestoso carcomía la carne de sus camaradas. Pavel se echó atrás. Y escupió un poco de sangre mientras se ponía en pie. Una luz verdejada iluminó la trinchera y vio un monstruo gigantesco con un caparazón de colores intensos que se abría paso a través del terraplén de la trinchera al mismo tiempo que vomitaba un fuego verde por entre sus enormes mandíbulas. Varias decenas de criaturas y se antes se esperaban detrás de ella, preparadas para inundar la trinchera. Distinguió a un sargento de los oltremerins tumbado sobre la nieve, inconsciente, y al mismo capitán que lo había salvado de las gárgolas, que estaba tirado en mitad de un charco humeante de la sustancia verde disparada por él. Monstruo. Pavel actuó sin pensar y se colocó al hombro el arma de los artilleros de Uriel. Rezó para que hubieran cargado el lanzacohetes antes de morir. Uriel se arrastró hacia atrás con patadas desesperadas mientras se intentaba limpiar el visor del bioplasma siseante. Levantó la vista y vio la muerte reflejada en los ojos del carnifex. Eran de color negro, sin párpado y desprovistos de vida, como los de una muñeca. Notó la pared de la trinchera en la pared y supo que no tenía a dónde ir. Alzó el brazo de la espada, pero ya sabía que era demasiado tarde. Un instante después, sintió pasar una corriente abrasadora delante de la cara y algo impactó al carnifex en mitad del cráneo. Una potente onda expansiva azotó a Uriel y le cayó encima una lluvia de fragmentos de hueso. Cuando la bola de fuego de la explosión se disolvió, levantó la vista de nuevo y vio a través de una nube de humo que la cabeza del gigantesco cuerpo había desaparecido. En su lugar, no quedaba más que una cuenca ósea quemada y ensangrentada, desde donde salían. Regueros de cerebro derretido y esquirlas de hueso. El carnifex se tambaleó unos momentos, hasta que el cuerpo se dio cuenta de que estaba muerto y las rodillas se doblaron. La gigantesca criatura se derrumbó y Uriel rodó hacia un lado para que no lo aplastara. El impacto lanzó por los aires hielo y bioplasma manchados de sangre. Al otro lado de la trinchera, vio a un soldado con la insignia de la legión de defensa de Erebus pintada en el casco y un lanzacohetes al hombro. Se levantó en el mismo momento en que una horda de hormagantes se colaba por el agujero abierto por el carnifex. Alzó la espada y cargó contra ellos. Pavel tiró a un lado el lanzacohetes humeante y le dio la vuelta con prisas a uno de los cadáveres de los artilleros del regimiento de Krieg en busca de más armas. Desenfundó la pistola láser y le sacó de un tirón la espada que llevaba en una vaina ancha. El filo de la hoja era cerrado y pesaba bastante. Pavel reconoció lo que era, aunque jamás había utilizado una arma semejante, una espada sierra. Buscó el botón de encendido y lo encontró en la base de la empuñadura. La espada rugió al ponerse en marcha. Echó a correr hacia donde el capitán de los oltremerins luchaba de forma desesperada con la horda de bestias que entraban en la trinchera. Dio un tajo horizontal con la pesada espada sierra y sintió como el arma se estremecía mientras atravesaba los huesos alienígenas y lo empapaba de fluidos vitales. Disparó contra la masa de criaturas, mató a una y arrancó la espada del cadáver de otra al mismo tiempo. Pavel luchaba sin la habilidad del capitán de los oltremerins, pero el miedo y el deseo de proteger su hogar le proporcionaban la furia y el valor que lo compensaba. Entre los dos contuvieron a los alienígenas como héroes de leyenda. Empezó a dolerle el brazo por el peso y empuñó la espada con las dos manos cuando la pistola láser se quedó sin carga. Partió por la mitad a otra criatura aullante a la vez que un gigante de armadura azul se unía a ellos, un sargento con un brazo plateado reluciente. Sonrió al matar otro alienígena y pensó en lo que le contaría hoy a Yasolán cuando todo aquello acabara. Intentó sacar la espada sierra del pecho de otra criatura, pero la hoja aserrada se había quedado atascada en el exoesqueleto óseo. Tiró de nuevo con desesperación en el mismo momento en que otra criatura pasaba de un salto la barricada de la trinchera. Le atacó con las garras a la cabeza, y Pavel se tuvo que echar a un lado. Pero no fue lo bastante veloz y una de las garras lo golpeó en el casco y se lo arrancó. Otro par de patas con garras situadas a la mitad del cuerpo le atravesaron la ropa. Pavel sintió un fuerte dolor en las terminaciones nerviosas. Un chorro de sangre saltó y cayó al suelo. La nieve derretida por las entrañas le golpeó en la cara. Pavel rodó sobre sí mismo, desenvainó el cuchillo de combate y lo empuñó por delante en mitad de una neblina de agua roja y lágrimas de dolor a tiempo de meterlo en la garganta de la bestia cuando se abalanzó sobre él. Las garras lo arañaron mientras moría. Pavel sacó de un tirón el cuchillo y se lo clavó en el cráneo. Soltó el cuchillo y se puso en pie con debilidad, utilizando la pared de la trinchera para apoyarse. Tenía la visión enturbiada y las piernas le temblaron cuando una oleada de náuseas lo invadió. Se desabrochó con dedos torpes el abrigo y vio que por la profunda herida salía un reguero de sangre pegajosa. Una garra negra rota sobresalía del corte. Pensó, somnoliento, que aquello era muy raro. La herida no le dolía. No sentía nada. Se preguntó el motivo, pero no le llegó la respuesta porque se desmayó y cayó boca abajo en la nieve ensangrentada. Estaba inconsciente antes de llegar al suelo. Uriel corrió por los pasillos serpenteantes de las trincheras hacia donde vio que un grupo de guerreros de armadura negra estaba montando en un escuadrón de cinco transportes blindados de personal Rhino. El coronel Ravelac estaba enviando a las reservas de la segunda trinchera para estabilizar el frente y también estaba movilizando a la tercera línea. Las defensas aguantaban, pero por los pelos. Si los tiránidos mantenían aquel feroz ritmo de ataque, tan solo era cuestión de tiempo que la línea del frente cayera. Saltó por encima de montones de cadáveres dejando atrás combates desesperados para llegar al saliente sur, donde los Rhino rugían mientras los conductores aceleraban los motores. Vio al capitán Vanen, de los guardianes de la muerte, y la armadura con rebordes de hueso del capellán Astador, que recorría las filas de marines arrodillados y administraba la bendición del Mortis Startis a cada uno de ellos. El capitán Vanen se levantó al ver que Uriel se acercaba y se puso en su camino. —¿Qué están haciendo? —le preguntó Uriel. —Lo que debe hacerse para mantener la línea, contestó Vanen mientras le impedía el paso. —Van a adentrarse en las líneas alienígenas, ¿verdad? —Sí. El capellán Astador ha localizado al que al parecer controla esta parte del enjambre tiránido. —¿Qué? ¿Cómo? —Los espíritus de sus antepasados lo han guiado hasta la criatura. —¿Lo dice en serio? —Por supuesto —afirmó Vanen. —Confío por completo en su juicio al respecto. Uriel se quedó sorprendido. Oír que un marín espacial era capaz de poner tanta fe en semejante ritual supersticioso le parecía increíble, pero estaba ocurriendo delante de sus propios ojos. Se preguntó qué habría hecho Idaeus. Uriel asintió y frunció el entrecejo. —Muy bien, voy con ustedes. Vanen arqueó las cejas. —¿De verdad? —Sí. Si podemos acabar con esto, necesitarán toda la ayuda que puedan tener. Vanen miró con atención el rostro de Uriel en busca de una señal, por si tenía algún otro motivo para acompañarlos, pero al no verlo, le dio una palmada en la hombrera. —¡Qué así sea! —Busque un transporte y vámonos. Uriel trotó hacia donde se encontraban los reinos y, al darse cuenta de que no cabría en el interior, se subió al techo del más cercano. Estaba pintado por completo de negro y las placas de metal estaban ancladas con pequeños pernos con la punta moldeada en forma de cráneo de bronce. El extremo de cada tubo de escape estaba rematado con una calavera sonriente. El humo azul y aceitoso salía de la boca de cada una de ellas. El motor rugió y Uriel se agarró al reborde del techo mientras los demás mortificadores y los siete miembros de los guardianes de la muerte se subieron a bordo de los cinco transportes. El rainow giró un poco cuando las orugas intentaron encontrar agarre en el suelo cenagoso, antes de salir disparado hacia adelante cuando por fin lo lograron. Habían colocado unas gruesas planchas de madera sobre la trinchera, y el rainow pasó de un salto el reborde helado para caer sobre la nieve del otro lado. El rainow de Uriel se puso en cabeza de una cuña de transportes que se dedicó a aplastar a los alienígenas. Que no fueron lo bastante rápidos para apartarse. Los chillidos alienígenas se hicieron más agudos cuando reaccionaron a la amenaza de los intrusos que tenían entre ellos, y una parte del enjambre cambió de dirección para lanzarse a la carga e interceptar a los rainows. Decenas de monstruos armados con garras se acercaron a grandes saltos, y Uriel se hirguió un poco al mismo tiempo que la escotilla frontal superior se abría y un guerrero de los mortificadores se asomaba para empuñar el volter de asalto allí montado. Amartilló el arma y comprobó que el cargador estaba lleno antes de apretar el gatillo y mover el volter de izquierda a derecha para abrir un camino por el que pudiera pasar el rainow. Uriel tuvo que agarrarse con fuerza para mantenerse encima del vehículo cuando éste comenzó a dar bandazos al atravesar la horda de alienígenas. Empuñó la espada con la otra mano mientras los vehículos aplastaban a los alienígenas en su camino hacia la monstruosa criatura jorobada que se encontraba en el centro del enjambre. Aquel cuerpo segmentado y reluciente por la mucosidad que lo cubría retemblaba al moverse, y Uriel sintió, a pesar incluso de lo lejos que estaba todavía, que una sensación de miedo le impregnaba el alma a medida que el rainow se acercaba. El centelleo de unas garras lo llevó de regreso al presente con un sobresalto cuando un hormagante saltó hacia él desde el enjambre. Alzó la espada justo a tiempo y partió a la criatura por la mitad. La velocidad del rainow había disminuido. Las decenas de bestias habían conseguido agarrarse a los costados del vehículo a medida que se acercaba. Los cadáveres alienígenas estaban empezando a atascar las orugas, lo que había permitido que treparan para colocarse en el techo. Uriel dio mandobles a diestro y siniestro para impedir que los monstruos llegasen hasta el artillero que seguía disparando contra la masa de criaturas. El viento lo azotaba mientras el rainow continuaba avanzando. La onda expansiva de una explosión a su espalda bamboleó el vehículo. Se arriesgó a echar una mirada por encima del hombro y vio que el segundo rainow ardía por los cuatro costados. Las llamas salían con fuerza por el casco partido. Varios marines espaciales envueltos en llamas lograron escapar de aquel infierno, pero sin dejar de disparar mientras ardían. Decenas de criaturas y seantes los rodearon y, muy poco después, los guerreros desaparecieron bajo una oleada de cientos de garras y de mandíbulas. Uriel intentó adivinar de dónde había procedido el disparo y vio un monstruo grotesco que se deslizaba flotando a poca altura por encima de la nieve. Su larga y sinuosa cola azotaba el aire por debajo de la cabeza bulbosa. Debajo de la boca siseante se asomaban unas extremidades inútiles y un halo de energía chisporroteante rodeaba los repliegues de piel que tenía bajo el cráneo. El monstruo soltó un siseo más fuerte todavía y se giró hacia el rainow, como si hubiera percibido el escrutinio de Uriel. El capitán de los Oltremerín se echó hacia adelante y golpeó con el puño la hombrera del artillero. A la una en punto. Le gritó mientras le señalaba con la espada a la bestia. El artillero asintió y el volter de asalto rugió de nuevo al disparar un huracán de proyectiles explosivos contra el monstruo. Uriel vio que alrededor de la bestia chasqueó una descarga de luz púrpura y soltó una maldición cuando se dio cuenta de que estaba indemne. A continuación, de forma casi inmediata, apareció una aura de energía psíquica centelleante rodeando la cabeza de la criatura. Uriel se agarró con más fuerza todavía al rainow, sabía lo que vendría a continuación. Un rayo de pura luz blanca surgió de la deforme cabeza del monstruo e impactó contra la parte frontal del vehículo. Uriel salió despedido por los aires a causa del impacto. Logró agarrarse a una barra lateral del rainow en el último momento y pataleó intentando posar las piernas en el reposapiés de ese lado. El rainow se desplazó hacia un costado, pero el blindaje, bendecido hacía poco, logró resistir ante el ataque de aquella abominación. Bajo los pies de Uriel saltaron chorros de nieve manchada de fluidos corporales mientras seguía esforzándose por mantenerse agarrado. Una criatura huyente se lanzó a por él, pero la mató de una patada mientras más hormagantes se acercaban. Repartió más ablazos y patadas, y partió huesos y abrió cráneos. Recuperó el equilibrio y envainó la espada para subirse al techo de nuevo, al mismo tiempo que el rainow se enderezaba. Uriel sabía que no tendrían la suerte de sobrevivir a otro impacto de un disparo de la criatura de la disformidad. Al levantar la vista se dio cuenta de que el conductor había llegado a la misma conclusión. La bestia flotante se encontraba ya delante de la parte frontal del rainow. Levitaba hacia atrás en un intento de huir, pero no había escapatoria posible. El parachoques dentado del transporte se estampó contra el cuerpo deforme y lo arrastró debajo de las orugas blindadas del vehículo lanzado a toda marcha. Uriel oyó un satisfactorio crujido cuando la criatura quedó aplastada bajo el peso del rainow. Miró atrás y vio la mancha del cadáver machacado sobre la nieve mientras el vehículo seguía la marcha. La carga había quedado detenida, pero los cuatro rainows supervivientes estaban a distancia de ataque de su objetivo. Uriel vio, desde la posición ventajosa que tenía sobre el techo del rainow, un rápido movimiento en el enjambre cuando su dirigente alertó a sus criaturas gregarias del peligro en que se encontraba. Con una precisión que no había visto más que en los desfiles más exactos, secciones enteras del enjambre de bestias alienígenas cambiaron de dirección y abandonaron su ataque a las trincheras para acudir en ayuda de la criatura principal. Los disparos de los rainows acribillaron a la asquerosa bestia, que retiró la cabeza con antenas al interior del caparazón mientras los proyectiles estallaban a su alrededor. Un momento después, una energía chisporroteante relució alrededor de esa cabeza, y la sensación de temor que Uriel había notado hasta ese momento se incrementó todavía más. Le pareció que el horror natural que sentía hacia aquella criatura iba a vencerlo debido a lo extremadamente ajeno que era a cualquier sentimiento humano, hasta que de repente pensó en el portador de la noche sin querer, cuya maldad tan increíble le hizo reírse ante la insignificancia de aquella criatura. Los organismos guerreros que la protegían se apresuraron a defenderla mientras los rainows se detenían casi en seco al lado de la enorme bestia. Los marines espaciales desembarcaron con rapidez y precisión. Uriel se bajó del techo del transporte de un salto y cayó sobre la cabeza del monstruo más cercano. Sintió que los colmillos se partían bajo las botas y rodó para amortiguar el impacto. Le atravesó la cabeza ensangrentada con la espada reluciente y cargó sobre la nieve hacia la siguiente bestia. Unas garras gigantescas rasgaron el aire en su dirección, pero Uriel se agachó y esquivó el ataque, para luego propinar un tremendo tajo en el abdomen del monstruo. De la herida saltó un colosal chorro de sangre. El fuerte chillido de dolor alienígena lo cortó Uriel en seco al clavarle la espada en plena. Garganta. Se vio rodeado por más criaturas y se esforzó por abrirse paso hacia la gigantesca bestia dominante. Varias garras y pezuñas afiladas lo golpearon, pero no le importó el dolor. Sintió que lo envolvía de nuevo una neblina negra y blandió la espada de un lado a otro, cortando miembros y abriendo vientres en su carga frenética. Oyó un rugido de odio animal y se giró para localizar el origen de un aullido tan primitivo antes de darse cuenta de que era él. Asombrado de aquella pérdida de control, el combate se convirtió en una danza que se desarrollaba a paso lento y con claridad absoluta. Vio que los mortificadores formaban un cordón de seguridad alrededor de los siete miembros de los guardianes de la muerte, que se dedicaron a meter bombas de fusión en la carne segmentada y temblorosa de la bestia dominante. Vio los ojos negros y sin alma del monstruo, que se había dado cuenta de que estaba a punto de morir. Mientras lo miraba, la cabeza cornuda parecida a la de un escarabajo salió del caparazón y le golpeó en el pecho, clavándole los cuernos en profundidad, lo alzó en el aire. Un enorme orificio repleto de dientes se abrió bajo los cuernos y Uriel se vio impotente para impedir la caída en aquellas fauces. Se agarró a uno de los cuernos con una mano e intentó por todos los medios salir de allí. Los ojos del monstruo desaparecieron detrás de unas membranas cuando parpadeó antes de cerrar el orificio alrededor del cuerpo del marine espacial. Uriel sintió que los colmillos atravesaban la armadura y supo que la increíble fuerza de aquella bestia partiría en muy poco tiempo las placas blindadas. El capitán le dio la vuelta a la espada y apuntó hacia abajo con ella. Notó cómo los colmillos le llegaban a la carne y la sangre comenzaba a manar. Clavó la hoja en el cráneo quitinoso de la bestia. Rugió mientras se la clavaba en el cerebro al mismo tiempo que un brillo cegador iluminaba, de repente, el mundo. Una ola de calor repentino lo azotó cuando estallaron las bombas de fusión que habían colocado los guardianes de la muerte y sintió que la bestia aflojaba su presa. El suelo nevado subió a su encuentro y dejó escapar un gruñido cuando le golpeó con fuerza en la cara. Un silencio sepulcral envolvió el valle, y hasta Uriel fue capaz de sentir la aguda sensación de pérdida que atravesó todo el enjambre tiránido. Se soltó a sablazos de la enorme mandíbula que lo mantenía inmovilizado y sacó las piernas del orificio gelatinoso. Sintió que una mano lo agarraba por el hombro y lo ayudaba a ponerse en pie. Vio al capitán Vanen y al resto de los marines espaciales alejarse del cadáver quemado de la monstruosa criatura en dirección a los reinos. Vámonos, le dijo Vanen con voz enfadada. Está muerta. Debemos irnos. Sí, contestó Uriel con un jadeo, y caminó trastabillando detrás del capitán de los guardianes de la muerte. Lo único que sentía mientras se subía al reino chamuscado y cubierto de fluidos alienígenas era vergüenza mientras recordaba el ataque de furia incontrolada que había sufrido. Ya habían pasado unas cuantas horas desde que había anochecido para cuando resonó la señal que indicaba que todo estaba despejado. Al morir la criatura que dirigía el enjambre, el ataque de los tiránidos se había derrumbado y los alienígenas habían echado a correr en círculos, presas de la confusión y del pánico, al haberse quedado la mayoría sin una voluntad que los controlara. Los feroces contraataques de los marines espaciales y las andanadas disciplinadas de artillería acabaron en poco tiempo con las escasas criaturas que parecían capaces de actuar de un modo independiente, y cuando la temperatura bajó a 20 grados bajo cero, la mayoría de los tiránidos se quedaron congelados en el mismo sitio donde estaban. Algunos sobrevivieron al excavar agujeros en la nieve, donde las reservas aumentadas de grasa les permitieron entrar en una especie de estado de hibernación muy corto, pero eran muy pocas criaturas y estaban muy alejadas entre sí. Sin embargo, no existían los recursos necesarios para buscarlas, ya que aquellas temperaturas tan bajas prohibían toda clase de operaciones que no fuesen esenciales entre los defensores. Una operación de ese tipo era la que estaban llevando a cabo las fuerzas imperiales, que se estaban retirando hacia la segunda línea de trincheras. Los coroneles Tagli y Rabelak se habían dado cuenta de que la primera línea no resistiría otro ataque y habían tomado la decisión de retirarse a continuación de lo que proclamaron como una gran victoria. Sin embargo, el reconocimiento aéreo había informado de la llegada de más enjambres, de al menos el triple de tamaño del de aquella vanguardia que habían derrotado, y en cada uno de ellos había bestias que rivalizaban en tamaño con los titanes de combate. El alto mando no se hacía ilusiones, aquella victoria no era más que el aplazamiento de la ejecución.